Capítulo 31 Despedida Motas de color bailaban en el aire alrededor de Reivin mientras estaba sentado en un trance meditativo. Las motas de maná se fusionaron lentamente alrededor de su cuerpo mientras formaban un remolino de maná que se absorbía en la parte superior de su cabeza. Podía sentir la energía que fluía a través de su cuerpo fluctuar a un ritmo constante hacia arriba y hacia abajo mientras mantenía su ritmo de absorción del maná a su alrededor. Su nivel de habilidad en meditación lo mantuvo centrado y tranquilo. Con los ojos cerrados, todavía podía sentir los diferentes elementos del maná desde que su habilidad sentir maná había alcanzado el nivel 50. No era preciso, ya que no podía sentir motas individuales de maná, pero podía hacer una especie de de un mapa de vista mental donde podía ver dónde se congregaban los diferentes elementos en bolsas más concentradas. Me pregunto si puedo ejercer diferentes niveles de fuerza en lugares específicos para separar aún más los elementos. Reivin pensó con el ceño fruncido de concentración. Ejerció su voluntad en su habilidad de absorción de maná. El maná se aceleró en su giro, y mientras lo tenía acelerado, trató de llevar su voluntad a un lugar diferente para tratar de ralentizarlo. No pasó nada. Relajó su concentración en mantener el giro acelerado y lo intentó de nuevo. La habilidad se negaba a cambiar. A medida que se concentraba más en reducir la velocidad de una parte, cometió un error al mantenerla acelerada, y cuando volvió a concentrarse en acelerar, la desaceleración desapareció. Aparentemente, su habilidad era todo o nada, por lo que permitió que la habilidad volviera a su estado equilibrado de absorción. ¿Tal vez hay algo más que pueda probar? ¿Qué hay de construir una valla con mi propio maná? Con ese nuevo pensamiento, Reivin sacó un hilo de maná puro. Localizó una región en el maná arremolinado donde se concentraba un grupo de maná de fuego, y dirigió su maná para cortar la región entre él y las otras motas de maná. Mientras se concentraba en mover su maná puro a su lugar, su concentración en absorción de maná se desvaneció y la masa arremolinada de maná amenazó con disiparse. Con sudor en la frente, Reivin volvió a centrar su concentración para mantener la absorción de maná girando. Sin embargo, su control sobre su maná puro comenzó a vacilar mientras lo hacía. Puedo manipular mi propio maná independientemente de la masa arremolinada de maná ambiental, por lo que ya está un paso por delante de lo que estaba intentando antes. Creo que estoy en el camino correcto, así que solo necesito practicar cambiando mi enfoque de un lado a otro en rápida sucesión. Puedo aplicar algo de fuerza como si estuviera girando un trompo a la absorción de maná, y luego, mientras lo vigilo pero no ejerzo mi voluntad sobre él directamente, puedo cambiar mi enfoque al hilo de maná. Reivin puso el pensamiento en acción y pasó la siguiente hora practicando el ejercicio que se le había ocurrido. Logró algunos avances al poder manipular su maná mientras absorbía simultáneamente el maná ambiental, pero era como enhebrar una aguja en movimiento. Tuvo que comenzar dirigiendo el maná giratorio con su propio maná puro a una velocidad más lenta. Una vez que el hilo de maná puro se acercó más y más a la demarcación de los elementos en los que se estaba enfocando, tuvo que igualar la velocidad de rotación mientras intentaba apuñalar el hilo de maná a través del borde mientras anclaba su velocidad para igualar el remolino de maná. Fue increíblemente agotador mentalmente. Eventualmente, el agotamiento mental de mantener la concentración de intercambio lo afectó. Dejó que la habilidad de absorción de maná se disipara y recuperó su maná puro. Era hora de que él tomara un descanso por el día. Suspiró mientras se levantaba de su cama para dirigirse a la sala de estar. La nueva casa a la que se habían mudado tenía un diseño diferente al de su casa anterior, y en lugar de salir de su habitación directamente a la sala de estar, tuvo que atravesar un pasillo. Sus padres tenían el dormitorio principal que ocupaba la mayor parte del espacio en el lado opuesto del pasillo donde él y sus hermanas tenían sus propias habitaciones, sus hermanas compartían una. Se abrió camino hacia el espacio abierto de la sala de estar. En lugar de colocar la puerta en el centro entre la sala de estar y el área de la cocina, la puerta del frente se colocó en la sala de estar con la puerta de atrás hacia un lado en el lado de la cocina con el pasillo colocado en el centro entre los dos. Raven salió a la sala de estar para ver a su madre trabajando en su telar como de costumbre. Podía escuchar la risa de sus hermanas provenientes del patio trasero mientras se dejaba caer en un sofá en una postura relajada. ¿Cómo estuvo tu meditación? Ameline preguntó sin detener sus movimientos trabajando en el telar. ¿Estuvo bien? Intenté hacer algo nuevo y fue realmente difícil. ¿Oh? ¿Qué fue eso nuevo que probaste? Raven se sentó y le explicó a su madre sus pensamientos sobre la separación del maná ambiental y las soluciones que había intentado. En lugar de ofrecer consejos sobre cómo dividir su concentración de manera más efectiva o enhebrar su maná en el lugar adecuado, su madre inclinó la cabeza hacia atrás y se rió. Raven dijo después de un momento para calmarse. Estoy justo aquí. ¿Puedes venir a mí para pedir consejo? ¿Qué te llevó a querer separar el maná ambiental? Pensé que si podía separar el maná en sus propios elementos, podría practicar mi afinidad al mismo tiempo, dijo Raven. Bueno, no te equivocas, dijo Ameline. Raven apretó el puño y asintió con una sonrisa. Lo sabía. Sin embargo, su enfoque fue incorrecto. Déjame preguntarte esto. ¿Qué hiciste para desbloquear la afinidad de hielo? Utilicé mi maná de fuego para absorber todo el calor del maná con el que estaba trabajando. Exactamente. Tomaste un hilo de maná puro, lo sintonizaste con el fuego y luego lo usaste como un imán para atraer el resto del maná de fuego. Raven se dio cuenta y se golpeó la cabeza. Entonces, en lugar de tratar de separar manualmente cada pequeña bolsa de elementos, necesito atraerlos a todos al mismo lugar. Debería haberme dado cuenta de eso considerando todas las motas de maná que no estaban concentradas juntas. Ni siquiera pensé en qué iba a hacer con eso. No te rindas por eso, dijo Ameline con una sonrisa. Todos tienen que explorar y cometer errores cuando intentan resolver las cosas por sí mismos. Así es como funciona el mundo. Si supieras cómo lograr lo que querías cada vez, ¿cuál sería el punto de los maestros y maestros? Relaciones de aprendiz. De todos modos, lo que quieres hacer para lo que estás trabajando es crear muchos hilos de maná y lanzarlos al remolino como los rayos de una rueda. Al principio, no importa demasiado si igualas la velocidad de tu maná a la velocidad de tu absorción de maná, sólo sácalos y muévete aproximadamente a la misma velocidad. Luego, alterna la infusión de cada hebra con un elemento diferente y concéntrate en absorberlo como el maná ambiental. El verdadero truco de este ejercicio es no absorber el maná ambiental en tus propias hebras de maná, sino simplemente anclarlo a las hebras. Una vez que tengas todo el maná ambiental anclado a tus radios de maná, puedes mover lentamente los radios hasta que todos ocupen un cuadrante diferente. Los radios de maná con todo el maná ambiental anclado a ellos amplificarán la atracción magnética, y todo lo demás, el nuevo maná ambiental introducido a través de la absorción de maná se filtrará automáticamente al cuadrante adecuado. Raven sacudió la cabeza ante lo innecesariamente complicado que había hecho las cosas. Ya había aprendido a hacer lo que ella estaba describiendo y, sin embargo, no había pensado en eso en absoluto. Siempre me he considerado bastante inteligente, y mi avance en habilidades parece respaldar eso. Sin embargo, un verdadero genio no habría cometido un error tan tonto como para ignorar por completo una técnica que ya había utilizado. Todavía tengo que trabajar más duro. Toc toc. Raven hizo a demanda levantarse de su posición en el sofá para abrir la puerta, pero sus hermanas se levantaron de un salto y lo golpearon. Demasiado lento, dijo Kiley, Griley, mientras corrían hacia la puerta. Lo abrieron y miraron a la persona que estaba parada frente a ellos. Raven escuchó una voz familiar que venía del otro lado de la puerta. Hola, escuché que albergas aventureros itinerantes. Estamos aquí para holgazanear. Kiley se quedó allí por un momento con la mano todavía en la puerta. Solo miró a la persona en la puerta por un par de segundos, y luego casualmente se lo cerró en la cara. Las dos niñas corrieron de regreso a sus lugares donde habían estado jugando en el piso de la sala. Toc toc. Los gemelos una vez más saltaron para correr hacia la puerta con el mismo nivel de emoción que antes. Kiley abrió la puerta, echó un vistazo a la persona y, antes de que pudieran abrir la boca, les cerró la puerta en la cara. ¿Quién está en la puerta, Kiley? Raven dijo con exasperación. Un charlatán, dijo Kiley. Un charlatán, gesticuló Rilei. No trama nada bueno, dijo Kiley. No trama nada bueno, repitió Rilei. Raven puso los ojos en blanco mientras se levantaba. Apartó a las dos chicas del camino mientras se movía para abrir la puerta. Abrió la puerta para ser recibido por un sonriente Taylon. Kimberly estaba de pie detrás de él con una expresión de aburrimiento en su rostro. La sonrisa de Taylon se hizo más amplia, abrió los brazos para abrazarlo y, cuando abrió la boca para saludar a su amigo, Raven le cerró la puerta en la cara. Un ahogado oye. Vino del otro lado. Sí, un charlatán, dijo Raven con un guiño a sus hermanas. Cayeron en un ataque de risa por la broma de su hermano. Raven abrió la puerta una vez más y les hizo señas a los dos para que entraran. Taylon se acercó y le dio un gran abrazo de oso. Kimberly simplemente sonrió cortésmente con un movimiento de cabeza mientras entraba a la casa. Los dos tenían mochilas grandes que contenían su equipo, y Raven pudo ver que ya habían comprado su armadura y otras necesidades además de la comida. Kimberly se acercó a las dos niñas que jugaban en el suelo y se dirigió a ellas con las manos en las caderas. Soy un charlatán, ¿verdad? Levantó una ceja a los dos. Kylie y Rilay se levantaron y se abrazaron a una pierna mientras seguían riéndose. Hermana mayor Kim. No nos referimos a ti, dijo Kylie. Sí, te protegeremos del hombre malo, dijo Rilay. Kimberly miró a las dos chicas con una expresión severa en su rostro. Kylie y Rilay simplemente le devolvieron la sonrisa. Kimberly no pudo mantener su expresión burlona por mucho tiempo, y sonrió mientras se inclinaba y les daba un abrazo a las dos niñas. Veo que ya tienes tu equipo. Raven le dijo a Taylon mientras veían a las niñas comenzar a jugar. ¿Ya te has registrado en el gremio de aventureros? Sí, nos encargamos de todo eso primero, asintió Taylon. Los dos tomaron asiento en el sofá. Taylon se inclinó y le susurró a Raven. Hombre, te diré una cosa. Esa recepcionista era muy linda. ¿Qué fue eso? Kimberly miró hacia arriba con una mirada aguda a Taylon. Estaba diciendo que la recepcionista no podía compararse con mi linda novia, dijo Taylon. El sudor apareció en su frente cuando Kimberly lo miró con los ojos entrecerrados. Uh, volvió a jugar con los gemelos. Raven y Taylon se pusieron al tanto de las cosas que habían estado haciendo en los meses transcurridos desde que la familia de Raven se mudó a Magrón. Ahora que estaban aquí, y aparentemente bien preparados, finalmente podrían trasladarse al calabozo en los próximos días. Todavía tenían que viajar a través de bosques y llanuras, pero había mucho menos desierto en dirección a la cordillera ya que había muchas tierras de cultivo y comunidades agrícolas a lo largo de la ruta. La idea de tener que viajar a través de algún desierto le recordó a Raven las coronas de flores que habían hecho sus hermanas. Oigan, Kiley, Griley, ¿creen que pueden hacer algunas coronas de flores para Taylon y Kimberly e incorporarlas a los caballeros de las flores? Taylon lo miró con escepticismo, y Raven respondió con un gesto que decía confía en mí. Taylon se encogió de hombros y lo siguió mientras miraba a los gemelos. De ninguna manera. Dijo Kiley. De ninguna manera. Griley repitió. Big Siskin puede ser la dama de las flores, dijo Kiley. Pero Taylon será el ladrón de flores, concluyó Riley. Taylon puso los ojos en blanco con exasperación mientras los gemelos se reían. Kimberly miró entre los gemelos y los dos niños sentados en el sofá con confusión. Aquí, déjame mostrarte, dijo Raven mientras se levantaba. Regresó a su habitación y agarró la corona de flores de laurel que aún estaba en perfectas condiciones. Ninguna de las flores se había marchitado y parecían recién cortadas. Todavía estaban regordetas y flexibles con la humedad. Regresó a la sala de estar y se lo entregó a Taylon. Hicieron esto hace varios meses, dijo Raven. Taylon lo aceptó y lo inspeccionó. Volvió a mirar a Raven con confusión evidente en su rostro. Parece que fue recogido esta mañana, dijo Kimberly mientras se acercaba. Miró a Raven sorprendida, dijiste que recogieron estas flores hace meses. Así es, dijo Raven asintiendo. Se inclinó para susurrarles a los dos. Tengo una habilidad de evaluación, y cuando inspeccioné esto, obtuve la capacidad de inspeccionar objetos mágicos. Esta corona de flores se llama la corona de laurel del caballero de las flores, y reduce su presencia a depredadores y hace que otras criaturas del bosque desconfíen de ti. Kimberly jadeó y Taylon abrió mucho los ojos ante la revelación. Oye. Sin secretos, dijo Kiley. Sin secretos, repitió Riley. Solo estábamos elogiando su artesanía, dijo Raven. Sí, es hermoso, dijo Kimberly. Kiley y Riley sonrieron ante el cumplido. Definitivamente quiero uno. Claro, Vixis, dijo Kiley. Supongo que también podemos hacer uno para el malo, dijo Riley. ¿Por qué soy el malo? Taylon se quejó. No sé, dijo Kiley. Solo necesitábamos uno, dijo Riley. Así que eres tú, las dos chicas se rieron ante la expresión de dolor en el rostro de Taylon. Bien. Supongo que puedo ser el ladrón de flores, admitió Taylon. Ja ja, ya. Kiley, Riley, saltaba arriba y abajo mientras se tomaba de las manos. La puerta principal se abrió y entraron Ameline y Refix después de los mandados que habían estado haciendo. Saludaron a las dos nuevas incorporaciones a la casa y comenzaron a trabajar en la cena. Ameline accedió fácilmente a dejar que los dos adolescentes se quedarán en su casa. Taylon dormiría en el suelo de la habitación de Raven, y Kimberly ocuparía la habitación de invitados en el lado opuesto de la sala de estar al pasillo. Tengo un último regalo para ustedes tres, dijo Refix. Se levantó y fue al dormitorio principal por un minuto. Cuando regresó, llevaba tres paquetes grandes. Raven frunció el ceño al ver los nuevos paquetes, que eran mucho más grandes que los que ya tenían. Refix los llevó a la sala de estar y los dejó. Papá, ya tenemos la mayoría de nuestras provisiones. Lo único que nos queda por conseguir son nuestras raciones, y no las vamos a conseguir hasta que estemos saliendo, dijo Raven. Ajá. Estas no son provisiones, dijo Refix con una sonrisa. Vamos a ver. Los tres se levantaron y fueron a las manadas. Raven levantó la solapa superior para inspeccionar lo que había adentro. Estaba lleno de rocas. Estos son para entrenar, dijo Refix, con un brillo en los ojos. No pensaste que solo ibas a dar un paseo hasta el calabozo, ¿verdad? Ja 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 ja. Raven puso los ojos en blanco con un suspiro. Estaba resignado a su destino. El sudor le caía por los ojos mientras Raven luchaba por colocar un pie delante del otro. Estaba vestido con su armadura, una corona de flores de laurel adornaba su cabeza con su casco atado a su mochila. El esfuerzo de caminar por el camino bajo el peso inmenso de la mochila adicional con la que su padre los había ensillado a todos se vio agravado por la lucha por mantener los mismos pasos que los otros dos. Tienes que marchar al paso, había dicho Refix mientras se despedían. Si no activas tu habilidad marcha, entonces este entrenamiento es inútil. Un punto final, no tomes demasiados descansos. Necesitas superar la incomodidad. No había elaborado más que eso. El trío debe haber hecho una vista extraña para cualquiera de los transeúntes. Todos estaban vestidos con armaduras similares, armas envainadas o almacenadas para viajar, y todos tenían coronas hechas de flores sobre sus cabezas en lugar de sus cascos. Avanzaron por el camino, resoplando y resoplando, pero mantuvieron el mismo paso y ritmo entre ellos. ¿Cuál es el punto? Taylon se quejó por milésima vez. Ahórrate el aliento, jadeó Raven. Kimberly no agregó sus pensamientos a la breve conversación. Siguió caminando con la cabeza gacha, ignorando a los dos niños. Su padre había asignado hábilmente la distribución del peso de cada paquete para proporcionar el mismo nivel de esfuerzo necesario para los tres. Al principio había sido bastante fácil, pero a medida que avanzaba el día y aumentaba la distancia recorrida, se hizo cada vez más difícil. Raven estaba cuestionando la sabiduría de su padre, sus elecciones y la vida en general cuando finalmente recibió una notificación y el esfuerzo requerido para caminar bajo el peso se redujo notablemente. Nueva habilidad desbloqueada. Marcha forzada, uno. Chicos, llamó Raven para llamar su atención. Descubrí cuál es el punto. Era muy consciente de que le resultaba mucho más fácil hablar que momentos antes. Sin embargo, no sabía si los otros dos se darían cuenta mientras estaban en su propio mundo de sufrimiento. ¿Qué es? Preguntó Taylon. Tengo una habilidad, dijo Raven. Marcha forzada. Lo hace mucho más fácil. Solo sigue así y lo obtendrás pronto. Los otros dos continuaron su viaje con renovada determinación. Con un objetivo claro en mente, y uno que aparentemente no estaba demasiado lejos, pudieron superar su dolor. El trío continuó su viaje para la confusa diversión del viajero ocasional. Después de otros treinta minutos de caminata, Kimberly lanzó un pequeño grito de triunfo. Lo tengo. Ella exclamó. Taylon solo la miró con ojos muy abiertos e incrédulos. Raven casi podía ver la desesperación en su mirada. Después de otros diez minutos, Taylon finalmente se derrumbó en el suelo. Él puso su jadeo para respirar. Raven y Kimberly se detuvieron cuando se volvieron hacia su amiga. Vamos, Taylon, animó Raven. Solo un poco más. Cuanto más te tomes un descanso, más difícil será desbloquear la habilidad. Da, Taylon le hizo señas para que se fuera. Me derrumbé cuando recibí la notificación. Ya obtuve la habilidad. Tomemos un descanso aquí. Está bien, dijo Raven. Pero salgamos del medio del camino. Parece que alguien viene. Los tres miraron hacia la distancia de donde habían venido. Había una columna de polvo en la distancia, y se estaba acercando lentamente mientras observaban. Sí, suena como una buena idea, dijo Taylon. Raven y Kimberly ayudaron a Taylon a levantarse. Incluso sin estar completamente exhausto, habría sido una tarea difícil levantarse bajo el peso de las mochilas que llevaba a la espalda. Los tres se apartaron unos metros de la carretera para apartarse del camino. Aprovecharon la oportunidad para tomar un bocado rápido de sus raciones y saciar su sed mientras descansaban. Mientras estaban sentados al borde del camino, una larga tropa de caballería apareció lentamente a la vista. El sol se reflejaba en su brillante armadura, y había un portaestandarte que sostenía con orgullo una pancarta con un gran patrón de rayos de sol sobre un fondo blanco. Los tres jóvenes se miraron cuando la caballería apareció a la vista. Me pregunto de qué se trata todo esto. Preguntó Taylon. Probablemente algo relacionado con el calabozo, dijo Raven. De cualquier manera, no es algo que nos preocupe. Los otros dos asintieron mientras continuaban recuperando su resistencia. Raven tenía una fuerte sospecha de que estas personas fueron enviadas a investigar la instancia del demonio y los Revenants, pero esas cosas ya no eran parte de su responsabilidad. Eran sólo los aventureros novatos promedio ahora. Bueno, tal vez no sea promedio. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 32. Llegada. Raven y sus dos compañeros de aventuras descansaban tranquilamente a un lado del camino mientras observaban a los jinetes acercarse más y más. La unidad de caballería era exquisitamente precisa en su equitación. Cada caballo individual iba al paso de los demás al trote en columnas perfectamente vestidas, una hazaña que seguramente requirió mucha práctica y un nivel bastante alto de equitación y equitación. Además del abanderado en el frente que actuaba como guía, había varios otros jinetes que no estaban en formación supervisándolos. Raven volvió la cabeza y escudriñó el campo y los escasos bosques de la zona, pero no vio a ningún explorador. O tienen una confianza suprema en sí mismos o sus líderes son demasiado arrogantes. Si hay algo que he aprendido hasta ahora, es que uno no debe ser complaciente. Raven negó con la cabeza ante sus pensamientos. El hecho de que estuvieran en una región de nivel bajo que estaba poblada por pequeñas bandas de duendes y bestias débiles, eso no significaba que no podría haber sorpresas. Raven sabía con certeza que todavía había feroces bestias errantes de la cordillera al acecho, pero no sabía qué tan lejos habían logrado alejarse de las montañas en este punto. Los hombres montados podían tener un alto nivel, pero sus caballos no, y las bestias feroces tenían las mismas probabilidades de hacer una comida con un caballo que con un hombre. ¿Quiénes supones que son? Raven dijo entrebocados de su ración. Probablemente la rama militar de alguna iglesia, respondió Taylon. Se recostó contra su mochila y relajó su cuerpo tanto como pudo. Fue el último en desbloquear la habilidad marcha forzada, por lo que era el más agotado del trío. Tienen el sunburst standard, por lo que deben ser de la iglesia de mierna, agregó Kimberly. Raven inspeccionó el estandarte que llevaba el guía al frente. Había reconocido que era un emblema de rayos de sol cuando lo vio por primera vez, pero tras una inspección más cercana, pudo ver que era el símbolo oficial de la iglesia de mierna, como dijo Kimberly. A medida que los jinetes se acercaban, Raven pudo ver que su brillante armadura plateada también estaba decorada con adornos y patrones chapados en oro. ¿La diosa de la luz, eh? Reflexionó Raven. Eso lo resuelve entonces, obviamente están en camino para investigar el incidente del demonio. Sus dos compañeros asintieron con la cabeza. Uno de los jinetes que no estaba en formación se acercó al galope al trío. Tenía el ceño fruncido en su rostro mientras inspeccionaba a los tres jóvenes de arriba a abajo. Ceder el paso. Él ordenó. Raven miró a sus dos amigos. Observó la distancia entre ellos y la carretera antes de volver a mirar al hombre. Incluso si no se movían, estaban lo suficientemente lejos del camino como para no estorbar ni siquiera los jinetes supervisores que no formaban parte de la formación. Abrimos paso, comenzó Raven. Insolencia. Gritó el hombre. ¿Te atreves a replicar? No pedí excusas, te dije que dejaras paso. Raven le dio al hombre una mirada plana a través de sus pestañas. ¿Y? No soy uno de tus subordinados. Puedes dar la vuelta. Los ojos del hombre casi se salen de sus órbitas ante la respuesta, y quedó momentáneamente atónito. Puso su mano en la empuñadura de su espada mientras su expresión se volvía furiosa. ¿Te atreves a faltarle el respeto a Mierna, la diosa de la luz? Había un tono peligroso en su voz. No, 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 dijo Raven con un movimiento de cabeza. No me atrevo a faltarle el respeto a la diosa de la luz, me atrevo a faltarle el respeto a usted. Raven señaló al hombre para enfatizar su punto. A Raven no le preocupaba que el fanático cumpliera su amenaza implícita y los atacara a los tres. Fue claro en la ley. Si bien a la iglesia se le otorgó la autoridad para tener un ejército independiente, tenían que cumplir con las leyes del reino, y no al revés. Los tres estaban sentados al costado del camino, y cada uno tenía prueba de servicio militar previo a identidades de aventureros sancionados. Hosn. Un fuerte grito llegó cuando el hombre comenzó a desnudar el acero de su arma. Raven puso los ojos en blanco ante la teatralidad. El hombre claramente estaba tratando de intimidarlos por alguna razón. Señor. Hosn respondió mientras volvía a colocar su espada en su lugar y giraba la cabeza para dirigirse al hombre mayor que trotaba hacia el pequeño grupo. Los otros hombres de la caballería se colocaron junto a los jóvenes que descansaban y continuaron por el camino con la vista fija al frente y, como había determinado Raven, no estaban lo suficientemente cerca como para obstaculizar a los soldados. Tenemos un lugar donde estar, Hosn, dijo el hombre mayor. ¿Vas a retrasarnos para interrogar a algunos niños al azar sentados al costado del camino? Hosn se puso rígido en su silla. Sospecho que son herejes, señor. Raven miró a sus compañeros y soltó una carcajada. ¿En base a qué? La mirada severa del hombre inspeccionó a los tres adolescentes. Sus ojos se detuvieron en las coronas de flores que adornaban sus cabezas, y asumió una mirada pensativa. Tres niños, Hosn usó comillas en el aire en la palabra, vestidos con armadura y con artefactos druídicos en la cabeza, además de la proximidad de la actividad demoníaca, es muy sospechoso. Raven miró a sus dos compañeros y los tres recuperaron sus dos fichas y se las mostraron a los dos hombres. Hosn instó a su caballo a avanzar y se inclinó como si fuera a tomar posesión de las fichas de Raven, pero Raven las depositó suavemente en el bolsillo interior de su pecho con una sonrisa. Entiendo tu celo, joven Hosn, y te guía bien, dijo el hombre mayor. Hizo un gesto con la cabeza para que Hosn lo acompañara mientras apartaba su caballo. Pero no tenemos tiempo que perder, y han demostrado que son miembros del gremio de aventureros. Tener objetos mágicos no es un crimen. Los dos hombres regresaron al costado de la formación, Hosn lanzó a los tres adolescentes una última mirada hostil. Caramba, ese comandante necesita ponerle una correa más fuerte a su perro, se quejó Taylon. Obviamente, lo hizo lo suficientemente alto como para que los dos hombres que se alejaban lo escucharan cuando Raven vio que Hosn se tensaba en su silla por un momento. Sin embargo, el hombre mayor no se detuvo en su partida, por lo que Hosn se vio obligado a seguirlo. Raven miró a su sonriente amigo. ¿Crees que solo era un fanático que estaba extralimitándose en su autoridad? Taylon inclinó la cabeza mientras miraba a Raven. ¿Qué otra cosa? Nueve de cada diez veces, el tipo mayor le dijo que viniera a investigarnos. Puede que no le haya dicho que fuera un idiota al respecto, pero sabe qué tipo de persona es su subordinado. Solo estaban montando un espectáculo para intentarlo. Y hacernos tropezar y entregarnos a su autoridad. Cuando no atacamos y simplemente nos identificamos tranquilamente como aventureros, fue entonces cuando el comandante se echó atrás. Pero, ¿por qué te enfadaste con él? Preguntó Kimberly con el ceño fruncido. Si hubiera tratado de negar rotundamente cualquier falta de respeto, él podría haber mantenido la conexión con su deidad y haberlo usado como un garrote, pero admitiendo que estaba siendo irrespetuoso con él, específicamente, rompí su narrativa. Kimberly se tocó la barbilla y miró hacia arriba con una expresión pensativa. Eso tiene sentido. Si le permitimos mantener el hilo de que le estábamos faltando el respeto a Mierna o a la iglesia directamente, podría haber podido detenernos, y quién sabe qué podría haber pasado entonces. Bueno, comenzó Taylon con una sonrisa hacia Reivin, quien diría que lo tenías en ti. Siempre eres tan silencioso en este tipo de situaciones. ¿Qué quieres decir con siempre estoy tan callada en este tipo de situaciones? Preguntó Reivin confundida. Taylon se desabrochó de su mochila grande y se levantó para comenzar a estirarse mientras decía. Bueno, ya sabes, nos enteramos de tu encuentro con Ren y ese asesino, pero en realidad nunca dijiste nada al respecto. Reivin y Kimberly se unieron a su amiga para estirar los músculos. Los últimos de la caballería de la iglesia pasaron mientras hacían su ejercicio. Probablemente unos 200 hombres, pensó Reivin antes de volverse hacia su amigo. ¿Qué me hubieras hecho hacer? ¿Hacer una rabieta? Reivin puso los ojos en blanco. Ese primer incidente con Ren, estaba básicamente inconsciente cuando todo se derrumbó después, y él ya fue castigado. ¿Se suponía que debía reunir a mis compañeros de escuadrón e ir a golpearlo con números? ¿Se suponía que debía gritar y gritar y hacer una tonto de mí mismo? Y el asesino fue asesinado por ese aventurero, y cortó la mano de Ren. Ren fue arrojado a la empalizada y recibió una corte marcial cuando regresamos a Magrón. No necesitaba hacer un escándalo por ninguno de estos casos, y si lo hubiera hecho, solo habría reforzado en la mente de todos que yo era lo que aparento ser. Un niño. Creo que actué apropiadamente para las situaciones. Cuando lo pones así, tiene sentido, dijo Teylón asintiendo. Había algunas personas que decían que simplemente te estabas dando la vuelta y tomándolo. PFFT, ¿qué más había que hacer? Las situaciones ya se habían resuelto más allá de lo que yo era capaz de hacer. Esas personas son solo idiotas que no pueden ver más allá de lo que está justo enfrente de sus ojos. Está bien, está bien, cálmate, dijo Teylón con una sonrisa. Nunca dudé de ti, simplemente no sabía que eras tan ingenioso, eso es todo. Reivin empujó juguetonamente a su amigo. Los tres bromearon de un lado a otro mientras jugaban durante su estiramiento. Una vez que terminaron y volvieron a estar bien y ágiles, cada uno, al unísono, se detuvo y miró sus mochilas. Teylón echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un fuerte gemido. Esto va a apestar, se quejó. ¿Cómo dejé que tú y tu papá me convencieran de que esto sería una buena idea? Porque no te dimos opción, dijo Reivin con una sonrisa. Vamos, acabemos con esto. Reivin se agachó y agarró su mochila por ambos lados. Estaba boca arriba y boca abajo hacia él. Se puso en cuclillas y lo levantó por encima de su cabeza, disparando sus brazos a través de las correas mientras lo hacía. La manada se decidió por él sentado con el lado derecho hacia arriba. Sujetó las correas de la cadera para concentrar el peso en la parte inferior del cuerpo en lugar de cargarlo todo sobre los hombros. Este era el método adecuado que Refix les había mostrado para ponerse una mochila pesada. Si hubieran tratado de ponerse la mochila desde el suelo, no podrían ponerse de pie sin un esfuerzo mucho mayor, y la mochila era demasiado difícil de manejar para tratar de balancearla hacia atrás como una mochila normal y más liviana. Paquete. Taylon y Kimberly pronto los siguieron, y el trío una vez más emprendió su viaje. Reivin y compañía pasaron varios días más en su viaje a las montañas que cuando marcharon con los militares. La habilidad de marcha forzada los ayudó mucho a reducir el tiempo, pero fue algo gradual. Todavía era increíblemente agotador caminar con las mochilas con sobrepeso al principio. La habilidad no redujo el peso ni los hizo más fuertes, pero sí redujo la tensión que sentían y el consumo de resistencia. Sin embargo, la tensión aún estaba allí, y aún se acumulaba hasta el punto de que los tres casi colapsaban cada vez que se detenían. Sin embargo, se estaba haciendo más y más largo entre ese punto, a medida que la habilidad aumentaba en nivel. Mantuvieron las coronas de laurel en sus cabezas y resultaron invaluables. Durante uno de sus descansos, un león de montaña salió bailando de la línea de árboles, pero simplemente los miró antes de dejarse caer en un rayo de sol como un gato doméstico de gran tamaño. Era poco común ver a un puma merodeando por las llanuras y el bosque, pero Raven pensó que probablemente estaba atrapado en la marea de la bestia y no había regresado a su hogar debido al aumento de la actividad humana en el área. Después de un breve momento de pánico, el trío se mantuvo en silencio mientras recuperaba sus fuerzas. No habría sido un encuentro fatal si el puma hubiera decidido atacar a los adolescentes, pero estaban tan cansados de su entrenamiento de marcha forzada que habría dejado al menos algunas heridas desagradables antes de que pudiera ser expulsado. Raven observó al gran gato depredador con contemplación. Con el efecto de estas coronas, podría ser posible ganarse la confianza de un puma como ese. Se ve y actúa como un gato grande y agresivo. Seguramente hay una habilidad para domar. Sacudió la cabeza. Tal vez algún día pueda experimentar, pero realmente no tenemos tiempo para desviarnos hacia tal cosa en este momento. Los tres no tuvieron más encontronazos con depredadores, hombres o bestias, pero el tráfico que fluía en la misma dirección en que ellos fue recogido a medida que avanzaban. Las otras personas que viajaban por el camino eran en su mayoría otros aventureros en este punto, la mayoría a pie pero algunos a caballo. Había diferentes niveles de calidad en el equipo que lucían, y el grupo de Raven a veces intercambiaba saludos con algunos de los equipos más jóvenes. Tendrían que reforzar sus propias filas o unirse a otro equipo una vez que llegaran a su destino, ya que en sus niveles actuales, no era una buena idea desafiar el Dungeon solo con ellos tres. Claro, podrían entrar y obtener cierto nivel de éxito, pero le sería casi imposible despejar el primer piso y sería increíblemente peligroso. Raven también mantuvo su objetivo de explorar más en las profundidades de la mazmorra en el fondo de su mente. Había estado contemplando cómo podría hacer tal cosa. No quería abandonar a sus amigos para irse solos y dejar que se las arreglaran solos, pero tampoco quería arrastrarlos a una situación para la que claramente no estaban preparados. El mejor de los casos es, en algún momento, unirnos a un grupo de mayor nivel con nosotros tres, uno que tenga la intención de profundizar más. Podemos llegar a un acuerdo en el que nos dejen manejar la mayor parte del primer piso, y luego podría ir con ellos al siguiente piso mientras Taylon y Kimberly se retiran a la superficie. Tal vez podamos hacer un trato en el que Kimberly y Taylon puedan entrar y extraer la plata y otros minerales durante el resto de la semana y repartir una parte entre su equipo. Sin embargo, tendría que hacer mi parte o compensarlos de alguna manera, ya que sería injusto para ellos. Los tres jóvenes aventureros finalmente se dirigieron tambaleándose hacia las paredes de la empalizada que rodeaba la base. Habilidad nivelada. Marcha forzada, 13. El asentamiento ya había pasado por un cambio tremendo desde que se fueron. La empalizada se había extendido varias veces más que la inicial construida para abarcar a los militares, y ya se habían construido varias estructuras de piedra y madera. El camino pavimentado se había ampliado y nivelado significativamente para aumentar la calidad, y se habían construido nuevos caminos en toda el área que se expandían en el diseño general de cómo se vería eventualmente la nueva ciudad. No había pasado tanto tiempo desde que se fueron, por lo que no se habían levantado muchos edificios, pero definitivamente estaba muy lejos de cuando eran solo filas de tiendas de campaña. Taylon se apartó a un lado de la carretera después de pasar por la puerta y dejó caer su mochila al suelo con un fuerte golpe. Se inclinó para recuperar el aliento después de la caminata de varias millas por la cordillera. Raven y Kimberly se unieron a él para tomar un descanso. Habían progresado lo suficiente en su habilidad que no estaban a punto de colapsar, pero caminar por una pendiente, incluso una que no fuera muy empinada, con una carga pesada todavía los dejaba exhaustos a los tres. Raven tenía estadísticas lo suficientemente altas como para recuperarse muy rápidamente, y mientras sus dos compañeros aún descansaban, inspeccionó el área a su alrededor. Las calles no estaban abandonadas, pero no había tanto tráfico peatonal como el que se podía encontrar en una ciudad debidamente establecida. La mayoría de las personas aquí eran aventureros, y su ocupación, obviamente, era aventurarse en el calabozo, por lo que a Raven le parecía perfectamente razonable que no vería multitudes de ellos en las calles. Algunos de los edificios reales que ya se habían erigido también incluían tabernas y posadas. Las personas que ingresaron al principio fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que tal pueblo albergaría a muchos aventureros transitorios durante mucho tiempo antes de que familias más establecidas se mudaran para convertirse en ciudadanos reales del asentamiento, convirtiéndolo en un pueblo o ciudad. Los ojos de Raven escanearon hacia afuera, y pudo ver un equipo de ingenieros y albañiles que ponían los cimientos de un muro mucho más lejos incluso que la empalizada ampliada. No los habían notado en su viaje por el camino porque tenían la cabeza agacha, concentrándose en poner un pie delante del otro. Hubo algunas personas que les dieron miradas de soslayo, pero como aventureros independientes, sabían que otros como ellos a veces llegaban a extremos extraños para templarse o entrenar sus habilidades. No sólo estaban las nuevas tabernas y posadas ubicadas cerca de la región central del asentamiento, sino que también había algunas tiendas ya construidas y áreas con construcciones obvias reservadas para la expansión y asignación de edificios comerciales. Pequeñas casas también estaban en las afueras formando un diseño que imitaba a los otros pueblos y ciudades del condado que Reivin había visto. Distritos comerciales en el centro rodeados de residenciales intercalados con otras tiendas más pequeñas. También había un edificio de piedra cerca del Dungeon que obviamente era la nueva sede del gobierno para el campamento en Ciernes. Reivin se había reunido brevemente con el nuevo comandante de los guardias del área, pero estaba bastante seguro de que ese hombre no estaría a cargo de los asuntos civiles. Teniendo en cuenta la presencia de los ingenieros civiles y albañiles que había visto, tenía sentido que un equipo de funcionarios civiles se hubiera desplazado hasta allí para hacerse cargo de esos asuntos. Sin embargo, hasta que fuera una ciudad debidamente reconocida, ningún funcionario civil tendría un título como el de alcalde, y tendrían que compartir o derivar parte de su autoridad del comandante de la guardia. El comandante no me pareció alguien interesado en convertirse en alcalde o lo que sea para este lugar, pensó Reivin. De acuerdo, solo lo conocí brevemente y no sé mucho más además de la primera impresión que tuve de él, pero no parecía un administrador. Vamos, dijo Reivin cuando vio que Taylon y Kimberly recuperaron el aliento lo suficiente como para ponerse de pie y comenzar a observar su entorno. Primero busquemos alojamiento y deshagámonos de estos ridículos paquetes. Luego podremos volver a familiarizarnos con los alrededores. Suena como un plan, respondió Taylon. Solo, ugg, dame un segundo más. Taylon miró su mochila con evidente desgana. Reivin le dio una palmada en el hombro con una risita. Cuanto antes encontremos un lugar para quedarnos, antes podremos despedirnos de estas manadas. Los tres se mentalizaron brevemente y luego, poniéndose sus mochilas una vez más, continuaron hacia el corazón del campamento. Inicialmente, Reivin había planeado ir al edificio del gobierno para ver si había algo allí que los guiara a los tres en la dirección correcta, ya que no había señales obvias además de las que se mostraban en el exterior de las tabernas y posadas. Podría haber parecido una buena idea conseguir simplemente una habitación en una posada, pero probablemente estaban constantemente llenas, y Refix le había dado un poco de dinero extra para pagar alojamientos más apartados. Sin embargo, cuando entró en la plaza principal, Reivin vio otro edificio de piedra más pequeño a un lado que no podía ver cuando entraron al campamento por primera vez. Había un letrero colgado sobre la puerta que decía Gremio de Aventureros, por lo que Reivin condujo a sus compañeros hacia él. El Gremio de Aventureros no era sólo un lugar donde las personas podían encontrar misiones y búsquedas, sino que también servía como un centro para brindar asistencia u orientación a cualquiera de sus miembros en el área. Los tres dejaron sus mochilas frente a la entrada del edificio de la sucursal. No les preocupaba que alguien pasara y les robara las mochilas, ya que sólo dejaron caer las pesadas llenas de piedras. Claro, los paquetes en sí eran valiosos, pero cualquiera que intentara vaciarlos de su contenido necesitaría tiempo para hacerlo, y Reivin confiaba en que podrían reaccionar a tiempo para detenerlos. Esta rama del Gremio de Aventureros estaba increíblemente vacía, y no tenía nada más que un par de escritorios de recepcionista y un tablón de anuncios. Reivin esperaba que cualquier rama del Gremio de Aventureros tuviera otros alojamientos adjuntos, como un bar o algo así, pero después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que podría tenerlo en el futuro, pero este edificio era extremadamente nuevo y ya había tabernas. Fuera al que la gente pudiera ir, por lo que no había necesidad de proporcionar dicho servicio como una prioridad. Los tres se acercaron a un escritorio con un joven sentado detrás. Estaba ojeando un libro, ya que en ese momento apenas había gente dentro del establecimiento. Eso no quería decir que estuviera vacío, simplemente no había suficientes personas en fila para que Reivin y sus amigos tuvieran que esperar. El joven dejó su libro a un lado, marcando la página, mientras Reivin se acercaba al escritorio. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó con una sonrisa. A pesar de que el hombre había sido enviado a manejar los escritorios de una sucursal tan vacía en un área difícilmente establecida, mantuvo una actitud profesional. En realidad, podría estar feliz de entrar en la planta baja en un lugar que obviamente algún día será importante, no lo sé. Acabamos de llegar y necesitamos un lugar para quedarnos, dijo Reivin. Queremos algo más exclusivo que sólo una habitación en una posada. Ciertamente, proporcionamos patios privados. Tiene suerte de haber llegado aquí relativamente temprano, ya que sólo se nos permitió comprar muchos lugares. Sin embargo, como recién nos estamos instalando, sólo tenemos una forma de patio disponible para todos. Son pequeñas casas de cuatro habitaciones con una pequeña cocina y sala de estar. ¿Será eso aceptable? Reivin miró a sus dos compañeros y, al recibir un asentimiento de ambos, se volvió hacia el joven. Eso sería perfecto. ¿Cuál es el precio? Dado que estos no son nada especial, no son demasiado caros, pero, al mismo tiempo, no hay muchos de ellos. Serán tres platas por mes. Reivin sacó el monedero que su padre le había dado y sacó doce monedas de plata. Su padre le había dado cincuenta platas, suficiente para pagar un año entero, pero Reivin no tenía idea de cuánto tiempo se quedarían aquí en este periodo, y un año entero parecía mucho tiempo para alguien que sólo había pasado 10 años. Vivo hasta ahora. Tampoco quería derrochar el dinero que su padre le había dado y quería devolver la mayor cantidad posible. Seguiremos adelante y pagaremos por cuatro meses, dijo Reivin mientras le entregaba las monedas. Claro, sólo dame tus fichas de aventurero, extendió la mano para que los tres entregaran sus fichas. Una vez que los tuvo, sacó cuatro formas diferentes. Colocó una ficha en cada uno de los formularios y, para la última, colocó las tres fichas. Una vez hecho esto, devolvió las fichas mientras guardaba las monedas. Le entregó una copia de los formularios a Reivin. Estos son los contratos que estipulan que ustedes son los que se quedan en el patio. Aquí, sacó una llave de algún lugar. Esta es la clave. El patio que tienes es el número 7. Sólo sal, gira a la izquierda, y es el cuarto en el lado izquierdo de la carretera. Gracias, has sido de gran ayuda, dijo Reivin mientras tomaba la llave. ¿Hay una copia para ellos? Indicó a sus compañeros con una inclinación de cabeza. Me temo que no. Esa es la única clave en este momento. Si bien pueden obtener copias por su cuenta, deberán hacerlo a través de la sucursal del gremio, y habrá una tarifa asociada. Está bien, intervino Kimberly. Miró a Taylon y Reivin a su vez, no es probable que estemos en una situación en la que nos separemos y no podamos entrar. Reivin asintió ante sus palabras. Tienes razón. Sin embargo, algo a considerar para el futuro si tal situación parece probable. Reivin saludó al joven y tomó los papeles y la llave, gracias de nuevo. No hay problema, que tengas un buen día. Los tres recuperaron sus mochilas y se dirigieron al patio indicado. El edificio del gremio había estado a la derecha de la plaza cuando entraron desde la carretera principal, por lo que al girar a la izquierda se dirigieron hacia las afueras del otro lado del campamento. Habiendo dicho que era el cuarto edificio a la izquierda, parecía que el patio estaba justo allí, cerca del área central, pero ese no era el caso. Había un gran espacio abierto donde obviamente se construiría un edificio en el futuro, pero todavía no había nada allí. Los tres pasaron varios minutos caminando hasta donde podían ver los patios a lo lejos. Cada una de las casas fueron construidas exactamente igual. Eran pequeños edificios cuadrados con un muro a la altura del pecho construido alrededor de ellos. Había espacio dentro de las paredes para un patio corto y un espacio de entrenamiento, y había espacio suficiente para conducir un solo carro entre cada pared. Se dirigieron al cuarto edificio, el que tenía un siete prominente en la puerta del muro, los edificios con números pares estaban en el lado derecho de la calle, y Raven usó su llave para acceder al edificio. Había una puerta de madera que podía cerrarse en la pared, pero como estaba vacía, había estado abierta. Ah, nuestro nuevo hogar, dijo Raven mientras caminaba hacia la pequeña vivienda. Había dos habitaciones pequeñas a ambos lados del área central, y la sala de estar y la cocina también eran bastante pequeñas. En total, el edificio era aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la casa de sus padres en Magrón. Es un poco estrecho, dijo Taylon con una mirada escéptica. El edificio venía amueblado con un sofá, y había una cama y una cómoda en cada habitación. Más espacio y, lo que es más importante, más privacidad que una habitación en una posada, comentó Kimberly mientras también los seguía al interior, cerrando la puerta detrás de ellos. No creas que no sé lo que has estado pensando todo el camino hasta aquí, dijo con una sonrisa de complicidad hacia Taylon. Recuerda lo que te dijeron mis padres antes de que nos fuéramos de alubille. ¿Qué? No he sido más que un perfecto caballero todo este tiempo. Apóyame aquí, Raven. ¿HMMM? Oh, mantén tus manos quietas, dijo Raven. Taylon miró a Raven en estado de shock con la boca abierta. ¿Por qué todos asumen que soy el malo? Taylon dijo con fingido dolor. Porque lo eres, dijo Kimberly. Rápidamente los dejó a los dos y se dirigió a la habitación en la parte trasera izquierda que había reclamado para ella. No sé por qué estás ahí parado en la puerta. Tú eras el que se quejaba todo el tiempo por deshacerse de estos paquetes. Oh, sí, lo olvidé, dijo Taylon. Corrió a la habitación contigua a la que entró Kimberly con una mirada a Raven. Raven solo se rió de sus payasadas mientras se movía a la habitación trasera derecha para depositar sus cosas. Hogar, dulce hogar, pensó. Capítulo 33. Pueblo calabozo. Raven se sentó a meditar en su cama practicando su habilidad de absorción de maná. Había descubierto a través de la práctica constante que practicar la circulación de maná por la noche y la absorción de maná por la mañana era lo mejor para él. Era posible practicar ambos al mismo tiempo, pero, aunque el efecto del aumento de energía que uno ganaba al absorber maná no perduraba después de que se procesaba, energizaba su mente y hacía más difícil conciliar el sueño rápidamente por la noche. Por el contrario, funcionó de maravilla para despertarlo por la mañana. La tasa de absorción había aumentado notablemente en los últimos días, y Raven se preguntó si estaba a punto de alcanzar el umbral de experto. No sería la primera vez que su nivel de habilidad aumenta sustancialmente de una sola vez después de un período de acumulación. Raven podía sentir los diferentes elementos del maná más claramente con los ojos cerrados ahora que había incorporado el método de dividir el maná en cuadrantes del que su madre le había hablado. En realidad, no estaba viendo el maná, pero podía sentir débilmente las diferentes características contenidas en los elementos. Su ceño se arrugó mientras contemplaba el tema. Pudo ver maná en objetos sólidos, apenas, cuando activó su vista de maná, pero no pudo ver ni una pizca del maná que circulaba a su alrededor cuando tenía los ojos cerrados. Eso no tiene ningún sentido, pensó. Cuando miro mi espada, puedo ver la estructura más allá de la superficie, y eso es un metal sólido. Mis párpados son carne fina. Enfocó su mente en las características presentes en el maná, y superpuso mentalmente cómo se verían las motas de maná en su visión. Tenía que concentrarse en mantener la imagen mental alineada con los cuadrantes de maná giratorios, pero después de varios momentos de mantener la alineación, algo hizo clic y la imagen mental se enfocó con claridad y permaneció en su lugar por sí sola. Habilidades niveladas. El nivel 2. Sentir maná, 50, 51. Nivel 3. Visión de maná, 24, 26. Reivina sintió con la cabeza satisfecho. Giró la cabeza por la habitación y pudo ver el maná en el ambiente a través de sus ojos cerrados. La corona de laurel colocada encima de su cómoda destacaba como un pequeño faro resplandeciente. Debe haber sido un bloqueo mental de algún tipo. Puedo ver que esto me distrae cuando trato de dormir, ¿puedo apagarlo? Con un giro mental, maná sigue y se apagó de inmediato. No fue difícil en absoluto. Lo volvió a encender y terminó su sesión de meditación. Reivin se levantó de su cama y miró alrededor de su pequeña habitación. Todavía no podía ver completamente a través de superficies sólidas como las paredes, pero podía ver más fácilmente más adentro de las superficies. Sin embargo, los objetos más porosos no obstaculizaron su visión como lo habían hecho anteriormente, y pudo ver el maná en la cama debajo de las mantas y las sábanas que estaban encima. Podría ser capaz de cultivar la capacidad de ver el maná sin obstáculos si elevo los niveles de mis habilidades lo suficiente. No es una visión verdadera a través de objetos sólidos, pero definitivamente podría ser útil. Sin embargo, su capacidad para sentir el maná a través de objetos sólidos había mejorado. Antes de su sesión, su sensemana se expandiría fuera de él y podía sentir el maná dentro de la caja de su habitación. Ahora podía sentir un poco del maná que estaba en el espacio habitable, así como completamente fuera de la casa al otro lado de la habitación, pero actualmente solo estaba a un pie más o menos. Raven fue a la sala de estar común y se preparó el desayuno. Mientras comía en la mesa, sintió agitación en los movimientos del maná que salía de la habitación de Taylon un segundo antes de que se abriera la puerta y entrara el propio chico. Rebuscó en la cocina en la que habían guardado sus raciones, llenarla con los ingredientes adecuados para las comidas de verdad sería uno de los mandados que tendrían que hacer pronto, y preparó un desayuno para él y Kimberly. El ruido de los preparativos del desayuno sacó a Kimberly de su habitación y, como antes, Raven pudo sentir justo antes de abrir la puerta. Realmente necesito practicar estas habilidades. Realmente podría reducir la posibilidad de una emboscada al explorar la mazmorra en el futuro. Los tres adolescentes se saludaron, pero por lo demás comieron en silencio. Taylon y Kimberly no tenían habilidades de maná, por lo que no tenían el beneficio de usar la absorción de maná por la mañana para ayudarse a despertarse. Raven sonrió ante la lentitud con la que se movían. ¿De qué estás sonriendo? Taylon empuñó su cecina como un puntero mientras apuntaba en dirección a Raven. Nada, se rió Raven. Pensé que podríamos mirar el tablón de anuncios en la rama del gremio para ver si hay algún equipo reclutando. Podemos ir y revisarlos y solicitar unirnos a cualquiera que creamos que sería una buena opción, y si no hay ninguno podemos publicar nuestro propio aviso. Puedo hacer eso por mi cuenta, y tú y Kimberly pueden salir y ver si ya hay algún lugar que venda provisiones para hacer comidas de verdad. Taylon gruñó en reconocimiento mientras continuaba comiendo. Kimberly permaneció en silencio, pero habría hablado si no estuviera de acuerdo. Toma, guarda la llave. Es más importante que puedan entrar con los suministros cuando sea necesario, Raven le pasó la llave de la pequeña casa a Taylon. Rápidamente terminó su desayuno y salió por la puerta para ir a buscar una fiesta. El tablón de anuncios estaba lleno de trozos de papel. Raven se puso de pie con otras personas y leyó detenidamente el contenido escrito en las notas clavadas en la pizarra. Había varios grupos establecidos que buscaban reforzar sus filas para profundizar en la mazmorra, pero la mayoría solo buscaba a una persona, a veces a dos. Raven había visto un par de avisos en los que un pequeño grupo como el de ellos buscaba combinarse, y había hecho copias para investigar cómo era exactamente su grupo. Tendría que juzgarse y encajarían o no el uno con el otro. Los avisos incluían información superficial sobre los miembros actuales del grupo, como el nivel, la clase y en qué se enfocaban, como la defensa, cuerpo a cuerpo, a distancia, etc. Había muy pocos grupos que ya tenían a alguien que se consideraba una clase castero podía manipular el maná. De manera suficiente para usarlo en combate. Eso no significaba que no hubiera muchos partidos que tuvieran tales individuos, era más probable que estuvieran llenos y no estuvieran buscando reforzar sus filas. Buscar una clase caster fue el enfoque número uno de la mayoría de los avisos que solo buscaban un aventurero. El segundo piso probablemente ha sido al menos explorado en este punto por algunos de los grupos de aventureros más competentes, pensó Raven. Raven vio varios avisos donde una parte estaba vendiendo información en el primer piso, pero no había ninguno en el segundo piso o más allá, si es que existía. Tiene sentido que la información en el segundo piso sea más valiosa siendo acumulada por aquellos que exploran allí en las primeras etapas. Apuesto a que una vez que más grupos comiencen a pisar allí de manera más consistente, los principales corredores comenzarán a vender información en los niveles más profundos. Raven anotó un par de copias más. Había encontrado un total de otros seis grupos compuestos por dos o tres miembros que buscaban combinarse con otro partido pequeño. Incluían instrucciones sobre dónde encontrar a los grupos en las tabernas o posadas locales mientras esperaban su oportunidad de profundizar. Los avisos que Raven había copiado pertenecían a grupos que tenían niveles de poder y experiencias similares a los de su grupo, por lo que pudo deducir de lo que figuraba en la lista, pero ninguno de los avisos incluía cosas como la personalidad o los antecedentes de los miembros. Eliminar con quién podrían relacionarse de manera fluida fue el siguiente paso en la lista de tareas pendientes de Raven. Echó un vistazo a otra parte del tablero, una con muchos menos avisos clavados, y se sorprendió al ver que ya había misiones clavadas por algunos de los lugareños para que Adventurers les consiguiera ciertos suministros. Había varios avisos de minerales que se podían encontrar en el primer piso de la mazmorra, incluido uno de la guarnición local. Sabiendo que el conde estaba adquiriendo el mineral de plata encontrado en la mazmorra, la mayoría de los avisos fijados por los lugareños eran para una prima sobre los otros minerales que podrían separarse de la plata y usarse para fabricar equipo que podría venderse a los aventureros. Incluso hubo misiones para que los aventureros subieran más a la montaña en busca de partes de monstruos y otros recursos que se pudieran encontrar en la cordillera. Raven no estaba interesado en explorar más en la cordillera para obtener hierbas o tipos especiales de madera en este momento, pero no estaba fuera del alcance de la posibilidad de hacer tal cosa en el futuro, por lo que guardó eso en la parte de atrás. De su mente, donar el mineral de plata a la guarnición podría otorgarle al partido puntos de contribución que podrían canjearse por varias cosas, como comprar parcelas de tierra, o simplemente recibir una remuneración monetaria. Sin embargo, los puntos de contribución no se limitaron al área local. Se pueden canjear en cualquier parte del condado. Raven salió del edificio de la sucursal. Se limpió la frente, esperando que se formara sudor, pero su mano volvió a secarse. Hombre, realmente está empezando a ponerse húmedo. Se dirigió a la caverna más cercana en la esquina de la plaza que conducía al frente del asentamiento. Raven pudo ver tres tabernas diferentes a lo largo del camino, siendo la más grande a la que se dirigió primero. No todas las tabernas estaban unidas a una posada, pero esta sí. Ya tenía tres pisos y era el edificio más grande construido hasta ahora. Deben tener algún respaldo en otros lugares y realmente se apresuraron a ser los primeros y más grandes. El hecho de que la mayoría de las personas que venían al pequeño Dungeon Town al principio fueran personas que buscaban fortuna no significaba que al menos algunos de los establecimientos más grandes no estuvieran ya extendiendo sus garras. Se emplearon diferentes estrategias. Esperar y comprar establecimientos ya construidos o construirlos ellos mismos. Raven se abrió paso a través de la entrada del edificio, y los fuertes sonidos del interior inmediatamente asaltaron sus sentidos. No era una multitud borracha y fuera de control la que poblaba el piso de la taberna, pero la mayoría de las mesas estaban llenas de gente desayunando y conversando. Nadie gritaba demasiado, pero había una gran diferencia entre las calles tranquilas y escasamente pobladas y una taberna llena de gente. Raven sacó las copias de los avisos que había escrito y examinó la multitud para buscar los grupos que coincidían con las descripciones en el papel. Tres de los seis avisos que había sacado estaban ubicados en esta taberna, y habían dicho que estarían esperando adentro a cualquier parte interesada. No había un flujo continuo de meseros moviéndose a través de las mesas para ofrecer bebidas como las que uno esperaría encontrar por la noche, pero el personal aún estaba atento y los clientes no tuvieron que esperar mucho para atender cualquiera de sus necesidades. A Raven solo había escaneado a la multitud una vez cuando una camarera se le acercó. Hola, ¿estás buscando una mesa abierta? Le preguntó a Raven con una sonrisa en su rostro. Estaba vestida de manera idéntica a los otros servidores que Raven había visto, solidificándose aún más en su mente que esta era la rama de una organización más grande. En realidad, estoy buscando reunirme con algunas de las partes que dejaron avisos en la rama del gremio, dijo Raven. Le mostró al servidor los pedazos de papel en su mano. Oh, varios de ellos nos han notificado sus intenciones. Déjame ver si puedo ayudarte rápido, la chica se inclinó para leer los avisos. Ah, sí, dos de estos grupos están en el piso, allí y allá, señaló las mesas en cuestión, y Raven siguió su dirección y rápidamente vio a los grupos. Este último está en una habitación privada en el segundo piso, habitación 3. Gracias, dijo Raven con un asentimiento y una sonrisa. La camarera le devolvió la sonrisa mientras él metía los papeles en su bolsillo. Raven se abrió paso entre la multitud hacia el primer grupo. Era un grupo formado por tres jóvenes, y se reían a carcajadas de cualquier historia que se contara. El aviso que habían dejado indicaba que tenían una persona que estaba enfocada en mantener la atención del enemigo mientras que los otros dos eran atacantes a distancia. Los tres hombres dejaron de reír, pero con una sonrisa aún en sus rostros, cuando Raven se acercó a su mesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Dijo uno de los hombres. Era el más grande de los tres, y basándose en la elección de su armadura y el escudo apoyado cerca, Raven supuso que él era el líder del grupo, Cal. Vi su aviso en la sucursal sobre querer combinar fiestas, dijo Raven mientras mostraba la nota. Mi nombre es Raven, y mis amigos y yo acabamos de llegar ayer, y estamos buscando unirnos a otro partido. Somos tres. Claro, claro, toma asiento, dijo Cal con una sonrisa. Raven se sentó a su lado. Los otros dos le echaron un vistazo y luego volvieron su atención a observar a la multitud. Raven siguió la mirada de uno de ellos y notó que no estaba mirando a la multitud per se, sino que estaba tratando de comerse con los ojos suprepticiamente a las sirvientas. Soy Cal. ¿Qué clase tienes y cuál es tu composición actual del partido? Preguntó Cal. Raven volvió su atención al otro joven sentado a su lado. Los tres probablemente estaban en su adolescencia, y el aviso indicaba que estaban cerca del nivel 20 nivel 2. Soy un luchador, y mis dos compañeros son levas campesinas, Cal frunció el ceño pensativo ante la revelación. A pesar de estar técnicamente en el nivel 1, todos tenemos clases de nivel 2 y tenemos experiencia en combate. Los tres estuvimos presentes aquí durante la excursión que formó la base. Raven produjo su token de acceso preferido para mostrárselo al otro joven. HMMM, Cal se frotó la barbilla mientras pensaba en ello. Dices que tienes experiencia en combate, y tienes pruebas allí mismo, y te creo, pero ¿qué tipo de experiencia tienes como aventurero? Personalmente, despejé el primer piso de la mazmorra mientras estaba reclutado, Cal asintió apreciativamente ante esa revelación. Mis dos amigos no han despejado la sala del jefe del primer piso, pero han profundizado la mayor parte del camino y todos estamos familiarizados con el primer piso. Kimberly se enfoca en mantener a los oponentes enfocados en ella, Taylon es experto en deslizarse por detrás y devastar desde atrás, y actualmente estoy centrado en el ataque a distancia, pero soy igualmente competente en el desempeño de cualquiera de los roles que se requieren de mí. Kyle le dirigió una mirada contemplativa mientras golpeaba la mesa con el dedo, perdido en sus pensamientos. Raven no lo presionó y solo esperó a que trabajara con la información que le habían dicho, así que volvió a observar a los otros dos miembros. Uno de los miembros del partido tenía una daga y la estaba haciendo girar con la punta clavada en la parte superior de la mesa. Parecía estar perdido en su propio pequeño mundo mientras se encorvaba sobre sí mismo y su actividad. Probablemente no sea una persona muy extrovertida. Sin embargo, la primera persona que Raven había observado estaba tratando de persuadir a una de las sirvientas para que se acercara a él. No estaba actuando fuera de control ni nada, pero claramente era un coqueto. Podría haber cierta tensión entre él, Taylon y Kimberly, pensó Raven. Bueno, tendré que hablar más sobre eso con mis compañeros aquí, indicó Kyle a los otros dos, atrayendo la atención de Raven hacia él. Definitivamente estoy intrigado por lo que podrías traer a la mesa, y tu conocimiento de primera mano del calabozo sería de gran ayuda, pero, hizo una pausa y levantó el dedo para enfatizar. El hecho de que todos ustedes todavía estén técnicamente en el nivel 1 es una gran marca en su contra. Entiendo, dijo Raven mientras asentía. No estoy diciendo que no estemos interesados, fíjate, continuó Kyle. Pero en este momento, solo estamos interesados. La mazmorra se reinicia cada semana, así que creo que esperaremos un par de días para ver si hay alguien más que encaje mejor con nosotros, pero si nadie aparece, y, sinceramente, eso es probablemente, estaríamos felices de hacer una carrera contigo. Tendré que hablar con mis compañeros también, dijo Raven, pero eso no suena como una mala opción. Veremos a dónde van las cosas y te avisaré si llegamos a un acuerdo con otro grupo para que no nos estés esperando y esperando formar un equipo si no estamos disponibles. Te lo agradezco, dijo Kyle mientras extendía la mano. Raven se acercó y juntó las manos con las de él mientras se ponía de pie. Raven volvió su mirada hacia el otro grupo que el servidor le había señalado. El siguiente grupo estaba formado por seis personas, y todos estaban sentados en completo silencio, mirando la mesa frente a ellos. HMM, parecen un poco, adustos, reflexionó Raven para sí mismo. Taylon era una persona muy optimista, al igual que Kimberly en menor medida. Este grupo le dio a Raven la sensación de que no serían una buena pareja solo por la primera impresión que tuvo de ellos. Siempre puedo volver otra vez, no tengo que reunirme con ellos de inmediato. Quién sabe, podría encontrar una party antes de que tenga que considerarlos. Además, seis parece un poco extraño para agruparse. Su aviso no mencionaba a seis personas. El presentimiento de Raven era que no eran la mejor opción. Incluso podría ser una mejor idea esperar un par de días a la posibilidad de que Kyle y su grupo no se reúnan con otro partido. Raven se volvió con decisión hacia las escaleras y subió al segundo piso. La taberna tenía un par de habitaciones para quedarse al final del pasillo del segundo piso, pero la mayoría de las habitaciones en el segundo piso eran comedores privados y el tercer piso era el piso principal para que la gente durmiera. Raven caminó hacia la habitación de la izquierda con un gran tres tallado y llamó. Podía escuchar que una conversación apagada desde adentro llegaba a su fin. Adelante, una voz femenina apagada llegó a sus oídos. Raven abrió la puerta y entró. No había mucho en la habitación excepto por un par de decoraciones simples y una mesa de comedor en el centro. Había tres personas sentadas a la mesa con los restos del desayuno todavía en ella. Dos mujeres jóvenes y un hombre joven, al revés de su maquillaje de partido. Hola, mi nombre es Raven y estoy aquí por el aviso que dejaste en la sucursal del gremio sobre la combinación de grupos, se presentó Raven. Las tres personas se miraron antes de volver a mirar a Raven. Lo miraron de arriba a abajo brevemente, notando su equipo y su corta edad, pero una de las jóvenes asintió e indicó una silla abierta. Toma asiento, dijo ella. Raven asintió y se sentó frente a ella. Mi nombre es Melissa, Mel para abreviar. ¿Qué me puedes decir sobre tu grupo? Raven consideró a la chica frente a él antes de responder. El aviso solo mencionaba que iban del nivel 15 al 30, nivel 2, pero no decía cuáles eran sus clases o enfoques. Había una clara falta de equipo o armas presentes, por lo que Raven no pudo adivinar la composición de su grupo, pero tuvo la leve sensación de una mayor concentración de maná presente en las dos chicas. Es probable que sean caster clases, o capaces de usar maná, al menos. Pensó Raven. Tenía sentido para él que no lo anunciaran directamente en su aviso. Inmediatamente se verían inundados con innumerables invitaciones para unirse a su grupo o posiblemente dividirlo. Mis amigos y yo llegamos ayer, pero hemos estado aquí antes, comenzó Raven. Fuimos parte de las levas reclutadas para venir y presionar el reclamo del conde y establecer esta base, y personalmente despejé el primer piso de la mazmorra dos veces. Soy un luchador y mis dos compañeros son levas campesinas. Raven hizo una pausa para medir la respuesta de la otra parte ante esa revelación, pero Melissa mantuvo una expresión neutral. Kimberly es la vanguardia y es experta en mantener el enfoque del enemigo mientras lo atrae a una trampa, y Taylon es experto en colarse en esa trampa y atacar por la espalda. Actualmente estoy enfocado en el alcance, pero soy competente en cualquier rol. Raven miró a los otros dos sentados en la habitación. El joven tenía un aire de indiferencia, y no parecía importarle realmente lo que se decía, pero Raven captó el entusiasmo que la otra joven mostraba en su rostro. Probablemente por la mención del nombre de Kimberly. Puedo ver que estaría más feliz de agruparse con otro partido que no esté compuesto enteramente por hombres. Al examinar más de cerca a las demás, Raven notó que las dos chicas se parecían mucho entre sí. Tenían el mismo cabello castaño rojizo y ojos verdes, y sus rasgos faciales, aunque no idénticos, mostraban claramente que eran hermanas. Raven ubicaría a Melissa alrededor de los 16 años, y la otra chica parecía un poco más joven. El joven que los acompañaba no parecía ser un familiar, ya que tenía cabello y ojos castaños oscuros, y no tenía rasgos faciales similares. No dijeron cuál era el nivel 30 y cuál era el nivel 15, pero si tuviera que adivinar, la chica más joven es el nivel más bajo. Todavía es bastante impresionante que alguien que tiene 14 o 15 años ya esté en el nivel 15 en el nivel 2. La mayoría de los compañeros de escuadrón de Raven en el séquito del señor tenían alrededor de 19 o 20 años, y sus niveles estaban más cerca de 10 en el nivel 2, además de los suboficiales, por supuesto. A juzgar por tu aura, continuó Raven, también estoy dispuesto a informarte que tengo las habilidades de detección de maná y manipulación de maná. Puedo usar mi maná de manera ofensiva, aunque limitada, en combate. Melissa compartió una mirada con su hermana. Bueno, veo que nuestro, comenzó Melissa. Estás contratado. Gritó la chica más joven. Melissa puso los ojos en blanco y le dio a su hermana una mirada fulminante antes de volverse hacia Raven, quien miraba a la joven sorprendida. No te preocupes por ella, dijo Melissa. Como estaba diciendo, miró con severidad a su hermana, que se encogió en su asiento con una expresión tímida en el rostro, parece que pudiste sentir nuestro maná. Sí, mi hermana y yo somos caster clases. Yo soy un mago de hielo, y Larisa, mi hermana, es una maga de fuego. Ambos son clases raras. Eric, Melissa asintió hacia el joven, también es un luchador, pero su papel es de vanguardia. Ya veo, dijo Raven asintiendo. Voy a ser sincero. Mi objetivo, personalmente, es profundizar en el segundo piso con el tiempo, y sé que tener una clase caster en el partido es probablemente un requisito. Tendré que hablar con mis compañeros. Pero no creo que rechacen una invitación para agruparse contigo, así que en este momento todo depende de ti. Sí, creo que sería mejor si nos reunimos con tus compañeros antes de cerrar cualquier trato, pero mi hermana dice que quiere unirse a ti, entonces llegaremos a un acuerdo preliminar, dijo Melissa. Su forma de hablar era muy serena, y Raven se dio cuenta de que tenía cierta educación formal. Está bien entonces, dijo Raven mientras se ponía de pie. Estrechó la mano de Melissa. Mis amigos están comprando suministros en este momento, pero puedo traerlos esta tarde si te parece bien. Eso funciona, respondió Melissa. Estaremos esperando tu regreso, y si todo va bien, posiblemente podamos estar en el calabozo mañana. Raven sonrió y se despidió de las dos chicas con la mano. Aparentemente, Eric todavía no estaba preocupado, pero Raven podía sentir la atención del otro hombre en él todo el tiempo que había estado en la habitación. Podía escuchar la conversación amortiguada comenzar de nuevo una vez que cerró la puerta. Muy bien, eso fue mucho más fácil de lo que pensé que sería, pensó Raven. Raven. Tenía una sonrisa en su rostro mientras bajaba las escaleras. No le diría a Cal de inmediato que había llegado a un acuerdo con otra parte. Sería más prudente esperar hasta que se fusionaran oficialmente. Si todo va según lo planeado, podríamos comenzar oficialmente nuestras aventuras mañana. Capítulo 34. Poder y magia. Raven y Talon caminaron uno al lado del otro mientras salían del túnel que conducía al subespacio dividido del calabozo. Eric caminó frente a ellos solo, sin interactuar realmente con nadie, pero mantuvo la cabeza en un giro tan pronto como salieron al aire libre. Kimberly caminó con Melissa y Larisa detrás de los dos niños. Larisa se había enganchado a la chica nueva casi de inmediato. A pesar de ser al menos un año mayor que Kimberly, Larisa actuó un poco juvenil en comparación con Kimberly. Probablemente ha estado protegida toda su vida y acostumbrada a actuar en el papel de la hermana menor y precoz, observó Raven. Raven. Raven no diría que podía adivinar exactamente en qué tipo de situación crecieron las niñas o cuáles eran sus antecedentes, pero podía suponer que al menos provenían de una familia rica. Kimberly, por otro lado, había crecido como una plebeya común y corriente, por lo que estaba un poco más cansada del mundo. Espera un momento, Eric, le gritó Raven al joven líder. Eric vestía una cota de malla plateada sobre una cota de malla, un paso por encima de lo que vestían los soldados rasos y que recordaba a lo que vestían los oficiales. Estaba armado con un escudo de cometa que cubría su torso desde los hombros hasta justo debajo de la ingle y una espada armada. Eric no llevaba armas de largo alcance como una lanza. En contraste, Raven llevaba una lanza, una espada, un escudo y una onda con una bolsa de municiones. También tenía su test encuadriculado en el bolsillo interior del pecho. Talon, del mismo modo, también estaba armado con algo más que sus dagas, ya que también estaba armado con una lanza con la que caminaba casualmente sobre sus hombros. Hasta que se adentraron más en la mazmorra y lucharon contra los orcos más organizados, tenía sentido que Talon usar a la lanza contra las hordas de duendes que encontrarían. Eric se detuvo, pero siguió escaneando su entorno. En la superficie, parecía que estaba ignorando a Raven y sus compañeros, pero Raven había aprendido mejor después de interactuar con el nuevo grupo por un tiempo. Eric parecía ser una especie de guardaespaldas, y siempre estaba observando los alrededores mientras escuchaba todo lo que sucedía a su alrededor. No interactuaba con los otros miembros del partido, al menos mientras Raven y los demás estaban involucrados, pero siempre respondía a cualquier palabra dirigida a él. Repetiré lo que es probable que encontremos en el calabozo una vez más antes de continuar, dijo Raven cuando las tres chicas se unieron a él y Talon. He estado en la mazmorra dos veces, y Talon y Kimberly entraron en la mazmorra dos veces juntas, lo que hace cuatro instancias separadas. En cada caso, encontramos exactamente lo mismo. Una patrulla de duendes cerca de la superficie, varios pasillos ramificados terminando en habitaciones abiertas de goblins durmientes con centinelas, una sala de minería con goblins y supervisores orcos, y luego las habitaciones de los orcos seguidas por la sala del jefe. Melissa asintió con la cabeza con una expresión seria en su rostro, y Larissa saltó de un lado a otro sobre las puntas de sus pies emocionada. El método que usamos en nuestro escuadrón era dividirnos en grupos de cuatro para abordar las habitaciones de los goblins y saltar hacia abajo para avanzar lo más rápido posible, pero teníamos trece personas en nuestro escuadrón. Solo tenemos seis con estoy seguro de que podríamos manejar las habitaciones de los goblins si nos separáramos en dos grupos de tres, pero para esta carrera creo que deberíamos juntar las primeras dos habitaciones para que podamos ver de lo que son capaces los demás. Estoy de acuerdo, dijo Melissa. Vamos a ver cómo manejan la primera habitación, y luego les mostraremos qué podemos hacer con la segunda habitación. Podemos discutir más después de eso. Suena como un plan para mí, dijo Raven. Los dos grupos habían predeterminado que Melissa y Raven hablaran por ellos, y hasta ahora había funcionado bien. Taylon y Kimberly eran perfectamente conscientes de la destreza de lucha de Raven y su experiencia en el Dungeon, y no estaban interesados en competir por el poder percibido como líder del grupo, y Melissa aparentemente estaba acostumbrada a ser la que estaba a cargo de su grupo, y sus compañeros naturalmente la siguieron. Está bien, concluyó Raven. No hay nada que encontrar en la parte superior de la mazmorra, ni monstruos ni recursos, así que entremos en la cueva. Está un poco cuesta arriba. Eric una vez más procedió como la vanguardia. Aunque Raven había dicho que no había nada que encontrar en la superficie, Eric nunca bajó la guardia. Raven asintió ante la vista. El grupo entró en la cueva y siguió por los túneles. Melissa y Larissa se maravillaron ante la brumosa iluminación que las seguía, ya que no habían visto algo así antes. Eric mantuvo su lugar a la cabeza con Raven y Talon justo detrás. No era necesario que Kimberly asumiera su papel de vanguardia todavía, así que siguió caminando junto a las otras chicas. Talon también actuó de manera responsable y dejó de caminar con su bastón sobre los hombros, manteniéndolo en una posición más preparada. Rápidamente encontraron a la patrulla de goblins, y Eric cargó justo en medio de ellos y mostró una habilidad increíble con su espada y su escudo. Era tan capaz de golpear a sus oponentes usando el escudo como arma como lo estaba usando para desviar hábilmente cualquier ataque perdido que lo alcanzara. Raven y Talon simplemente observaron como Eric masacraba a los goblins en poco tiempo. No estaban aturdidos por la inacción, simplemente no eran necesarios. Oh, 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 exclamó Larissa. Quiero ver. Larissa había estado demasiado atrás para observar la destrucción que Eric había provocado en las pequeñas plagas verdes. Era demasiado pequeña para ver por encima o a través de los demás que se interponían en su camino. Rápidamente corrió hacia el grupo de duendes muertos y se inclinó para inspeccionarlos. Eudu, ¿son estos duendes? Tocó uno con el dedo. Se aplastó contra la presión, y la sangre se filtró de las heridas que lo cubrían. Larissa saltó en estado de shock y agitó las manos antes de frotarlas en sus pantalones. Asqueroso, asqueroso. Larissa. Melissa dio un grito bajo. Miró severamente a su hermana mientras Larissa regresaba a su lado, con la cabeza agachada y una sonrisa tímida en el rostro. Compórtate tú mismo. Ah, no eres divertido, dijo Larissa mientras tomaba la mano de su hermana mayor. Lo balanceó de un lado a otro como un niño petulante. Raven sonrió ante las payasadas al recordar a sus propias hermanas. Está bien, dijo Raven. Son pequeñas criaturas repugnantes. Pero hay muchas más de dónde vino eso. Vamos, continuemos. El grupo se dirigió al primer corredor de bifurcación en muy poco tiempo. Kimberly tomó su posición al frente con Taylon ligeramente detrás y a un lado de ella. No estaba equipado con un escudo, así que mientras iba a actuar como un combatiente cuerpo a cuerpo frontal, iba a ayudar principalmente con Kimberly, llevando la peor parte de la atención. Raven tenía su onda y municiones en la mano para ayudar a dirigir el flujo de la batalla, pero estaba listo para intervenir en cualquier momento con la espada o la lanza si fuera necesario. Si bien el escuadrón en el que había servido Raven se había centrado principalmente en usar la lanza sola y una combinación de espada y escudo, no había nada que impidiera usar su escudo con su lanza, y Kimberly había estado entrenando especialmente para tal situación. Sus niveles en P.A. Sangreville habían proporcionado una estadística de fuerza más alta de lo que habría podido lograr como aldeana, por lo que no tuvo problemas con el peso y el equilibrio de usar la lanza con una mano con un escudo. El trío abrió la marcha por el pasillo. Raven tomó la delantera temporalmente para poder eliminar al centinela que inevitablemente estaría durmiendo en la entrada de la sala abierta. Como esperaba, el centinela dormitaba en su lugar habitual, y mientras su nariz se crispaba ante el olor intruso de los aventureros, luchando por despertarse, Raven le aplastó el caneo con una piedra lisa de su onda. Raven enganchó su onda en su cinturón y desenvainó su espada mientras Taylon sujetaba su lanza a su espalda y sacaba sus dagas. Está bien, nuestro olor los despierta bastante rápido, pero Taylon y yo nos apresuraremos a matar a algunos antes de regresar a nuestros lugares en la entrada del salón para reducir un poco la horda. Melissa y sus dos acompañantes observaron como Raven y Taylon activaron sus habilidades sigilo y se lanzaron en silencio para causar estragos en varios de los duendes dormidos antes de que fueran alertados de su presencia. El dúo mató a tres duendes cada uno antes de que uno finalmente se despertara de los sonidos y olores y lanzara un grito penetrante. Raven y Taylon rápidamente regresaron al pasillo y ocuparon sus lugares. Kimberly mantuvo hábilmente la defensa del cuello de botella, Taylon ayudó a matar a los goblins e impidió que cualquiera se moviera por el lado de Kimberly para llegar al corredor. Raven arrojó a los goblins con su onda, evitando que aplastaran a Kimberly en el otro lado. Su sinergia estaba en plena forma. Raven sintió que en realidad no lo necesitaban demasiado, ya que Taylon y Kimberly prácticamente manejaban la situación por su cuenta. Si no estuvieran en una posición tan favorable con las paredes del corredor canalizando a los goblins, se le habría pedido que hiciera un mayor esfuerzo, tal vez incluso uniéndose al cuerpo a cuerpo. Así las cosas, decidió que podía experimentar un poco. Raven tomó una piedra de su bolsa y centró su atención en ella. Infundió la piedra con su maná terrestre y la envió a toda velocidad hacia la horda de goblins. Destruyó por completo una de las cabezas de goblin contra las que se estrelló, y continuó con el cerebro de otro que estaba detrás del primero. Raven asintió con la cabeza ante el aumento del poder del proyectil. Solo le había tomado unos 20 puntos de maná para realizar la acción. Luego, Raven envolvió una piedra en hermana, y la envió volando poco después. Esta vez, a la piedra no se le dio una masa más sólida para atravesar obstáculos, sino que navegó por el aire a una velocidad increíble. Atravesó a cuatro duendes en sucesión y continuó incluso después hasta que golpeó la pared del fondo, desintegrándose en pedazos por el impacto. Raven abrió mucho los ojos ante la vista. No había esperado que contuviera tanta letalidad. Me pregunto qué pasaría si hago ambas cosas. ¿Infundir la parte interna de la piedra con hermana y envolver todo en hermana? Raven puso el pensamiento en acción, y después de drenar 60 puntos de maná, debido a que usar dos afinidades diferentes no era una simple ecuación de uno más uno, la piedra atravesó la horda de goblins. No solo atravesó a los goblins que encontró, sino que el peso detrás de él creó un pequeño vacío a su paso, y varios de los goblins cercanos perdieron el equilibrio. Está bien. Es un poco caro, por lo que no es una opción viable para los encuentros ordinarios, pero ese movimiento definitivamente podría causar un daño grave al ogro en la sala del jefe. Raven estaba complacido con los resultados de su experimentación. La batalla terminó rápidamente después de eso, y Kimberly y Taylon estaban solo un poco sin aliento por el esfuerzo. Los goblins no eran una gran amenaza en este entorno, y se necesitó un poco de esfuerzo y aguante para acabar con ellos. Los tres limpiaron rápidamente la sangre de sus armas y armaduras y se volvieron hacia los tres compañeros que esperaban. Impresionante, comentó Melissa. Sin embargo, ¿por qué se pondrían en una situación peligrosa al principio de esa manera? Si, no era necesario, estuvo de acuerdo Raven. Solo queríamos mostrarte todas nuestras capacidades. Normalmente no haríamos tal cosa, pero pensamos que mostrarte nuestras habilidades furtivas en acción te daría una mejor comprensión de lo que podemos hacer con ellas. Y nunca realmente en peligro al realizar tal maniobra. Raven se encogió de hombros. Ya veo, dijo Melissa. En ese caso, sí, tiene sentido. ¿Dijiste que esta es la configuración estándar para varias habitaciones más a lo largo de los túneles? Raven asintió con la cabeza ante la pregunta. Está bien, tomaremos el siguiente y le mostraremos lo que podemos hacer. Está bien, vamos, dijo Raven. No se puede encontrar ningún botín en ninguna de estas habitaciones superiores, por lo que no hay necesidad de perder el tiempo buscando. Podemos encontrar algunos minerales para cosechar más tarde en la mina. El grupo de seis continuó su camino por los túneles, y Melissa y Larissa tomaron posiciones directamente detrás de Eric. Taylon aprovechó la oportunidad para caminar junto a Kimberly y conversar un poco antes de llegar al siguiente corredor que conducía a los duendes dormidos. No necesitaban guardar silencio durante todo el viaje, pero no había razón para arriesgarse a despertar a uno de los centinelas dormidos si no era necesario. Eric caminó por el pasillo con el escudo en alto y la espada lista. Sabiendo qué esperar delante de ellos, Melissa extendió la mano y una manifestación visible de maná se arremolinó en un pequeño proyectil hecho de hielo. Tan pronto como apareció el próximo centinela duende dormido, Melissa movió su mano hacia adelante y el fragmento de hielo perforó su cuello a una velocidad no menor que la de una flecha lanzada. Eric tomó posición en el cuello de botella y las dos chicas se adelantaron para canalizar su maná. Reivin activó su maná sigis para ver si podía vislumbrar exactamente lo que estaban haciendo. Y los complicados de maná de hielo y fuego unidos, respectivamente, formaron algunos patrones intrincados a una velocidad vertiginosa. Reivin abrió mucho los ojos ante la pantalla. No hay forma de que pueda manipular el maná de forma tan rápida o precisa solo con mis habilidades pasivas. Deben estar usando sus habilidades de clase asistidos por el sistema para hacer tal cosa. En los niveles intermedios de nivel 2, no creo que sus niveles de habilidad estén tan por encima de los míos como para que puedan hacer ese estilo libre. Melissa lanzó ambas manos en dirección a los duendes, y el maná que había acumulado salió disparado y se esparció por la superficie del piso, cubriendo la totalidad de los duendes dormidos. El grupo de Reivin observó como los goblins no solo movían la nariz ante los olores que los asaltaban, sino que sus cuerpos enteros comenzaban a temblar ante el repentino frío. Muros de hielo se extendían desde el suelo rodeando el perímetro donde el hielo cubría los pisos, creando un área amurallada más pequeña dentro de la habitación. Larissa, a su lado, había construido un furioso infierno flotando entre sus manos, y tan pronto como las paredes se levantaron, lo soltó en el centro de los duendes. La bola de fuego explotó, enviando llamas y una onda de choque expandiéndose, pero las paredes de hielo contenían la fuerza de la explosión, amplificándola mientras rebotaba hacia el centro para devastar a los goblins varias veces. Las paredes de hielo se habían construido de tal manera que eran quebradizas, y la onda expansiva hizo que se rompieran y arrojaran más metralla a los goblins. Un completo silencio se apoderó del grupo de seis miembros del partido. Ni un solo goblin se había despertado antes de que fueran asesinados por el poder combinado de los dos casters. Larissa saltó y levantó el puño en el aire mientras gritaba. ¿Sí? Así es como se hace. Se volvió hacia el grupo con una amplia sonrisa en su rostro. Melissa era mucho menos exuberante, pero también lucía una sonrisa en su rostro cuando se volvió para mirar a Raven. Talon y Kimberly se quedaron mirando, con la boca abierta. Raven se rascó la nuca mientras observaba la carnicería. Sí, eso fue mucho más impresionante que lo que hicimos, tosió Raven. No te preocupes por eso, respondió Melissa. Mi hermana y yo hemos estado entrenando juntos durante mucho tiempo y tenemos las habilidades necesarias para realizar tal hazaña, aunque no podemos hacerlo indefinidamente. Hablando de eso, ¿cuánto maná te costó eso? Preguntó Raven. Si no te molesta que pregunte. No hay problema. El rayo de hielo que lancé inicialmente me costó dos puntos de maná, pero el hechizo que lancé en la habitación en realidad eran dos hechizos que combiné en uno al que me refiero como la tumba de hielo. Es el hechizo Sleek Ground combinado con maná muros, y en el área cubierta cuesta 30 puntos de maná cada uno, por lo que 60 maná. Oh, 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 yo también usé un hechizo personalizado. La risa dijo emocionada. También tengo Fear Evolved, y es básicamente lo mismo que el de Mel, pero usé Inferno Blast, que es una combinación de Inferno y Fear Blast. El costo del hechizo se basa en la cantidad de maná que acumulé en comparación con el área que Mel cubiertas, pero también usé 60 puntos de maná. La risa adoptó una pose para mostrar lo complácida que estaba consigo misma. Raven tuvo que admitir que presenciar esos hechizos usados juntos fue una revelación. Había visto al caballero Capitán Rayfold usar algunos hechizos poderosos antes, pero él era un nivel 3 alto, y estas dos chicas estaban solo a un tercio del camino hacia el nivel 2, sin embargo, fueron capaces de hacer tanto daño en tan poco tiempo. De tiempo. Raven no sabía cuánto maná tenían, pero como clases de lanzador raro con un enfoque en las estadísticas mentales, seguramente tendrían reservas de maná significativamente más altas que las que él tenía en este momento. Hay una cosa que no entiendo, expresó Raven con sus dudas. ¿Por qué tus hechizos costaron tan pocos puntos de maná? Si yo fuera capaz de hacer lo mismo, ni siquiera tendría suficiente maná para hacerlo, y mucho menos solo gastaría 60 puntos de maná. Melisa se rió de la pregunta. Si, si intentara hacer eso solo con manipulación de maná y sin una clase diseñada para ello, de ninguna manera podría hacerlo. Sin embargo, esas eran habilidades de clase, y el sistema maneja el trabajo pesado por nosotros. Simplemente guiamos, dirigir y alimentar las acciones del sistema, básicamente. Eso significa que el uso de maná es considerablemente menor. Es posible realizar los mismos hechizos sin la ayuda del sistema, e incluso es posible que cueste la misma cantidad de maná. Sin embargo, requeriría una habilidad de manipulación de maná extremadamente alta, así como una afinidad elemental muy alta. HMMM, sí, puedo ver eso, dijo Raven mientras se frotaba la barbilla en contemplación. Supongo que tendré que ceñirme a mis pequeños trucos mientras entreno mis afinidades y habilidades. Oh. ¿Vas a intentar desbloquear una clase Spellblade o algo similar? Preguntó Melisa. El grupo no tenía nada que limpiar o buscar, así que hablaron mientras caminaban por el pasillo. Raven y Melisa caminaron juntas, Eric estaba al frente y Larisa saltaba alrededor de Taylon y Kimberly, molestando a la pareja con Vieron. ¿Vieron? Estuve increíble, una y otra vez. Kimberly se divirtió con sus payasadas y siguió el juego de la otra chica con un brillo en los ojos. Taylon caminó con una expresión osca, ya que este era su valioso tiempo a solas con Kimberly, pero no expresó ningún descontento. También quedó increíblemente impresionado por la demostración de poder puro. Todavía no estoy muy seguro, pero sé que quiero que mi próxima clase se centre en el maná y mis estadísticas mentales. Mis estadísticas mentales eran en realidad mis estadísticas inherentes más altas, pero debido a circunstancias fuera de mi control, estaba forzados a la clase de luchador en el nivel 1. Te contaré toda la historia en otro momento cuando estemos fuera de la mazmorra. No me quejo, fíjate. Pasé mucho tiempo entrenando en armas y en mis estadísticas físicas, tanto que golpeé la pared de rendimientos decrecientes hace mucho tiempo, pero no quiero mis otros talentos. Ir a la basura. Melissa levantó las cejas y emitió un murmullo de agradecimiento ante la revelación. Bueno, puedo decirte que magia es la clase poco común de nivel 2 enfocada en el maná, pero no obtienen ningún hechizo poderoso en absoluto. Básicamente sólo obtienen los hechizos básicos Magic Bolt de las afinidades básicas y un crecimiento acelerado en su habilidades de maná. Un mago enfocado elementalmente, como mi hermana y yo, es de la variante rara. Renunciamos al uso fácil de los otros elementos a favor de uno, pero la compensación bien vale la pena. Tenemos acceso a poderosos hechizos asistidos por el sistema como has visto, pero también obtenemos un mayor control de la manipulación de maná en nuestro elemento elegido, lo que nos permite experimentar con el uso de estilo libre. Podría lanzar los mismos hechizos de estilo libre en sólo unos tres veces el costo, aunque eso se debe a que he estudiado las estructuras de hechizos extensamente. Comenzando, o si alguien no investigó sus hechizos, la habilidad incrementada no sería suficiente para compensar el costo. Entonces, ¿eso significa que vas a estar enfocado en una clase Castel atribuida al hielo en el futuro? El interés de Raven se despertó. Para nada, se rió Melissa. Extendió la mano y tocó el hombro de Raven mientras respondía. El gesto fue amable y completamente natural. Seleccionar una clase enfocada elementalmente no excluye sus otros elementos en el futuro, pero acelera el crecimiento de esa afinidad mientras tenga la clase. Mi hermana y yo venimos de una familia que tiene una gran afinidad con los elementos de hielo y fuego, y entrenamos juntos no sólo para aumentar la sinergia de nuestros hechizos, sino porque podemos observar los hechizos de los demás y la manipulación de maná en tándem. Estamos trabajando para lograr una clase épica de nivel 3 de dualidad entre hielo y fuego. Varios miembros de nuestra familia han pasado por la misma ruta desde hace mucho tiempo en nuestro linaje, por lo que tenemos una hoja de ruta precisa para lograr nuestros objetivos. Eso es fascinante, dijo Raven. Mi papá tiene una clase de combate marcial y mi madre tiene una clase de combate caster. Mis hermanas también se han mostrado prometedoras con el maná, pero todavía tienen sólo 6 años, casi 7. Son gemelas, por cierto. Raven no sintió ningún reparo en revelar esta información, ya que no iba a entrar en detalles, y no era probable que formara equipo con Melissa y Larissa en los años venideros. Probablemente nunca conocerían a su familia, y el carisma de la otra persona hizo que Raven se sintiera cómoda con sus nuevos miembros del partido. Entonces, suenas como si vinieras de un entorno bastante prominente, comentó Raven mientras miraba a Melissa por el rabillo del ojo. Melissa sonrió ante la declaración principal obvia. Te lo diré en otro momento cuando estemos fuera del calabozo. Correcto. Bueno, ya que todavía estamos en el calabozo, decidamos qué hacer a continuación, respondió Raven. Digo que dividamos nuestros grupos y los combinemos para que todos tengamos la oportunidad de trabajar juntos. En la siguiente habitación podemos hacer que Kimberly, Taylon y Larissa se encarguen de los duendes. Luego tú, Eric y yo podemos ocupar la habitación después. Eso suena como una buena idea, coincidió Melissa. Creo que deberíamos tomar un par de salas así para que podamos tener la oportunidad de practicar juntos, luego podemos cambiar de nuevo. También necesitamos que Kimberly y Eric peleen codo con codo en algún momento. De acuerdo, dijo Raven. Esperaba trabajar con este nuevo grupo. Si todo salió bien, es posible que no tenga que buscar un grupo de mayor nivel para explorar el siguiente piso de la mazmorra. Con el poder que Melissa y Larissa mostraron antes, debería ser factible luchar contra lo que podrían encontrar en las profundidades, siempre que no fuera nada ridículo. Incluso entonces, Raven confiaba en que podrían trabajar juntos para escapar en tal situación. Raven sonrió mientras las piezas de su objetivo de obtener suficiente experiencia de vida caían en su lugar. Capítulo 35. Masub mágico. El hedor de duendes sucios, sangre y excrementos llenó la nariz de Raven. Hacía tiempo que se había acostumbrado, por lo que no corría peligro de tener náuseas, pero no se podía decir lo mismo de Larissa. Raven tuvo que ponerse al lado de Kimberly para asumir un papel cuerpo a cuerpo una vez que dividieron sus grupos. Ya había realizado algunas rondas de combate con Melissa. Todos habían obtenido una idea de cómo trabajar bien entre ellos, con la excepción de Kimberly y Eric, que actuaban juntos como vanguardia. Este sería el último paso necesario para abordar la sala del jefe. Raven podía escuchar a Larissa resoplando y resoplando de disgusto detrás de él mientras luchaban contra la horda de duendes. Él echó un rápido vistazo detrás de él para ver qué tan bien lo estaba haciendo. Se sujetaba el cuello de la camisa por encima de la nariz en un intento de evitar que los fuertes olores la asaltaran. Por los sonidos que estaba haciendo y el ceño fruncido en su rostro, Raven se dio cuenta de que no estaba funcionando. Raven continuó la masacre casi sin sentido de la horda de goblins. Con sus habilidades y la falta de ellas, no tenía que concentrarse demasiado en la tarea en cuestión para desempeñarse correctamente. Reflexionó sobre las habilidades de los dos casters con los que se habían asociado. Si bien no eran tan poderosas sin emparejarse, las dos chicas seguían siendo lanzadoras de hechizos competentes, y donde Melissa carecía de letalidad, lo compensaba con utilidad. Cuando se emparejó con ella, ella usó hábilmente sus hechizos Slicky y Fewall para hacer tropezar, cortar y dirigir los movimientos de la horda de goblins. Habían surgido barreras de hielo para separar al enemigo en unidades más pequeñas, y el suelo helado hizo que se agitaran sin poder siquiera acumular impulso para cargar contra ellos. Si bien Raven y Kimberly pudieron despachar fácilmente las unidades canalizadas hacia ellas, Melissa continuó atacando goblins individuales con su hechizo y Cebolts. Larissa, por otro lado, era pura destrucción. Si bien no pudo reproducir la fuerza de rebote y el efecto de metralla de su poder combinado, su hechizo Inferno Blast personalizado todavía era bastante letal. Acumularía el hechizo en sus manos mientras se dirigían a la habitación abierta, y luego lo soltaría en el centro de los duendes dormidos. No acabó con todo, pero acabó con más de la mitad de ellos. Sin embargo, su gasto en mana en ese ataque inicial fue mucho más de lo que Melissa haría, por lo que pasó el resto de las batallas tratando de evitar que el hedor la alcanzara. Raven y Kimberly mataron rápidamente a los que quedaban de la habitación y terminaron el combate. Larissa ni siquiera esperó a que se lo dijeran, ya que inmediatamente corrió varios metros hasta que pudo respirar aire relativamente más fresco. Raven observó divertida mientras ella tomaba grandes bocanadas de aire para recuperarse. Ya te acostumbrarás, dijo Raven con una sonrisa. Larissa le dirigió una mirada de soslayo. No quiero acostumbrarme. Ble, escupió. ¿Por qué tuvimos que venir hasta aquí solo para luchar contra unos duendes apestosos? Su entusiasmo por encontrarse con las pequeñas criaturas verdes se había desvanecido rápidamente después de un par de horas en el sistema de cuevas. Sí, ¿por qué viniste hasta aquí para luchar contra algunos duendes apestosos? Preguntó Raven mientras caminaban por el pasillo. Créditos escolares, respondió Larissa. Miró a Raven cuando no hubo respuesta, y la mirada en su rostro era de esperar más de una respuesta. Somos estudiantes de la Academia Mágica en la capital. Podemos obtener créditos escolares a través de aventuras y excavaciones en mazmorras. Vinimos hasta aquí porque podemos obtener puntos de bonificación. ¿Puntos extra? Sí. Podemos obtener más puntos al obtener más experiencia de vida, y no solo profundizar en una mazmorra recién establecida otorga más ley, sino que todo el viaje hasta aquí entra en el cálculo. Teniendo en cuenta que el largo viaje hasta aquí agrega más puntos y no es solo una gran pérdida de tiempo en sí misma, mi hermana propuso venir a profundizar en esta mazmorra. Ya veo, dijo Raven. Tendría que escoger sus cerebros más tarde sobre la Academia Mágica. Tampoco estaría de más ganar algunos amigos de antemano. Tener conocidos en la Academia y Capital realmente le facilitaría mucho las cosas en el futuro. Sin embargo, ahora no era el momento de entrar en los detalles de la Academia, ya que todavía estaban en medio de su exploración. Raven no quería distraer a Larissa, ni a sus otros dos compañeros, de concentrarse en la tarea que tenían entre manos. Hay algo que quiero probar en la habitación de al lado, le dijo Raven a Larissa. Hay algo en lo que he estado pensando desde hace un tiempo desde que tu hermana explicó cómo operaba el sistema de los hechizos de habilidad de clase, pero la afinidad de tu hermana no es muy apropiada para lo que quiero probar. Oh, 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 ¿qué quieres hacer? La perspectiva de hacer algo diferente con su mana volvió a entusiasmar a Larissa. No es gran cosa de tu parte, dijo Raven. Larissa suspiró mientras se calmaba del frío amortiguador que Raven había puesto sobre el tema. Tu hermana dijo que una de las razones por las que tus clases peyes cuestan mucho menos es porque el sistema hace el trabajo pesado mientras tú lo guías y alimentas. Larissa asintió ante su declaración. Siguiendo esa línea de pensamiento, pensé que podría haber una manera de combinar nuestro mana, y puedo guiar y alimentar tu hechizo. Básicamente, voy a cubrir mi espada con mana puro, y quiero que intentes encender el mana con tu hechizo infernal y veas si puedo mantenerlo funcionando independientemente de ti. HMMM, Larissa se tocó la barbilla mientras pensaba. Creo que eso podría funcionar. Todos en la Academia Mágica son una clase caster, por lo que realmente no hay opción para que experimenten así, pero estoy seguro de que no eres el primero en pensar en tal cosa. Incluso si no podemos hacer que funcione, estoy seguro de que su idea es factible. Sí, no pensé que estaba abriendo nuevos caminos aquí. Solo estoy tratando de aprender tantas cosas como pueda por mi cuenta. Muy bien, hagámoslo. Larissa levantó el puño. Raven se rió de las acciones del otro. Parecía que ella era la persona más joven del equipo, y Raven tenía que recordarse constantemente que él era, de hecho, la persona más joven del grupo. Larissa era incluso mayor que Kimberly y Taylon. Ella simplemente tiene ese tipo de personalidad. Larissa se dirigió rápidamente al lado de Kimberly, y las dos chicas conversaron con las cabezas juntas mientras Raven las conducía más adentro del Dungeon. Raven había decidido realizar su experimento con su espada en lugar de la lanza por un par de razones. Primero, era una espada de maná y conduciría su maná mucho más fácilmente que cualquiera de sus otras armas y, segundo, su lanza estaba hecha de madera y temía que se incendiara. Solo había una habitación más para ellos antes de llegar a la sala de minería, y dado que iban a unirse una vez más con los otros tres en ese momento, esta era la última habitación de duendes que tenían para que Raven intentara su idea. Rápidamente se dirigieron a su próximo destino, y después de que Raven despachó silenciosamente al centinela con su onda, todos se detuvieron en seco para intentar encender su maná. Raven se concentró mientras enviaba su maná a la espada. De hecho, fue muy simple para él conducir su maná a través del núcleo de mitrilo de la espada, pero el maná estaba dentro de la espada. Eso no funcionaría para la idea que tenía, así que se concentró de nuevo y expandió el maná para cubrir los bordes del arma. Una vez que lo tuvo, no necesitó demasiado maná para mantenerlo. Como no estaba usando ningún maná elemental y lo estaba conduciendo a través de una espada de maná, solo le costó dos puntos de maná por segundo mantenerlo. Está bien, estoy lista, dijo Raven. La risa frunció el ceño ante la espada mientras activaba su maná sigue y dirigía su inferno espej base hacia el maná que cubría la espada. Se incendió y se extendió para rodear toda la espada, y Raven pudo sentir que el drenaje de su maná aumentaba un punto cuando comenzó a alimentar el fuego. Éxito. Exclamó Raven. La risa aplaudió con alegría. No había esperado que fuera tan simple y fácil, pero su alegría se interrumpió rápidamente cuando se encontró con un problema diferente. Hot hot hot. Exclamó Raven. El calor del hechizo infernal no era una broma, incluso con la pequeña cantidad alimentada en su espada. Sin pensar realmente en lo que estaba haciendo, Raven lanzó una pantalla de maná infundida con el elemento agua. Actuó como un disipador de calor entre él y el fuego, y de inmediato se salvó del calor. Vaya, eso estuvo cerca, dijo Raven. Si no hubiera actuado para arrojar la delgada barrera, habría tenido que renunciar al maná, que alimentaba el hechizo del infierno. Una luz parpadeante llamó su atención y rápidamente abrió sus notificaciones. Habilidades niveladas. Nivel 3. Manipulación de maná, 18, 20. Nivel 4. Arma de maná, 9, 11. Nueva habilidad desbloqueada. Nivel 3. Escudo de maná, 1. Interesante. Esa pantalla de maná cuenta como su propia habilidad única, y la nueva técnica parece combinarse fácilmente con mi habilidad de arma de maná. Probablemente por eso lo logramos tan fácilmente. Raven podía sentir que su habilidad para mantener el delgado maná shield se hizo más fácil una vez que se desbloqueó la habilidad. Está bien, déjame probar el poder de esta combinación, dijo Raven. Se acercó al cuello de botella y silbó. No había razón para esperar a que los goblins se despertaran solos lentamente. Eso solo agotaría más de su maná. Raven le indicó a Kimberly que esperara detrás de él por ahora. Raven estaba de pie con su escudo levantado y su espada lista. Bloqueó la posición del maná shield para girar alrededor de su cuerpo pero siempre entre él y la espada llameante. Kimberly y Larissa se quedaron más lejos, justo al borde del calor que irradiaba el arma. Los goblins se despertaron rápidamente ante la intrusión. Gritaron mientras se agrupaban y cargaban contra Raven. Antes de que llegaran a la mitad del camino hacia él, Raven cortó con su espada mientras simultáneamente infundía una gran explosión de maná en ella. Con su fuerza de voluntad, dirigió el nuevo maná para que se extendiera desde la punta de su espada y una enorme guadaña de muerte ardiente cegó a través de la horda de goblins. Todos los goblins golpeados con la hoja de fuego fueron cortados por la mitad. Las dos mitades de sus cuerpos fueron cauterizados instantáneamente. Raven soltó el maná con sorpresa. Instantáneamente había matado a toda la habitación llena de duendes, pero había tenido un precio. Alimentar el hechizo infernal hasta tal punto, además de lo que ya se estaba utilizando para mantenerlo, había absorbido casi el 80% de los puntos de maná de Raven en ese breve momento. Un terrible dolor de cabeza lo asaltó de inmediato, y ahuecó su cabeza entre sus manos con un gemido. Wow, Kimberly se quedó sin palabras. Eso fue asombroso. Larissa saltó arriba y abajo sobre las puntas de sus pies. Miró a Raven para felicitarlo, por el uso exitoso de la combinación, pero lo vio agachado por el dolor. Oh. Eso debe haber costado mucho maná, corrió rápidamente y colocó sus manos a ambos lados de su cabeza. La cabeza de Raven latía con fuerza y apenas era consciente de su entorno mientras trataba de concentrarse en recuperarse del gasto repentino de casi todo su maná. De repente, sintió una suave presión a cada lado de sus sienes seguida de un cálido goteo de maná que inmediatamente hizo que su dolor de cabeza disminuyera considerablemente. Todavía estaba allí, pero ya no lo abarcaba todo. Raven respiró hondo mientras se enderezaba. Sin embargo, el dolor de cabeza comenzó a aumentar en intensidad de inmediato, e hizo una mueca por la incomodidad. No, 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 le regañó Larissa. Estás sufriendo una reacción violenta por usar demasiado de tu maná demasiado rápido. Como estudiantes en la Academia Mágica, mi hermana y yo tenemos mucha experiencia con algo así. Agáchate y déjame continuar infundiendo maná. Si bien no puedo reponer tus puntos de maná directamente, la presencia de mi maná en tu sistema aliviará el dolor de cabeza hasta que recuperes lo suficiente como para que desaparezca por sí solo. Raven gruñó en reconocimiento y rápidamente se agachó. Larissa volvió a ponerle las manos en la cabeza y siguió ayudándolo a superar la reacción violenta. Por los sonidos de lo que dijo Larissa, le tomaría varios minutos recuperarse, por lo que Raven abrió sus notificaciones una vez más. Logro. Desbloquea una habilidad de clase de una clase diferente. A través de la manipulación de tu propio maná, pudiste descubrir y ejecutar una habilidad de clase de una clase diferente como si fuera tuya. Habilidad de clase desbloqueada. Hoja de llamas, 10. Debido a las circunstancias de desbloquear la habilidad de clase, está disponible para usted en cualquier clase marcial o caster, y su nivel base y tasa de crecimiento se mejoran. Raven se sorprendió por el contenido de la notificación. No sabía que era posible adquirir otras habilidades de clase. Dado que es posible adquirir habilidades de clase de otra clase, también debería ser posible desbloquear mis habilidades de clase actuales como permanentes. Pero dado que ya tengo el sistema ayudándome a hacerlo, y no sé cómo realiza las habilidades, ¿cómo hago para hacerlo? Raven volvió a centrar su mente en la notificación ya que había más. Logro. Desbloquea una habilidad de clase de una clase de nivel superior. Error. Calculador. Nivel 2 clase en el nivel 1. Existe un precedente. Desbloqueó una habilidad de clase 2 niveles más altos que el nivel actual. Todas las estadísticas más 3. Agradable. Esto reducirá aún más mis requisitos de estadísticas. Raven estaba encantada con la notificación. Uno de los principales objetivos que se había fijado era no sólo obtener las estadísticas mentales necesarias para desbloquear una buena clase de nivel 3, sino que también necesitaba acumular logros y experiencia de vida. Ni siquiera había estado tratando de lograr ningún tipo de hazaña especial con sus acciones, por lo que esta fue una bendición inesperada. Ejem, una tos sacó a Raven de sus pensamientos. ¿Qué está pasando aquí? Raven abrió los ojos y giró la cabeza para ver a Melissa de pie con los brazos cruzados, mirándolo. Volvió en sí mismo y se dio cuenta de que su cabeza estaba siendo acuñada en el abrazo de Larisa. Cuando abrazó mi cabeza contra ella, pensé que sólo tenía sus manos junto a mis sienes. Había estado demasiado concentrado en sus notificaciones y no había notado el cambio. Larisa quitó las manos y saltó lejos de Raven. No es lo que parece. Agitó las manos frente a ella mientras Melissa golpeaba el suelo con el pie con una ceja levantada. Él azotó su espalda, y sus puntos eran bajos en maná, y, y. Larisa estaba tan nerviosa que era completamente incoherente. Melissa no pudo contener más su expresión severa y comenzó a reírse de los intentos fallidos de su hermana por explicar la situación. Está bien, dijo mientras seguía riéndose. Me di cuenta de lo que estabas haciendo desde el principio. No es la primera vez que veo a alguien tratar una reacción violenta por el gasto de maná. Sentimos una gran oleada de maná que se estaba usando aquí, así que vinimos a investigar. Dos y dos juntos. Larisa dio un pisotón y empujó sus puños a su costado. HMPH. Me hiciste sentir cohibido por ayudar a alguien. Larisa giró la cabeza hacia un lado y levantó la barbilla. No estoy hablando con usted. Afortunadamente, el aumento en sus estadísticas mentales se produjo con un aumento en sus puntos de maná, por lo que el dolor de cabeza de Reivin se redujo a un ligero latido por sí solo, y ya no necesitaba la ayuda de Larisa para evitar el dolor. Melissa se acercó a Reivin y le puso la mano en la frente mientras observaba la carnicería en la habitación. Infundió un hilo de su maná a través de la cabeza de Reivin mientras emitía un silbido bajo al ver a los duendes divididos en dos. Lo que sea que hiciste fue efectivo, dijo. Bueno, no me importa decírtelo, dijo Reivin. Melissa lo miró con expectación. Recubrí mi espada, notarás que es una espada de maná si echas un vistazo, con maná puro y tu hermana la encendió con su hechizo inferno. Funcionó y me hice cargo de alimentar la magia. No fue demasiado difícil para mantener en solo unos tres puntos de maná por segundo. Sin embargo, tuve que improvisar rápidamente un escudo de maná hecho del elemento agua para protegerme del calor, continuó con una sonrisa avergonzada. Lo que realmente me costó mucho maná fue cuando decidí ver si podía extender la espada de fuego más allá de mi espada. Drenó el 80% de mi maná en un instante, pero puedes ver por ti mismo lo bien que funcionó. Sí, eso tiene sentido. Fusionar nuestro maná será una de las formas en que Larisa y yo desbloquearemos nuestra clase épica, respondió Melissa. No sabía eso, dijo Larisa mientras miraba a su hermana. Solo sabía que teníamos que entrenar mucho juntos para aprender unos de otros. Bueno, todavía no has llegado a ese punto en tu educación, le dijo Melissa a su hermana con una sonrisa. Oh, claro, dijo Larisa mientras volvía a mirar hacia el otro lado con la cabeza inclinada hacia arriba. Lo olvidé. No estoy hablando contigo. Melissa puso los ojos en blanco ante las payasadas de su hermana. Está bien, debería poder recuperar mi maná lo suficientemente bien en el camino a la sala del jefe, dijo Raven mientras comenzaba a caminar por el pasillo. Reanudaron su formación anterior con Eric al frente, Raven caminando junto a Melissa, y Kimberly y Taylon fueron inundados por la exuberancia de Larisa. La siguiente habitación será la mía. Serán en su mayoría goblins, pero también habrá varios supervisores orcos. A continuación, estarán las viviendas de los orcos. Con todos nosotros juntos, no veo que haya cualquier problema. Todos hemos tenido una buena idea de lo que cada uno es capaz de hacer, y las siguientes salas serán buenas para que Kimberly y Eric practiquen su coordinación, que será necesaria para la sala del jefe. ¿Planeas despejar la habitación del jefe? Melissa preguntó con algo de sorpresa. Claro, nuestra fuerza de combate es definitivamente más alta que el requisito para derrotarlo, Raven asintió con la cabeza. ¿No tenías 13 personas en tu escuadrón cuando lo completaste? Sí, pero no teníamos magia, sonrió Raven. Hablando de eso, creo que se me ocurrió un buen plan para el jefe. Esto es lo que haremos. Raven y su grupo se pararon en la entrada de la sala del jefe, realizando una revisión final de todo su equipo y asegurándose de que estuvieran llenos de maná. Habían repasado los pasos que iban a dar para derrotar a los monstruos que custodiaban el segundo piso, y Raven estaba contenta de que todos supieran cuál era su papel. El grupo había hecho un trabajo rápido en las habitaciones anteriores. La sala de minería había sido increíblemente simple. Los goblins fueron eliminados usando una combinación menos poderosa de Icetomb y Inferno Blast, y luego los orcos fueron seleccionados en un combate uno a uno con el uso de muros de hielo erigidos por Melissa. Ninguno de los orcos, ni en la mina ni en ninguna de las viviendas, había sido capaz de presentar una defensa suficiente contra su embestida, y Kimberly y Eric habían aprendido a dividir la posición de vanguardia entre los dos en breve. Ordenar. Está bien, dijo Raven mientras miraba por encima de la fiesta. Todo el mundo sabe qué hacer. Esto no debería ser difícil, e incluso si las cosas no salen según lo planeado, no debería ser difícil con la cantidad de potencia de fuego y el trabajo en equipo que hemos desarrollado. El resto de los miembros del grupo asintieron. Vamos. No hubo discursos inspiradores ni intentos de mejorar la moral. No era necesario. Todos estaban muy animados y confiados en sus habilidades. Eric y Kimberly llevaron al grupo hacia adelante. Viajaron en una doble columna con Raven y Taelon detrás de las dos vanguardias, y las dos hermanas en la retaguardia. Ya estaban acumulando sus hechizos entre sus manos. Un rugido furioso sacudió el techo, el polvo cayó sobre las cabezas del grupo, y un ogro encorvado, demasiado alto para el espacio disponible en la cabeza, salió a la carga de la oscuridad, los dos orcos que sujetaban las cadenas en sus muñecas fueron arrastrados detrás de él. Era exactamente igual que las otras dos veces que Raven había estado aquí, y su confianza en el plan se disparó. Las cuatro personas frente a las dos hermanas se separaron abruptamente, permitiendo una línea de visión clara para Melisa. Lanzó las manos hacia delante y el suelo se cubrió de hielo durante una larga flanja frente al ogro, y finalmente apareció en una pequeña pared directamente en su camino. Su pie se estrelló contra la pared de hielo, pero en lugar de estar construido con metralla en mente, Melisa había reforzado este. El ogro tropezó y aterrizó de cara en el suelo helado frente a él. El impulso de la carga lo llevó deslizándose hacia el partido, los dos orcos siendo colgados como sacos. Eric y Kimberly se adelantaron con los escudos en alto para enfrentarse a los dos orcos indefensos, y Raven y Taylon lanzaron sus lanzas al estilo jabalina contra el ogro derribado. Las lanzas atravesaron los hombros del ogro, inmovilizando sus brazos, y lanzó un fuerte y enojado grito ante el repentino estallido de dolor. Taylon echó a correr frente a Raven, y saltó sobre la espalda del ogro que aún se deslizaba, clavando sus dagas en la parte baja de su espalda donde se ubicarían los riñones. Raven tampoco se quedó quieto, se lanzó hacia adelante y lo apuñaló en la parte posterior del cuello, cortando su médula espinal. El cuerpo del ogro se puso rígido cuando todos sus músculos se contrajeron a la vez antes de relajarse y morir. Eric y Kimberly, igualmente, despacharon fácilmente a los orcos que habían sido arrastrados junto con el ogro. Raven miró hacia arriba, más adentro de la habitación, ya que sabía que aún no había terminado. Mientras acababan con el ogro, las dos hermanas Caster no habían estado ociosas. Melissa ya había formado una forma de barra con sus paredes de hielo para canalizar a los orcos restantes que habían estado esperando justo fuera del alcance de la iluminación ambiental de la mazmorra, y Raven pudo ver a los adversarios finales que ya cargaban hacia su perdición. Las dos hermanas habían creado otra configuración de tumba de hielo, y Raven observó cómo Larisa lanzaba su explosión infernal en medio de los orcos que gritaban. La explosión devastó a los monstruos, pero no eran tan débiles como sus contrapartes goblins. Solo los orcos en el centro que recibieron un disparo directo en la cara murieron de inmediato, pero todos fueron derribados. Entremos allí y acabemos con ellos. Gritó Raven. Los cuatro combatientes cuerpo a cuerpo cargaron contra los orcos que luchaban. La mayoría de ellos estaban aturdidos y solo rodaban por el suelo, sangrando, pero varios que estaban en las afueras del área de la explosión intentaban ponerse de pie. Estos fueron los orcos que fueron atacados primero, y ninguno de ellos logró resistir. La sala del jefe se despejó un minuto después de que el grupo entrara. Ja. Demasiado fácil, dijo Raven con una sonrisa. Chocó los cinco con Taylon y las tres chicas compartieron un abrazo alegre. Eric mantuvo su vigilia mientras miraba todo lo demás a su alrededor. Entonces, dijo Melissa mientras se alejaba de las otras dos chicas y miraba a Raven. ¿Quieres echar un vistazo al segundo piso? Capítulo 36. La humedad oscura. Raven miró a través de la puerta que se había abierto después de que derrotaron a la sala del jefe. Había una demarcación clara ya que el color de los pisos y las paredes era de un gris oscuro oscuro en oposición a los marrones terrosos del sistema de cuevas en el primer piso. Las paredes y el piso estaban hechos de ladrillo y claramente hechos por el hombre. La iluminación ambiental era más tenue y solo se extendía hasta 20 pies en la distancia. Un viento cálido sopló en la cara de Raven mientras estaba de pie en el precipicio. El aire era denso y más difícil de respirar. Un hedor fétido flotaba desde las profundidades. Raven miró detrás de él a Melissa y ella asintió ante su pregunta no formulada. Raven había tomado posición con espada y escudo junto a Eric y los dos abrirían el camino con las dos chicas siguiéndolos. Talon y Kimberly habían optado por no seguir explorando. Está bien, es probable que encontremos monstruos que son inmunes a los ataques mundanos aquí abajo. Esos monstruos serán de nivel 3 alto, pero con la densidad de maná reducida, se debilitarán, dijo Raven. ¿Cómo sabes eso? Por lo que sé, todavía no se ha encontrado información sobre el piso inferior, preguntó Melissa. Yo era parte de la unidad que construyó el campamento inicialmente, dijo Raven. Melissa asintió ante sus palabras. Ya habían pasado por eso. Lo que no te dije fue que hubo un ataque demoníaco desde las profundidades. Un demonio gigante atravesó el suelo y varios Ravenans salieron del agujero que hizo. La risa jadeó y se tapó la boca con las manos, con los ojos muy abiertos por el asombro. Eric en realidad miró y miró evaluadoramente a Raven ante las palabras. La mayoría de los soldados estaban debilitados e incapaces de defenderse en absoluto, pero el comandante, el caballero Capitán Rayfold, es un paladín de alto nivel. Luchó y derrotó al demonio gigante mientras el ayudante, el caballero Teniente Bran, lo defendía de los ataques. Ravenans. Tengo una habilidad que me permitió resistir el miedo mental inducido, y también pude luchar contra un Ravenant. Vaya, eso es impresionante. Dijiste que estaban debilitados debido a la falta de densidad de maná. No veo otra forma de que pueda sobrevivir desde un nivel 50 de nivel 3, preguntó Melissa. Sí, se movió muy lento y entrecortado. Sin embargo, si quitaba los ojos de él, rápidamente cerraría la brecha y atacaría. Fui derribado y caí varias yardas solo por un ataque que bloqueé con mi escudo. Si no estuvieran en ese estado extraño y espasmódico cuando los estaba mirando, no habría tenido ninguna oportunidad. Los ataques con mi espada simplemente rebotaron en ella, y tuve suerte de poder usar el maná como arma. Hice un bloque de maná de la tierra, ya que eso era todo en lo que tenía tiempo para concentrarme, y se rompió las piernas con bastante facilidad. Una vez que quedó lisiado e incapaz de moverse muy bien, clavé una hoja de maná en su canio donde su núcleo de maná lo estaba animando. Lo que me tomó varios minutos desesperados lograr contra uno de ellos, el caballero Capitán Rayfold lanzó un hechizo y destruyó más de una docena a la vez. Oh, así que concéntrate en los hechizos en el cráneo. Lo tengo, dijo Melissa. Si están en ese estado debilitado y espasmódico que mencionaste aquí, no debería ser un problema para nosotros cuatro enfrentarnos a uno o dos a la vez. Si encontramos más que eso a la vez, deberíamos reevaluar y posiblemente retirarse. No hay razón para correr ningún riesgo. Después de todo, solo estamos echando un vistazo. Me parece bien, dijo Raven. Espero que no apesten, murmuró Larisa. Melissa la empujó con el codo. ¿Qué? Puedo decir que ya va a ser una tarea, dijo Larisa indignada. Los olores no te matarán, Melissa puso los ojos en blanco. Que tú sepas. Larisa refutó. ¿Qué pasa si me da arcadas, luego me ahogo y luego me muero? Los olores pueden matarte por completo. Larisa le sacó la lengua a su hermana. Me aseguraré de que mamá y sepan que sucumbiste al hedor cuando llegue a casa. Realizaremos un funeral apropiado para ti con incienso y todo para conmemorar tu valentía frente al olor. Ahora, ¿quién está siendo ridículo? Larisa empujó a su hermana en el costado. Las bromas entre las hermanas ayudaron a Raven a calmar sus nervios ante la perspectiva de dirigirse a la zona peligrosa del calabozo. Hizo un gesto con la cabeza a Eric, y los dos cruzaron el umbral del segundo piso, con los escudos en alto y las espadas listas. El aire estaba húmedo por la humedad, y Raven pudo ver el agua goteando de las grietas entre los ladrillos. Las paredes estaban resbaladizas por la condensación en muchos lugares, y se podía ver musgo desaliñado creciendo en parches. El salón se extendía en un camino recto, ya no inclinado hacia abajo como los túneles de cuevas anteriores. No había monstruos ni nada en los primeros metros, pero Raven y Eric nunca bajaron la guardia. La charla entre los hermanos había cesado tan pronto como comenzaron su excursión de exploración. Raven caminó durante un par de minutos antes de ver lo primero que se destacó como inusual. Un esqueleto yacía en el suelo o al borde de la luz ambiental. Una armadura de cuero podrido y una cota de malla oxidada cubrían los huesos, y en su mano sostenía una espada rota. Un escudo redondo descansaba sobre la pila de huesos. Raven activó su mana sig, y dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo cuando vio que no había un núcleo de maná en su caneo listo para animarlo. No es un revenant, susurró Raven a sus compañeros. Asintieron mientras el grupo continuaba. Una mirada superficial al esqueleto mostró que no se ganaba nada saqueándolo. Parecen los restos de un antiguo aventurero explorando las cuevas. Sin embargo, si murió aquí abajo, eso significa que hay algo que puede matar. Esto no es un laberinto, por lo que obviamente no se perdió y murió de hambre. El grupo pasó junto al esqueleto solitario y continuó su camino por el pasillo. Estaba inquietantemente tranquilo. Los sonidos del agua goteando resonaron en las paredes, y Raven pudo escuchar la respiración de su grupo. Pronto el silencio fue roto por el sonido de algo arrastrándose delante de ellos. Raven ajustó el agarre de su espada y escudo, sus palmas sudorosas causaron que sus manos se deslizaran un poco. Un esqueleto vino caminando por el pasillo al borde de su visión. No tenía ninguna armadura puesta, pero llevaba una cuchilla similar a las que usaban los orcos. Raven frunció el ceño al ver los huesos en movimiento. No parecía ser un revenant ya que no podía sentir las poderosas emanaciones de su núcleo. Activó su mana sigue y, con las ganancias que había obtenido anteriormente que le permitían ver un poco más allá de las superficies sólidas, pudo distinguir la pequeña cánica de maná negro en su cráneo. No era tan grande como el que había visto en el revenant, y no emitía una sensación tan nociva. Eso no es un revenant, susurró Raven. El esqueleto ya había visto al grupo y se dirigió directamente hacia ellos, pero todavía caminaba arrastrando los pies. Ante las palabras pronunciadas por Raven, Eric se lanzó hacia adelante y arremetió con su espada. Eric no podía usar habilidades de maná, pero era muy hábil con su manejo de la espada. El esqueleto se movió muy lentamente mientras intentaba parar el ataque, pero simplemente no pudo moverse lo suficientemente rápido. La espada de Eric cortó sin problemas su médula espinal en el cuello, y el esqueleto se derrumbó en un montón. Raven observó el cáneo del esqueleto y, a pesar de que no había ninguna indicación de hacia dónde miraba, pudo sentir su mirada mientras se inclinaba hacia él donde estaba sentado en su cuerpo. Aún no estaba muerto. El núcleo de maná en su cáneo todavía está intacto, dirigió Raven hacia Eric. El otro hombre asintió y con un rápido empujón clavó su espada en la parte superior del cráneo, destruyendo el núcleo. El maná se disipó en el aire mientras Raven observaba y finalmente asintió. Está muerto. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. ¿No está vivo? Aventuró la risa. No, eso todavía no tiene sentido. ¿Está muerto muerto? Miró hacia un lado con el dedo contra los labios mientras consideraba las opciones. Vamos a ir con muertos, dijo Melissa con los ojos en blanco. Todos sabemos lo que queremos decir cuando decimos eso. No eres divertido, gruñó la risa. Raven se unió a Eric nuevamente y el grupo continuó caminando por el pasillo. Raven escuchó los sonidos reveladores de esqueletos errantes de nuevo unos pocos metros más adelante en el pasillo. Esta vez apareció un grupo de siete esqueletos. Estaban nuevamente desprovistos de la fuerza que se encuentra en los Ravenans, y todos tenían una variedad variada de armamento. En su mayoría llevaban variaciones de una espada u otras armas blancas. Eric no cargó hacia adelante esta vez, ya que era inapropiado romper el muro de escudos de dos hombres que tenían para proteger a las chicas sin armadura detrás de ellos. Lentamente avanzaron hacia los no muertos que se aproximaban, y cuando estuvieron dentro del alcance, Eric y Raven atacaron con sus espadas simultáneamente, clavándolos en las bocas de los respectivos esqueletos a los que habían apuntado. Recuperaron su postura y bloquearon los ataques entrantes de los otros esqueletos. Un aluvión de rayos de fuego y hielo voló sobre las dos vanguardias y demolió los caneos de los cinco esqueletos restantes. Esto es demasiado fácil, dijo la risa. No digas eso. Raven le dirigió una mirada aguda. ¿Qué? La risa respondió con una mirada confundida. ¿No dijiste eso antes en la sala del jefe? Dije eso después de que derrotamos a la habitación, dijo Raven con un movimiento de cabeza. Cada vez que digo, o incluso pienso, esto es demasiado fácil o algo así, algo sale mal. No se den por satisfechos. Ok, la risa puso los ojos en blanco. Tiene razón, reprendió Melissa a su hermana. Él ya nos dijo que es probable que nos encontremos con enemigos más fuertes aquí abajo, y este es solo el primer lote. Ok, ok, lo entiendo, Shesh, dijo la risa con un puchero. No es gran cosa, dijo Raven a modo de consuelo. Simplemente no quiero que adquieras el mal hábito de subestimar una situación solo porque las cosas son fáciles al principio. Una lección valiosa, dijo Melissa. El grupo se reformó y continuó su camino. Había varias patrullas más de esqueletos que iban de cuatro a ocho en cada grupo, pero con sus esfuerzos combinados y el hecho de que los esqueletos murieron rápidamente por un hechizo de rayo elemental, no tuvieron ningún problema en su progreso. Después de unas cien yardas más o menos, finalmente llegaron a su primer descanso en el largo corredor. Una simple puerta de hierro estaba empotrada en una depresión a ambos lados del pasillo. Raven miró a cada uno de los miembros del grupo antes de mirar hacia la puerta de la derecha. La abriré, le dijo Raven a Eric. Tú monta guardia por lo que sea que pueda haber al otro lado, y luego evaluaremos la situación y entraremos. Eric asintió con la cabeza. Oh, a las tres. Uno, dos, tres. Raven abrió la puerta de un tirón y dio un paso atrás con el movimiento para dejar libre el acceso a Eric. Las dos chicas tenían las manos en alto, listas para canalizar sus hechizos. Raven rápidamente soltó la puerta y reasumió una postura lista también. Nada los atacó ni atravesó la puerta, por lo que el grupo de cuatro caminó tentativamente por el umbral. Raven miró a su alrededor y vio que habían entrado en una habitación cuadrada bastante pequeña. Los huesos yacían esparcidos por todo el suelo en varios niveles de descomposición. Un gran caldero estaba ubicado en el centro de la habitación con lo que parecían marcas descoloridas de patrones intrincados tallados en la superficie del suelo debajo de él. Un esqueleto encapuchado estaba sentado en una silla al otro lado del caldero, de cara a la entrada. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y le faltaba un brazo. La túnica con capucha estaba hecha jirones y rasgada, y estaba deshilachada en los bordes. Sostener. Raven gritó en voz baja mientras Eric se dirigía hacia el esqueleto sentado. Eso es definitivamente un revenant. Era como si las palabras fueran un hechizo mágico, y un fuerte gemido llenó la habitación cuando la cabeza del revenant se hirvió de golpe. Su mandíbula se movió hacia arriba y hacia abajo como si se estuviera riendo de ellos mientras dos orbes ardientes se materializaban en las cuencas de los ojos de su cráneo. Eric se lanzó hacia adelante y golpeó a la velocidad el rayo antes de que revenant pudiera ponerse de pie, pero como Raven había advertido, su ataque fue rebotado y Eric perdió ligeramente el equilibrio. Tuvo suerte de estar bien entrenado y mantener su escudo en alto, ya que el revenant arrojó el brazo que le quedaba y lo estrelló contra el escudo. Eric salió disparado por los aires y se estrelló contra la pared del otro lado de la habitación. La fuerza del golpe hizo que quedara suspendido en el aire, presionado contra la pared, por un momento antes de deslizarse hacia abajo. Estaba un poco desorientado y sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. Raven mantuvo sus ojos en el revenant, sabiendo que tenían una propensión a los movimientos repentinos y rápidos si no eran observados. Raven embulló su espada con maná puro. No había ninguna razón para desperdiciar maná adicional al agregar un elemento, ya que no era necesario para eludir la inmunidad que tenía el revenant. El revenant se levantó de su posición sentada y miró de un lado a otro entre cada uno de los miembros del grupo, considerando brevemente a Raven un poco más que a Eric, antes de que su atención se concentrara en las chicas con el maná remolinado acumulándose en sus manos. Raven se colocó entre las chicas y el revenant al otro lado del caldero. La mandíbula del revenant continuó moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras se estiraba hacia adelante y arrojaba el caldero fuera del camino. Un destello llamó la atención de Raven mientras navegaba por el aire, pero ahora no era el momento de investigar. Podía escuchar los sonidos de las chicas entrando en la habitación completamente detrás de él. El revenant dio pasos bruscos hacia Raven, pero se movió considerablemente más rápido que con el que había luchado previamente en la superficie. El revenant rápidamente alcanzó a Raven, y antes de que pudiera atacarlo, Raven instintivamente activó su habilidad mana shield y la colocó sobre la parte superior de su escudo. La fuerza del golpe del revenant hizo retroceder a Raven unos pasos, pero no fue tan poderoso como el ataque que había caído sobre Eric. Funciona. Pensó Raven. Raven. El poder que ejerce tiene algo que ver con su inmunidad a las armas mundanas. Cuando entró en contacto con el maná del escudo, la fuerza se redujo considerablemente. El ánimo de Raven se disparó ante la revelación. El ataque todavía había sido muy poderoso, pero ya no era una situación de un solo golpe. Un aluvión de rayos de fuego y hielo invadió al revenant, golpeándolo por todo el cuerpo. La túnica se incendió en algunos lugares, pero los rayos de hielo apagaron rápidamente el fuego antes de que pudiera inmolar toda la vestimenta como había sucedido anteriormente con Raven. Raven dio un paso firme hacia adelante y cortó con su espada encerrada en maná. El golpe no rebotó como lo había hecho con Eric, pero no atravesó las defensas del revenant y solo lo tambaleó ligeramente. El revenant arremetió con su brazo esquelético de nuevo, y Raven fue derribada una vez más hacia las chicas. Usa fuerza contundente en sus articulaciones. Gritó Raven. El fuego no era lo mejor para crear un ataque de este tipo, por lo que Larisa continuó intentando quemar al revenant lo mejor que pudo, pasando de arrojarle rayos de fuego a rodear su caneo con su hechizo infernal. Melisa se concentró y manipuló su rayo de hielo en forma de ladrillo sólido, después de haber recordado la mención de Raven de usar un ladrillo de maná alineado con la tierra antes, y lo arrojó a la articulación de la rodilla del revenant que inexorablemente les ganaba terreno. La rodilla se rompió y el revenant se derrumbó a un lado con un fuerte gemido que llenó la habitación. Raven vio su oportunidad y se lanzó hacia adelante. El hechizo del infierno de Larisa, aunque no destruyó al revenant o su cráneo, lo había dañado, y Raven pudo ver dónde estaba debilitado con su mana sigues. Clavó su espada en el punto debilitado del cráneo, y después de una ligera resistencia, su hoja se deslizó en la brecha y destruyó el núcleo de maná en el interior. El maná pútrido escapó a la atmósfera y Raven tuvo que contener la respiración para luchar contra las náuseas que le provocaba. Raven dejó escapar un suspiro de alivio mientras miraba hacia arriba con su espada aún clavada en el cáneo del ahora difunto revenant. Sus ojos se abrieron cuando vio a otro revenant entrar por la puerta abierta desde la habitación opuesta en el pasillo, y se estaba acercando a Melisa. Cuidado. Raven gritó mientras activaba carga. Golpeó su escudo encerrado en maná contra el nuevo revenant, por una vez derribando a uno de ellos y estrellándolo contra la pared. Melisa saltó hacia atrás sorprendida por el movimiento repentino, y Larisa gritó mientras levantaba los brazos y giraba el cuerpo hacia un lado. Enfoque. Raven les recordó. Bajó su espada sobre el cáneo del revenant mientras intentaba ponerse de pie, derribándolo. Tumba flotante. Melisa le gritó a su hermana mientras canalizaba su maná. Larisa finalmente recuperó la compostura y asintió. Acumuló maná mientras Raven esquivaba el golpe errante del revenant derribado y lo mantenía en el suelo con un golpe ocasional en la parte superior de la cabeza. Larisa formó su inferno Blast Spell, y lo dirigió para que flotara junto al cáneo del revenant, pero no lo soltó. Lo mantuvo flotando allí, el sudor perlando su frente mientras mantenía el hechizo tan lejos de sí misma. Melisa lanzó su hechizo en breve, y un pequeño orbe de hielo reforzado hecho a partir de la manipulación del hechizo muro de hielo se formó alrededor del cáneo y el hechizo explosión infernal, sellándolo. Raven sintió las vibraciones del hechizo explosión infernal estallando dentro de la mini tumba de hielo. Y el cuerpo del revenant se aflojó. Melisa soltó el hechizo y, una vez que se disitó, Raven vio un cuerpo sin cabeza. La combinación improvisada de Icetomb más inferno Blast Spell había destruido completamente el cáneo del revenant en polvo. El núcleo de maná también fue erradicado, y ni siquiera se escaparon volutas en el aire. Raven se secó el sudor de la frente mientras buscaba cualquier otra amenaza, asumiendo una postura lista. No había otros monstruos en la habitación, y con un rápido vistazo al pasillo, Raven vio que tampoco había nada cerca. Finalmente bajó la guardia y regresó con las hermanas que estaban en la habitación investigando a los revenants muertos. Eric se había recuperado de su estado de aturdimiento antes, pero sabiendo que no podía hacer nada en la pelea, simplemente se quedó a un lado. Había estado listo para lanzarse y bloquear cualquier ataque del revenante en lugar de las chicas, pero hasta que llegara a esa situación, su mejor uso era estar listo y fuera del camino. Sí, esos tipos definitivamente estaban empoderados por la mayor concentración de maná en el dungeón, dijo Raven. Afortunadamente, todavía no es suficiente para darles todo su poder. Ajá, respondió distraídamente Melisa. Se inclinó y siguió los huesos y la túnica, pero se enderezó poco después, ya que no había encontrado nada fuera de lo común en un esqueleto normal. Debe ser el maná lo que forma sus núcleos. Si bien son susceptibles a los ataques de maná, sus huesos están reforzados además de su inmunidad a los ataques mundanos. Sin embargo, parece que los ataques sostenidos pueden debilitar ese refuerzo. Necesitamos ser más inteligentes con nuestros próximos encuentros, Raven asintió con la cabeza. Creo que la mejor estrategia sería atraerlos fuera de las habitaciones hacia el pasillo. Eric y yo podríamos hacer eso mientras tú y Larisa construyen sus hechizos. La forma los hice bolts en forma de ladrillo y destruye sus articulaciones mientras nos siguen al interior. Larisa puede entonces asar sus cabezas un poco, y yo puedo apuñalar sus corazones. Melisa levantó la vista mientras se cepillaba el cabello detrás de la oreja. Raven aún podía ver rastros de nerviosismo en su rostro, y aún se le formaban gotas de sudor en la frente. Eso suena como un buen plan por ahora, estuvo de acuerdo. Eric, en realidad no necesitas enfrentarte a los Ravenans. Solo aparece y retrocede cuando se levante para seguirte. Eric gruñó en reconocimiento. Vi algo brillar cuando el caldero fue arrojado fuera del camino. Voy a ir a comprobarlo, dijo Raven. Caminó hacia el caldero volcado, y con una búsqueda rápida vio lo que había llamado su atención. Se inclinó y recogió un pequeño cristal, apenas más grande que la articulación de su dedo melique. Lo sostuvo entre su dedo índice y pulgar mientras activaba su habilidad identificar. Experiencia dañada experiencia de cristal. 1,000. Las cejas de Raven se dispararon mientras miraba a sus compañeros. Es un cristal de experiencia dañado, dijo. La risa jadeó y Melissa y Eric compartieron una mirada. Mi habilidad de identificación dice que tiene mil de experiencia. Ese es un bien valioso, dijo Melissa. Se pueden encontrar en la capital y otras ciudades prominentes que limitan con la región de nivel 2. También se pueden encontrar en las regiones de nivel 2, y los alquimistas pueden fabricarlos con ingredientes mágicos. Se acercó y miró el cristal en el agarre de Raven. Miró a Raven con la mano medio extendida. ¿Puedo? Ella preguntó. Raven colocó el cristal en su mano sin dudarlo. Melissa sonrió ante la muestra de confianza. Sí, puedo ver grietas en la estructura, dijo Melissa después de mirar más de cerca. Sin embargo, la mayor cantidad de experiencia que he visto en un cristal de experiencia intacto es solo 200. Este debe ser un cristal de muy alto grado. Melissa volvió a colocarlo en la mano de Raven. Hizo un gesto hacia los huesos dispersos que llenaban la habitación. Con tu mención de los demonios y la presencia del maná demoníaco animando a los revenants, parecería que eran alquimistas extrayendo la experiencia de las personas vivas. Vamos a revisar la otra habitación, dijo Larissa emocionada mientras Raven guardaba el cristal. Aunque Melissa dijo que el cristal probablemente se había formado a partir de personas vivas, Raven no tuvo reparos en apropiarse de él. Esas personas llevaban mucho tiempo muertas, y sería un desperdicio tirar la experiencia. Larissa salió corriendo de la habitación antes de que alguien pudiera detenerla, pero regresó poco después con una gran sonrisa en su rostro. Levantó otro cristal de experiencia dañado, y con una inspección rápida, Raven vio que también contenía 1,000 experiencia. Dado que este es un producto que se puede encontrar en la capital, ¿eso significa que estas cosas son lo que tú y tu hermana usaron para subir de nivel? Preguntó Raven. Así es, confirmó Melissa con un asentimiento. Pero, como dije, son productos caros. Una de las razones por las que estamos aquí explorando el calabozo es para obtener créditos escolares. Los créditos escolares se pueden cambiar por cristales de experiencia más débiles. Nuestra familia sólo proporciona tantos a los jóvenes. A la vez, por lo que tenemos que encontrar formas de conseguir las nuestras. Eso tiene sentido, dijo Raven mientras se frotaba la barbilla mientras pensaba. Teniendo en cuenta que se trata de una mazmorra de recursos, parece que los minerales valiosos son los recursos en el primer piso, y la experiencia es la recompensa de recursos por poder derrotar a estos revenants en el segundo piso. Digo que continuemos un poco más y veamos si hay más salas aisladas como esta y empleemos nuestro plan de combate. Podemos obtener tantos cristales de experiencia como podamos de los encuentros más débiles antes de regresar. Tenemos mucho tiempo para profundizar en la mazmorra, y si podemos encontrar cristales de experiencia constantemente en la parte superior del segundo piso, creo que sería prudente aumentar nuestros niveles antes de abordar algo más difícil. Eso me parece una buena idea, dijo Melissa. Miró a sus otros dos compañeros. Eric asintió brevemente, pero Larissa asintió con tanto entusiasmo que casi se le enreda el cabello. Está bien, dijo Melissa mientras se volvía hacia Raven. Tú y Eric abren el camino. Capítulo 37. Escapada hueca. Raven se lanzó hacia adelante y clavó su espada en el canio del revenant más adelantado. El pasillo estaba obstruido con una horda tambaleante de ocho revenants, seis más tirados en el suelo detrás de la masa creciente, para no volver a levantarse nunca más. Varias armas y piezas de equipo podrido estaban esparcidas por el suelo tras los muertos vivientes. Los revenants de pie lucharon por avanzar ya que su movimiento brusco no les permitía mantener muy bien el equilibrio en el suelo resbaladizo. Ocasionalmente, una pequeña pared de hielo brotaba y hacía que uno o dos tropezaran y creaban otro obstáculo que tenían que sortear. El sudor corría por la frente de Melissa mientras mantenía su enfoque en lanzar los hechizos de control de multitudes. La preocupación frunció el ceño cuando sus reservas de maná cayeron peligrosamente bajas. Se habían movido de tal manera que pudo mantener su reserva de maná en un nivel suficiente para cada encuentro, pero esta vez habían calculado mal. El segundo piso de la mazmorra había sido sencillo hasta este punto. Había otro par de habitaciones un poco más abajo en el primer pasillo por el que habían caminado, y el interior de ambas contenía lo que esperaban encontrar. Una habitación pequeña con un revenant sentado en reposo frente a un caldero. Lamentablemente, estos calderos habían estado vacíos de cualquier premio. Raven estaba decepcionado, pero se dio cuenta de que no podía esperar encontrar los restos de los abominables rituales alquímicos en todas las habitaciones. Raven había llevado al grupo más adentro de la mazmorra, Eric relegándose a sí mismo a ser el último soporte entre el peligro y las dos chicas. Poco después del segundo par de habitaciones, el grupo se encontró con una escalera que bajaba en espiral hacia las profundidades. Raven podía sentir el aumento de la densidad de maná flotando hacia su rostro desde la abertura que conducía hacia abajo. El grupo había atravesado la escalera de caracol, Raven guiando desde el frente. Se podía ver un pasillo que se ramificaba a un lado, una puerta podrida que apenas colgaba de las bisagras bloqueaba parcialmente la vista. Las escaleras continuaron más abajo, pero Raven no quería dejar nada atrás. Sería un desastre si algo los sorprendiera mientras luchaban contra un par de revenants. Raven condujo a su grupo al pasillo, la puerta se derrumbó en astillas cuando intentó abrirla en silencio. Se quedaron inmóviles, atentos a cualquier cosa que pudiera haber reaccionado al ruido. Después de unos momentos sin que apareciera nada, Raven miró a los otros tres con una sonrisa avergonzada antes de continuar hacia el pasillo. Lanza un muro de hielo aquí en la entrada para evitar que cualquier cosa que pueda estar subiendo las escaleras nos embosque, dijo Raven. ¿Puedes bloquearlo en su lugar para que no tengas que concentrarte en él? Puedo anclarlo al maná ambiental, pero sin una fuente de combustible adecuada, se disipará en unos diez minutos más o menos, respondió Melissa. Oh, eso debería ser suficiente. Siempre podemos regresar y establecer otro si realmente lo necesitamos. El grupo continuó hacia el nuevo piso y resultó que su preocupación por las patrullas errantes era infundada. El pasillo era similar a las habitaciones ramificadas que contenían las habitaciones de los orcos en el primer piso, pero éste terminaba en un callejón sin salida con tres habitaciones a unas quince yardas de la escalera, una a cada lado del pasillo. Las puertas estaban en varios estados de deterioro, pero nada parecido a la puerta podrida que habían encontrado en las escaleras. Estos eran mucho más resistentes. Probablemente para la privacidad de las personas que vivían aquí en ese momento, pensó Raven. Raven caminó en silencio hasta la puerta de la izquierda. Hizo una pausa mientras se volvía hacia los otros tres, y les indicó que mantuvieran sus ojos en las otras dos habitaciones. Se volvió y abrió lentamente la puerta. Por suerte, éste no se derrumbó al primer toque, aunque emitió un chirrido molesto porque las bisagras estaban oxidadas por el descuido. Raven no abrió la puerta del todo y se asomó por la rendija. Podía haber una cama a cada lado de la habitación con restos óseos acostados en ellos, dos cofres a los pies de las camas. Esta era la primera vez que se encontraba con cualquier tipo de cofre o contenedor. Obviamente no era una recompensa del sistema, pero formaban parte del entorno original. Raven se quedó en su lugar y observó los esqueletos, que había identificado positivamente como Revenance, por un momento. Cuando no reaccionaron a su presencia, cerró lentamente la puerta una vez más. Dio un paso atrás y le indicó a Eric que revisar a la habitación de la derecha. Eric realizó las mismas acciones y rápidamente asintió con la cabeza mientras levantaba dos dedos. Raven asintió y se acercó a la última puerta en el centro. Sus ojos se iluminaron cuando vio que la última habitación no era una residencia como las otras dos, sino otra habitación de alquimia como la que habían visto arriba. Su entusiasmo se apagó un poco cuando vio que el caldero en esta habitación estaba custodiado por tres Revenance. Cerró la puerta y el grupo se retiró un poco por el pasillo. Entonces, un total de siete Revenance. ¿Alguna sugerencia? Raven miró hacia Melissa. Puedo hacer lo mismo que hice en la escalera. Invocar Izewell y cubrir dos de las habitaciones mientras abordamos la primera. Si se alerta a los Revenance en las otras habitaciones, Izewell nos dará tiempo y advertencia. Tendrán que destruirlos para poder llegar hasta nosotros, y eso debería darnos una amplia oportunidad de encargarnos del primer paro de escapar a las escaleras si es necesario. Eso suena como una buena idea, estuvo de acuerdo Reven. No disipes tu muro de hielo en las escaleras todavía, por si acaso. Siempre puedes deshacerte de él en caso de que necesitemos correr. Está bien, respondió Melissa. Siguió lanzando los hechizos del muro de hielo, uno tras otro, frente a las puertas del medio y la derecha. El grupo se puso de pie y esperó un momento para asegurarse de que ese acto en sí mismo no activara a los Revenance que descansaban dentro. En un momento de inspiración, Raven se agachó y recogió un trozo de escombros. Abrió la puerta en silencio, se la arrojó al Revenant que yacía en la cama en el lado derecho de la habitación y cerró la puerta una vez más. El gemido que siempre acompañaba la activación de los Revenance se redujo en gran medida por la barrera de la puerta que impedía que el sonido viajara. Raven vio a Erika sentir con la cabeza en señal de aprobación por el rabillo del ojo. Una vez que el gemido amainó, Raven abrió la puerta una vez más, y tuvo que levantar inmediatamente su escudo cubierto de maná para bloquear el golpe del Revenant que ya había llegado al umbral. Toda acción tiene sus consecuencias. Obtuvimos un respiro con el sonido de su activación, pero eso hizo que nadie los mirara, y pudieron llegar a la puerta a una velocidad mucho más rápida, se dio cuenta Raven en un instante. Dejó que la fuerza del golpe lo empujara hacia el pequeño callejón sin salida, y Melissa aprovechó la oportunidad para lanzar Sleek y Efe Wall para controlar sus movimientos. Los cuatro miembros del grupo caminaron hacia atrás por el pasillo mientras Larissa usaba su hechizo infernal para debilitar el caneo del primer Revenant, y Raven pudo poner fin a su existencia después de un breve momento de retirada controlada. Toda su preparación valió la pena, y el grupo pudo despejar las tres habitaciones sin preocupaciones ni sorpresas. Los Revenans eran peligrosos, pero mientras controlaran la iniciativa y trabajaran usando los planes que habían ideado para lidiar con pequeños grupos de ellos, no eran mucho más duros que los otros monstruos que habían encontrado en el Dungeon. Simplemente presentaban diferentes obstáculos a superar para aquellos armados con la habilidad de usar habilidades o hechizos de maná. Muy bien, veamos qué hay en estos cofres. Raven dijo con un brillo en sus ojos. Oh, 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 tomaré la habitación correcta, exclamó Larissa mientras saltaba arriba y abajo. Echó a correr una vez más sin preocuparse. Raven simplemente negó con la cabeza mientras se dirigía a la habitación de la izquierda, y Melissa y Eric fueron a inspeccionar la sala de alquimia. La sala de juntas estaba desprovista de cualquier decoración. Aunque podría haber habido algunos hace mucho tiempo que estas cosas estaban vivas, especuló Raven. Las camas se estaban pudriendo y no proporcionarían ningún tipo de comodidad a los vivos, y los arcones tenían agujeros que atravesaban la madera mientras intentaban resistir los estragos del tiempo. Raven volteó la tapa del primer cofre al pie de la cama derecha. Estaba lleno de retazos de tela desmoronados y no mucho más. Raven frunció el ceño mientras inspeccionaba el contenido del contenedor. Sabía que era para efectos personales, pero solo ropa arruinada. Se agachó y tiró todos los restos al suelo. Golpeó en el fondo del baúl para ver si había un compartimento oculto y su mano atravesó la débil madera. Bueno, eso fue fácil, pensó mientras forzaba bruscamente el fondo para que cediera. Debajo de la parte superior que contenía la ropa, había un fondo oculto lleno de arena azulada brillante. Raven examinó la arena y pudo encontrar tres cristales de experiencia dañados. Los inspeccionó y descubrió que eran exactamente iguales a los que habían encontrado anteriormente, conteniendo 1,000 experiencia cada uno. Raven caminó hacia el otro cofre, y con la experiencia del primero, rápidamente expuso el compartimento inferior que contenía arena azul similar. El segundo cofre contenía dos cristales enteros. Esta arena azulada deben ser los restos de otros cristales que se desintegraron con los años, pensó. Me pregunto si esto tiene algún valor. Lanzó un inspecta la arena. Experiencia esencia. Bueno, eso me dice mucho, pensó Raven con una sonrisa irónica. Obviamente era algo útil, o el sistema lo habría identificado como algo más mundano. Realmente no tengo nada para guardar estas cosas. Raven negó con la cabeza mientras salía de la habitación. No había nada más que inspeccionar. Las fundas y almohadas que normalmente adornarían una cama y proporcionarían un escondite hacía tiempo que se habían desintegrado en polvo. La risa estaba de pie en la pequeña área entre las habitaciones con una mirada osca en su rostro, pateando los escombros mientras gruñía incoherentemente por lo bajo. ¿No encontraste nada? Preguntó Raven. La risa lo miró a través de su cabello mientras seguía pateando guijarros sueltos. No. Solo ropa podrida, dijo con petulancia. ¿No revisaste el compartimiento inferior? Preguntó Raven con el ceño fruncido. ¿Compartimento inferior? Miró hacia arriba con sorpresa, un brillo una vez más en sus ojos. Regresó corriendo a la otra habitación y Raven escuchó los sonidos de los cofres siendo destruidos antes de que se escuchara un grito triunfal. ¡Ajá! La risa dijo mientras salía de la habitación con la mano en alto. Había tres cristales de experiencia allí. ¿Qué pasa con la arena? ¿Tienen algo para cargarla? Preguntó Raven. ¿La arena? ¿Por qué te importaría la arena? Ella inclinó la cabeza hacia un lado mientras relanzaba una mirada inquisitiva. Es experiencia esense. No sé para qué se usa, pero podría ser valioso. No lo sabría, dijo la risa. Tal vez Melissa lo haga. De cualquier manera, no creo que tengamos nada para llevarlo. En otro momento entonces. Los dos miraron a Melissa y Eric que salían de la sala de alquimia. Melissa sacudió la cabeza para indicar que no habían encontrado nada. Está bien, dijo Raven con una sonrisa. Tu hermana encontró tres cristales en su habitación y yo encontré cinco en esta otra. El rostro de Melissa se iluminó con una sonrisa ante la noticia. Además, los cofres estaban llenos de arena azul que, según el sistema, es experiencia esense. ¿Sabes algo al respecto? Melissa se tocó la barbilla mientras pensaba en ello. Creo que escuché algo sobre eso en alguna parte antes, pero no puedo pensar en eso en este momento. Recogeremos algunos la próxima vez que vengamos aquí. Está bien, dijo Raven. Vamos, continuemos. El grupo volvió a la escalera y se encontraron con otros tres arreglos de vivienda similares con la misma situación que el primero. La única diferencia era que en el último había cuatro Revenans en la sala de alquimia. Las tácticas que habían ideado en el primer corredor continuaron funcionando y cosecharon los beneficios. No todos los cofres contenían cristales completos, pero su botín total fue sorprendente para Raven. Se las arreglaron para encontrar otros doce cristales. Tenían un total de 22 cristales de experiencia dañados, 22,000 experiencia esperando ser asimilados por quien los usó. Habían acordado dividir los cristales equitativamente entre los grupos. Raven fue el único de su grupo que continuó hasta el piso inferior, por lo que cuestionó si era apropiado o no para él recibir una parte igual. Aunque eres el único aquí abajo, solo participamos tú, mi hermana y yo. Eric está un poco aquí ahora debido a la naturaleza de los monstruos, y mientras estamos aquí explorando este piso, tus compañeros están en lo más alto extrayendo y organizando los minerales. Con esas cosas en mente, no es exagerado nombrar la mitad de los cristales de experiencia para su grupo. Melissa hizo algunos buenos puntos que tranquilizaron a Raven. No quería sentir que estaba recibiendo más de lo que había ganado, y su explicación ayudó a apaciguar ese pensamiento. La escalera terminaba con un nuevo pasillo que se alejaba perpendicularmente a la dirección original del primer pasillo, si el sentido de la orientación de Raven era exacto. El grupo avanzó por el pasillo a un ritmo tranquilo, listo para cualquier monstruo que pudiera estar patrullando las profundidades. Con el aumento en la densidad de maná y lo que habían visto hasta ahora, Raven estaba bastante segura de que cualquier esqueleto patrullando que se encontrara a partir de este momento sería Revenance. Una brecha en la pared a la altura del pecho en el lado izquierdo apareció a la vista a medida que avanzaban. Era una abertura larga que continuaba a lo largo de la pared durante 10 metros y tenía unos tres pies de alto. Raven miró a través de la abertura cuando se acercaron, y rápidamente se volvió a perder de vista ante la vista que lo recibió. Solo había mirado por una fracción de segundo, pero la escena estaba grabada en su mente. La abertura era una especie de ventana de observación que mostraba una cantera gigante. Cientos de Revenance poblaban la enorme sala, y antes de que pudiera distinguir algo más en particular, Raven se había escondido. ¿Qué es? Melissa susurró mientras se acercaba sigilosamente al lado de Raven. Cientos de Revenance, respondió Raven con un movimiento de cabeza hacia la abertura. Melissa frunció el ceño mientras lo miraba desde su postura en cuclillas. Mira la abertura con tu mana sig, dijo después de un momento de inspección. Su ceño se había ido. Raven siguió sus instrucciones y activó la habilidad. Un sólido muro de luz azulada lo saludó. Era tan grueso y compacto que no podía ver a través de él con su mana sigit activado. Extendió su mano para tocarlo, y era una barrera sólida. Es como la barrera que separa el calabozo del mundo real en el exterior, dijo sorprendido. Desactivó su habilidad y se paró en la abertura para tener una mejor vista de la escena de abajo. Ese debe ser el tercer piso. Tenemos que vencer a la sala del jefe en el segundo piso para poder acceder, supuso Melissa. Una vez que superemos la sala del jefe, esta barrera debería desaparecer, incluso hasta aquí. Raven asintió distraídamente. Observó como los Revenance de abajo parecían estar excavando una caverna gigante. Podía distinguir un nuevo tipo de monstruo deambulando actuando como supervisores. Las nuevas entidades eran etéreas. Brillaban con un azul tenue y flotaban en lugar de caminar por el suelo. Sin embargo, frunció el ceño mientras continuaba observando, ya que algo en la escena le parecía extraño. No pudo ubicarlo del todo al principio, pero de repente se le ocurrió. En realidad no están haciendo minería, se dio cuenta. Parece que están encerrados en las acciones que realizaron antes de morir. ¿Qué diablos podrían haber estado haciendo aquí abajo? Parece lo suficientemente seguro como para viajar por el corredor, dijo Melissa. ¿No sientes curiosidad por lo que estaban haciendo aquí abajo? Preguntó Raven. Por supuesto que lo soy, respondió Melissa. Pero no es probable que encontremos ninguna respuesta aquí, ¿verdad? Ella se rió. Supongo que tienes razón, dijo Raven con una sonrisa. Está bien, entonces. Continuemos. Reanudaron su paso por el pasillo, pero antes de llegar demasiado lejos, Raven se volvió hacia Melissa. ¿Qué son esas cosas azules que flotan ahí abajo? Melissa echó un vistazo rápido a lo que se refería Raven. Esos son espectros, respondió ella. Son del mismo grado y nivel que los Revenants, pero son completamente incorpóreos. Si no usas maná para cubrir tu escudo o armadura, sus golpes lo atravesarán y dañarán tu vitalidad directamente. Raven asintió mientras continuaban caminando. Recordó haber experimentado ese tipo de daño cuando el demonio había atacado la base. O un demonio similar será el jefe final de esta mazmorra, o esta es una realidad en la que en realidad no convocaron con éxito a un demonio, reflexionó. Sin embargo, esos pensamientos eran para más tarde, y Raven volvió a centrar su atención en lo que estaba frente a él. —Llevamos aquí un par de horas, dijo Raven. Deberíamos pensar en volver a subir pronto. —Sí, es una buena idea. No queremos que tus amigos se preocupen, dijo Melissa. —Iremos un poco más lejos. El pasillo se curva hacia adelante, así que vamos a ver qué hay a la vuelta de la esquina, luego lo dejaremos. —Suena como un plan, dijo Raven. No habían encontrado nada en el nuevo corredor hasta ese momento, pero Raven nunca bajó la guardia. Había aprendido la lección sobre volverse complaciente en situaciones peligrosas, y no estaba dispuesto a olvidarla. Sin embargo, a pesar de tener la guardia alta, siempre había sorpresas inesperadas. El grupo dobló la esquina hacia el último lugar que iban a explorar, e inmediatamente se vieron acosados por un torrente de lamentos cuando se encontraron cara a cara con una patrulla de catorce revenants. —¡Retiro! —Raven gritó sin apartar los ojos de los revenants en el pasillo. Estaban casi dentro del rango de ataque tan pronto como los encontraron, y Raven notó que sus movimientos bruscos eran considerablemente más rápidos que cualquiera de los anteriores con los que habían luchado. —Melissa. —Control de multitudes, gritó Raven cuando uno de los revenants delanteros clavó una lanza en su escudo, haciéndolo retroceder unos pasos. —Larisa, usa inferno. —Conectalo al techo y quema varios a la vez. Tenemos que diluirlos. El hielo rápidamente cubrió el suelo y siguió a Raven mientras retrocedía rápidamente. Muros cortos y compactos surgieron por todas partes para impedir el movimiento de los revenants, y tuvieron dificultades para maniobrar alrededor de ellos con el pasillo lleno de la masa de cuerpos esqueléticos que intentaban llegar a los vivos. Los que intentaron pasar por encima de las paredes cortas perdieron el equilibrio y cayeron cuando volvieron a pisar el suelo resbaladizo. Tampoco fueron lo suficientemente inteligentes como para aprender de sus errores, y sucedió una y otra vez. El fuego abrasador de arriba pronto acompañó al frío helado de abajo. Las dos hermanas trabajaron juntas para evitar que las diferencias de temperatura disminuyeran sus hechizos. El mayor esfuerzo agregó una tensión considerable a las dos hermanas, y su maná cayó rápidamente. Raven sabía que no tenían mucho tiempo con ellos gastando tanto maná, por lo que inmediatamente comenzó a acompañar su retirada con rápidas estocadas hacia adelante para derribar a un revenant. Cada embestida hacia adelante para matar a uno de los enemigos coincidió con un golpe en su escudo levantado como represalia. Raven tuvo que usar todo lo que tenía con su habilidad de equilibrio para evitar unirse a los revenants en el piso debido al hechizo slick. Los revenants no conocían la fatiga ni el miedo, y siguieron al grupo mientras regresaban por el pasillo con la gran abertura. El encuentro finalmente se hizo soportable después de varios minutos de lucha desesperada mientras más y más revenants eran sacrificados para su descanso final. Raven redujo el ritmo que usaba para matar a los revenants, y solo avanzó para matar a uno después de que Melissa logró hacer tropezar a uno u otro en la delantera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de acción palpitante, cayó el último revenant. Raven se apoyó contra la pared mientras respiraba con dificultad. Su resistencia casi había alcanzado el 40% cuando terminó el combate. Habían estado en el calabozo durante muchas horas, y su resistencia se agotó más rápido y se recuperó más lentamente en un reflejo de su estado de cansancio. Miró hacia atrás para ver a Larisa tirada en el suelo, su antebrazo cubriendo sus ojos mientras gemía. Eric ayudó a Melissa a sentarse y luego se paró sobre la pareja para vigilar. Eso fue demasiado, se quejó Larisa. Sí, eso estuvo demasiado cerca, coincidió Melissa. Bueno, dijiste que solo querías explorar un último corredor antes de volver a subir, dijo Raven con una sonrisa. ¿Cómo puedes estar de buen humor? Larisa movió un poco el brazo para mirarlo. Porque sobrevivimos, dijo Raven simplemente. ¿Alguno de ustedes necesita ayuda con un dolor de cabeza? ¿Ustedes usaron mucho maná? No, estamos bien, negó Melissa con un movimiento de cabeza. Aunque usamos mucho maná, lo hicimos de manera controlada. Si bien estamos un poco mareados, no vamos a tener un dolor de cabeza como el que tuviste por usar la mayor parte de tu maná de una sola vez. Es bueno saberlo, Raven asintió con la cabeza. El grupo se quedó en silencio mientras cada uno se concentraba en recuperarse. Raven sacó un trozo de carne seca para comer mientras descansaban. Muy bien, parece que la cancha se vuelve increíblemente más difícil a partir de ahora, dijo Raven después de varios minutos. Digo que no avancemos más hasta que hayamos elevado un poco nuestros niveles. Estoy de acuerdo, dijo Melissa mientras ella y su hermana se volvían a poner de pie. Necesitaremos reservas de maná más grandes para poder luchar contra grupos tan grandes de manera consistente. Un aumento en tu fuerza también te permitirá golpearlos más fuerte, lo que requerirá menos maná de Larisa para cocinar sus caneos y debilitarlos. Me gusta cómo suena eso, dijo Larisa. Eric gruñó de acuerdo cuando Raven lo miró para pedir su opinión. Está bien, dijo Raven mientras comenzaba a caminar de regreso al primer piso. Reunámonos con Taylon y Kimberly. 22 Experiencia Cristals es un buen botín en mi libro. Solo un recordatorio amistoso, no use demasiados a la vez si usted o sus amigos así lo deciden, dijo Melissa. Tus amigos tienen clases de nivel 2, por lo que tú y ellos pueden usarlas, pero si ganas demasiados niveles demasiado rápido, tus habilidades y experiencia de vida no pueden seguir el ritmo. Deberían ser buenos, ya que son reclutas y todo eso. Que has hecho algo que un tier un normal no haría, pero siempre es bueno adquirir el hábito de la moderación. Nuestra familia solo nos brinda un pequeño impulso una vez que alcanzamos el nivel 2, y la escuela requiere que salgamos y obtengamos créditos escolares para comprarles cualquiera. La academia ha estado haciendo esto durante mucho tiempo y han equilibrado cuidadosamente la tasa de obtención de créditos con la tasa de obtención de experiencia de vida para buenas clases. Probablemente no vamos a usar ninguno de estos, nosotros mismos. Se pueden vender por mucho dinero en la capital, y nuestras familias también nos darán buenos beneficios si los entregamos. Gracias por el recordatorio, dijo Raven asintiendo. Taylon y Kimberly realmente no necesitan mucha experiencia de vida para obtener una clase más poderosa, ya que van a hacer la transición a una clase normal de nivel 2, pero definitivamente tendré que arrastrarlos aquí en el futuro antes de que sube de nivel de nuevo. Con nosotros capaces básicamente de extraer experiencia, deberíamos poder pasar al nivel 2 con bastante rapidez. Capítulo 38. Los Dungerums. Raven respirando el aire fresco tan pronto como salieron de las cavernas a la brillante luz del sol. Debido a cómo funcionaban las matmorras, siempre había luz solar en el área al aire libre de la matmorra, y la marcada diferencia de la luz del sol y la brisa fresca ayudaron a disipar la oscuridad que prácticamente se estaba adhiriendo a Raven y su grupo. La risa se adelantó corriendo y giró con los brazos extendidos mientras disfrutaba del aire libre. Giró un par de veces antes de dejarse caer para acostarse boca arriba. Kimberly y Taylon sonrieron ante la actitud caprichosa mostrada por la chica. Melissa y Eric simplemente la ignoraron, aparentemente acostumbrados a su comportamiento después de vivir con ella durante años. Ah, se siente bien estar afuera, dijo Raven. Estoy cansada, así que vayamos por caminos separados y reagrupémonos para hablar sobre el calabozo y nuestros planes para mañana. Si bien normalmente diría que es mejor hablar sobre las cosas cuando están frescas en nuestras mentes, comenzó Melissa, realmente no hay nada que debamos considerar específicamente sobre el calabozo. Tenemos nuestros métodos resueltos, y el primer piso y la primera parte del segundo piso no representan una amenaza real para nosotros siempre que nos apeguemos a esas tácticas. Entonces, estoy de acuerdo. Vamos a descansar un poco y podemos encontrarnos en la misma habitación privada en la caverna que antes. ¿Qué hay que planear? Dijo Taylon. Había vuelto a caminar con los brazos apoyados en la lanza que le cruzaba la espalda. Ya hemos distribuido el botín y sabemos lo que haremos en el calabozo en el futuro previsible. Siempre hay algo que planear, Kimberly lo empujó en el costado. Estoy con Taylon, dijo Larisa. Ven. Únete a mí en el suelo mientras contemplamos el gran azul sobre nosotros y dejamos que todos nuestros problemas desaparezcan. ¿Qué problemas tienes? Raven preguntó con una ceja levantada. Era una forma de hablar, replicó Larisa. Claro, claro. De todos modos, Raven dirigió su atención a Taylon. Para responder a tu pregunta, necesitamos planificar un programa de entrenamiento en torno a nuestras Dungeon Delves. Tú y el entrenamiento. Taylon puso los ojos en blanco. Pensé que era bastante difícil cuando llegué a mi vitalidad por encima de 20 solo un par de meses después de desbloquear mi clase, pero estaba sentado en más de 20 incluso antes de cumplir 10. ¿Y quieres entrenar más? Me gusta entrenar, respondió Raven encogiéndose de hombros. ¿Qué más vamos a hacer? La ciudad ni siquiera está construida todavía. ¿Quieres ir a construir la ciudad para tener algo más que hacer? Esa no es una mala idea, reflexionó Taylon. Tal vez obtenga un trabajo de medio tiempo en la construcción. No puedo dejar que esta habilidad de carpintería se desperdicie, ¿verdad? Tú eres el que siempre dice que trabajemos en todas nuestras habilidades. ¿Así que tu idea de eludir es conseguir un trabajo? Raven inclinó la cabeza mientras miraba a su amigo. Bueno, cuando lo pones de esa manera, Taylon se desvaneció mientras miraba hacia otro lado. Melissa se tapó la boca con la mano mientras se reía de sus bromas. Kimberly se cruzó de brazos mientras esperaba que los dos terminaran su ida y vuelta, sabiendo ya el resultado probable. No vamos a hacer nada más que entrenar, dijo Raven. Le dio un corazón a su amigo mientras explicaba. Pero tenemos que coordinarnos cuando vamos a estar ocupados, y estoy seguro de que podemos aprender mucho de Mel y Lisa, y de Eric. Raven agregó eso último como una parte. ¿Lisa, eh? ¿Desde cuándo somos tan cercanos? Dijo Larisa. Desde hace un momento, respondió fácilmente Raven. Todos llaman a Melissa Lisa, pero ella insiste en Mel. Esto va a ser confuso. Larisa se tapó los ojos con la mano. De todos modos, planeó aprender algunas cosas sobre la academia, si están dispuestos. Raven miró a Melissa. Ella asintió con la cabeza en señal de aprobación. Recibí esa carta de recomendación del caballero Capitán Rayfold, así que estoy bastante seguro de que puedo ingresar a la academia cuando terminemos aquí. ¿No quieres ir a la capital? HMMM, Taylon movió su lanza hacia abajo a su lado para poder apoyarse en ella mientras lo consideraba. Eso no suena tan mal, en realidad. Bien. Con la mazmorra aquí regalando experiencia, deberíamos poder volar a través del nivel 2, continuó Raven. Pero si quieres una clase de nivel 3 decente, no puedes dejar que tus habilidades se queden atrás. En otra nota, una vez que lleguen al nivel 2, también tendrán que unirse a nosotros en el segundo piso. Ganaste no tienes que hacer nada peligroso, pero tendrás que bajar y participar para obtener una buena experiencia de vida. Parece que has pensado en mi futuro más que yo, se rió Taylon. ¿Puedes culparme? Raven dijo con una expresión seria. Ambos sabemos que tuve la suerte de que sucedieran algunas cosas extrañas que me dieron una gran ventaja, y si no pensamos en el futuro, te dejaré atrás. Raven puso su mano sobre el hombro de Taylon. Eres mi mejor amigo y, a diferencia de Will Simón, tienes la oportunidad de seguirme el ritmo. Sí, lo sé, admitió Taylon. Pero, ¿qué haremos Kimberly y yo en la capital mientras tú asistes a la academia? Ejem, Melissa se aclaró la garganta para llamar su atención. Una vez que los dos chicos la miraron, ella abrió la boca, también hay una academia de caballeros. No dejes que el nombre te engañe. Está diseñada para clases que no son de maná, no solo caballeros, y está semi adherida a la magia. Academia. Si pueden alcanzar el nivel 3 a una edad temprana, con una buena clase y tienen el dinero, deberían estar bien para ingresar. Ahí tienes, dijo Raven mientras volvía a bajar la mano. Entonces, para que todo eso suceda, tenemos que planificar ahora, y esos planes incluyen capacitación. Y aquí vamos, todo el camino de regreso al punto original, dijo Taylon con una sonrisa. Está bien, está bien. Me has convencido. Creo que regresaré a mi casa en Alubille, dijo Kimberly con una mirada pensativa. Esa es más mi velocidad. Taylon se limitó a mirarla con la boca abierta. Después de un momento de dejar que esa declaración llenara el aire, Kimberly se echó a reír. Obviamente estaba bromeando. La capital me parece bien. No me asustes así, Taylon colocó su mano sobre su corazón. Oh, oh, oh. Puedo mostrarte los mejores lugares para comprar una vez que lleguemos allí. La risa llegó saltando hacia ellos. Arrastró a Kimberly lejos de los dos niños, y ella, Melissa y Kimberly caminaron con las cabezas juntas. Oh, oh, qué tipo de vestidos puedo encontrar, Raven escuchó fragmentos de su conversación. Kimberly era una combatiente de primera línea, pero aún era una niña y aparentemente quería hacer cosas de niñas de vez en cuando. Estás babeando, dijo Raven con una cara seria mientras miraba a Taylon. Pensando en Kimberly con un vestido. No lo soy, Taylon se limpió la boca con el dorso de la mano. Babeando, eso es. Inspeccionó su mano mientras la apartaba. Volvió seco. Ver. Ja ja, vamos. Vamos, dijo Raven. El sol apenas comenzaba a ponerse en el horizonte cuando los seis adolescentes salieron de la mazmorra real. Raven y su grupo ya habían experimentado el fenómeno, pero Melissa y su grupo se sorprendieron del cambio. Wow, eso es genial, dijo la risa. Hemos estado allí todo el día, pero difícilmente lo sabrías si no salieras así. Melissa asintió con la cabeza. Está bien, dijo Melissa. Bien ser. Espera, una voz la interrumpió mientras se despedía de la noche. Inspección obligatoria para cualquiera que abandone el calabozo. Raven miró hacia arriba y vio un escuadrón de caballeros de la iglesia que habían encontrado en el camino. Frunció el ceño mientras caminaban y bloqueaban su camino. ¿Es eso realmente necesario? Raven estaba preparado para sacar sus fichas de identidad para evitar la molestia, pero vio a uno de los guardias locales con la unidad. Dirigió su atención hacia el guardia, y recibió un asentimiento en respuesta. Sí, confirmó el hombre. Debido a la naturaleza de la mazmorra y los eventos que ocurrieron anteriormente, el conde está trabajando con la iglesia de la luz para garantizar que no haya presencia demoníaca. En realidad, es bastante rutinario. No hay nada de qué preocuparse. Está bien, si tú lo dices, respondió Raven. Vacíen sus maletas y luego cada uno de ustedes preséntese para la inspección, ordenó el primer caballero. Raven levantó una ceja al hombre mientras el grupo seguía las instrucciones. Tiraron el contenido de sus bolsas que contenían el mineral para que los soldados de la iglesia lo tamizaran, y luego se pararon en una fila a un lado mientras uno de los miembros con túnica se acercaba. El hombre nuevo colocó su mano sobre la cabeza de Taylon y se quedó allí por un momento con los ojos cerrados. Después de unos segundos, Raven vio que una luz amarilla rodeaba rápidamente a su amigo. Se movió desde la mano del hombre en su cabeza hasta sus pies antes de volver a subir. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Taylon cuando terminó. El hombre de la túnica llevó a cabo sus deberes rápida y silenciosamente. Cuando fue el turno de Raven, notó que una sensación de fatiga que ni siquiera había notado en lo más profundo de su interior fue expulsada. Asintió con la cabeza con un nuevo sentido de aprecio por la inspección. No crean que sólo los estamos molestando al azar, dijo el primer hombre. Mira allá. Señaló el espacio abierto frente a la mazmorra. Raven y sus amigos siguieron la dirección que señalaba el hombre. En el otro lado de la plaza había un grupo de compañeros aventureros, pero se movían a un ritmo exageradamente lento. Las miradas en sus rostros recordaban al grupo al que Raven decidió no acercarse el primer día que estaba buscando grupos para unirse. Ese grupo ha estado investigando el calabozo durante semanas antes de que llegáramos aquí, explicó el caballero. Aunque no están contaminados con influencia demoníaca, hay algo en esta mazmorra que se te mete en los huesos y, si no te deshaces de él, terminarás siendo como ellos. Ahora que se lo señalaron, Raven pudo ver otros grupos, personas que eran mayores y parecían más experimentadas, también moviéndose con apatía. Frunció el ceño mientras consideraba las implicaciones. Mis amigos y yo hemos estado allí tres veces, dijo Raven. Estábamos con el servicio militar obligatorio que estableció el lugar. ¿Va a haber efectos persistentes de eso? No debería ser, respondió el hombre. ¿Dices que estabas con el servicio militar obligatorio? ¿Así que te fuiste durante varios meses después de haber estado allí dos veces? Raven asintió con la cabeza. Entonces no debería haber tenido la oportunidad de acumularse a un nivel peligroso. Una vez que se fueron, debería haberse disipado por sí solo sin la posibilidad de acumularse más. Raven asintió con la cabeza. No había sentido nada parecido a lo que estaba presenciando en las otras partes. ¿Esos tipos van a estar bien? Pregunto. Debería ser, el caballero de la iglesia fue bastante amigable e informativo una vez que Raven y su grupo accedieron a su inspección. Hemos estado trabajando con ellos cada pocos días para disipar el aura persistente. Está funcionando, pero les llevará más tiempo y esfuerzo a aquellos que comenzaron a entrar en el calabozo antes de que llegáramos aquí. Es bueno saberlo, dijo Raven. Está bien, todos están listos para irse. El hombre con armadura asintió con la cabeza a Raven mientras reunía a sus hombres y se movía a un lado para esperar a más aventureros que regresaban de sus excursiones. El hombre de la túnica se secó el sudor de la frente mientras caminaba tambaleándose junto a ellos. Si le cuesta tanto manejar a seis personas, tiene sentido que solo necesiten trabajar con las otras partes cada dos días, pensó Raven. Por otra parte, no sé a cuántas personas ha tratado antes que nosotros. Raven y sus amigos rápidamente volvieron a poner los minerales en sus sacos. Sintió una breve punzada de culpa por no permitir que los seguidores de la iglesia inspeccionaran sus bolsas que contenían los cristales de experiencia después de que los caballeros resultaron ser tipos bastante decentes, pero rápidamente lo descartó. El sistema debe manejar la conversión de experiencia y no queremos exponer la existencia de los cristales. Nunca se sabe lo que harán otras personas cuando se enfrenten a tanta riqueza. Bueno, ahora que eso ha terminado, dijo Melissa después de que ordenaron sus pertenencias. Nos encontraremos mañana. ¿Te parece bien el almuerzo? Perfecto, respondió Raven después de mirar a sus dos compañeros. Nos vemos entonces. Raven saludó a los otros tres cuando se separaron. Adiós, gritó Larisa. Dio un par de pasos caminando hacia atrás mientras saludaba con entusiasmo a sus nuevos amigos. Melissa le puso una mano en el brazo para evitar que se cayera. Vaya, estoy cansada, dijo Raven mientras caminaban de regreso a su casita. ¿Estás cansada? Bromeó Taylon. Kimberly y yo fuimos los que tuvimos que hacer toda la minería mientras tú andabas de parranda con dos bellezas. ¿Quiénes son dos monadas? Dijo Kimberly con fingida indignación. Quiero decir, deambulando con, Eric. ¿Había otras dos personas contigo en el segundo piso? No puedo recordarlo, dijo Taylon, con los ojos muy abiertos. Raven resopló a su amigo. Bueno, cuando lo pones de esa manera, Raven copió a su amigo de antes. Él y Taylon se echaron a reír cuando Kimberly puso los ojos en blanco. Oh, entonces el día después de la inmersión en Dungeon será un día de descanso, dijo Raven, y el día anterior también. Melissa asintió con la cabeza mientras tomaba un sorbo de su té. Taylon estaba metiendo comida en su garganta con gusto como si nunca antes hubiera comido, y Larisa y Kimberly tenían las cabezas juntas mientras susurraban sobre cualquier tema que se les ocurriera. De vez en cuando dejaban de hablar para reírse, pero ignoraban al resto de la habitación en su mayor parte. Raven era mucho más cortés en sus modales en la mesa que su contraparte, solo mordía cuando Melissa u otra persona hablaba. Melissa y su grupo tenían modales impecables, pero las tres chicas no tenían tanto apetito como sus compañeros masculinos. Eric comió en silencio y Raven casi se olvidó de que estaba allí. Así que Dungeon, descansa, un día para nosotros, un día de entrenamiento juntos como un equipo completo, dos días para nosotros y luego el último día de descanso antes de la próxima carrera de Dungeon, Melissa presentó el horario que habían elaborado. Eso funciona para nosotros. Raven terminó su comida mientras se recostaba con un suspiro. Entonces eso significa que hoy es un día de descanso. Has estado aquí más tiempo que nosotros, desde que el lugar comenzó a convertirse en una ciudad adecuada. ¿Hay algo que hacer por aquí? No realmente, no, dijo Melissa mientras dejaba su taza. Básicamente, hemos estado pasando el rato en la taberna la mayor parte del tiempo, inspeccionando grupos que aparecen buscando formar un equipo como lo hicieron ustedes. Ahora que ya no estamos buscando más miembros, no tenemos ninguna razón para hacerlo. Permanecer encerrado. HMMM, eso es cierto, dijo Raven. Bueno, ¿quieres ir a mirar alrededor? ¿Apenas el dos de nosotros? Preguntó Melissa con una inclinación de cabeza. No tiene que ser así, Raven se encogió de hombros. Estoy seguro de que Eric no querría que saliera solo. Un gruñido del otro lado de la mesa recibió las palabras de Raven. Tú decides. Está bien, dijo Melissa. Tú, yo y Eric. Vamos a dar un paseo. ¿Qué? Acompañó sus palabras con acciones cuando inmediatamente se levantó de su asiento y se dirigió a la puerta. ¿Y qué, ahora mismo? Raven dijo mientras se apresuraba a seguirlo. Eric dejó tranquilamente su utensilio y también se levantó de la mesa. Taylon, ¿tú estás? No puedo creer que esté diciendo esto, a cargo de cuidar a las chicas mientras no estamos, dijo Raven por encima del hombro. Me aseguraré de mantenerlo a salvo, gritó Kimberly. Oye, el comentario indignado de Taylon llegó a los oídos de Raven cuando salieron al pasillo. El trío rápidamente bajó las escaleras. El parloteo de voces y risas siguió brevemente a Raven mientras salían de la taberna a la calle abierta. Melissa se detuvo después de dar un par de pasos para salir del camino y se volvió hacia él. Supongo que podemos caminar y ver qué hay, dijo Melissa. Se cepilló el cabello detrás de la oreja mientras esperaba la respuesta de Raven. Sí, eso suena bien, dijo Raven. Entrelazó sus dedos detrás de su cabeza mientras los dos comenzaban a caminar por el camino. Eric los siguió en silencio desde atrás. Así que, ¿cómo es la vida en la capital? Raven dijo que rompiera el silencio. Está bien, respondió Melissa. Venir de una familia bien establecida brinda ciertas libertades y oportunidades, mientras que al mismo tiempo restringe otras. Volvió la cabeza para mirar a Eric brevemente. Por ejemplo, no puedo ir a ningún lado solo. Realmente no me importa esa estipulación, ya que sé que me mantiene a salvo. También hay lugares en la capital a los que no puedo ir, pero realmente no tengo un interés en ir a esos lugares de todos modos. ¿Ah? ¿Cómo qué? Preguntó Raven. La arena es una, respondió Melissa. Por lo general, las peleas no son a muerte en la arena, pero los accidentes ocurren. Además, a pesar de ser una clase de combate y hacer inmersiones en las mazmorras, estoy seguro de que mis padres no querrían que fuera espectador de ninguna escena espantosa que podría surgir. Luchar y matar monstruos es una cosa, pero luchar y potencialmente matar a otros humanos es otra completamente diferente. Pero la gente parece sentirse atraída por él, y no siempre es así. A veces también hay peleas de monstruos. Los aventureros pueden aceptar misiones para capturar monstruos vivos para suministrar a la arena, y la escuela incluso permite que los estudiantes participen. En tales esfuerzos de vez en cuando. Oh, eso no suena tan mal, en realidad, dijo Raven. Realmente no lo es, pero mis padres son bastante protectores y no quieren que vaya a presenciar un espectáculo tan sangriento. Suena hipócrita, lo sé, pero tiene más que ver con mi edad que con cualquier otra cosa. Puedo entenderlo, en realidad. ¿A qué otro tipo de lugares no puedes ir? Salas de juego, burdeles, lugares así. Lugares desagradables para los niños, en su mayoría, Melissa miró a Raven por el rabillo del ojo. ¿De verdad quieres que exponga los lugares a los que no puedo ir? Tú eres quien lo mencionó, respondió Raven con una sonrisa. Ja ja, sí, tienes razón, dijo Melissa. De todos modos, también hay muchos lugares grandiosos. La academia mágica es probablemente la más espectacular. No es sólo un lugar para enseñar a estudiantes jóvenes, como mi hermana y yo. También es un lugar de verdaderos académicos y maravillas mágicas. Hay también el teatro y el museo, y otros lugares de la alta sociedad. Muchas de las familias y nobles establecidos también organizarán eventos para los demás. Hay una red de relaciones entre las familias en la capital, pero tengo muchos amigos que puedo presentarte en el futuro, si terminas yendo a la capital. Sí, tener más amigos siempre es bueno, dijo Raven. Sin embargo, sólo por ser mi amigo y estar en mis círculos, automáticamente dará a otros una opinión negativa de ti. Me aseguraré de advertirte cuando llegue el momento. Hablando de eso, dijo Raven cuando un pensamiento entró en su cabeza, ¿conoces alguna familia que tenga un hijo llamado Ren y una hija llamada Lin? No sé su apellido ni nada sobre ellos, en realidad, pero se están coqueteando con el duque de este ducado. Oh, sí, sé de quién estás hablando. Nuestra familia realmente no tiene relaciones positivas o negativas con nadie de esta región. No hay beneficios o recursos para que compitamos, ya que no tenemos tener una base o alguna industria aquí. ¿Por qué? ¿Estás interesado en esa chica Lin? Melissa se inclinó hacia adelante mientras preguntaba con voz burlona. Difícilmente, se burló Raven. Tuve un encontronazo con Ren. No me incliné ante su voluntad, y él se lo tomó como algo personal. Intentó que me mataran y todo eso. ¿En serio? ¿Has llevado una vida emocionante? Dijo Melissa con una sonrisa. Le avisaré a mi familia para que se mantenga alejado de los suyos. Bueno, el veredicto aún está pendiente, respondió Raven. Lin me encontró y me explicó que sus acciones no tenían nada que ver con ellos, y ella expresó que querían dejar el pasado en el pasado. Si criaron a un lobo, criaron a otro, dijo Melissa con un tono serio. Me mantendría alejado de ellos en el futuro si puedes evitarlo, independientemente de lo que ella te haya dicho. Sí, no tenía ningún plan para involucrarme con ellos. Solo quería saber si sabías algo sobre ellos para poder tener una mejor idea de la sinceridad de sus palabras. Lamento no poder ser de más ayuda. Está bien, Raven la despidió. Raven y Melissa habían quedado atrapadas en su conversación y, antes de que se dieran cuenta, habían llegado al borde de la pequeña base. Raven miró a su alrededor y notó que no había nada ahí fuera, así que dio la vuelta y los dos se dirigieron de regreso al centro de la creciente ciudad. Ahora que estaba prestando atención, Raven podía ver la actividad constante que los rodeaba. La gente continuó construyendo más casas, escaparates y talleres. Podía decir que se estaba invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en la ciudad, y con el conocimiento de lo que contenía el calabozo, podía prever que algún día se convertiría en un centro de poder. Mientras la Iglesia de la Luz esté dispuesta a establecer un ministerio local, pensó Raven. Las consecuencias de acumular el aura negativa del Dungeon podrían ser desastrosas, y es poco probable que la gente se mantenga alejada ante la oportunidad. Raven y Melissa continuaron caminando por las calles, pensamientos y conversaciones enfocadas en el futuro. Capítulo 39. Un día en la vida. Salir de la mazmorra. Calculador. Primer piso. Completo. Experiencia de combate. Exmás 400. Jefe derrotado. Exmás 400. Bonificación por completar el primer piso. Exmás 500. Calculador. Segundo piso. Incompleto. Experiencia de combate. Exmás 7,000. Experiencia total. 8,300. Elevar a mismo nivel. Nivel 17. Elevar a mismo nivel. Nivel 18. Elevar a mismo nivel. Nivel 19. Elevar a mismo nivel. Nivel 20. Experiencia 1761-2000. Wow. 7,000 de experiencia por luchar contra los monstruos del segundo piso. Y eso que está dividido entre las integrantes, Raven se sorprendió por el increíble salto en experiencia. Era más experiencia que incluso su parte de los cristales de experiencia que su grupo había retenido. La única excavación de Dungeon lo había impulsado cuatro niveles completos. Había ganado pasivamente un nivel a partir de los cálculos mensuales de experiencia que había recibido del entrenamiento que él y sus amigos hicieron antes de abandonar la civilización, por lo que ahora estaba a dos tercios del primer nivel. Raven continuó mirando sus notificaciones mientras se sentaba en su cama. Seleccione una habilidad de clase. Habilidades de clase disponibles. Intimidar. 0. Causar miedo y vacilación en oponentes de igual fuerza. Posibilidad de aturdir a los enemigos más débiles. Power Swing. 0. Transfiere impulso al área de impacto causando retroceso. Flame Blade. 10. Cubre tu espada en un infierno furioso. Capaz de extender la longitud de Flame Blade con maná adicional. Raven ni siquiera tuvo que decidir sobre su nueva habilidad de clase ya que la nueva habilidad Flame Blade que había desbloqueado era simplemente demasiado increíble para dejarla pasar. Dependiendo de cuán poderosa e intensiva sea la habilidad, podría abordar sólo el primer piso y las primeras dos habitaciones del segundo piso. Seleccionó la habilidad sin dudarlo. Oh, ahora abramos la notificación de aumentos de nivel de habilidad. Habilidades desniveladas. Tier 1. Atletismo. 41-42. Equilibrio. 42-43. Armadura media. 28-30. Escudos. 37-40. Furtivamente. 21-22. El nivel 2. Evasión. 33-34. Resistencia al dolor. 34-35. Estrategia. 7-11. Tácticas. 18-20. Nivel 3. Conciencia del campo de batalla. 10-11. Comando. 7-8. Sentido del peligro. 4-6. Inspirar. 6-10. Conjuración de maná. 18-21. Manipulación de maná. 20-23. Escudo de maná. 1-11. Visión de maná. 26-27. Nivel 4. Arma de maná. 11-14. Conciencia espacial. 15-17. Nivel 6. Maestro de armas. 48-51. Explorar una región llena de monstruos de nivel 3 y luchar contra ellos, incluso si son más débiles, también brinda mucha experiencia en habilidades, reflexionó Raven. Teniendo en cuenta que ya había superado el nivel de maestría real de experto con mi habilidad maestra en armas, no tenía un cuello de botella a los 50. Pelear contra una horda de revenants en el segundo piso me dio más niveles de habilidad que cualquier forma de entrenamiento intenso que pudiera. Ir con mi papa o amigos. Tener que compensar la diferencia de estadísticas con la habilidad también juega un papel importante. Una vez que gane más niveles y estadísticas, el crecimiento de habilidades debería normalizarse. Raven sacó su estado completo. Estado nombre. Raven clase. Luchador LVL 20. Edad. 10. Salud. 950-950. Resistencia. 1800-1800. Maná. 660-660. Estadísticas físicas. Estadísticas mentales. SSTR. 85-int. 67-bit. 95-mac. 65-dex. 85-cla. 34-cha. 7-per. 41-look. 8-linaje. Desconocido. 1000-10-0000-00. Experiencia. 1761-2000. Habilidades. Tier 1. Puntería. 25. Atletismo. 42. Equilibrio. 43. Dibujo. 19. Aman. 20. Max. Esconderse. 26. Equitación. 6. Elaboración de mapas. 11. Matemáticas. 17. Marcha. 15. Armadura media. 30. Minería. 12. Observación. 38. Caligrafía. 24. Piano. 0. Montar. 11. Correr. 40. Escudos. 40. Furtivo. 22. Robar. 9. Natación. 0. Carpintería. 11. El nivel 2. Acrobacias. 26. Escuchar a escondidas. 23. Evasión. 34. Marcha forzada. 13. Lingüística. 10. Absorción de maná. 46. Circulación de maná. 23. Meditación. 24. Conceptos numéricos. 9. Dolor resistencia. 35. Carterista. 6. Sensemana. 51. Sigilo. 16. Estrategia. 11. Táctica. 20. Nivel 3. Conocimiento del campo de batalla. 11. Lucha a ciegas. 8. Comando. 8. Sentido del peligro. 6. Identificar todos. 14. Inspirar. 10. Conjuración de maná. 21. Manipulación de maná. 23. Escudo de maná. 11. Visión de maná. 27. Fortaleza mental. 31. Nivel 4. Sueños del pasado. 14. Voluntad de hierro. 8. Arma de maná. 14. Conciencia espacial. 17. Nivel 6. Registro acásico. 1. Maestro de armas. 51. Afinidades. Tier 1. Aire. 30. Tierra. 30. Fuego. 30. Agua. 30. El nivel 2. Hielo. 16. Magma. 16. Metal. 16. Plasma. 16. Madera. 16. Nivel 3. Oscuridad. 20. Luz. 20. Habilidades de clase. Golpe devastador. 76. Inflige un 177% de daño. Cleave. 62. Restablece la postura a un ritmo acelerado del 172%. Carga. 63. Sprint hacia el objetivo al 173% de la velocidad máxima absoluta. Kick Draw. 55. Acelera la velocidad de desenvainado de un arma envainada en un 55%. Flame Blade. 10. Cubre tu espada en un infierno furioso. Capaz de extender la longitud de Flame Blade con maná adicional. Disponible. Intimidar. 0. Power Swing. 0. Raven asintió con satisfacción mientras se levantaba. Entró en la sala de estar compartida y Taylon ya estaba ocupado preparando el desayuno. Si bien la comida que ellos mismos prepararon no era tan buena como la comida proporcionada por los cocineros profesionales en la caverna, todavía estaba un paso por delante de comer raciones para cada comida. Probablemente Taylon esté trabajando en su habilidad de cocina. Siempre es el primero en saltar a preparar las comidas. ¿Cuál es tu habilidad hasta ahora? Preguntó Raven mientras tomaba asiento en la mesa. Kimberly ya estaba esperando y lo saludó con un movimiento de cabeza. ¿Qué habilidad? Taylon gritó por encima del hombro. Tu habilidad de cocina. ¿Qué más? Dijo Raven. No tengo la habilidad de cocinar, respondió Taylon. Entonces, ¿por qué siempre eres tú el que cocina? Porque tengo hambre. Raven puso los ojos en blanco ante la respuesta. Aunque probablemente desbloquearé la habilidad pronto. Muy bien, Hungry Man, presta atención a lo que estás haciendo y deja de hablarme. Necesitas concentrarte si alguna vez vas a desbloquear la habilidad. Tú eres el que me habla. No tienes que responder de vuelta. Kimberly negó con la cabeza, ya acostumbrada a la interacción. Raven golpeó la mesa mientras esperaba los últimos minutos para que su amigo terminara. Taylon trajo un plato con huevos revueltos y tocino, y los tres amigos se sirvieron para llenar los platos que ya estaban esperando. Raven miró el tocino con aprecio. No tenían forma de almacenar carnes crudas, por lo que Taylon o Kimberly debían haber salido por la mañana para conseguirlas antes de que Raven se levantara. Mira, si no hubieras estado hablando conmigo y en cambio te hubieras concentrado en tu tarea, esto sería casi comestible, dijo Raven después de darle un mordisco. No te veo bajando el tenedor, replicó Taylon. Sí, en realidad es bastante bueno. Gracias. No hay problema, Taylon asintió ante la apreciación. Rápidamente se devoraron el desayuno y Raven recogió los platos y los lavó. Era justo que él se hiciera cargo de la tarea, ya que sus amigos habían hecho toda la preparación. Muy bien, es hora de un verdadero entrenamiento de habilidades, dijo Raven mientras se secaba las manos con una toalla. Kimberly había secado los platos y los utensilios, y los había guardado cuando Raven se los entregó después de limpiarlos. Taylon gimió mientras se levantaba de la mesa para buscar su equipo. ¿Tenemos que hacerlo? ¿No podemos tomar un descanso? Arrastró los pies al entrar en su habitación. Ya hemos hablado de esto, respondió Raven con una sonrisa alegre. Además tuvimos un descanso ayer. Usted sabe lo que quiero decir. Taylon llamó desde su habitación. Un día no es un descanso. Deberíamos tomarnos un par de semanas de descanso. Todavía iríamos a la mazmorra, por supuesto, hablando de eso, tenemos que ir a entregar los minerales por dinero en efectivo más tarde hoy, pero un par de semanas de tomárselo con calma, de lo contrario sería bueno. A pesar de sus quejas, Taylon se vistió diligentemente y se reunió con Raven y Kimberly. Deja de quejarte, dijo Kimberly mientras golpeaba su pie con los brazos cruzados. ¿No quieres bailar conmigo? Sí, pero no ese tipo de baile. Bueno, si tú haces mi tipo de baile, yo haré tu tipo de baile más tarde, agregó Kimberly. ¿Qué están esperando ustedes dos? Taylon dijo mientras se dirigía a la puerta. Tenemos entrenamiento que hacer. Raven y Kimberly compartieron una mirada antes de seguir a Taylon al espacio que tenían disponible para entrenar. Raven respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Bajó su espada y se apoyó contra la pared mientras luchaba por recuperar el aliento. Agarró el cuello de su camisa y armadura y los apartó de su cuerpo para dejar escapar el calor atrapado. No había tanto como pensó que habría. ¿No están ustedes calientes? Raven llamó a sus dos amigos que continuaban entrenando con sus lanzas. Esta humedad me está matando. ¿Qué es esto? Taylon dijo mientras desconectaba su combate. ¿Raven está holgazaneando? Raven le dirigió una mirada nivelada. Sabes perfectamente que no estoy holgazaneando. Raven sacó su tesen y se abanicó con él. Hace mucho calor y humedad. Siento que estoy nadando en el aire. Realmente no noto ninguna diferencia. Se encogió de hombros Taylon. Quiero decir, sí, hace calor, pero no es diferente de lo que era antes. Kimberly se acercó con una mirada de preocupación en su rostro y colocó su mano en la frente de Raven. Ella frunció el ceño mientras contemplaba por un momento. No tienes fiebre ni nada, dijo. Tal vez realmente necesites tomar un descanso. Tus habilidades marciales son perfectamente aceptables para la mazmorra en este momento, pero necesitas usar tus habilidades de maná en el segundo piso. Tal vez deberías concentrar tus esfuerzos en eso. No es así. ¿Obtienes una nueva habilidad de clase? Yo trabajaría en eso si fuera tú. Sí, lo que ella dijo, dijo Taylon mientras colgaba su lanza sobre sus hombros. Lo que dices tiene mucho sentido, dijo Raven. Sin embargo, mi nueva habilidad de clase es Flame Blade. No estoy seguro de si trabajar en eso ayudará con el calor. Raven se rió entre dientes. Entonces solo tendrás que concentrarte doblemente en tu mana shield que usaste en el Dungeon para protegerte del calor. Hablando de eso, dijo Raven cuando se le ocurrió una idea, quiero probar algo con eso. Melissa dijo que podía anclar su hechizo al maná ambiental, y quiero ver si puedo hacer lo mismo con tus armas. Y armadura. Puede haber una manera para que tú, y Eric, supongo, participen en el segundo piso. Wow, ahora, dijo Taylon mientras levantaba la mano. No quiero tener nada que ver con esas tonterías. Soy perfectamente feliz trabajando en las minas. Kimberly asintió con la cabeza en acuerdo. Bueno, sí, ya decidimos esperar hasta que alcancen el nivel 2, pero tendrán que bajar conmigo en algún momento, razonó Raven. Estaré mucho más seguro si puedo brindarles algo de protección, y seguramente obtendrán mucha más experiencia de vida si pueden participar de manera significativa. Oh, bueno, ¿qué necesitas que hagamos? Preguntó Taylon. Déjame ver si puedo imbuir tu lanza desde aquí, primero. No tienes que hacer nada, solo quédate ahí. Taylon asintió y los tres amigos guardaron un cómodo silencio mientras Raven se concentraba en proyectar su maná hacia la lanza mientras Taylon y Kimberly observaban pacientemente. Raven extrajo su maná como lo haría normalmente y lo miró acumulado en su mano. En realidad, nunca antes había intentado extenderlo lejos de mi cuerpo. No estaba del todo seguro de cómo realizar la tarea, por lo que tendría que probar cosas diferentes hasta que funcionara o no. Debería haberle preguntado a Melissa cómo ancló su hechizo cuando tuve la oportunidad. Realmente no pensé en eso en ese momento. Para su primer intento, Raven simplemente intentó hacer flotar su bola giratoria de maná hacia Taylon, que estaba parado a unos seis pies de distancia. La pelota se movía a un ritmo lento y se tambaleaba un poco porque no tenía un control perfecto sobre su movimiento. Era similar a mover una pelota a través de un túnel de hielo, pero el deslizamiento se producía desde todos los lados simultáneamente, pero podía moverla en cualquier dirección. Se sentía increíblemente extraño. La bola de maná se disipó lentamente a medida que perdía el maná que Raven había usado para alimentar el medio ambiente. HMMM, podría inyectar mucho más maná y ver si eso funciona, o puedo atarlo a mí mismo para seguir alimentándolo. Iré primero con la atadura, ya que es probable que cueste menos maná. Repitió su ejercicio, pero esta vez mantuvo la bola unida a sí mismo con una fina cuerda de maná que usó para mantener el equilibrio de salida con disipación. La cantidad de maná requerida para evitar que la bola se hiciera más pequeña se hizo más y más grande a medida que se alejaba, ya que incluso el maná que estaba usando para suministrarla se estaba disipando lentamente. La bola de maná alcanzó unos 5 pies de distancia y la cuerda se rompió de repente. Raven negó con la cabeza mientras dejaba ir el control del balón. Raven no sabía si era porque la cuerda era demasiado delgada o si simplemente no tenía la habilidad suficiente para moverla más. Lo intentó de nuevo, pero esta vez duplicó el grosor de la cuerda. Se partió aproximadamente a la misma distancia. Oh, entonces se basa en mi habilidad, y no en la atadura. Bueno saber. Y bien. ¿Ya has hecho algo? La voz de Talon devolvió a Raven a sus sentidos, y miró tímidamente a sus amigos. Los estoy reteniendo, dijo Raven. Puedo experimentar con esto por mi cuenta mientras ustedes practican. Les avisaré una vez que descubra algo. Está bien, me parece bien, dijo Talon mientras miraba a Kimberly. ¿Debemos? Sí, volvamos a eso. Raven colocó su espada en el suelo a medio metro de él mientras sus amigos volvían a su posición para continuar con su sesión de entrenamiento. Raven se sentó con las piernas cruzadas mientras miraba la espada. Se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en su mano izquierda. Reanudó su práctica mientras estiraba su mano derecha y canalizaba su maná hacia su espada. Con solo colocado a un par de pies de distancia, y su mano extendida, no estaba demasiado lejos para extender su maná esta vez. Hizo contacto con la espada y sintió que la disipación de su maná se ralentizaba un poco, ya que ya no estaba flotando en el aire. Pudo infundir su maná a través de la correa y abarcar toda el arma. Ahora necesitó averiguar cómo anclarlo. Usó su maná sigis para observar las motas de maná ambiental que rodeaban la espada. Frunció el ceño mientras intentaba enviar un pequeño zarcillo del maná y unirlo a una de las chispas flotantes libres. El entorno tenía una gran cantidad de maná constantemente presente, y había muchas motas que incluso estaban en contacto con la espada misma. Sin embargo, Raven no eligió tratar de usar nada del maná que tocara directamente la espada, ya que quería ver qué estaba haciendo exactamente. El zarcillo entró en contacto con una mota y Raven deseó que se fusionara con ella. Una cadena encascada de eventos sucedió cuando cumplió fácilmente la tarea. La mota que tocaba directamente el maná dejó de moverse tan pronto como se conectaron, y creó una especie de succión que atrajo más motas de maná inmediatamente cerca de él para unirse a la conexión. Esto, a su vez, hizo que el maná etéreo proporcionara una fuente pequeña y constante de combustible. Sin embargo, el efecto magnético fue muy pequeño y sólo unas pocas motas más se unieron a sus hermanos. Raven se dio cuenta de que no sería suficiente para mantener el maná que rodeaba la espada por mucho tiempo. Hizo lo mismo en varios otros lugares a su alrededor, esta vez eligiendo motas que estaban directamente en contacto con su propio maná, ya que ya no necesitaba verlo. Una vez que se formara un número suficiente de anclas para que él las contara, duraría unos 10 minutos más o menos. Agregar más puntos ya no proporcionó ningún beneficio. Retiró su zarcillo de la espada y pudo ver que su maná mantuvo su forma sin que él le proporcionara más maná. Éxito. Raven gritó mientras lanzaba sus manos al aire en señal de triunfo. Sólo pudo hacerlo con algo a medio metro de él, por lo que no sería viable en medio del combate, pero sería invaluable para sus amigos en el segundo piso si cargaba su equipo antes del combate. Incluso podría convencer a Melissa o Larissa de compartir el costo de maná y hacer lo mismo por Eric. No puedo usar maná shield desde la distancia, pero simplemente infundir su escudo y armadura debería ser lo suficientemente bueno para garantizar la supervivencia. Raven agarró su espada y se puso de pie. Las anclas de maná estaban unidas al maná alrededor de la espada, y los puntos que se conectaban al maná ambiental se movían libremente. Le complació ver que moverlo no afectaba el proceso de atraer más maná. Está bien, lo descubrí, llamó Raven a sus amigos. Será más fácil hacerlo cuando esté tocando tu equipo, así que tendremos que hacerlo antes del combate, y hay un límite de tiempo, pero debería funcionar. Suena bien, respondió Taylon. La distracción momentánea hizo que Kimberly empujara su lanza a través de sus defensas y le diera un golpe en el costado. Estaban usando bastones con puntas redondeadas que habían comprado en una de las tiendas y, combinados con su armadura, se movían libremente en sus sesiones de combate. ¡Tac! Taylon gritó de una manera exagerada. Mira cómo me distraes de nuevo. ¿Cómo voy a subir de nivel mis habilidades si no me dejas concentrarme? No tenías que responderme, se encogió de hombros Raven. Diablos, tal vez obtengas una habilidad basada en el enfoque con todas mis distracciones. Te estoy ayudando. Sí, un poco de ayuda, dijo Taylon mientras se estiraba. Kimberly le sonrió. Sacudió la cabeza y reanudó su combate con ella. Ahora a trabajar en mi nueva habilidad de clase. Flame Vlade. Raven reanudó su práctica. Capítulo 40. Llegando a la luz. Muéstramelo de nuevo, si no te importa, dijo Raven. Los dos grupos se habían reunido para realizar un entrenamiento juntos para pulir su trabajo en equipo. Raven y las dos chicas ya habían desarrollado una buena relación entre ellas en el segundo piso, pero a Taylon y Kimberly les vendría bien más trabajo, especialmente una vez que se unieran al resto en las profundidades de la mazmorra. Larisa activó su hechizo de rayo de fuego. Era increíblemente barato y era el hechizo más simple al que tenía acceso. Melissa estaba de pie a un lado esperando su turno, y los otros tres no lanzadores estaban practicando juntos con su equipo infundido de maná. Necesitaban averiguar el momento para que no se quedarán atrapados de repente con su equipo mundano y ya no los protegieran de los Revenans. Con la cantidad de enfoque que están poniendo para hacer un seguimiento de su equipo, incluso pueden desbloquear la habilidad manasense. Por lo que sé, uno no necesita ser capaz de usar maná para poder sentirlo. Es mucho más difícil para ellos. La forma en que habían determinado cronometrar la infusión de maná era establecer un temporizador, y se tambalearon cuando se infundió el equipo para cada persona. Luego entrenarían mientras intentaban seleccionar todos los pequeños detalles que agregó la infusión de maná, como el cambio en la velocidad del arma cuando cortaba el aire o el sonido que hacía. Estaban pasando por un momento difícil por ahora, pero Reven estaba optimista de que eventualmente lo lograrían. Reven se había propuesto a sí mismo la tarea de observar el hechizo volt simple de Larisa y Melissa por turnos. Si podía descifrar un hechizo más complicado como Flame Blood que usaba Inferno, entonces estaba seguro de que podría replicar esa hazaña con algo más fácil. Claro que había habido un poco de trampa involucrada en la forma en que habían desbloqueado ese hechizo, pero Reven estaba decidido a aprender tantos hechizos como fuera posible mientras tuviera la oportunidad. El maná que Larisa usó para el hechizo no estaba directamente bajo su control, por lo que no pudo ralentizarlo para Reven cada vez que lo activaba como una habilidad de clase. Ella y su hermana usaban el hechizo a mano alzada de vez en cuando, ya que era el hechizo más barato y simple, pero incluso con reservas de maná mucho más grandes que Reven, hacerlo constantemente una y otra vez no era viable. Reven enfocó su maná siguit en el maná que se formó en la mano de Larisa a medida que se acumulaba. Sin embargo, el tiempo de activación del Volt Spell fue muy corto, por lo que Reven solo tuvo una fracción de segundo para analizar lo que estaba sucediendo. El maná no se formó en espiral como la forma en que Reven sacó su propio maná para manipularlo manualmente. En cambio, formó un caparazón del proyectil antes de que se trenzara por dentro y creara patrones intrincados en forma de pilares que sostenían el caparazón. Esos patrones trenzados son probablemente los que le dan las propiedades necesarias, y la formación de pilares que sostienen el caparazón probablemente le da el refuerzo para tener un impacto. Podía decir que su formación de flechas y dagas y otras armas que creó con su habilidad de arma de maná eran rudimentarias en el mejor de los casos. Tendría que aprender las complicadas trenzas si alguna vez iba a darle un poder real a su arsenal de maná. Después de una fracción de segundo, el Firebolt se lanzó al objetivo. El grupo había dejado los confines de la ciudad en Ciernes para practicar sus hechizos sin provocar un incendio accidental o herir a un transeúnte. El hechizo se estrelló contra una roca a poca distancia, arrancando algunos fragmentos y dejando una marca de quemadura en la superficie. La risa no estaba acumulando más maná del necesario, por lo que el daño causado por el hechizo fue bastante superficial contra algo como una roca. Los hechizos de rayo de hielo de melisa hicieron aún menos daño. Todavía causó que los fragmentos se rompieran, pero sólo dejó una huella helada de dónde fue el impacto después. El calor de la risa había comenzado a derretir partes de la roca después de un uso repetido. Reivin cerró los ojos y reprodujo la escena en su mente. Lo combinó con todos los otros ejemplos que le habían dado. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, extendió su mano y manipuló su propio maná para tratar de recrear las trenzas que había presenciado. Reivin pudo identificar tres tipos separados de trenzas del hechizo de la risa, y los hechizos de melisa también contenían tres. Los dos hechizos compartían dos de las trenzas, pero la tercera de cada uno era única. Reivin aún no podía averiguar qué hacía cada una de las trenzas, y les pidió a las dos chicas que no le dijeran hasta que tuviera la oportunidad de intentar averiguarlo por sí mismo. Estoy seguro de que los secretos se harán más evidentes una vez que pueda formar las trenzas correctamente en el momento oportuno. El problema con el que se encontraba Reivin no era que no pudiera copiar el patrón de las trenzas, sino que le tomó tanto tiempo crearlas que el maná comenzó a disiparse en las primeras partes y afectó a toda la estructura. Necesitaba poder formar la trenza casi instantáneamente para tener éxito. Una afinidad más alta significa un control más fácil de los elementos, una manipulación de maná más alta significa movimientos más precisos de los hilos, y se puede usar una reserva de maná más alta para atravesarlo con fuerza bruta. Esa es probablemente la causa raíz de por qué es tan difícil usar estos hechizos a mano alzada. Ser capaz de usar el sistema para lanzar los hechizos no sólo automatiza todas las intrincadas maniobras, sino que también permite tener un plano mucho más accesible para la investigación. ¿Cuánto tiempo les tomó descubrir cómo usar estos hechizos a mano alzada? Preguntó Reivin, con los ojos aún cerrados y su maná aún en movimiento. Un, la risa se tocó la barbilla mientras pensaba en la pregunta. Creo que me tomó tres meses hacerlo todo bien, pero eso fue sólo con una trenza cada uno en el hechizo. El sistema pone varias de cada tipo cuando lo maneja por nosotros, y eso me tomó casi un año para ser capaz de hacer. Mis resultados fueron casi los mismos, más o menos unos días, dijo Melisa. En realidad estás progresando mucho más en tu primer día que cualquiera de nosotros. Estoy bastante impresionado. Sí, no es justo que un Martial Brute pueda recogerlo tan fácilmente. Bueno, para ser sincero, ya te dije que mis estadísticas mentales eran en realidad mis estadísticas inherentes más altas. El reclutamiento me obligó a entrar en una clase marcial, explicó Reivin. No estoy seguro de si hubiera tomado una clase caster en el nivel 2 o no, pero mi madre me ha estado entrenando en mis habilidades de maná durante varios años. Siempre me había preguntado por qué sólo se enfocaba realmente en detectar los diferentes elementos y mejorando mis afinidades. Ahora, con lo complicado que es incluso el hechizo más simple, finalmente lo entiendo. Sí, para desbloquear las clases de caster de nivel inferior, no es necesario que puedas lanzar hechizos, sólo debes tener las afinidades necesarias, proporcionó Melisa. Sin embargo, para las clases de nivel superior más raras, necesitaría poder hacer muchas de estas cosas por su cuenta. El sistema es sólo una base construida sobre sus propios cimientos, y si holgazanea en su propia investigación y practica en las primeras etapas, siempre serás relegado a poco común, que es la rareza más baja de caster clases. Eso también significa que nunca llegarás más allá del nivel 4. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no serás lo suficientemente poderoso como para avanzar más en los niveles? Preguntó Reivin. No, literalmente nunca podrás avanzar, Melisa negó con la cabeza. Para alcanzar el nivel 4, debes tener una clase poco común de nivel 3. Eso es bastante simple para las clases caster, ya que, como dije, esa es la rareza mínima para nosotros. Sin embargo, para llegar al nivel 5, tienes tener una clase rara de nivel 4, y así sucesivamente más allá de eso. El nivel 8 es el nivel más alto, y para alcanzarlo, debe tener una clase mítica de nivel 7 para avanzar. Si escatima en sus cimientos en sus clases fundamentales, se vuelve mucho más difícil desbloquear clases de mayor rareza. En el sistema no reconoce una clase poco común de nivel 4 que calcula las trenzas de maná como una experiencia de vida equivalente a una clase poco común de nivel 2 que hace lo mismo. Puedes imaginar por qué hay escasez de niveles superiores, especialmente en una región de nivel 1 como esta. No es solo falta de experiencia y recursos, es falta de oportunidades en un nivel fundamental. Reivin frunció el ceño ante la nueva información. Estaba seguro de que sus padres eventualmente le habrían dicho cada vez que fuera relevante hacerlo. Después de todo, ya tenía una clase épica en el nivel 1, y estaba trabajando para jugar con el sistema para obtener una clase épica de nivel 2 también. Probablemente no estaban demasiado preocupados de que él necesitara la información tan pronto. Eso me lleva a dos preguntas, dijo Reivin mientras detenía temporalmente su práctica para concentrarse en la conversación. 1. Si hay academias de magia y caballeros en la capital, ¿dónde están todos los graduados? Y 2. ¿Por qué más personas de medios no intentan forzar una clase de nivel superior en un nivel inferior como nuestra situación? Hizo un gesto hacia sí mismo y sus dos amigos para indicar de quién estaba hablando. Oh, 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 sé la respuesta a la primera pregunta. La risa saltó arriba y abajo hasta que Melissa le hizo un gesto para que siguiera adelante. Los mejores graduados son enviados a la región de nivel 2 superior. Nuestro reino no es completamente independiente. Hay una autoridad superior en una región más densa en Maná, y los mejores talentos siguen adelante. Por lo que sé, hay una situación similar en la región Tier 2, también. El resto de los graduados están adscritos a las familias nobles o establecidas. Melissa asintió con la cabeza ante la explicación. Para responder a su segunda pregunta, dijo Melissa, el servicio militar obligatorio es la única forma que conocemos de forzar una clase de nivel 2 en una persona de nivel 1. Las familias más establecidas no están dispuestas a que sus hijos pierdan su autonomía de esa manera. Y los nobles tienen prohibido hacerlo por completo. Supongo que alguien de origen noble que vive en otro país, por cualquier motivo, podría estar sujeto a ello, pero probablemente nunca lo sabremos, ya que es muy poco probable que ocurra esa situación. Raven logró mantener una cara seria cuando Melissa respondió a su pregunta. En cuanto a que la academia sea una vía para forzar una clase de nivel 3 en el nivel 2, es bien sabido que esa es una posibilidad, pero hay dos problemas con eso. Primero, sin que las familias más establecidas permitan que sus hijos tengan una clase inicial de nivel 2, es mucho más difícil para ellos acumular suficiente poder para poder obtener la experiencia de vida necesaria en el nivel 2 para poder forzar el nivel 3, y las personas de una familia no establecida lo tienen aún más difícil con menos recursos y oportunidades. En segundo lugar, uno no puede ganar demasiados niveles en el nivel 2, o se bloquea en su lugar. Las clases de nivel 1 son las mismas para todos, y no son nada especial, aparte de los nobles. Pero las clases de nivel 2 se integran con tu alma una vez que llegar al nivel 10, tanto que no puede ser reemplazado. Eso significa que mi hermana y yo ya no estamos calificados. Piense en ello como construir una casa. Como dije, las clases anteriores son fundamentales. Si solo tiene unos pocos ladrillos colocados, puede ajustar el plano en cualquier momento, pero una vez que comience a colocar las paredes y los soportes, será imposible cambiar significativamente nada. Además, hasta donde se sabe, los niveles 1 y 2 son las únicas ocasiones en las que se puede forzar un nivel más alto. Las clases de nivel más alto recompensan la experiencia de vida, las estadísticas y los logros con opciones de rareza más alta. En teoría, es posible recibir una clase de rareza divina en el nivel 3, pero estoy lo suficientemente seguro como para decir que en toda la historia, nunca ha sucedido. Todo lo relacionado con el nivel divino, ya sean habilidades o clases, involucra un plano superior y operan con reglas diferentes. La clase mítica es el nivel más alto que cualquiera puede obtener por su cuenta, y nunca he oído hablar de un nivel 3 mítico. Clase. Probablemente haya algunas clases legendarias de nivel 3 en las regiones más altas, tienen las mismas reglas básicas que todo lo demás, hay 8 de ellas, pero no en ningún lugar que podamos ver en nuestra vida. HMMM, eso es mucho en lo que pensar, dijo Raven. Raven. Tienes una buena oportunidad de forzar una clase de nivel 3 en el nivel 2, pero ejecutar esta mazmorra es un arma de doble filo. Te brinda la experiencia de vida necesaria, y estoy seguro de que puedes obtener algunos logros increíbles, pero también tener que preocuparme por obtener demasiada experiencia y subir de nivel demasiado rápido al mismo tiempo. Menos mal que soy capaz de desviar la experiencia a mi línea de sangre, pensó Raven. Con la cantidad de experiencia requerida para actualizarlo, pensé que no lo haría pronto, pero parece que ahora podría ser una parte integral de mi plan. Sin embargo, es un problema resolverlo cuando llegue el momento, respondió Raven. No iba a exponer todos sus secretos, sin importar cuán amigable fuera con su nuevo equipo. Está bien, volvamos al trabajo, dijo Raven mientras le indicaba a Melissa que lanzara su hechizo. Estoy seguro de que tendré suficiente para trabajar en las trenzas por mi cuenta después de algunos ejemplos más. Puedo sentirlo. Claro, dijo Melissa con una sonrisa. Señor, tenemos otro grupo de aventureros que ignoraron nuestro consejo y continuaron ahondando en la mazmorra, informó Hosn al obispo de la espada. Se las arreglaron para salir con vida, pero eso deja a otros tres grupos que no han regresado por un período prolongado de tiempo. Seguí adelante y le ordené a un esquire que le dijera a la rama local del gremio de aventureros que los marcará como presuntos fallecidos. El obispo espadachín Nick suspiró mientras se frotaba las sienes. Murmuró algo para sí mismo, y Hosn apenas pudo oír algo sobre idiotas. Muéstrame, el esward bisop se levantó de detrás de su escritorio. Hosn lo condujo fuera de su tienda de mando y lo acompañó a la enfermería que habían instalado. Hosn era un sacerdote de la espada de la iglesia de la luz. Su familia era una de las más establecidas de la capital, y habían ganado su primer paso en la sociedad a través de un antepasado que había ascendido en las filas de la iglesia, por lo que tenían una larga historia con la fe. Muchas de las familias nobles enviaban a sus hijos más jóvenes a servir en el ejército o en una de las iglesias para no interferir con la sucesión, pero su familia era un poco diferente. Enviaron a su primogénito a la iglesia. No había ninguna estipulación en contra de casarse o tener hijos, por lo que servir en la iglesia no interfería con el deber del primogénito de hacerse cargo de la familia en el futuro. Hosn era hijo único, por lo que no tenía que preocuparse doblemente por el asunto de tener éxito como jefe de su casa, pero como una familia particularmente piadosa, generalmente tenían vínculos fuertes y no tenían situaciones en las que hubiera conflictos internos. Prácticamente se había criado en la iglesia, su padre tenía un rango bastante alto entre los swordpriest, como llamaban a su brazo militar. Si bien swordpriest era un rango, también era el término utilizado para referirse a ellos como un todo. Hosn había sido ascendido recientemente, y su primera asignación lo vio viajar hasta la frontera donde se había generado una mazmorra infestada de demonios. El hedor del maná local lo impregnaba todo. Como vástago justo de la iglesia de la luz, todos sus miembros eran particularmente sensibles a las influencias demoníacas. La iglesia no era una organización oficial ordenada por el estado, pero se les otorgaron muchas libertades. Como tal, los swordpriest habían establecido un campamento separado fuera de la empalizada. No querían rumores de confraternización, ni tampoco los funcionarios que supervisaban el nuevo asentamiento. Hosn y Swardv y Sovnik se dirigieron rápidamente a la gran carpa de la enfermería. Se había encargado la construcción de edificios reales cerca de los lugareños, ya que la situación que involucraba a la mazmorra probablemente requería una presencia permanente. Hosn no tenía idea de cuánto tiempo tendría que permanecer en el desierto, pero no le importaba demasiado. Era su deber buscar y destruir la herejía. Los dos hombres se metieron en la tienda y el maná demoníaco que estaba siempre presente se intensificó de inmediato. Estaba rezumando de los cuerpos de muchos aventureros que estaban acostados en los catres dispuestos. Los sacerdotes se movían buscando disipar las toxinas demoníacas, pero no estaban especializados en medicina o curación. Los guardias locales tenían que proporcionar sanadores y tenían sus propios deberes que cumplir, por lo que no estaban disponibles en todo momento. Mientras la pareja navegaba hacia las nuevas incorporaciones, uno de los aventureros que esperaba tratamiento se inclinó y vomitó sangre negra en un balde a su lado. El obispo espadachín Nix ni siquiera le dedicó una mirada, pero Hosn instintivamente se alejó un poco. Uf, repugnante. Impugnante. Podían permanecer fuera del Dungeon durante varias semanas para poder recuperarse, pero simplemente optaron por poner un aviso para reclutar a más personas para compensar su estado disminuido. Y siguió adelante. Afortunadamente, las personas con las que se unieron fueron lo suficientemente conscientes como para arrastrarlos fuera de la mazmorra y no dejarlos solos a su suerte. Sward B. Sognix inspeccionó a las nuevas personas bajo su cuidado antes de volverse hacia uno de los sacerdotes. Estos hombres tuvieron suerte de haber recibido un tratamiento antes de caer esta última vez. Deberían sobrevivir. Asegúrese de que reciban la atención adecuada, ordenó. El sacerdote en cuestión dio un saludo y lo anotó. Creo que deberíamos pasarlos por la espada y dar por terminado, dijo Sognix mientras los dos salían de la tienda. Sacerdote de la espada Sognix, aunque está dentro de nuestro alcance erradicar la herejía donde sea que se encuentre, siempre debería ser la última opción, reprendió el obispo de la espada. Estos hombres no se sometieron voluntariamente a la herejía, por lo que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para curarlos. Me malinterpreta, señor, respondió Sognix. Dije que deberíamos pasarlos por la espada como misericordia. Si bien tienen una pequeña posibilidad de sobrevivir, no se ve bien para los primeros grupos. Podríamos terminar con su sufrimiento. H-M-M-M, sí, ya veo, dijo el obispo espadachín Sognix. Sin embargo, todos son niños en la luz, y el sufrimiento es una forma de vida. Nadie puede escapar del sufrimiento y, como tal, no debemos recurrir a la espada de la misericordia a menos que sea necesario. Todos deben tener una oportunidad y nos aseguraremos de que lo consigan hasta el último momento. Si empezamos a terminar con el sufrimiento por piedad, corremos el riesgo de elegir hacerlo más fácilmente en el futuro. ¿Y entonces qué? Nos convertiremos en la misma oscuridad que oponerse. Lo entiendo, señor, respondió Sognix. No estaba completamente convencido, pero él no era el último a cargo o responsable. Seguiría sus órdenes, incluso si no estaba completamente de acuerdo con ellas. Mi fe es lo suficientemente fuerte como para no caer en la oscuridad y convertirme en carnicero, pensó para sí mismo. Miró a su alrededor a los otros swordpries atendiendo a sus deberes. Aunque supongo que Swordbyshot tiene razón. No podemos preocuparnos sólo por nosotros mismos. Como oficiales, también debemos tener en cuenta a los que están a nuestro cargo. Párate derecho, Esquire, corrigió Sognix a un hombre de servicio. No te permitas volverte descuidado. Debemos evitar incluso la apariencia de ello. Sí, señor, saludó el hombre y enderezó su postura. Sognix se mantuvo atento a todos los swordpries mientras regresaba a su tienda. Es especialmente importante asegurarse de que no permitamos que nada afecte nuestra mentalidad tan cerca de la infestación. Esta mazmorra es una bestia insidiosa, esperando atrapar a los desprevenidos con sus garras. Capítulo 41 Interludio La princesa Amelie y el valiente Sir Fenrix. Amelie se sentó en el sofá para tejer a mano algunos proyectos más pequeños y delicados. No siempre hacía todo su trabajo en el telar, pero las cosas que producía para vender generalmente eran cosas más grandes que creaba rápidamente. Para los artículos más personales que hacía, le gustaba hacerlo a mano. Se sentía más íntimo saber que algo que usaban sus hijas estaba hecho directamente con sus manos. Sin embargo, actualmente no estaba haciendo una prenda más íntima. En cambio, sus ojos estaban enfocados más allá de lo que estaban haciendo sus manos, y manipuló su maná en intrincadas trenzas y patrones una y otra vez. Su dominio de trenzar maná había asombrado a sus tutores, y fue lo que le permitió desbloquear la designación de tejedora en lugar de simplemente maga, cuando se convirtió en tejedora de luz. Descubrió que practicar su costura, que su madre había insistido en que aprendiera cuando era niña, cualquier dama noble necesita saber ciertas habilidades delicadas, decía, se traducía directamente en su capacidad para percibir y manipular hilos de maná en trenzas. Ella se había acostumbrado a seguir practicando andos, ya que aumentaban el crecimiento del otro. Era la razón principal por la que había adoptado la personalidad de una tejedora talentosa para proporcionar algún ingreso extra a su familia. Una vez que Raven regrese de su aventura en las mazmorras, debería haber desbloqueado su clase caster, o estar a punto de hacerlo, y puedo pasar a la siguiente etapa de su entrenamiento. Si no hubiera sido tan insistente en practicar tanto sus habilidades marciales, habríamos tenido más tiempo para esto. Miró a sus hijas, Kylie y Rilei, cariñosamente mientras tejían canastas hechas de pasto. El extraño capullo de flor se intercalaba con los cordones de hierba. Ameline recordó las coronas de flores que habían hecho en el camino a Magrón. Ese pequeño acto de ellos la había despertado a ella y a Refix al hecho de que necesitaban comenzar seriamente a guiar su desarrollo. Las chicas no se habían dado cuenta exactamente de lo que estaban haciendo, y no estaban manipulando mana intencionalmente, pero probablemente habían desbloqueado la habilidad. Ella no lo sabía, ya que no fueron tan comunicativos al respecto como lo había sido Raven. Buscaron el consejo del otro más que nada, pero tampoco ocultaron cosas intencionalmente. Habían comenzado a infundir inconscientemente su intención en sus pequeñas creaciones cada vez más. No siempre se manifestaba como un objeto mágico completo, pero no era poco frecuente. Realmente podrían beneficiarse de abrocharse el cinturón con algún entrenamiento oficial en sus habilidades de maná y estadísticas mentales. El único problema era que tenían una total falta de motivación para hacer un entrenamiento serio, completamente opuesto a su hermano. Ameline había tenido que engañarlos para que practicaran. Ella les había dicho que cada vez que quisieran salir a recoger flores y otras cosas para hacer sus pequeñas manualidades, primero tenían que tejer una canasta de pasto para llevarla. Y tenían que hacer una nueva cada vez. Las dos niñas no habían entendido por qué era necesario hacer una canasta nueva cada vez, y así lo expresaron. Ameline sonrió al recordar su conversación. Pero Maeme, aquí hay uno perfectamente bueno. Kiley se había quejado. Agarró el brazo de Ameline y lo hizo girar. No necesitamos uno nuevo, agregó Rilei, balanceando el otro brazo de Ameline. Bueno, separa los que ya has hecho, aconsejó Ameline. Tenga cuidado de no rasgar el césped mientras lo hace. Una vez que lo desmonte, vuelva a construirlo, pero esta vez, haga algo diferente. Intente incorporar algunos colores diferentes en formas y patrones. Dele un aspecto único. Puede hacer deporte. Nueva moda cada vez que sales de casa. Las dos chicas miraron sus canastas ya hechas en el pensamiento. Ameline podía ver los engranajes girando en sus mentes mientras imaginaban las diferentes cosas que podían hacer. Después de todo, hacer cosas nuevas y lindas era el objetivo de ellos de salir a recolectar más flores. Está bien, mami, dijeron Kiley y Rilei al unísono. Eso había sido hace varias semanas, y las dos chicas se habían convertido rápidamente en expertas en el diseño de estilos nuevos e interesantes para sus canastas de césped. Mami, mami, mira. Kiley llegó corriendo, seguida inmediatamente por detrás por una sonriente Rilei. Hicimos algo completamente nuevo. Es completamente nuevo. Añadió Rilei. Oh. Muéstrale a mamá lo que has hecho, Ameline miró a sus hijas mientras asumía una mirada de atención absorta. Kiley levantó su canasta para que Ameline la inspeccionara. De algún modo se las había arreglado para incorporar todas las diminutas y minúsculas distorsiones de color y las imperfecciones de la hierba en la silueta de una mujer con un vestido vaporoso y el pelo trenzado sobre el hombro. Esto es magnífico. Exclamó Ameline. Ella lo dijo en serio. Mira el mío. Mira el mío. Rilei empujó su canasta hacia adelante. De manera similar, había usado las imperfecciones para crear una pequeña obra maestra. Su canasta lucía el contorno de un hombre con armadura, la empuñadura de una espada asomando por encima de su hombro. Es la princesa Amelie, como en tus historias. Kiley dijo mientras señalaba a la mujer. Tiene una trenza como la tuya. Kiley se acercó y le dio un tirón a la trenza de su madre. Amelie impudo ver que su hija de alguna manera había incorporado el patrón de la trenza en su trabajo con elaborados detalles. El mío es Kninkfenrix, el fiel guardaespaldas de Amelie. Rilei casi gritó de su emoción. Mira, él tiene el pomo de cabeza de dragón en su espada. Efectivamente, una pequeña representación de la cabeza de un dragón estaba en la empuñadura sobresaliendo del hombro del hombre. Amelie impudo sentir una fluctuación de maná inusualmente fuerte proveniente de las dos canastas, por lo que les lanzó un inspeccionar. Cesta de la princesa Amelie. Tiene la esperanza de su pueblo. Cesta del caballero Fenrix. Tiene el peso de su responsabilidad. Las emociones amenazaron con abrumarla cuando aceptó las canastas de sus hijas y las sostuvo. Una sola lágrima cayó de su ojo, pero rápidamente se dominó. ¿Por qué lloras, mami? Kiley se inclinó hacia delante y miró a su madre. ¿Por qué estás llorando? Rilei puso su cabeza junto a la de su hermana. No es nada, dijo Amelie mientras se limpiaba la lágrima. Estoy tan feliz por lo que ustedes dos han podido hacer. Ella puso una brillante sonrisa en su rostro. Estaba feliz, y no sólo por las increíbles cosas que habían creado las dos chicas. Las palabras descritas en la notificación sobre las dos canastas mágicas no estaban vacías. Sintió un peso tangible que no había notado que se le quitaba de los hombros cuando aceptó las canastas. Se sentía más fresca y lúcida que en años. Estas canastas marcan un hito importante para ustedes, chicas, así que no las vamos a desarmar, dijo Amelie mientras se levantaba. Tomó las canastas y las colocó sobre la repisa de la chimenea para exhibirlas. Puedes hacer otros nuevos para usar en tu recolección de flores, pero mamá será egoísta y se quedará con estos. Está bien, mami, dijo Kiley. Pero. Tienes que contarnos otra historia, Riley terminó la oración. Es el pago por los servicios prestados. Es el pago. Amelie se rió de sus dos hijas mientras volvía a sentarse en el sofá. Las chicas ocuparon espacio medio sentadas en el sofá y medio sentadas en su regazo a cada lado de ella. Ahora, ¿dónde estábamos? Amelie preguntó, mirando de un lado a otro entre Kylie y Riley. Amelie y Fendrix acababan de embarcarse en su búsqueda para encontrar el amuleto sagrado para despertar a sus hermanos dormidos, intervino Kylie, saltando arriba y abajo en su asiento. Para despertar a sus hermanos dormidos, repitió Riley. Correcto, correcto, dijo Amelie. Era bueno que ya hubiera dominado sus emociones. Sintió que se le encogía el corazón ante la mención de los hermanos de Amelie. Respiró hondo y comenzó su versión editada de los hechos. La princesa Amelie cabalgó valientemente sobre su corcel, el apuesto Fendrix con su reluciente armadura escoltándola obedientemente. Eres un bastardo. Un gremlin. Un patán. Amelie empisoteó mientras le gritaba al hombre que la había secuestrado lejos de su familia. La había arrebatado de los brazos de su hermano y hermana menores y la había arrastrado hasta el desierto sin siquiera mirar atrás. No soy un patán, dijo Refix a la defensiva. Se sentó frente a la fogata y miró fijamente las llamas con una mirada distante. Su armadura estaba mellada y llena de cicatrices, cubierta de marcas de quemaduras y rasguños que adornaban cada parte de ella. El hollín estropeaba los rasgos de su rostro y el agotamiento era la única emoción que podía mostrar. La elaborada capa roja que completaba el conjunto de un guardaespaldas imperial estaba hecha jirones y rasgada y se la había quitado para dársela a Amelie para que la usara como manta. Ella se había burlado del gesto y se lo había arrojado a la cara. Simplemente se había encogido de hombros y lo había usado como almohada. Los dos habían escapado por poco de la capital imperial y habían huido durante más de un día completo antes de tener que detenerse para descansar o correr el riesgo de colapsar. La incursión había comenzado al anochecer del día anterior y habían viajado durante la noche y todo el día. Amelie era sólo una joven de nivel 2 que acababa de desbloquear su clase, pero Refix ya era un nivel 3 establecido. No sólo era su deber proteger y servir a la familia imperial, sino que tenía años de experiencia luchando en mazmorras y contra monstruos en el desierto para prepararse y competir por el honor de su posición. Refix había mantenido un estado mental de alerta máxima durante más de 24 horas y se había apresurado tanto como podía con sus reservas de resistencia. Había estado constantemente en busca de amenazas, muchas veces teniendo que luchar contra monstruos más débiles que habían sido atraídos por la conmoción para poder hurgar, y cada vez que Amelie necesitaba descansar, simplemente la levantaba y seguía adelante. Amelie había estado entumecida y casi sin responder durante mucho tiempo. Nunca había encontrado nada parecido a la lucha a la que se enfrentaban. Eventualmente, sin embargo, ella había salido de su fuga. Desafortunadamente, no era capaz o no era lo suficientemente madura para manejar la cascada de emociones que fluían dentro de ella, por lo que había reaccionado de la única manera que le ofrecía una salida. Había arremetido contra la única persona que la estaba protegiendo, y estaba indignada por el trato que estaba recibiendo en su necesidad de escapar rápidamente. Ella arrastró los pies y se quejó de cada pequeña cosa, escalando ya que no pudo lograr que el objetivo de su ira se elevara. —Exijo que me lleves de regreso a la capital en este instante, Amelie levantó la barbilla e intentó un tono imperioso. —Movilizarás todas las fuerzas que puedas encontrar y lanzarás una salida para rescatar a mis hermanos de inmediato. —Sí, princesa, tan pronto como pueda, respondió Refix. Se levantó de su lugar y ordenó su campamento. —Hizo una pausa por un momento, mirando la capa hecha jirones en sus manos, antes de guardarla cuidadosamente en un paquete que le había dado otro soldado antes de que huyeran. Pateó tierra sobre el fuego y se aseguró de que estuviera completamente apagado antes de agarrar la muñeca de Amelie y sacarla de su pequeño enclave. El paquete que le habían puesto en las manos con prisa había sido cuidadosamente preparado con anticipación para tal eventualidad, y fue inspeccionado y mantenido regularmente. La familia imperial no dirigió personalmente la acción, pero la guardia imperial fue profesional y planeó todo. El kit incluía raciones, dinero, algunos recursos fácilmente transportables y varias matrices rúnicas portátiles. Refix había usado una matriz de este tipo para esconderse de cualquier monstruo o bestia itinerante para que ambos pudieran dormir un poco sin la necesidad de un reloj. Sin embargo, no tenían una cantidad ilimitada de ellos, por lo que tendría que ser selectivo cuando decidiera usar uno. La primera vez que se detuvieron para descansar fue definitivamente una de las veces que fue una necesidad. Refix volvió a salir a la luz de las pequeñas colinas en las que se habían encontrado, con Amelie y Macuestas. No la arrastró ni la obligó a moverse más rápido, pero fue insistente con sus movimientos. Encontró el camino que habían estado siguiendo y volvió a tomarlo, alejándose de la capital. Suéltame. Amelie gritó. Afirmó verbalmente su disgusto, pero sus pies siguieron caminando. Vas por el camino equivocado. Te dije que me escoltaras de regreso a la capital. Sí, princesa, tan pronto como pueda, respondió Refix mientras continuaba caminando sin perder el ritmo. El cielo todavía estaba anaranjado por las llamas que aún ardían en la capital, y tiñeba a los alrededores de un color antinatural. El humo ondeaba en el horizonte, marcando la ubicación de la tragedia. Puedes hacerlo ahora mismo, dijo Amelie. Me ordenaste lanzar una salida con todas las fuerzas que pueda encontrar, señaló Refix pacientemente. Iré a buscar esas fuerzas. Lo más probable es que estén ubicadas en los estados vasallos en esta dirección. Sin embargo, pronto tendremos que encontrar alguna forma de transporte, porque será un largo viaje a pie. Refix soltó la muñeca de Amelie cuando notó que ella continuaba siguiéndolo. Cruzó los brazos sobre el pecho e hizo un puchero mientras caminaba junto a su guardaespaldas. Tú no eres mi guardia exclusivo, Amelie intentó una táctica diferente. Eres un guardaespaldas de la familia imperial. Familia. Tienes más personas que proteger además de mí. Sí, princesa, lo entiendo, dijo Refix. Tampoco soy el único guardaespaldas imperial. Tengo varios compañeros de armas que pueden asumir ese deber mientras escapamos. Amelie se quedó en silencio mientras caminaba, pensando en la posibilidad de que otros guardaespaldas rescataran a sus hermanos. Tenía que creer que era posible o no podría dar más pasos hacia adelante. Ella sabía en el fondo que estaban tomando la decisión correcta, pero le dolía. Los dos continuaron caminando en silencio por el camino bien mantenido. No había otras personas en el camino a su alrededor, viajando en ninguna dirección, por lo que caminaron solos. Estoy solo. Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro mientras continuaba su viaje asediado con su molesto guardaespaldas. Y Amelie y Fendrix vieron que los hombres eran leales, por lo que los reclutaron para su causa. Amelie se embarcó en su viaje con estilo con todas sus necesidades atendidas, y Sir Fendrix mantuvo una vigilancia protectora sobre ella en todo el tiempo. Recogeremos desde aquí la próxima vez, dijo Amelie. Aú, se quejaron las dos chicas al unísono. Pero queremos escuchar más sobre la tierra mágica por la que viajaron, dijo Kiley. Y sobre las bestias que domesticaron en el camino, agregó Rilei. Y sobre los valientes compañeros que se unieron a ellos. Y. Y en otro momento, dijo Amelie. Ya pagué tus canastas con lo que te he dicho hasta ahora. Es hora de que hagas nuevas y vayas a buscar tus flores. Ok, dijo Kiley, Rilei. La pareja se levantó del sofá y corrió al patio trasero para arrancar más hebras de césped y capullos de flores simples para sus próximos proyectos. Amelie sonrió mientras los miraba salir corriendo. La puerta principal se abrió y se cerró, y Amelie miró hacia arriba para ver a Refix unirse a ella. Mira lo que han hecho tus hijas, dijo con un movimiento de cabeza hacia la repisa de la chimenea. Refix se acercó y se quedó en un silencio atónito mientras observaba las dos canastas. Estos son increíbles, dijo mientras extendía la mano para recogerlos. Sus ojos se abrieron cuando miró a Amelie. Guau. Me siento, me siento, no puedo señalarlo con el dedo, pero me siento mejor. Como si te hubieran quitado un peso que no sabías que estabas cargando. Sí, pero más que eso, colocó cuidadosamente las canastas en sus lugares. Tendremos que mantener estos tesoros a salvo. De acuerdo, dijo Amelie mientras se acercaba y abrazaba a su esposo por detrás. Mi leal guardaespaldas, te ordeno que mantengas estos tesoros a salvo y que también protejas y guíes a los dos tesoros que juegan afuera. Refix se giró en su abrazo y susurró. Sí, princesa, tan pronto como pueda. Se inclinó para darle un beso a su esposa. Capítulo 42 Clasista Experiencia mensual Calculador Entrenamiento de habilidades relevantes Más 800 EXP Ejercicio físico Más 0 EXP Combate Más 0 EXP Conocimiento y comprensión Más 20 EXP Experiencia de vida Más 2000 EXP Gasto total mensual 2,820 Elevar a mismo nivel Nivel 28 Habían pasado otras dos semanas desde la primera vez que el equipo profundizó en el Dungeon, Y Raven había visto un tremendo aumento en la experiencia solo con las dos carreras. Resultó que el último pasillo donde se encontraron con la patrulla de 14 Revenans era el paso final antes de la sala del jefe. El segundo piso de la mazmorra era considerablemente más corto que el primero, pero mucho más peligroso. Le preocupaba superar demasiado a sus dos amigos si continuaba obteniendo 8000 de experiencia adicionales una semana más, por lo que pudo convencerlos de pasar al siguiente piso mucho antes de lo que esperaba. Talon y Kimberly habían ido con ellos y participaron en el combate en el segundo piso, pero debido a las restricciones de ellos que requerían que su equipo fuera infundido con maná, solo participaron en los pisos superiores y se quedaron en la escalera para la patrulla final. Reven vio una disminución de 2000 de experiencia debido a que sus amigos se unieron a ellos en la tercera carrera, y Melissa y Larissa vieron una disminución similar. De una conversación posterior con Talon y Kimberly, se enteró de que habían obtenido 4500 de experiencia en el viaje. Con la participación adicional de Eric, Talon y Kimberly, cada uno recibió alrededor de 4500 de experiencia, lo que equivale a 13500 de experiencia. Eric no obtuvo ninguna experiencia en el primer viaje además de los esqueletos normales. Las dos chicas y yo juntas perdimos 2000 cada una, que son 6000 de experiencia. De alguna manera logramos obtener una experiencia adicional de 7,500 repartida entre todos nosotros. No tengo idea de cuáles son los cálculos, pero aparte de buscar logros, agrupar se proporciona la mayor experiencia. Claro, la experiencia total ganada sería mucho mayor si todos entrarán solos, pero no todos pueden despejar el primer piso de la mazmorra, y mucho menos los revenans, por sí mismos. Todavía estaba en un nivel tan bajo que ganó varios niveles en cada viaje, pero Melissa le dijo que eso disminuiría un poco a medida que avanzara al nivel 2. No es un aumento dramático en la experiencia requerida para subir de nivel en el nivel 2, pero aumenta rápidamente. Por ejemplo, las clases de nivel 1 requieren el nivel actual multiplicado por 100, hasta 2900 de experiencia para alcanzar el nivel máximo de 30. Sin embargo, para iniciar el cambio de clase, debe maximizar la experiencia en el nivel máximo, es decir, los 3000 de experiencia completos. Las clases de nivel 2 requieren 200 veces más el nivel, además de la cantidad requerida para alcanzar el nivel máximo en el nivel 1. El nivel 1 siempre es un regalo de promoción en cada nivel, y se debe a los cambios que el sistema realiza en sus meridianos y la experiencia sobrante de maximizar el nivel anterior. El nivel 2 de nivel 2 requiere 3200 de experiencia, y para alcanzar el nivel máximo para pasar al nivel 3, que es el nivel 60 en lugar de 30, necesitaría 1500 de experiencia en el nivel máximo. Estaba en el nivel 22 en nuestra primera inmersión en la mazmorra, y eso significaba que necesitaba 7400 de experiencia para subir de nivel. He subido de nivel una vez por cada inmersión en la mazmorra, pero eso también se ralentizará pronto. No me quejo, eso sí, todavía es muy rápido. Esta mazmorra es ridícula para caster clases y cualquiera que pueda formar equipo con caster clases, así que imagino que casi todos en las dos academias harán un viaje aquí una vez que regresemos con la información. Al sistema no le importa que los aparecidos están restringidos debido a la falta de densidad de maná. Todavía obtenemos la experiencia completa por matarlos. Básicamente, obtenemos la recompensa de experiencia por toda una mazmorra de nivel superior. Reivin abrió su página de estado. Estado nombre. Reivin clase. Luchador LVL 28 edad. 10 salud. 1190, 1190 resistencia. 2200, 2200 maná. 915, 915 estadísticas físicas estadísticas mentales STR. 101 INT, 91 BIT, 119 MAC, 92 DEX, 101 CLAA, 34 CHA, 7 PER, 49 LUC, 8 LINAGE. DESCONOCIDO 1000, 10, 0000, 0000, EXPERIENCIA. 381, 2800. A Reivin le preocupaba que, debido a la naturaleza del sistema que otorga experiencia de una sola vez al salir de la mazmorra o durante el cálculo de experiencia mensual, accidentalmente alcanzaría la experiencia máxima e iniciaría accidentalmente el cambio de clase de nivel 2 antes de estar listo. No sé si el cambio de clase, una vez iniciado, es irreversible o no. ¿Qué pasa si el sistema me exige elegir una nueva clase y no me deja activar el sifón de experiencia? Esa sería una terrible noticia. Seguiré adelante y lo activaré para ver cómo funciona. Reivin activó mentalmente el interruptor, y sintió un tirón en su núcleo mientras se formaba un remolino de experiencia en su corazón. Tiene sentido que el centro de la línea de sangre esté en el corazón, pensó Reivin. Continuó examinando la habilidad. La experiencia era una forma intangible de energía, por lo que no podía verla como si fuera maná, a pesar de todos sus intentos de activar su habilidad. Era algo sutil, apenas en los bordes de su conciencia, pero podía sentir que la experiencia que había impregnado su cuerpo era absorbida por su corazón. Mantuvo la habilidad activa incluso después de que toda la energía remanente había sido devorada, y estaba feliz de ver que podía simplemente dejarla encendida sin siquiera tener que pensar en ello. Sin nada que absorber, la habilidad estaba inerte, pero podía decir que estaba lista para engullir cualquier nueva experiencia. Linaje. Desconocido 1, 381, 10, 00, 00, 00, 00. Experiencia. 0, 2800. Bien. Suficientemente simple. Alcanzaré el nivel 30 y luego mantendré activa la capacidad de extracción en todo momento hasta que esté listo para subir de nivel. Raven desactivó su habilidad, y las fauces que esperaban en su corazón quedaron inactivas. No causó ningún sentimiento de incomodidad, ni hambre ni nada que uno pudiera pensar como una insaciable atracción de energía, por lo que no estaba preocupado por dejarlo encendido todo el tiempo. Si no se enfocaba en eso directamente, no causaría ningún cambio notable en su vida diaria. Con el consuelo de saber que podía retrasar su nivel indefinidamente a voluntad, Raven centró su atención en otra nueva incorporación. Desde que fue forzado a ingresar a la clase de combate, la pestaña de clase en su página del sistema simplemente contenía la información general sobre su clase, y nada más. Sin embargo, al llegar al nivel 25, eso había cambiado. Ahora su página de clase estaba llena hasta el tope con posibles clases que podría adquirir al llegar al nivel 2. Varias de ellas estaban atenuadas, por lo que había buscado a Melissa una vez más para pedirle consejo. Una vez que alguien alcance los últimos niveles antes de alcanzar el siguiente nivel, la página de clase mostrará las clases que ya ha desbloqueado, así como las clases que está cerca de desbloquear. Las clases para las que casi cumple con los requisitos aparecerán en gris. Sin embargo, el sistema no proporciona la información sobre lo que se debe hacer para desbloquear completamente la clase. Tendrá que examinar la clase y, según el contexto, averigua qué es lo que te falta. Podría ser cualquier cosa. Estadísticas, niveles de habilidad, experiencia de vida o incluso algo más intangible como la reputación o la afiliación a un grupo. No podrás desbloquear la clase sacerdote sin ser miembro de una iglesia, por ejemplo. Eso incluye la clase de paladín que posee Sir Rayfold. Rayvin reflexionó sobre la información mientras levantaba la página de la clase. Clases de nivel 2 disponibles Común Cazador Obrero Masón Minero Cuentacuentos Leñador poco común Arquero Ginete Cazador malera Obrero tierra Masón tierra Mago Mercenario Miliciano Minero tierra Minero metal Orador Explorar Leñador madera rara Arquero Constructor tierra barra malera Soldado de caballería Soñador Combatiente Mago aire Mago oscuridad Mago tierra Mago fuego Mago hielo Mago luz Mago magma Mago metal Mago agua Mago malera Pícaro Político Rastreador tierra barra madera nivel 3 Poco común Cazador experto Obrero experto Albañil experto Minero experto Cuentacuentos experto Leñador experto Adivino raro Catafracta Cazador experto malera Trabajador experto tierra Experto masón tierra Experto minero tierra Minero experto metal Experto leñador madera Tirador escondido Estadista Reconocimiento Soldado Soldado de fortuna Mago épico Asesino Caballero Espadachín mágico Sombra Tirador de primera Veterano Mago aire barra tierra Barra fuego Barra agua legendario Campeón Gigante Reivin tenía muchas opciones disponibles para él Dudo que alguien más tenga la gran cantidad de clases disponibles para ellos al subir de nivel Sin embargo, la mayoría de estos pueden ser ignorados De ninguna manera elegiría una clase de rareza común, especialmente después del recordatorio de Melissa sobre tener que tener clases más raras para poder continuar subiendo de nivel Reivin ignoró por completo toda la franja de clases comunes y la mayoría de las poco comunes Nunca iba a elegir tal clase, pero varios de ellos llamaron su atención en la rareza poco común Comencemos con un Teruod Eso me hace pensar que tiene algo que ver con la afinidad del elemento madera Reivin se centró en la clase y recibió una ventana de notificación emergente que contenía información sobre la clase Un Teruod es un experto en encontrar y matar presas Te has adentrado en las complejidades del trabajo del cuero, pero desollar a tu presa es todo lo que sabes en el campo Tienes la capacidad de aprovechar el mana que rodea y subsume toda la naturaleza, doblándola a tu voluntad Además del conjunto de habilidades normal con el que está equipado un cazador El cazador alineado con la madera podrá manipular el mana y usar algunos hechizos rudimentarios Es como pensé Ser capaz de usar habilidades de mana aumenta inherentemente la rareza de una clase de estilo de vida Ahora que lo pienso, en base a como se nombran las clases Me habría dado cuenta de que algo estaba pasando con la clase de mi madre una vez que tuve acceso a esta información Si fuera una clase de estilo de vida, habría sido Weaber Light, en lugar de Light Weaber Pensándolo críticamente, la simple diferencia en los nombres tiene una connotación completamente diferente Un tejedor Light sería un tejedor mundano con la habilidad de manipular el elemento luz Pero un tejedor de luz es alguien que literalmente teje la luz Con su curiosidad saciada, Raven pasó de las clases de Rarity menores Estaba decidido a obtener una clase rara de nivel 3 con el tiempo Pero había varias clases de nivel 2 en la sección rara que despertaron su interés Soñador has tenido una conexión intangible con el reino etéreo de los sueños desde que eras joven La mayoría de los sueños son lo que parecen en la superficie, pensamientos subconscientes que experimentas mientras duermes Tú, sin embargo, eres capaz de profundizar bajo la superficie El soñador es capaz de experimentar un sueño lúcido a voluntad Con la práctica, los sueños que uno experimenta tendrán una conexión más significativa con la realidad Entrar en los sueños de otra persona todavía está fuera del alcance del soñador Ese es interesante, y si no tuviera ya un camino claro por delante y no me importarán las posibles consecuencias Podría haber elegido una clase así para explorar simplemente para ver a dónde va en el futuro Rastreador tierra barra madera Tienes la capacidad de olfatear y rastrear cualquier tipo de objetivo Ya sea una bestia o un hombre, en cualquier tipo de terreno Nadie que huya está a salvo si usted lo sigue Ya que no sólo tiene la habilidad de rastrear e investigar Sino que también puede usar el maná de la naturaleza y la tierra misma para ayudarlo en sus tareas El rastreador alineado con la madera y la tierra es hábil no sólo para reconocer huellas, senderos y olores Sino que también puede realizar investigaciones y usar habilidades de maná Algunos hechizos simples están a su disposición Esta clase suena como si fuera una combinación de cazador, leñador, miliciano y un poco de casting A partir de la descripción, en realidad parece haber mucha utilidad para tal clase Y puedo ver que cualquiera que siga esta ruta tendrá muchas oportunidades Dice específicamente que pueden rastrear no sólo a las bestias en el desierto Sino también a los hombres y los monstruos Una ciudad puede emplear a un rastreador experto como investigador O el ejército como una alternativa competente a un explorador Raven ya sabía sobre la clase de luchador y las complejidades involucradas con las clases de mago de nivel inferior Tampoco estaba demasiado interesado en las otras clases de combate disponibles en el rango de nivel 2 Por lo que movió su atención hacia abajo en la lista a las clases en el nivel 3 a las que ya tenía acceso o estaba cerca de desbloquear Podía extrapolar la información en las otras clases sólo a partir de sus nombres Y no era necesario centrarse en ellos específicamente Adivino apenas eres capaz de ver los hilos del destino que te conectan a la red de la realidad No puede predecir el futuro, pero puede ver si uno está destinado a una determinada acción o relación Con mayor habilidad, se pueden obtener más hilos y mayor claridad El Fortune Teller puede recomendar si un curso de acción es aconsejable o no No siempre es 100% preciso, pero con el tiempo y la habilidad El adivino no sólo puede guiar con precisión a alguien hacia el resultado deseado Sino que también puede manipular eventos comunes Otra clase interesante Claro, suena un poco débil Nivel común Sólo se muestra como poco común porque es el nivel 3 en el nivel 2 No es 100% preciso y manipula eventos comunes, pero si alguien competente y barra o lo suficientemente afortunado como para encontrar el tipo correcto de oportunidades va en este camino Puedo ver algunas iteraciones poderosas en niveles más altos Imagina a alguien capaz de manipular eventos extraordinarios O controlar el destino de alguien Puedo ver algunas combinaciones sinérgicas interesantes que surgen de alguien que toma soñador barra adivino como la construcción de clase Por otra parte, eso sólo sería posible para alguien que desbloquee esto en el nivel 2 Tenerlo en la lista como una clase común es probablemente una forma en que el sistema evita que surja esa persona, bloqueándolos del nivel 4 La rareza poco común, raro, se llenó con clases de estilo de vida designadas por expertos Reiving asumió que uno necesitaría literalmente tener habilidades de nivel experto incluso para calificar para las clases La única razón por la que puedo verlos tan cerca de ser desbloqueados es probablemente por mi maestría experta en maestro de armas y mis afinidades de alto nivel Tendría que abandonar mis aventuras y trabajar en las habilidades asociadas para desbloquear cualquiera de ellas Y no tengo intenciones de hacer nada por el estilo Estadista has inspirado a quienes te rodean con tus palabras y hechos, y tienes un carisma que atrae a otros hacia ti Embárcate en el camino del estadista y controla la vida de los demás a través de las palabras en lugar de la acción El estadista puede someter a otros a su voluntad No es un control mental nefasto, pero un estadista hábil puede argumentar mejor sus puntos e influir en otros para que vean las cosas a su manera Como campeón de una causa en la que uno cree verdaderamente, el estadista puede cambiar el curso de una nación HMMM, no soy realmente uno para las maquinaciones políticas No estoy tan ciego como para que otros me guíen por la nariz, pero esto simplemente no es algo que me interese Sin embargo, alguien en una posición de poder, que se convierte en habilidoso con tal clase, podría convertirse realmente en una fuerza A tener en cuenta, no por la fuerza de sus propias armas, sino por las armas de muchos Solo puedo imaginar que la razón por la que me ofrecieron esto es por mi Inspire Skill y Charisma Estad Ambos están explícitamente indicados en la descripción Realmente no había nada más de interés en toda la gama de clases en las que estaba interesado, a excepción de una Y era solo porque sonaba similar, pero diferente a las otras clases de combate Soldier of Fortune eres un soldado profesional, pero no eres leal a nadie Algunos piensan que el mercenario profesional está en deuda con el dinero, pero eso tampoco es del todo correcto Tienes lealtad a ti mismo Vas donde te lleva el viento y peleas las peleas que elijas El Soldier of Fortune se centra más en el combate individual que en unirse a las filas de sus compañeros de armas Eso no quiere decir que Soldier of Fortune no pueda actuar en un grupo organizado, pero son más individualistas e independientes Estas características les sirven bien en la vida de aventureros o vendiendo sus servicios de combate a aquellos que pueden permitírselo Esta clase suena como la transición perfecta para cualquier persona que se esté dando de baja del servicio militar Pero quiera continuar en el campo de combate La mención específica de aventuras probablemente hace que esta sea una opción popular, en realidad Probablemente necesitaría obtener más experiencia de vida luchando como soldado para desbloquear esta clase Pero no tengo ningún deseo de hacerlo en este momento de mi vida Raven continuó examinando las opciones disponibles para él más abajo en la lista Asesino has pasado tiempo escabulléndote en las sombras, pero no para robar Eres tan letal con la espada o el arco como cualquier otro luchador competente, pero la oscuridad es tu amiga No solo puedes ocultarte en la oscuridad, sino que no obstaculiza tu capacidad de provocar una muerte rápida a tus enemigos El asesino puede fusionarse con las sombras y moverse sin ser detectado donde el pícaro común sería fácilmente detectado Pueden infiltrarse en fortificaciones reforzadas y sus objetivos no están seguros en ninguna parte El asesino puede operar en la oscuridad total de la medianoche también como en pleno sol del mediodía Parecería que la habilidad lucha a ciegas es el eje de esta clase Como dice que no se ven obstaculizados por la oscuridad Tendría que concentrarme en aumentar el nivel de habilidad para tener la oportunidad de desbloquear esta clase Si bien no estoy interesado en ser un asesino literal, puedo ver como la clase en sí misma podría proporcionar algunos impulsos poderosos para el combate y la utilidad Caballero puedes luchar montado en un corcel también como a pie Puedes manejar una amplia variedad de armas y armaduras, pero no eres el vasallo de un señor o una dama El chevalier es más conocido por sus habilidades de combate fuertemente blindadas Pueden operar con placas pesadas también como sus contrapartes con armaduras más livianas Y tienen la habilidad para utilizar una amplia gama de armas Lanzas, lanzas, espadas y armas a distancia Esto suena como un caballero no afiliado Saliendo de las palabras en la descripción de la clase y de lo que Melissa me dijo Uno tendría que jurar lealtad a un señor o dama y recibir el reconocimiento adecuado para desbloquear la clase caballero Teniendo en cuenta que chevalier es un equivalente independiente Estoy seguro de que hay algunos beneficios al jurar a otra persona para obtener la clase knig Pero no sé cuáles podrían ser Espadachín mágico tienes aptitudes para el combate marcial así como para el lanzamiento Has pasado muchas horas perfeccionando tu habilidad con un arma Pero nunca has dejado de entrenar tus habilidades y afinidades de mana El magique Swordsman es famoso por su versatilidad Y solo los individuos más talentosos pueden combinar martial con magical El espadachín mágico elige una afinidad elemental para especializarse Y puede aplicar su magia directamente a sus armas y, en habilidades más altas, a su armadura Si bien el espadachín mágico no puede lanzar hechizos en el sentido tradicional Son increíblemente letales a corta distancia Sinergia detectada con la habilidad maestro de armas La clase puede utilizar maestro de armas en lugar de espadas Esto suena justo en mi callejón La descripción pinta una imagen de alguien haciendo lo que estoy haciendo actualmente Pero con mucha más habilidad y utilidad Dicho esto, el objetivo de mi próxima clase no es seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora Sino utilizar completamente mis talentos y abrir nuevas posibilidades en el futuro Mantendré mi atención en esta clase y definitivamente está en la carrera por lo que elegiré Además ya está desbloqueada, pero seguiré acumulando experiencia y logros y veré si puedo obtener algo más en línea con mis metas Shader es un asesino mortal con el elemento de la oscuridad al alcance de tu mano Puedes usar el maná que cubre el mundo para ocultar tu presencia y confundir a tus objetivos La sombra es mucho más mortal que el asesino mundano Las sombras pueden utilizar el maná elemental de la oscuridad y varios hechizos superiores están a su disposición No es muy diferente a la clase asesino, pero con este, podría usar correctamente mis habilidades de maná Si tuviera una inclinación hacia la elección de la clase asesina, entonces ésta supera eso Francotirador apunta con cualquier arma a distancia y golpea a tu objetivo desde casi cualquier distancia Puede extender el alcance efectivo de las armas más allá de lo que otros podrían concebir Eres un terror en el campo de batalla El Sharp Socter tiene una precisión mortal, incluso más allá de lo que normalmente sería posible Pueden atacar objetivos antes de que otros puedan verlos venir Esta clase definitivamente requeriría un nivel de habilidad de puntería mucho más alto Claro, mi habilidad de maestro de armas puede aliviar parte de la carga Pero esa habilidad afecta más mi capacidad para usar el arma en sí, y no necesariamente la precisión Desempeña un papel, seguro, pero el objetivo es el verdadero factor determinante para la precisión a distancia Veterano has sobrevivido a muchos campos de batalla y a muchas situaciones diferentes de vida o muerte Tienes la extraña habilidad de percibir el peligro, y tu presencia es una roca sólida para cualquier otro miembro de tu grupo El veterano puede calmar los nervios de los demás solo con su aura Saben instintivamente cuando se acerca el peligro y saben cómo vencerlo Veterano suena como una gran clase, en realidad A pesar de que la descripción es un poco básica, las implicaciones son sorprendentes Esta clase podría usar completamente la habilidad sentir peligro, y parece que viene con una habilidad aura que se basa en inspirar Esto es mucho más que una clase de combate fuerte típica, y está más cerca de un rol de liderazgo que también es capaz de ensuciarse en el medio Este es el tipo de clase en el que pienso cuando pienso en el epítome de un soldado Por otra parte, a pesar de lo mucho que me atrae esta clase, no es para mí Mago aire barra tierra barra fuego barra agua eres capaz de manejar con pericia los 4 elementos básicos Puedes usar hechizos simples y diseños complejos de magia por igual con facilidad en todo el espectro de todos los elementos básicos Y también puedes usar otros El asistente alineado con elementos básicos completos es un lanzador poderoso Sus hechizos ya no están restringidos a un elemento, pero pueden moldear cada uno de sus hechizos al elemento deseado Y las versiones más débiles también se pueden usar con niveles elementales más complicados Los hechizos de rayo simple ya no ocupan un espacio de habilidad de clase, y tienen varios hechizos poderosos disponibles para ellos Parece que uno necesita, como mínimo, dominar la habilidad de lanzar a mano alzada cada uno de los 4 hechizos elementales básicos Tengo una comprensión decente de fuego y hielo, lo que probablemente cuente para el agua Pero también debería trabajar en eso en mi propio tiempo, solo para estar seguro Pero tendré que descubrir los tejidos de maná intrínsecos a los otros elementos Tal vez pueda publicar un aviso en la rama del gremio de aventureros Para pagar algunas tutorías de otros que tienen los otros hechizos de rayo elemental para aprender Si, eso suena como un plan, y algo que debería hacer de todos modos Este es definitivamente el favorito para mi próxima clase en este momento, y debería concentrarme en tratar de desbloquearlo Rayevin no había terminado de mirar a las otras clases solo porque encontró un candidato fuerte Todavía tenía dos clases más, y eran de una rareza superior Rayevin se sorprendió al ver que estaba un poco cerca de desbloquear clases de nivel 3 de rareza épica, legendaria Campeón eres un bastión de luz en el campo de combate Nadie puede pararse frente a ti, y aquellos que siguen tu estela se sienten reforzados por tu sola presencia El campeón es un maestro de su método de combate preferido Pueden manejar habilidades de maná en una demostración experta de sinergia entre marcial y mágico, y lideran desde el frente Son capaces de influir en todo el campo de batalla con su aura, y ninguno se romperá y correrá cuando un campeón lidere la carga Hay mucho subtexto en esas líneas Capaz de usar el elemento de luz, alta habilidad de conciencia del campo de batalla, maestro del combate, habilidades de maná expertas, alta habilidad de inspiración Si antes estaba interesado en las clases de espadachín mágico y veterano, esta clase avergüenza a ambas Y los requisitos enumerados entre líneas son una locura, al menos para alguien en el nivel 2 Estoy seguro de que sería mucho más fácil para alguien adquirir el nivel maestro en una habilidad marcial Más el nivel experto en habilidades de maná con 60 niveles adicionales disponibles para que entrenen De hecho, estoy 100% seguro de que podría desbloquear fácilmente esta clase en el futuro De hecho, a partir de ahora, esta es la clase que quiero una vez que alcance legítimamente el nivel 3 Raven quedó realmente impresionada con la breve descripción de esta clase Probablemente encontraría otras clases igual de interesantes y poderosas en el futuro Pero esta era una buena opción para elegir como objetivo por ahora Con sus pensamientos en orden sobre en qué trabajaría algún día, Raven leyó la última clase de su lista Juggernaut eres un torbellino de muerte imparable en el campo de batalla Eres un berserker que puede lanzar un asalto devastador tan fácilmente como puedes actuar como un baluarte sensato para proteger a tus compañeros El Juggernaut es un tornado de acero Pueden empuñar libremente cualquier arma o armadura, y pueden asumir el papel de destructor absoluto o defensor absoluto Hay de cualquiera que se interponga en el camino del Juggernaut Esto suena como la versión menos mágica de campeón, pero con la misma habilidad y utilidad, solo que de una manera diferente Quiero decir, tampoco figuraría como una clase épica si fuera notablemente más débil Si antes pensaba que el veterano era el epítome de un soldado, ahora eso solo se aplicaría a las tropas básicas Este es el epítome de un soldado Capaz de atacar y defender en igual medida, y capaz de reforzar la moral e intimidar a sus enemigos Raven concluyó su lectura de las diversas clases a las que tenía acceso Había revisado todos los que tenían alguna posibilidad de ser seleccionado Y no solo había encontrado una clase para trabajar para desbloquear en el nivel 2 Sino que también tenía un objetivo aún más por el que trabajar una vez más Se acercaba rápidamente el día en que podría alcanzar el nivel 2 Y necesitaba obtener más logros en su A ver si quería obtener la mejor clase posible Esta semana vamos a abordar la sala del jefe del segundo piso Estoy seguro de que hay un logro increíble, para todos nosotros, por hacerlo con éxito La próxima semana Solo Dungeon Delve Capítulo 43 Alto Mukamuk Reivin hizo algunos estiramientos simples y ejercicios de calistenía en el pasillo que conducía a la sala del jefe Todo el grupo estaba allí, y el plan era que los tres compañeros que no podían usar mana entraran corriendo y causaran tanto daño como pudieran en 6 o 7 minutos, y luego se retiraran al pasillo o la entrada, según la situación La sala del jefe en el primer piso no se cerró una vez que entraron, y Reivin tampoco vio una puerta o mecanismo para hacerlo al final de este pasillo De acuerdo, el sistema podría intervenir y hacer un muro impenetrable, aunque lo dudo El Dungeon parece tener guiones recurrentes, pero no he visto ninguna evidencia de castigo directo o interferencia del sistema, aparte del requisito de despejar un piso para pasar al nuevo Si había algún truco del sistema involucrado, podrían estar en problemas, pero Reivin confiaba en que podrían manejarlo Estaba calentando para mantener la sangre fluyendo, ya que se habían tomado un descanso en el último tramo del segundo piso después de acabar con la patrulla Esta vez habían tenido a Kimberly, Eric y Taylon participando, ya que sus estadísticas habían aumentado mucho más en comparación con cuando llegaron por primera vez hace más de 3 semanas La mayoría de los cristales de experiencia del grupo de Reivin se habían dedicado a ayudarlos a mantenerse en el nivel, y estaban sentados en el nivel 25 Reivin notó que habían requerido un poco de atención adicional por parte de los sacerdotes cuando pasaron por la inspección obligatoria, por lo que supuso que podría haber algún problema con los Experience Crystals Los llevaremos a la iglesia y se lo haremos saber a todo el mundo, especialmente a las tres autoridades locales, la iglesia, la guarnición y la rama del gremio local, antes de ponerlos en circulación Probablemente puedan eliminar cualquier mancha persistente Kimberly y Taylon habían ganado mucha confianza desde su primer viaje al segundo piso con lo bien que funcionaron las infusiones de maná Sin embargo, esa confianza no condujo a la arrogancia, ya que todavía entendían los peligros y recordaban muchas de las mismas lecciones que aprendió Reivin Conducía a la competencia y la calma cuando se enfrentaba al gran grupo de Revenants Reivin estaba feliz de ver a sus amigos asumir la tarea, y el hecho de que lo hicieran también fue una de las razones por las que decidieron incluir a los otros tres en la sala del jefe Eric ya era extremadamente competente, solo necesitaba la asistencia de maná Nunca estuvo en duda si se uniría a ellos en la sala del jefe o no Bien, ¿están todos listos? Los demás también habían estado calentando después de su breve descanso Sí, soy tan bueno como nunca lo seré, dijo Taylon Kimberly asintió con la cabeza junto a él Ambos estamos listos para irnos, dijo Melissa por ella y su hermana Eric gruñó cuando asumió su posición al frente del grupo Oh, recargaremos la infusión de maná para los tres al mismo tiempo cuando lleguemos a la entrada Y usaremos el primer minuto más o menos para evaluar la situación en el otro lado, explicó Reivin Obviamente ya habían hablado sobre lo que iban a hacer, pero Reivin tenía la costumbre de repetir siempre todo antes de la acción inicial Nunca sabes lo que puedes olvidar en el calor del momento, y si está fresco en tu mente, es más probable que lo pienses inconscientemente, se dijo Reivin Eric y Kimberly estarán al frente, seguidos por mí y Taylon, y Melissa y Larissa cerrarán la retaguardia Intentaremos sacarles algo de sorpresa a ustedes tres, indicó Reivin hacia los tres que no podían usar maná, pero la seguridad es primordial A juzgar por el nivel 3 cojeando en el primer piso, podemos esperar un nivel 4 cojo o un nivel 3 sin restricciones allí Antes de que tu maná se agote, debes estar en un lugar seguro, y Melissa o Larissa recargarán tus infusiones si surge la oportunidad Claro, jefe, respondió Taylon No estaba tratando de ser frívolo, pero estaba poniendo su mentalidad en orden para el desafío agotador que probablemente enfrentarían El grupo se dirigió a la entrada La habitación era demasiado grande para que Reivin viera los detalles de lo que enfrentarían antes de entrar en la habitación Pero la estructura era al menos similar al resto de la fachada hecha por el hombre del calabozo Según las dimensiones que podía ver mirando a los lados, la habitación no era tan grande como la habitación del jefe del primer piso Reivin podía ver columnas de apoyo colocadas a intervalos regulares, por lo que era una habitación más grande y grandiosa que cualquiera en la que hubieran entrado hasta ahora Había dos columnas a cada lado del centro de la habitación, y Reivin especuló que había más adentro, fuera de la vista de la iluminación ambiental Vamos a recargar y ponernos a ello, dijo Reivin mientras extendía la mano para infundir las armas y el equipo para Taylon Melissa se hizo cargo de Eric y Larissa había insistido en cuidar de su nueva mejor amiga, Kimberly Be, 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 dijo Reivin El grupo con cautela, pero rápidamente entró en la habitación No había gatillos bloqueando la habitación, del sistema o mecánicos, y Reivin soltó un suspiro mental Tan pronto como se acercaron a la primera fila de columnas, un débil canto entró en los oídos de Reivin No pudo distinguir cuáles eran las palabras, pero estaban en un tono bajo y profundo Fue un tanto desconcertante, ya que los Revenans y otros no muertos que habían encontrado hasta ahora eran incapaces de hablar, o cualquier otro tipo de sonido verbal para el caso El canto parecía provenir de todas las direcciones a la vez, y Reivin sospechó que era un efecto mágico asociado con la sala del jefe, y no algunos Revenans u otros no muertos que en realidad cantaban Rápidamente atravesaron la primera fila de columnas, y su presa finalmente apareció a la vista Un gran pozo circular lleno de burbujeante espuma roja estaba ubicado en lo que parecía ser el centro de la habitación Un grupo de seis Revenans se pararon a su alrededor, tres igualmente espaciados a cada lado Sus manos estaban levantadas y sus mandíbulas se movían como si fueran ellos los que cantaban, pero no emitían ningún sonido El sonido del canto es probablemente un vestigio de cuando aún estaban vivos, al igual que los mineros que pudimos ver en el tercer piso están encerrados en las acciones que realizaron mientras aún estaban vivos Parece que están usando el pozo grande como caldero para la alquimia como los de las habitaciones superiores, pero este es mucho más grandioso También tiene ingredientes frescos, a diferencia de los restos de todos los otros calderos, estos pensamientos entraron en la cabeza de Reivin en un instante Había una entidad final visible en la habitación, un espectro flotaba al otro lado del pozo Su cabeza estaba echada hacia atrás y sus brazos estaban a los lados No tenía la mitad inferior de su cuerpo Era solo un torso azulado e incorpóreo Su cabeza tenía la apariencia de un hombre de mediana edad con cabello largo, pero las facciones de su rostro eran borrosas e indistintas Los muertos vivientes no reaccionaron en absoluto a su presencia, y el grupo dudó un momento para evaluar el resto de la habitación De repente, otro revenant apareció por la derecha, arrastrando a un goblin con él El goblin caminó como si nada fuera de lo común hasta que se acercó lo suficiente para detectar la masa burbujeante en el pozo Comenzó a luchar y se volvió más frenético con cada paso más cerca de su destino Comenzó a silbar y chillar al revenant tirando de él, agarrando los dedos huesudos y tratando de quitárselos, pero no había forma de evitarlo Era completamente incapaz de oponer cualquier tipo de resistencia significativa, y fue arrastrado lentamente ante el espectro flotante El revenant lo presentó ante el espectro, parándose a un lado para continuar sosteniéndolo en su lugar El espectro bajó la cabeza y miró al goblin brevemente, luego cortó su brazo a la velocidad del rayo, y la garganta del goblin estalló en sangre El revenant rápidamente giró al goblin y lo sostuvo para que la sangre vital que escapaba del goblin se uniera al resto del brebaje alquímico en el pozo Raven observó horrorizada y fascinada como no solo la sangre brotaba de la pequeña criatura, mucho más de lo que debería haber sido posible Sino también como el propio cuerpo del duende se derretía de los pies hacia arriba y se unía a la mezcla burbujeante Cuando terminó, no quedaba nada del duende El espectro finalmente levantó la vista de su tarea y se concentró en el grupo de Raven Raven reconoció la conciencia en los ojos del monstruo, y una risa áspera entró en sus oídos El sonido de la risa parecía originarse en múltiples lugares de la habitación Un segundo vino directamente del espectro, luego sonó como si viniera de lejos Incluso sonaba como si viniera de Talon parado junto a él en un punto El espectro hizo un gesto hacia el grupo, y los Revenans, como uno solo, bajaron los brazos y se volvieron para enfrentarse al grupo Raven se animó al ver que los Revenans no se movían más rápido que los que habían encontrado en el pasillo Varios Revenans más parecieron materializarse de la nada en los bordes de la iluminación ambiental a ambos lados del ritual Raven contó 8 a su izquierda y 7 a su derecha El que trajo al duende debe haber estado en el grupo de la derecha No sé qué tan grande es la habitación, pero dado que no pudimos ver a ninguno de esos Revenans antes de que entraran en la luz, podría ser enorme Probablemente cerraron la distancia en un instante Eric, tú y Larisa aplastad a los del centro Kimberly, Talon, atacad a los de la izquierda Melissa, controlad a los de la izquierda Yo me encargaré de los de la derecha Raven rápidamente emitió órdenes Y todos los miembros del partido se pusieron en acción Mientras maniobraban para enfrentarse a los enemigos designados Raven notó por el rabillo del ojo que el espectro flotaba hacia atrás y parecía desaparecer Podría haberse vuelto invisible o algo así, pensó Raven Ese espectro todavía está por aquí, así que no tengas una visión de túnel Raven encendió su hechizo Flame Vlade mientras corría para interceptar al grupo de Revenans que había aparecido a la derecha Se había dado a él y a Eric grupos de 7 cada uno, pero había optado por que Larisa ayudara a Eric en lugar de él mismo Pudo luchar y derrotar a los Revenans por su cuenta, y aunque Eric podía hacer lo mismo, dependía de la infusión de maná, por lo que tenía un límite de tiempo Raven había dado instrucciones a sus dos amigos para que comprometieran al grupo de 8 Revenans con Melissa más Para mantenerlos separados de agruparse con el resto del grupo Sabía que Talon y Kimberly podían matar a algunos con sus armas y estaba seguro de que iban a derrotar a algunos de ellos Pero ese no era su objetivo principal El Flame Vlade de Raven cortó mientras cargaba contra el atípico del grupo que se había fijado en él El fuego se extendió como lo había hecho cuando desbloqueó la habilidad por primera vez Pero en lugar de descargar casi toda su reserva de maná para alimentar el hechizo, pudo mantener un mejor control Solo extendió la hoja unos pocos pies más allá de la punta de metal El maná es lo que hace daño a estos Revenans, y hemos descubierto a través de múltiples enfrentamientos Que los muertos vivientes en general son más susceptibles al fuego, por lo que no necesito golpearlo con mi espada La hoja de fuego atravesó el cuello del primer Revenant, y echó la cabeza hacia atrás en un grito sin palabras cuando se incendió El fuego era de naturaleza mágica y rápidamente consumió los huesos del Revenant Raven retrocedió rápidamente para mantener su posición táctica contra el resto del grupo Y el que había prendido fuego logró dar dos pasos tambaleantes hacia él antes de que se derrumbara Mientras tenga suficiente maná para alimentar este hechizo, y no me abrume la cantidad Estos Revenans no son más peligrosos para mi que ese duende que sacrificaron antes, pensó Raven Bueno, siempre y cuando estén restringidos por la falta de maná en el entorno Por lo que parece, el tercer piso podría tener suficiente densidad para que los Revenans de allí desbloqueen todo su potencial Raven había aprendido bien sus lecciones, por lo que, aunque confiaba contra los Revenans Siguió escaneando la habitación en busca de otras amenazas mientras se concentraba en la tarea que tenía entre manos No podía monitorear completamente la situación en el resto de la habitación, pero podía oírlos perfectamente bien Y por los sonidos que le llegaban, sabía que la pelea iba bien hasta el momento Raven rápidamente despachó a cada uno de los Revenans lanzándose hacia uno que estaba ligeramente en el borde del grupo Cortándolo con su magia y luego saltando hacia atrás para mantener la guardia Calculó su uso de estamina y mana para que no lo quemara lo más rápido posible en caso de que Hubiera más en la habitación de lo que inicialmente parecía Fuertes golpes provenían de los dos lados de la pared que flanqueaban la entrada Y Raven miró hacia abajo cuando algo rodando por el suelo llamó su atención Un pequeño trozo de escombros había sido arrojado al otro lado de la habitación Y la pequeña distracción había permitido a los Revenans cerrar la brecha y lanzar un ataque hacia él Bloqueó los golpes que pudo con su escudo y evadió un par de otros antes de recuperar su posición Un grito de pánico de Larisa entró en sus oídos pero no podía apartar la cabeza y arriesgarse a dejar fuera de vista a los últimos Revenans O se materializarían junto a él y le darían golpes devastadores Tomó una decisión y en lugar de continuar conservando su resistencia y mana Aumentó la producción de su flame blade y cargó contra los últimos tres Revenans en pie de su grupo Él cortó el uno en el medio Levantó su escudo para bloquear el duro ataque que venía de su izquierda Ahora tenía suficiente fuerza para no ser derribado por completo nunca más Y esquivó el golpe que venía de su derecha Eludió el que había prendido fuego y rápidamente maniobró a través del trío de muertos vivientes Golpeó su espada con el revés a través de la columna vertebral del Revenan a su derecha Y volvió a enfrentarse al último Pero esta vez estaban colocados de modo que pudiera ver a los otros grupos y a lo que se enfrentaban Un juego de puertas que no habían notado porque habían sido tapiadas acompañaban la entrada a la habitación Había seis Revenans en cada una de las habitaciones Y habían destruido las barreras que les impedían entrar en la habitación del jefe Para enfrentarse al grupo en un ataque sorpresa con pinzas Afortunadamente, el sellado de las habitaciones requería que se abrieran paso con fuerza De lo contrario, si hubieran podido permanecer en silencio Podrían haber sufrido algunas bajas graves Debería haber sabido que no habría sido tan simple Tuvimos suerte con el diseño de la habitación No tengo idea de por qué habrían sellado a esas doce personas de esa manera Pero eso no es importante Melissa y Larissa habían abandonado su posición en el centro de la habitación Cerca de la entrada Corrieron hacia Eric y Combinados con la potencia de fuego de Larissa Y la habilidad con la espada de Eric, el grupo de siete Revenans fue destruido Cuando Raven finalmente se colocó en posición para poder ver lo que estaba pasando Eric cargó de inmediato para enfrentarse a la nueva amenaza con Larissa Brindando apoyo de fuego nuevamente Pero esta vez las chicas estaban ubicadas más cerca del centro de la habitación Raven acabó con la no vida del último Revenant Y corrió por la habitación para ayudar a Taylon y Kimberly Observó a Eric enfrentarse al nuevo grupo de doce Revenans por su cuenta Y Raven se alegró de ver que lo hizo de una manera increíblemente inteligente En lugar de simplemente cargar y rodearse Cargó contra un grupo Atacó salvajemente por un segundo y luego cargó hasta el final del otro grupo Los alineó a todos y comenzó a arrastrarlos detrás de él por el centro de la habitación Se las arregló para posicionarse de modo que no estuviera directamente entre ellos y las chicas que estaba protegiendo Lo que habría limitado su espacio y maniobrabilidad El combate a menudo era increíblemente rápido e intenso Y solo habían pasado un par de minutos desde que el grupo entró en la habitación A Raven no le preocupaba que se les acabara la infusión de mana mientras estaban tan separados Como había pensado que eran capaces de hacer Taylon y Kimberly habían logrado matar a tres de sus ocho Revenans Raven cargó contra el Revenant más externo por el lado izquierdo y lo superó rápidamente Dio la vuelta detrás de los otros cuatro y les dio a probar sus propias tácticas Sin embargo, tuvo que pisar con cuidado Ya que los restos de los hechizos Slick y The Wall de Melissa todavía poblaban el área Sin embargo, había dejado de ayudar al dúo y estaba agregando su magia a la de su hermana Para evitar que la horda que Eric había recogido lo abrumara La risa áspera se rió una vez más Ya que parecía hacer eco en varios lugares diferentes en sucesión Y el cabello de Raven se puso de punta cuando su sentido del peligro se puso a toda marcha ¡Cuidado! Raven gritó mientras cortaba a otro Revenant Todavía quedaban tres, y Taylon y Kimberly los tenían bajo control Pero de repente se produjo una mutación El espectro que había desaparecido al comienzo de la pelea se materializó nuevamente Ya se estaba moviendo a un ritmo rápido cuando resurgió justo al lado de Raven Y vio como todo su cuerpo se deslizaba entre el equipo infundido de maná que llevaba Taylon y entraba en su cuerpo Taylon se congeló por un momento antes de comenzar a retorcerse salvajemente Su lanza golpeó el casco de Kimberly, y ella se tambaleó ante el golpe inesperado Raven podía imaginar que sucediera lo peor, por lo que arrojó toda precaución al viento Y activó su habilidad de carga con Kimberly como objetivo Se movió a través de los dos últimos Revenants y colocó su cuerpo entre ellos y ella Y sufrió un golpe en la espalda que lo arrojó hacia la chica desequilibrada Un dolor punzante amenazó con causarle un desmayo cuando su visión se oscureció y los dos cayeron al suelo Lo único que probablemente los salvó fue que Melissa miró hacia arriba ante el grito de Raven Y logró vigilar a los Revenants, por lo que no pudieron usar sus movimientos sobrenaturales cuando no los veían Ah! Taylon gritó de dolor mientras su cuerpo continuaba retorciéndose, y los Revenants ahora lo ignoraron Su lanza logró golpear el caneo de uno de los Revenants cuando pasaron junto a él para llegar a Raven y Kimberly Y Raven logró usar el pequeño tropiezo para recuperar sus pies y enfrentarlos adecuadamente Recurra a Melissa y Larissa, instruyó Raven a Kimberly Ella asintió aturdida y se tambaleó hacia las otras dos chicas Raven usó aún más maná de su menguante suministro Y cortó a los dos Revenants restantes con un golpe ahora que estaba posicionado de una manera en la que no tendría que preocuparse por golpear a sus dos amigos Retrocedió y miró a Taylon, y mientras continuaba gritando de dolor, su cuerpo dejó de moverse y se quedó inmóvil Flotó en el aire y comenzó a moverse de un lado a otro, como si fuera una marioneta controlada por hilos De repente, Taylon salió disparado hacia una de las columnas, y el estómago de Raven se hundió al anticipar ver como su mejor amigo se convertía en pulpa El cuerpo de Taylon, sin embargo, no fue aplastado Pasó a través del sólido soporte de piedra, y cualquier energía que el espectro había usado para lanzarlo por el aire pareció agotarse cuando su cuerpo se desplomó Sin embargo, todavía no estaba fuera de peligro, por lo que Raven se abalanzó ¿Qué hago en esta situación? No puedo cortar su cuerpo, y eso probablemente no lastimaría al espectro de todos modos No puedo usar Flame Blade, ya que eso también mataría a Taylon Necesito forzar al espectro a salir Pensar Pensar Raven se agachó y mantuvo a su amigo en su lugar con su fuerza superior A pesar de que su cuerpo había sido poseído por el espectro, no parecía agregar estadísticas adicionales ni nada El cuerpo de Taylon se sacudió arriba y abajo mientras el no muerto que controlaba su cuerpo trataba de quitárselo de las manos a Raven Lo único que dañaría al espectro es el maná, y el único maná que no dañaría a Taylon es el maná puro Con ese pensamiento, Raven infundió maná puro en ambas manos y bombeó grandes cantidades a su amigo La boca de Taylon se abrió tanto como pudo y un chillido de otro mundo escapó de sus labios El sonido del espectro gritando en agonía rápidamente cambió de forma extraña, y de repente salió corriendo del cuerpo de Taylon Taylon se quedó completamente flácido, pero Raven pudo ver que todavía estaba consciente, aunque no podía moverse ¿Estás bien? Raven preguntó mientras se arrodillaba junto a su amigo, acunándolo Guay, dijo Taylon Su cuerpo se relajó y levantó débilmente la mano para ahuyentar a Raven Lo lograré Ve a buscar a ese bastardo Raven asintió con la cabeza mientras bajaba suavemente a su amigo para que yaciera completamente en el suelo Se dio la vuelta y corrió hacia el centro de la habitación Afortunadamente, Eric y Larissa habían sido eficientes en su trabajo, y el último gran grupo de Revenants se había reducido a solo un par Raven escaneó la habitación mientras corría, pero no pudo detectar al espectro Miró a las tres chicas y pudo verlas rodeadas de maná mientras lanzaban hechizos a los Revenants Se miró a sí mismo y activó manas y gus También estaba cubierto de maná simplemente de la red interna que alimentaba sus hechizos Es probable que el espectro no pueda poseer un caster sin dañarse a sí mismo Talon todavía tiene mi maná en su cuerpo, y las grandes cantidades de maná que Melissa y Larissa están arrojando también cubren a Kimberly Eso deja Miró a tiempo para ver al espectro materializarse detrás de Eric Con su manas y git activado, podía ver los agujeros de maná en los lugares donde Eric no tenía armadura que lo cubriera Se va a llevar a Eric Raven gritó mientras activaba carga Con experiencia pasada, sabía que el espectro no obtendría el control total de Eric de inmediato Y los Revenants lo ignorarían mientras estuviera poseído Sin embargo, solo quedaban cuatro, y no quería dejarlos para perseguir a las chicas Mientras él se ocupaba del poseído Eric Corrió y cortó a través de los dos Revenants delanteros Que habían esquivado a Eric para comenzar a abrirse camino hacia las chicas en el centro de la habitación Su espada se movió en un rápido entrecruzamiento mientras los cortaba Y uno de los hechizos infernales potenciados de Larisa consumió a los otros dos El espectro parecía haber aprendido de su posesión anterior de Taylon Y Eric solo se revolvió por un breve momento antes de que su cuerpo fuera levantado en el aire Si el espectro aprendió de su última posesión Es poco probable que arroje a Eric contra una columna o la pared ¿Cuál es su objetivo? Raven miró a su alrededor La habitación seguía siendo la misma que antes No vio entrar a ningún enemigo adicional Y estaba seguro de que el espectro querría mantenerse alejado de las chicas Habían dado vueltas alrededor del hoyo Mientras Eric arrastraba al grupo de Revenants Para que pudieran permanecer dentro de un rango decente de precisión Y ahora miraban a Eric con alarma El espectro puede ser expulsado con maná puro Dijo Raven Inyectaré mi maná en Eric Melisa, lanza algunas paredes de hielo alrededor para encerrarlo y evitar que se mueva Luego podemos bombardearlo con magia para destruirlo Las chicas asintieron mientras mantenían sus ojos muy abiertos en Eric El espectro no arrojó a Eric a un obstáculo esta vez En cambio, después de obtener el control total de su cuerpo Raven observó como el espectro bajaba a Eric al suelo Raven fue cauteloso acerca de lo que el espectro podría tener en mente Por lo que rápidamente se acercó para poner sus manos sobre Eric y forzarlo a salir de él Eric de repente levantó la cabeza y miró a Raven Con una amplia y maniática sonrisa en su rostro El estómago de Raven se hundió una vez más Cuando se dio cuenta de la posición en la que él y todos los demás estaban La cabeza de Eric se giró para mirar a las chicas Raven a sólo unos metros de distancia Instintivamente supo que no sería capaz de llegar a Eric Antes de que el espectro hiciera lo que había planeado Y basado en su intuición y su sentido del peligro Raven cargó contra las chicas Raven llegó una fracción de segundo antes que la carga de Eric Y empujó a las tres chicas fuera del camino con su cuerpo Graznidos de indignación entraron en sus oídos Cuando el escudo de Eric se estrelló contra él Y salió volando por los aires Raven tuvo tiempo para un último pensamiento Cuando vio hacia dónde se dirigía Oh, no Su cuerpo se dejó caer en el pozo burbujeante con un chapoteo Capítulo 44 Desesperación Melissa observó al joven con el que se habían enredado por el rabillo del ojo Mientras hacía ejercicios de calistenía en el pasillo Siempre se movía con un propósito Y nunca se permitía quedarse quieto Ni dejar que el tiempo se desperdiciara Él era un enigma Es mucho más trabajador e inquisitivo Que cualquiera de los otros hombres y mujeres jóvenes en las academias Han sido criados con recursos, oportunidades y tutores toda su vida Y eso genera una cierta expectativa de vida En su mayoría, hacen lo mínimo para obtener sus certificados de graduación Y eso es todo Obviamente, eso no es cierto para todos los estudiantes Pero esa es la tendencia actual de la mayoría Incluso los que van más allá palidecen en comparación con el impulso que muestra Por lo que Raven había dicho y las historias que él y sus amigos compartían Había obtenido mucha información de ellos Raven y Talon tenían antecedentes de aventureros Por lo que tenía sentido que estuvieran tan entusiasmados Por trabajar en sus clases de combate No estaba segura de los antecedentes de Kimberly Pero también estuvo presente durante la excursión Que estableció la base de este Dungeon Solo ha hablado un poco sobre los incidentes que ocurrieron Pero le pedí a Eric que investigara un poco Y hay mucho más de lo que parece Participó en una batalla de nivel 4 mientras estaba en el nivel 1 Estoy seguro de que obtuvo un logro increíble por eso El sistema no discrimina cuando calcula la participación y las recompensas El hecho de que derrotara a un Revenant de nivel 3 por su cuenta Lo etiquetaría como un combatiente principal de la batalla Incluso si nunca se acercó al demonio gigante con el que luchó el comandante Reivin se movía con un aire de calma y competencia que contrastaba con su corta edad Si Melissa no lo mirara a la cara todo el tiempo Nunca creería que solo tenía 10 años Obviamente, había pasado muchas horas trabajando en sus estadísticas físicas Para obtener tal físico a una edad tan temprana Probablemente no lo sepa y no lo haya notado Pero solo las estadísticas obtenidas a través del esfuerzo afectan el cuerpo físico Los puntos de estadísticas obtenidos a través de los logros del sistema o la nivelación funcionan de manera diferente Trabajan completamente internamente a través de los meridianos del cuerpo Y si bien tienen alguna función en la densidad de los músculos Es más como si actuaran como un multiplicador Y aumentaran la eficiencia del cuerpo en lugar de mejorarla directamente Hay muchos ejemplos de clases de combate viejas y decrépitas con una fuerza inmensa Pero con cuerpos marchitos Observó como se reía y bromeaba con su mejor amigo antes de mudarse a la mazmorra del jefe Estaba segura, por su personalidad y otras pistas del contexto De que Taylon estaba convencido de no poner un pie en el segundo piso Al menos hasta que estuviera firmemente en el nivel 2 Y, sin embargo, justo después de una semana más de dejarlos atrás Aquí estaba con Kimberly Tiene carisma natural para él Y obviamente ha desbloqueado la estadística Probablemente ya tenía algunos antes de que obtuviera el logro de la batalla de nivel 4 Lo que obviamente le dio un impulso completo de estadísticas Quiero decir, fue una batalla que abarcó 3 niveles para él Probablemente sea bastante alto Y he notado los efectos de Inspire Skill cada vez que lidera una batalla Que es la mayor parte del tiempo Es un líder natural Y ni siquiera parece darse cuenta No solo sus dos amigos lo siguen fácilmente Sino que incluso se inserta silenciosamente como el líder del grupo en su conjunto Comenzamos compartiendo esa responsabilidad Y sé que él no ha tratado de dejarme fuera intencionalmente Pero naturalmente asumió el papel de comandante Oh, todavía pide opiniones Pero toma la decisión final y da las órdenes No le guardo rencor por eso en absoluto Melissa estaba un poco sorprendida al darse cuenta Había sido preparada toda su vida para estar en una posición de autoridad Y era bastante buena para ser la líder de su grupo de tres hombres Pero se encontró confiando cada vez más en la conducta constante de Raven De manera completamente inconsciente Los antecedentes de Raven eran un poco sospechosos Mencionó que su padre era una clase de combate Y que su madre era una clase caster Y aunque no estaba fuera de lo común Que alguien de origen humilde pudiera usar maná Y acumular clases y habilidades decentes Era altamente improbable que uno lo haga sin un maestro apropiado Raven nunca había mencionado que sus padres eran en realidad aventureros Y las circunstancias detrás de él de no ser un campesino le vi eran muy sospechosas Lancé ese comentario sobre una familia noble Que vive en otro país para probarlo Pero no reveló nada cuando lo mencioné O no lo es O tiene una habilidad que afecta su mentalidad En realidad, no es importante En el gran esquema de las cosas Pero si quiero reclutarlo para nuestra familia Es mejor saber todo sobre él Y obviamente necesito meterlo en la familia Sus dos amigos también Pero en menor medida El objetivo de las regiones de niveles superiores De cazar a los graduados talentosos de las regiones inferiores Es infundir talento en su sociedad Y no hay nada de malo en emular su comportamiento Si logramos que se una a nosotros Puedo ver a nuestra familia avanzando hacia cosas más grandes y mejores Melissa miró a su hermana y las ruedas giraron Ve, 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 dijo Raven Melissa y Larissa se colocaron en la retaguardia Cuando su grupo entró en la sala del jefe Todos mantuvieron la cabeza en un giro Mientras buscaban enemigos a punto de lanzarles una emboscada Después de caminar varios pasos hacia el interior de la habitación La configuración profana del pozo que estaba siendo atendido por los no muertos apareció a la vista La sola vista del espectro indujo miedo en Melissa Y notó, por el rabillo del ojo, que Larissa literalmente temblaba Agarrando su bastón contra su pecho con los brazos instintivamente sostenidos De manera que se hiciera lo más pequeña posible Su mirada no pudo apartarse de la escena que tenían delante Y también notó reacciones similares en todos los demás Todos menos Raven Todavía podía mirar alrededor de la habitación Sin parecer afectado por el aura emitida por el espectro Lo macabro visto del asesinato ritual se desarrolló Y un hormigueo le recorrió la columna vertebral Cuando el espectro se rió de su fiesta Tenía serios pensamientos de retirarse una vez Que el resto de los Revenants se dieran a conocer Esto es mucho más peligroso de lo que esperaba No sé mucho sobre espectres Pero si su miedo debilitante es una indicación No creo que podamos manejar la sala del jefe en este momento Necesito decirle a Raven que deberíamos irnos y volver más tarde Tuvo la voluntad de abrir la boca y aconsejar la retirada Pero no pudo moverse Entonces Raven abrió la boca Eric, tú y Larissa aplastad a los del centro Kimberly, Taylon, atacad a los de la izquierda Melissa, controlad a los de la izquierda Yo me encargaré de los de la derecha Emitió la tranquila voz de Raven Adelante El aura de miedo que se apoderaba del grupo Se disipó con sus órdenes Y Melissa notó que incluso Larissa Se relajó y asumió una postura de negocios como siempre Melissa se maravilló por un segundo de la habilidad del joven Para infundir confianza y levantar la moral con sol O algunas instrucciones tácticas simples Incluso tuvo la previsión de recordarles a todos Que tuvieran cuidado con el espectro que había desaparecido Melissa atendió a sus deberes de interrumpir a los Revenants Que Kimberly y Taylon retuvieron Ahora que estaba en medio de la batalla Todas sus otras preocupaciones desaparecieron Mientras se concentraba en la tarea que tenía entre manos De vez en cuando vigilaba a Raven para ver cómo le iba solo Es una bestia absoluta Está causando tanto daño a su grupo de Revenants Como los esfuerzos combinados de Eric y Larissa Una explosión sonó detrás de ellos Y luego una mano huesuda agarró a Larissa Y logró hacer contacto con ella ¡Ah! Larissa gritó mientras saltaba un pie en el aire Melissa giró rápidamente la cabeza y notó la emboscada inminente de un grupo de Revenants Que había sido sellado antes de la batalla Lanzó una combinación de I.C. Wall más Sleek Y luego agarró a Larissa por el codo Y corrió con ella hacia el centro de la habitación Mientras Eric acababa con el último de su grupo Utilizando los efectos persistentes del hechizo inferno de Larissa Eric reconoció rápidamente el peligro y hábilmente interceptó a los nuevos oponentes Melissa notó que Revenants se había reubicado para poder observar toda la habitación Tan pronto como se dio cuenta de que necesitaba poder vigilar toda la habitación Inmediatamente se posicionó para hacerlo Sin dudarlo Melissa asintió mientras Revenants mostraba las características de un comandante de batalla La pelea continuó de manera controlada Y Melissa tenía la esperanza de poder despejar la sala del jefe sin contratiempos Luego, el espectro reapareció y poseyó a Taylon El grito de Revenants había llamado su atención Lo que le permitió vigilar a los Revenants restantes Cuando Revenants fue derribado mientras protegía a su amigo Observó la escena aterradora de Taylon siendo sacudido como un juguete Revenants logró resolver la situación en poco tiempo Pero rápidamente les informó que el espectro estaba apuntando a Eric a continuación Melissa y su hermana redoblaron sus esfuerzos Para destruir a los últimos Revenants restantes justo cuando Eric estaba poseído El espectro puede ser expulsado con maná puro, dijo Raven Le inyectaré mi maná a Eric Melissa, levanta algunas paredes de hielo para encerrarlo y evitar que se mueva Entonces podemos bombardearlo con magia para destruirlo Melissa asintió ante el plan y notó que Larissa liberaba algo de la tensión acumulada con las instrucciones Al identificar rápidamente la situación y resolver los problemas Melissa dejó escapar un suspiro de alivio Todos los Revenants quedaron destruidos y solo quedó el espectro Raven ya los había calmado y trazado un plan de acción para acabar con la amenaza Las cosas no salieron según lo planeado El espectro controló a Eric para que cargara contra las chicas Pero Raven logró darse cuenta en el último segundo y logró insertarse como un escudo entre ellas ¡Guau! Un sonido poco digno escapó de la boca de Larissa cuando Raven se estrelló contra las tres chicas Sacándolas del camino Se horrorizó al verlo navegar hacia la sopa mágica que burbujeaba y hacía espuma en el pozo ¡No! Dio un paso involuntario hacia adelante, con la mano extendida Sin embargo, Kimberly mantuvo la cabeza alta y tiró a Eric al suelo Mientras el espectro intentaba reafirmar el control sobre él después de que tropezó por el impacto ¡Cosiguele! Gritó Kimberly Melissa no tuvo tiempo de preocuparse por Raven por el momento Y colocó sus manos a ambos lados de la cabeza de Eric y le inyectó maná puro Larissa, prepara tu hechizo Gritó sin levantar la vista ¡Estoy listo! Respondió Larissa Melissa era un poco más habilidosa con su manipulación de maná que Raven Y después de ver cómo lidiaba con el poseído Taylon, tuvo algunas ideas propias En lugar de simplemente bombear el maná puro a su compañero, creó un lazo Y cuando el espectro salió gritando del cuerpo de Eric, lo apretó como una soga y ató al espectro en su lugar El espectro salió disparado por los aires y trató de escapar Pero estaba atado a Melissa a través de su cuerda de maná y gritó de dolor mientras volaba en círculos sobre su cabeza El rostro del espectro cambió de una imagen borrosa de un hombre de mediana edad con cabello largo A un caneo con la boca abierta en una mueca espantosa El cabello erizado en una exhibición aterradora Ahora Melissa lloró Una bola de fuego condensado se disparó hacia la boca abierta Y una gran explosión envió una onda de choque Sacudiendo los huesos de los miembros del partido Y causando que una lluvia de polvo cayera del techo Sin embargo, la risa no estaba satisfecha con solo lanzar su inferno Blast Spell Y lo siguió bombeando aún más fuego en la vorágine de fuego rojo y espectro azul mezclados La risa casi vació el resto de su maná en los hechizos Y se derrumbó de rodillas cuando finalmente terminó Lo único que quedó fue algo de polvo y ectoplasma cayendo al suelo con un plop Melissa y Kimberly se miraron mientras jadeaban Y Eric se dio la vuelta mientras gemía de dolor Una luz roja salió disparada en un anillo con el pozo como epicentro Y Melissa volvió su atención al lugar donde su nueva amiga había desaparecido en el brebaje alquímico Raven, susurró ella El líquido burbujeó y formó espuma Y el cuerpo de Raven de repente salió disparado hacia arriba ¡Aaaaaa! Gritó de tormento mientras su cuerpo se convulsionaba y se retorcía Melissa corrió hacia el hoyo y trató de alcanzarlo para agarrarlo Pero una barrera de energía, compuesta por líneas hexagonales rojas Se materializó y le impidió acercarse Las tres chicas observaron como su líder sufría una tortura indescriptible Su voz las desgarraba y transmitía una cualidad etérea que transmitía una fracción del dolor que sentía Melissa vio impotente como el brebaje burbujeante parecía cobrar vida Mientras subía por su cuerpo que se balanceaba en la superficie y lo perforaba Entró en su cuerpo a través de todos sus orificios e incluso pareció absorberse a través de sus poros Cubrió completamente su cuerpo hasta que todo lo que Melissa pudo ver fue una forma humanoide roja El líquido se drenó a un ritmo visible y después de varios minutos que parecieron una eternidad Raven apareció en el fondo del pozo No quedó ni una sola gota del líquido Raven continuó retorciéndose salvajemente y gimiendo de dolor Sus convulsiones no terminaban y Melissa podía decir que todavía estaba sufriendo Incluso cuando su mente se rompió y entró en estado de coma para protegerse La iglesia Melissa gritó cuando el campo de energía desapareció Saltó y levantó al adolescente tembloroso hacia Kimberly Quien se agachó para ayudarlo a levantarse Eric luchó lentamente por ponerse de pie Tomó a Raven de manos de Kimberly y lo arrojó sobre su hombro mientras Melissa salía de la fosa Necesitamos llevarlo a un sacerdote para purgarlo de cualquier corrupción La risa gimió mientras sostenía su cabeza con una mano Dio unos pasos antes de tener que detenerse y secarse de la migraña Que la acompañó gastando todo su maná tan rápido en el estallido final que mató al espectro Estoy bien Dijo la risa a la mirada inquisitiva que Melissa le lanzó Tenemos que irnos Puedo hacerlo Los cuatro corrieron hacia el frente de la sala del jefe Ignorando la posibilidad de botín o cualquier otra recompensa que pudiera estar presente Donde Taylon se estaba levantando lentamente Kimberly se apresuró y lo ayudó a ponerse de pie Y medio lo cargó en su hombro mientras lo ayudaba a caminar hacia la salida del calabozo Comenzaron a cojear a un ritmo bastante lento Y Melissa prácticamente bailaba sobre la punta de sus pies Porque sabía que necesitaban llegar a uno de los sacerdotes lo antes posible Sin embargo, lentamente aumentaron la velocidad Ya que todos se recuperaron en el camino Pasaron de una cojera tambaleante a casi una carrera completa Mientras hacían una carrera loca hacia la salida Después de una eternidad de correr a través de los túneles Finalmente llegaron a la luz del amplio espacio abierto de la cordillera Pero todavía estaban en el calabozo Por lo que no dudaron en seguir corriendo Salieron de la mazmorra y se dirigieron directamente a los miembros de la iglesia que esperaban Eric colocó suavemente a Raven Que todavía estaba atormentada por los temblores A los pies del sacerdote con túnica Que rápidamente terminó de inspeccionar a otro aventurero Y dirigió su atención a Raven de inmediato Deteniendo temporalmente su inspección del resto del otro grupo Melissa vio al líder de ese grupo Dar un paso adelante y abrir la boca para decir algo Pero una mirada de ella le cerró la boca Y él agachó la cabeza en silencio y esperó su turno Lo siento, dijo el sacerdote después de enderezarse después de inspeccionar a Raven No hubo cambio en su estado No hay nada que pueda hacer por él La corrupción es demasiado fuerte El rostro de Melissa cayó y sintió el comienzo de las lágrimas formarse en sus ojos Llegamos aquí lo más rápido que pudimos Deben poder ayudarlo No, no es eso, aclaró el sacerdote La esperanza reavivó en Melissa No hay corrupción presente en él Ninguna en absoluto, en realidad Lo que está sufriendo es algo diferente Tendrás que llevarlo a un sanador O tendrá que luchar solo Eric volvió a levantar a Raven con un movimiento de cabeza de Melissa Gracias, dijo mientras su grupo se giraba para dirigirse a los sanadores Volveremos para una inspección adecuada Lo prometo, pero tenemos que irnos Melissa era vagamente consciente de que se formaba una multitud A medida que más personas salían del Dungeon y los alrededores mientras corrían hacia la enfermería Es bueno que no sufra de ninguna corrupción Tiene que salir adelante Él tiene que estaba un poco sorprendida de lo apegada que se había vuelto a Raven Y sus amigos en las pocas semanas que habían estado juntos, pero con todo lo demás relacionado con él, había surgido de forma natural Hosn salió del Dungeon, seguido por su grupo de compañeros Sword Prees y los dos sacerdotes que los acompañaban Estaba cubierto de sudor seco por el esfuerzo de luchar contra los Ravenans en el segundo piso Si bien la mayoría de los Sword Prees no podían usar habilidades de maná Sus armas y equipo estaban bendecidos con maná divino Por lo que estaban calificados de manera única para luchar contra los habitantes más profundos de la mazmorra Ugg, me tomará tres días bañarme para quitarme el hedor del calabozo, pensó Hosn para sí mismo Examinó a sus hombres con ojo crítico mientras se movían en busca del equipo de inspección de turno Incluso con las bendiciones de la diosa misma, estos hombres no están listos para ir mucho más allá en el segundo piso Si no fuera una gran oportunidad para ellos de aumentar sus habilidades y ganar niveles, yo nunca pondría un pie allí A pesar de que la iglesia era la antítesis de las criaturas y la naturaleza del calabozo Eso no significaba que ignorarían por completo un recurso disponible para ellos Regularmente enviaban equipos a la mazmorra para ganar niveles de habilidad y experiencia La experiencia debida de luchar contra las criaturas de la oscuridad también fue un gran beneficio para personas como ellos Varios equipos habían viajado bastante hasta el segundo piso, pero Hosn consideró que era su deber acompañar a algunos de los miembros más débiles para poder supervisar su desarrollo El Sword Bishop había liderado un equipo que despejó el segundo piso, pero incluso él se había negado a explorar más profundo por el momento Los cristales de experiencia encontrados en el segundo piso fueron un gran descubrimiento Y Hosn apenas podía entender la decisión de los aventureros de ignorar las advertencias ante tanta riqueza Esta riqueza no estaba en el dinero, sino en la fuerza, por lo que Hosn podía reconocer el punto a regañadientes Todavía no justifica literalmente tirar sus vidas por la borga ¿De qué le sirve la oportunidad a un hombre muerto? La iglesia estaba bien posicionada para supervisar la extracción de los cristales de experiencia Hosn podía ver que la iglesia obtenía una riqueza incalculable y un mayor poder al cobrar una tarifa porcentual simple Solo un cristal por grupo, para eliminar la corrupción de los cristales para que pudieran usarse de manera segura Sin embargo, no eran como los aventureros Mantuvieron una cuidadosa vigilancia sobre el nivel de corrupción que se filtraba en ellos Y lo disiparon regularmente incluso mientras excavaban en las profundidades Incluso insistieron en que un tercero limpiara a todos una vez más una vez que se fueran Nunca se sabe si la corrupción podría afectar el hechizo de los sacerdotes que entran allí y dejan escapar algo Así que es mejor tener otra ronda de limpieza para estar 100% seguro Hosn notó una conmoción cuando se acercaron al equipo de inspección Vio a un grupo de aventureros salir corriendo en dirección a la enfermería HMMM, algunos de esos aventureros me resultan familiares, ¿dónde los he visto? No podía ubicar por qué le parecían familiares, pero no era tan importante Así que lo descartó mientras se acercaba al equipo de inspección Mientras el sacerdote terminaba su inspección del grupo al que estaba atendiendo en ese momento ¿Cuál es la situación, sacerdote? Preguntó Hosn El hombre de la túnica levantó la vista al oír su voz y, al darse cuenta de quién era, se cuadró y ofreció un saludo Hosn devolvió el saludo con perfecta precisión y esperó la respuesta del hombre Un grupo de aventureros salió corriendo del calabozo llevando a un hombre en coma Incluso en su estado inconsciente, estaba atormentado por convulsiones Por lo que yo, y aparentemente los aventureros, asumimos que había caído en la corrupción El hombre negó con la cabeza mientras hablaba Sin embargo, no había ninguna mancha en él Miró a Hosn directamente a los ojos Ninguno Y acaban de salir del calabozo En realidad, Hosn dijo mientras miraba en la dirección a la que se había escapado el grupo Interesante Capítulo 45 Agonía El cuerpo de Raven se sumergió en el líquido y lentamente se hundió hasta el fondo No sabía qué esperar al ingresar al brebaje alquímico Pero según lo que le sucedió al cuende, no pensaba que sería nada bueno Excepto por no poder respirar, no es muy diferente al agua En realidad, no está hirviendo, sospecho que el burbujeo es de naturaleza mágica Y está frío al tacto Mantuvo los ojos bien cerrados, ya que no quería arriesgarse a sufrir daños permanentes por la sustancia desconocida Pero los primeros momentos de caer al pozo no fueron desagradables Agitó los brazos y pateó los pies en un intento de nadar hasta el borde Pero sus brazos se movieron a través del líquido sin impulsarlo en ninguna dirección Bien, eso está fuera Tendré que esperar hasta que mi cuerpo llegue al fondo, que debería ser pronto, y pueda caminar hasta el borde Espero que mis amigos no se asusten demasiado Deberían poder manejar el espectro sin mí Raven se cruzó de brazos mientras simplemente esperaba su momento mientras su cuerpo se hundía Rápidamente, la presencia del fondo del pozo, debe ser de unos 8 pies más o menos Llegó a su percepción a través de la conciencia espacial Muy bien, me acercaré y saldré Y en el futuro, nos aseguraremos de que haya más espacio entre el foso y nuestros miembros En realidad, esto es más molesto que cualquier otra cosa El pie de Raven entró en contacto con el fondo del pozo, e incluso visibles a sus ojos cerrados Complicadas líneas de runas se iluminaron tan pronto como su pie aterrizó Un pulso rojo se originó en el centro del caldero y salió disparado en un anillo Y el líquido de repente se volvió extremadamente viscoso Su cuerpo fue colocado inmediatamente en su lugar y la aprensión llenó a Raven Oh, esto no se ve bien, pero hasta ahora no ha pasado mucho Tendré que forzar mi camino a través de la sustancia espesa o esperar a que vuelva a su estado original Debido a mi alta vitalidad, puedo contener la respiración durante varios minutos antes de entrar en una situación peligrosa Pero todavía hay un límite de tiempo Raven intentó mover su cuerpo a través del líquido Pero cuanto más fuerte o más rápido intentaba moverse, más se le resistía Si se movía a un ritmo extremadamente lento, podía moverse Pero era tan lento que no estaba seguro de poder recorrer la distancia hasta el borde del pozo y salir a tiempo Utilizó su maná para tratar de alejarlo de él con un escudo de maná Eso fue un error Raven podía sentir a través de su control del maná Que el líquido había formado innumerables picos extremadamente pequeños y se había adherido a su maná En su pánico, trató de retraer el maná y, aunque no tuvo ningún problema para hacerlo, el líquido lo siguió Un dolor abrasador asaltó a Raven por todo su cuerpo, ya que había tratado tontamente de dibujar su maná y el de en todo su cuerpo a la vez El líquido ahora tenía un puente que conectaba sus circuitos de maná con el exterior y, como si hubiera sentido un sabroso bocado de comida, perforó su cuerpo Cada segundo fue seguido por un nivel creciente de dolor El nivel de dolor que se estaba induciendo no tenía fin, y cada segundo la intensidad aumentaba a un ritmo constante Raven trató de abrir la boca para gritar involuntariamente, pero la naturaleza del líquido había cambiado una vez más Y no podía controlar los músculos de su cuerpo en absoluto El líquido pareció cobrar vida con alegría, y sintió que lo elevaba hasta la parte superior del caldero Tan pronto como su cabeza salió a la superficie y su rostro ya no estaba en contacto con el líquido Su boca se abrió y dejó escapar un grito primitivo por sí solo El dolor siguió aumentando, era casi como si el líquido tuviera mente propia, y no quería que él muriera ahogado antes de poder cumplir su tarea Pero rápidamente se arrastró por su cuerpo y lo cubrió una vez más Era vagamente consciente de que su cuerpo se retorcía incontrolablemente por el dolor La conciencia de Raven fue consumida por el dolor que lo abarcaba todo, y su conciencia comenzaba a deshilacharse en los bordes Pero finalmente apareció una notificación preocupante y se apoderó de los últimos vestigios de su conciencia Consejo útil Estás siendo invadido por un sistema extranjero El registro akásico, algo que no había aparecido desde el momento en que Ren lo noqueó, finalmente se mostró de nuevo El tono del mensaje casi parecía que estaba disfrutando de la situación de Raven Raven no fue capaz de formar ningún pensamiento coherente más allá de esa simple idea que revoloteaba en los bordes de la conciencia Sabía que definitivamente estaba en problemas, ya que ese mensaje insinuaba una situación mucho más insidiosa Raven utilizó toda su fuerza de voluntad, utilizando mental fortitud e ironía toda marcha Y centró su atención en las notificaciones que habían aparecido y que antes no podía percibir a través del dolor Entidad de nivel 1 detectada Cambio de clase forzado Cambio de clase a hereje recipiente avisal Error Clase de nivel 2 detectada Un sistema extraño te ha invadido Sistema extranjero que intenta un cambio de clase forzado La clase de nivel 2 está bloqueada en tu alma Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Elevar a mismo nivel Nivel 29 El corazón de Raven se hundió cuando se puso al día con las notificaciones en este punto Todavía venían a una velocidad vertiginosa La intensidad cada vez mayor del dolor comenzaba a minar su fuerza de voluntad una vez más Y apenas podía entender lo que le estaba pasando, pero instintivamente sabía que era malo Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Ex más 700 Nivel 30 Máximo Alcanzado Ex más 300 Error Nivel máximo Experiencia más 1,000 Error Nivel máximo Iniciar un cambio de clase forzado Cambio de clase a hereje recipiente avisal Advertencia Sucumbir a un sistema extranjero es permanente Aparte de la intervención divina, siempre estarás excluido de tu sistema original Consejo útil Convertirse en un demonio no te roba tu libre albedrío Y puedes continuar progresando usando el sistema extranjero ¿A quién le importa si no me vuelvo descerebrado? No quiero ser un demonio La conciencia de Raven se estaba desvaneciendo rápidamente Y usó desesperadamente lo último de su voluntad para negar el cambio de clase Experiencia más 1,000 Error Nivel máximo Experiencia más 1,000 Error Nivel máximo Hereje recipiente avisal El recipiente avisal es aquel que prepara su cuerpo para aceptar la transformación en un demonio Cuanto más fuerte sea tu cuerpo base, más fuerte será el demonio en el que te puedes convertir Abre una conexión en tu alma y mira fijamente al abismo Dejar Eso En Rechazar y aceptar Raven aplastó mentalmente el botón rechazar en gris una y otra vez, pero no pasaba nada Su conciencia se estaba desvaneciendo y no sabía qué hacer Experiencia más 1,000 Error Nivel máximo Abre una conexión en tu alma y mira al abismo Dejar Eso En Rechazar y aceptar Acepta tu destino Nunca aceptaré mi destino Raven gritó en su mente Has aceptado el sistema extranjero Una vez que se complete el cambio de clase, se le bloqueará el sistema para siempre Has aceptado el cambio de clase a Ertica Vizalvesel Iniciando cambio de clase ¿Qué? No, no lo hice Cancelar Cancelar No pasó nada Raven podía sentir cómo se acumulaba la energía para alterar sus meridianos e inundar sus circuitos De maná con energía La conciencia de Raven se oscureció rápidamente y las ventanas de notificación parecían volverse más y más pequeñas en su visión hasta que casi fue consumida por la oscuridad No hay nada que pueda hacer Estoy destinado a no lograr mis objetivos y, en cambio, a ser transformado en una abominación Espera, mis objetivos Mi linaje Activar Con la última pizca de su fuerza de voluntad, Raven activó su habilidad Experiences y Pon Notó un cambio en las ventanas de notificación que todavía aparecían en la distancia Ya no veía la ventana extranjera, pero su ventana azul normal había regresado, pero las ganancias de experiencia continuaron aumentando Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 La naturaleza del dolor cambió y ya no seguía aumentando En cambio, disminuyó una cantidad igual con cada nuevo pulso Eventualmente desaparecería siguiendo la nueva tendencia, pero Raven había gastado demasiada energía mental Aparecieron algunas ventanas nuevas, pero con el alivio de haber sobrevivido a la calamidad, Raven finalmente cayó en la oscuridad antes de que pudiera ver de qué se trataba Raven estaba de pie en una plataforma iluminada rodeada de oscuridad infinita por todos lados Raven miró a su alrededor, pero no pudo ver la fuente de la luz Se extendía a unos 10 metros en un círculo perfecto a su alrededor Más allá de eso no había nada No se dio cuenta gradualmente de su entorno Estaba completamente desprovisto de cualquier pensamiento consciente en un momento, y luego al siguiente, estaba completamente consciente y se encontró en este extraño lugar ¿Tiene esto algo que ver con la sala del jefe? ¿Es algún tipo de truco en el que todos estamos separados y tenemos que pelear nuestras propias batallas? Raven no recordaba cómo pudo haber llegado aquí, y su último recuerdo fue justo antes de que él y su grupo entraran en la sala del jefe en el segundo piso de la mazmorra Según la percepción de Raven, había dado un paso adelante a través del umbral, su memoria se oscureció por un segundo y luego estaba en esta habitación Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada más que el suelo Era un ladrillo de mármol blanco, y cada rectángulo era perfectamente uniforme y liso con líneas perfectamente rectas en la argamasa que lo mantenía unido Raven miró a izquierda y derecha y, encogiéndose de hombros, comenzó a caminar El piso y la iluminación nunca cambiaron, y si no pudiera verse a sí mismo dando los pasos hacia adelante en el suelo, juraría que no se movía en absoluto No había viento, no había sonido, no había nada más que su pequeño círculo de luz que lo seguía como la iluminación ambiental del calabozo Raven aceleró y lentamente se transformó de una caminata tranquila a un trote lento, hasta llegar a una carrera completa No notó ninguna pérdida de resistencia, pero no pudo abrir su página de estado para verificar No había viento en su rostro a pesar de su sprint total, y todavía no percibía ningún movimiento Corrió a toda velocidad durante varios minutos, sin cansarse nunca, hasta que finalmente se detuvo No tuvo que respirar con dificultad ni nada Pudo hacer la transición de caminar a toda velocidad a detenerse por completo, y no sintió nada El hecho de que no tenga acceso a mi página de estado es extremadamente preocupante Obviamente, esto no es un truco para la sala del jefe ¿Dónde estoy y qué pasó con mis compañeros? Raven decidió simplemente esperar, así que se sentó e intentó meditar No pasó nada Raven frunció el ceño mientras se levantaba Intentó activar otra habilidad Trató de invocar su mana No pasó nada La preocupación de Raven comenzó a convertirse en pánico Él activó todas sus habilidades, pero fue lo mismo con todas ellas Raven se obligó a detenerse y pensar Esperaba que su corazón latiera con fuerza en su pecho debido a su creciente pánico, pero no había nada Levantó la mano y colocó sus dedos sobre su pulso en su cuello No había pulso Ok, 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 cálmate El cuerpo de Raven seguía completamente normal, y no mostraba ningún signo del pánico que su mente estaba experimentando No hiperventilaba, no sudaba y no tenía el corazón acelerado ni infusiones de adrenalina ¿Estoy muerto? El pensamiento cruzó su mente involuntariamente No, no lo creo Voy a asumir que no estoy muerto Entonces, ¿qué está pasando? Raven se cruzó de brazos y golpeteó el pie mientras trataba de averiguar qué estaba pasando Sin acceso a la página de estado Sin acceso a habilidades Probablemente no tenga acceso al sistema No estoy en mi cuerpo, así que todo esto debe estar en mi cabeza Pero incluso entonces, tendría acceso a habilidades y al sistema ¿Estoy en una poderosa ilusión? Raven no podía entender qué estaba pasando, pero absolutamente nada estaba pasando o cambiando No tenía idea de cuánto tiempo había estado aquí considerando la ruptura de su conciencia Y no tenía idea de cuánto tiempo tendría que esperar Si no puedo activar la meditación de habilidades, tendré que conformarme con la versión antigua Raven se sentó y cruzó las piernas No tenía ninguna función corporal que dominar para ayudarlo a entrar en un estado meditativo Así que simplemente cerró los ojos y se resignó a esperar Y espera, y espera No tenía idea de cuánto tiempo esperó, pero al menos se sintieron como semanas Finalmente, algo cambió Una brisa agitó su cabello y, debido a la falta total de estimulación externa, Raven lo notó de inmediato Abrió los ojos y se puso en pie de un salto No hubo molestias asociadas con sentarse en la posición de loto durante largos períodos de tiempo No había músculos bloqueados ni sensación de hormigueo por los nervios pellizcados Fácilmente asumió una posición de pie Muy lejos en la distancia infinita, en lo alto del cielo, Raven vio algo nuevo por primera vez No podía percibir la distancia, pero instintivamente sabía que estaba tan lejos Que nunca sería capaz de alcanzarla, incluso con diez vidas Dos líneas cortas de color se formaron una al lado de la otra, muy separadas Raven observó cómo lentamente se hacían más gruesos, mientras la línea de color se extendía hacia arriba Era de un carmesí intenso Las líneas aumentaron de tamaño lenta y constantemente, y Raven pudo notar que la forma no era un bloque, sino que formaba un óvalo A pesar de que los colores que aparecían irradiaban una luz intensa, no llegó a Raven y no se sumó a ninguna iluminación ¿Estos son soles rojos? ¿Qué son estas cosas? Los óvalos continuaron revelándose, y después de llegar a cierto punto, apareció un punto hueco en el centro ¿Anillos? ¿Cuál es el significado de estos anillos rojos? Los dos círculos huecos finalmente quedaron completamente a la vista, y mientras Raven observaba, el gran espacio negro en el centro se contrajo instantáneamente hasta convertirse en alfileres, y luego giraron hasta que los orbes se enfocaron en Raven Esos son los ojos Un terror abyecto llenó a Raven cuando el ser imposiblemente grande atrajo su atención hacia él Su no cuerpo finalmente tuvo una reacción, y aunque no tenía ninguna función corporal regular, todavía sentía un hormigueo frío en la columna mientras su cabello se erizaba HMMM, uno de los tuyos, parece, un sonido imposible resonó desde la distancia Raven podía escuchar claramente las palabras, pero no podía entender lo que decían, y no podía ubicar ninguna de las características No sonaba a nada Más bien, las palabras estaban solo en su cabeza Parece que sí, otra voz sorprendió a Raven, y se dio la vuelta para mirar en la dirección opuesta Había otro par de ojos imposiblemente grandes, increíblemente lejanos flotando en el cielo, también enfocados en él Sin embargo, este par de ojos era de un azul cielo claro Raven no tenía ningún sentimiento de terror o aprensión en estos ojos, y sintió una afinidad instintiva en ellos Veamos que lo arrastró hasta aquí, dijo la primera voz De repente, dos figuras estaban de pie justo enfrente de Raven, hombro con hombro Se sobresaltó medio paso hacia atrás antes de darse cuenta de que no pasaba nada más Y miró a cada uno por turno para ver si podía obtener alguna pista El de su derecha estaba completamente envuelto en la oscuridad, y no podía ver nada más que ojos rojos y el contorno de su cuerpo El cuerpo parecía estar hecho de humo, ya que podía ver un poco el suelo iluminado detrás de él El de su izquierda era exactamente lo contrario Parecía estar hecho de nupes blancas, y los ojos azules eran la única otra característica distintiva La entidad blanca, azul, me referiré a él, colocó su mano sobre la cabeza de Raven No hubo movimiento Estuvo parado allí completamente inmóvil por un momento, y luego tenía su mano sobre la cabeza de Raven con los ojos cerrados Obtuvo lo que estaba buscando y rápidamente reanudó su posición a un par de pasos de distancia De repente, los dos estaban uno frente al otro, y Raven escuchaba mientras conversaban Parece que los restos de tus seguidores continúan tratando de influir en mi reino, todos estos años después, dijo Blue ¿En realidad? El ente negro de ojos rojos, rojo, lo llamaré, respondió ¿Han pasado, cuántos? ¿Un par de millones de años desde que caminamos en ese avión? Al menos Supongo que nunca superaron nuestro viejo rencor, eh, viejo amigo Azul sonrió Raven no podía ver la sonrisa, pero podía percibir que estaba allí Supongo que sí Somos hermanos, ahora, pero nuestra descendencia obviamente no sabe sobre nuestro cambio en la relación Rojo se rió entre dientes Su cuerpo se está desmoronando debido a las energías en guerra Tiene una habilidad interesante y una poderosa conexión con mi línea de sangre Está desviando toda la experiencia para aumentar su línea de sangre, algo que nunca había visto antes Deben ser travesuras del sistema Pero todas las impurezas de la energía están dejando cicatrices en su cuerpo No podrá vivir mucho más, y odiaría ver que algo le suceda a alguien con una línea de sangre tan fuerte ¿Te importaría hacer algo por él? Claro, Bin, Red extendió su mano como lo había hecho Blue, pero en lugar de simplemente cerrar los ojos y sentir algo Raven pudo sentir que la energía contaminada que se había acumulado en su cuerpo era absorbida Tampoco fue algo paulatino Red eliminó instantáneamente toda la corrupción El ser ahumado le sonrió a Raven, como lo había percibido de Blue, y le dio unas palmaditas en el hombro Pondré una barrera en tus circuitos de maná Automáticamente filtrará cualquier corrupción con la que entres en contacto en el futuro Una bola de energía roja y negra se formó en las manos de Red y rápidamente se disparó al cuerpo de Raven Esperaba un dolor insoportable por el repentino giro de los acontecimientos Pero en cambio tuvo una sensación cálida y confusa Era como una manta que cubría todos sus meridianos Gracias, viejo amigo, dijo Blue Volvió su atención a Raven Trabaja duro, joven Quizás algún día nos encontremos en el plano superior Tocó la cabeza de Raven una vez más Duerme, una palabra que Raven finalmente pudo darle sentido provino de Blue Pero antes de que pudiera contemplar más, la oscuridad una vez más lo consumió Se está muriendo, dijo el sanador Melissa dejó de caminar y se volvió hacia el hombre que se había inclinado sobre Raven ¿Debe haber algo que puedas hacer? Me temo que no, suspiró el hombre Su cuerpo está repleto de energías en guerra y están corroyendo lentamente sus órganos internos y meridianos Si inyecto cualquier otro tipo de energía, en lugar de hacer lo que quiero, simplemente se unirá a la batalla y acelerará el daño El hombre se secó el sudor de la frente Todo depende de él ahora, pero no se ve bien Te haría las paces El sanador pasó a atender a otros que necesitaban su atención Melissa se giró para mirar al resto del grupo que estaba sentado o en cuclillas cerca Taylon tenía una mirada aturdida en su rostro por la información que acababan de recibir Y Kimberly apretó su mano para tratar de ofrecerle el poco consuelo que podía La risa miró de un lado a otro entre Taylon y Kimberly, Melissa y Raven acostadas en el catre ¿Él no va a lograrlo? Preguntó con un labio tembloroso ¿Es Raven? Dijo Melissa Él lo logrará Ella no creía en sus propias palabras Se acercó y se sentó al lado de su hermana Enrique estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una pierna detrás de él Colocado en la pared, detrás de la risa, e incluso él tenía el ceño fruncido Melissa puso su brazo sobre los hombros de su hermana e inclinó su cabeza para colocarla contra la de la risa Hay una pequeña posibilidad Todo lo que podemos hacer es esperar Está en esta situación por nuestra culpa Si no nos hubiéramos quedado allí como idiotas, no habría tenido que interponerse entre nosotros y el espectro Melissa nunca había estado en una situación en la que uno de sus amigos o compañeros hubiera muerto Y mucho menos frente a ella y por salvarla Sus sentimientos eran extremadamente complicados Sintió pena por la prueba por la que estaba pasando Raven y rabia consigo misma por ser incompetente Se sentía culpable de que fuera él y no ella quien había caído al pozo Y se sentía frustrada por haber encontrado un talento tan poderoso para reclutar en su familia Pero la oportunidad muy probablemente había desaparecido Tak Urk Tos El cuerpo de Raven se cravó y comenzó a toser profusamente Su cabeza se sacudió Y si los músculos de su cuerpo no se hubieran bloqueado Probablemente habría continuado convulsionando De repente, arrojó una sustancia negra y pegajosa de su boca Su cuerpo se relajó y se quedó completamente inmóvil con un suspiro No hubo movimiento Melissa y los demás miraron con los ojos muy abiertos ante el cambio repentino Melissa contuvo la respiración porque temía haber presenciado la muerte de su nueva amiga Después de una breve eternidad, el pecho de Raven se elevó y Melissa dejó escapar el aliento que había estado conteniendo El alivio la inundó y las lágrimas rodaron por su rostro Se volvió hacia su hermana, que también tenía lágrimas, y sonrió Ves, dijo a través de la sonrisa, un ligero hipo la interrumpió Te dije que lo lograría Capítulo 46 Regreso Raven se estiró tranquilamente mientras abría lentamente los ojos Se chasqueó los labios mientras se despertaba gradualmente Se sentía como si acabara de tener el mejor sueño de su vida Su visión se enfocó y estuvo momentáneamente confundido al despertar en un lugar diferente ¿Dónde estoy? Raven se incorporó y miró a su alrededor Lo colocaron en una cama en una habitación grande y desconocida que constaba de hileras de camas Algunos de los otros tenían ocupantes, pero la mayoría estaban vacíos Sus compañeros estaban sentados o encorvados a un lado en varios estados de sueño o descanso Eric estaba agachado con su espada lista para ser desenvainada mientras luchaba contra el sueño Para mantener su vigilia sobre las dos hermanas Eric levantó la vista del movimiento en la cama y, al notar que Raven estaba despierta, le dio un simple asentimiento Raven asintió y luego articuló las palabras, vete a dormir Eric asintió con la cabeza Ya estaba dormido antes de que terminara el movimiento El pobre debe haber estado cansado, Raven se rió entre dientes Esto parece una enfermería, Raven volvió a tratar de averiguar dónde estaban Eric no era del tipo que era muy comunicativo con la información Razón por la cual Raven no tuvo reparos en simplemente decirle que se fuera a dormir en lugar de hurgar en su cerebro ¿Significa esto que fallamos en la sala del jefe? Raven se agarró la cabeza con las manos mientras trataba de recordar ¿Por qué no puedo recordar nada? ¿Qué sucedió? Una breve escena de él de pie en una oscuridad infinita pasó rápidamente por su mente Pero no pudo captar nada más sobre el recuerdo Lo último que recuerdo es dar el primer paso a través del umbral de la sala del jefe Después de eso, después de eso, estoy aquí Era obviamente la mitad de la noche, por lo que podía ver desde una ventana más allá del largo dormitorio Por lo que no quería despertar a sus compañeros para resolver las cosas todavía Tenía otras cosas que investigar que podrían proporcionarle la información que deseaba Revisaré mis notificaciones, han estado parpadeando sin cesar en la esquina Si eso no me refresca la memoria, puedo esperar hasta la mañana para preguntarle a mis amigos Reivind abrió sus notificaciones Experiencia más 1,000 Experiencia más 1,000 Error Cambio de clase Herege Recipiente Avisal Detenido Nivel 30 Máximo No alcanzado Transferencia del sistema interrumpida Acceso a Avisal Sistema revocado Error Entidad detectada por el sistema sin acceso a ningún sistema No existe precedente Buscando solución Petición de intervención del ascendido relevante más cercano Entrando en el espacio del alma Resolución lograda Acceso al sistema verídical restaurado Nuevas afinidades desbloqueadas Nivel 5 Abismo 1 Verídico 1 ¿Qué en él? ¿Qué es todo esto? Las notificaciones no refrescaron sus recuerdos de inmediato Pero contenían información muy alarmante Todavía tenía varios más para mirar Por lo que continuó levantándolos en el orden en que habían aparecido Logro Entrar en contacto con un reino extranjero Acceso a afinidades de nivel 5 desbloqueadas Logro Conoce a un ascendido en persona Error Conocí a un ascendido en el espacio del alma El sistema considera que en persona no se aplica Logro Infunde tus meridianos con energía del reino abisal en un nivel fundamental Abisal real ya no es considerado herético por el sistema para ti Afinidad del abismo desbloqueada Nota Otros reinos aún se consideran heréticos Logro Infunde tus meridianos con energía del reino veridical en un nivel fundamental Afinidad veridical desbloqueada ¿Otros reinos? ¿Cuántos otros reinos hay? Reivin pensó distraídamente mientras revisaba sus notificaciones Logro Sálvate de probabilidades imposibles Te defendiste con éxito de la corrupción de un sistema extranjero Suerte más 5 Afinidad verídica aumentada Exmas 1,000 Exmas 1,000 Exmas 1,000 Exmas 1,000 Hito de línea de sangre Estadísticas físicas y mentales más 3 Carisma y suerte más 1 Exmas 1,000 Hito de línea de sangre Estadísticas físicas y mentales más 3 Carisma y suerte más 1 Bloodline. Desconocido 2, 518, 381, 10, 000, 000. Experiencia. 0, 3000. ¿Qué? Hay 25 mensajes sobre el logro de los hitos de la línea de sangre. Reibin hizo algunos cálculos mentales rápidos. Eso significa que por cada 100,000 experiencias volcadas en mi línea de sangre, eso me dará 3 para todas mis estadísticas físicas y mentales y una para carisma y suerte. Acabo de ganar 500 puntos estad al desviar experiencia. Reibin quedó atónita ante la revelación. Siempre había pensado que obtendría una bonificación al alcanzar los 10 millones de experiencia, pero no había considerado la posibilidad de que hubiera hitos adicionales. Alcanzar los 10 millones completos significaría 100 hitos, en total. Son 2000 estad points por desbloquear completamente mi línea de sangre. ¿Qué tan poderosa es mi línea de sangre? Debe haber algo más en lo que mamá dijo sobre su linaje. No creo ni por un instante que sólo obtuvo un aumento de estadísticas en las estadísticas físicas y mentales. Su redacción también fue muy sospechosa. Ella dijo el aumento de estadísticas inicial. Además, 2.500.000 experiencia. Es una cantidad ridícula. Esa cantidad de experiencia podría llevarme al nivel 4. Sin embargo, esa sería una idea terrible, porque perdería el tiempo necesario para aumentar mis habilidades y ganar experiencia de vida para una buena clase de nivel 4. Definitivamente tengo que preguntarle a Taylon y a los demás qué pasó para averiguar por qué mi experiencia se disparó tanto. Tal vez pueda replicarlo para completar mi línea de sangre hasta el final. Había una última notificación para que Raven la mirara. Salir de la mazmorra. Calculador. Primer piso. Completo. Experiencia de combate. X más 400. Jefe derrotado. X más 400. Bonificación por completar el primer piso. X más 500. Calculador. Segundo piso. Completo. Experiencia de combate. X más 6,000. Jefe derrotado. X más 1,000. Bonificación por completar el segundo piso. X más 5,000. Experiencia total. 13,300. Bien, parece que, de hecho, derrotamos a la sala del jefe. Raven abrió su estado para ver los resultados. Estado. Nombre. Raven clase. Luchador LVL 30 edad. 10. Salud. 2000. 2000. Resistencia. 3800. 3800. Mana. 1670. 1670. Estadísticas físicas. Estadísticas mentales. Fuerza. 180 int. 167. Bit. 200 mach. 167. Dex. 180 kla. 109. Cha. 32 por. 126. Luke. 38. Bloodline. Desconocido 2. 531. 681. 10. 00. 00. Experiencia. 0. 3000. Con mi nuevo logro dando 5 suerte, y la reducción de los requisitos de estadísticas que trae, definitivamente ya cumplo con los requisitos para una clase de caster de nivel 3 raro. Ahora necesito asegurarme de tener mis habilidades, afinidades y experiencia de vida al día. Estoy bastante seguro de que tengo la experiencia de vida cubierta, en realidad, Raven se rió entre dientes, Raven estaba demasiado conectado para volver a dormir, pero no quería perturbar el descanso de sus amigos, así que se sentó en la posición de loto y entró en meditación. Bien podría comenzar a trabajar en esas habilidades y afinidades ahora. Raven. Raven abrió los ojos cuando escuchó a Melissa gritar su nombre. Miró hacia arriba y la vio ponerse de pie de un salto desde su posición de dormir junto a su hermana. Su movimiento repentino despertó a Larissa, y Taylon y Kimberly también se despertaron por el grito. Estábamos tan preocupados de que no lo lograrías, dijo Melissa mientras llegaba rápidamente al lado de Raven. ¿Cómo te sientes? El sacerdote dijo que no había corrupción en ti, pero el sanador dijo que tenías energías en guerra y que era poco probable que sobrevivieras. Raven pudo ver los leves rastros de preocupación aún grabados en el rostro de Melissa. Me siento muy bien, en realidad, dijo Raven con total naturalidad. Sin embargo, mi memoria es confusa. No recuerdo nada después de dar ese primer paso hacia la sala del jefe. ¿Qué pasó? ¿Me dieron mi trasero o algo así? Je, no, hombre, habló Taylon con una risita. En todo caso, fui yo quien me dio el trasero. Estuviste bien y logramos despejar la sala del jefe. Taylon hizo un gesto hacia Melissa. Ella vio más que yo, así que déjala que te lo explique. Sí, aparte del final, todos manejamos bastante bien la sala del jefe. Esto es lo que sucedió, Melissa contó la pelea desde su perspectiva, Kimberly o Taylon intervinieron ocasionalmente en un detalle que se había perdido. Entonces estás diciendo que básicamente me convertí en un ingrediente para un mega experiencia cristal? Raven se rió. Esto no es cosa de risa, reprendió Melissa suavemente, con una expresión severa en su rostro. ¿Qué te preocupa? Preguntó Raven con una sonrisa atorcida. Estoy bien, ¿no? Casi no lo estabas. Bueno, Raven no tenía respuesta para eso. Quiero decir, en realidad logré obtener algunos beneficios increíbles de todo este calvario, así que no estoy demasiado desilusionado. Si escucharas la forma en que gritabas, no estarías diciendo eso, Melissa frunció el ceño. HMMM, probablemente tengas razón, admitió Raven. Supongo que tengo suerte de no recordarlo, y no tengo ningún dolor persistente ni efectos negativos. Me siento increíble, Raven extendió los brazos y sonrió brillantemente. Vamos a salir de aquí. Raven pasó las piernas por el costado e intentó ponerse de pie, pero en lugar de hacerlo con suavidad, se lanzó a través del espacio entre las camas y cayó sobre el catre contiguo. Cayó al suelo en una maraña de miembros. Dejó escapar una tosa avergonzada. Enfocó su atención en sus músculos mientras se levantaba con mucho cuidado. ¿Qué demonios fue eso? Taylon se echó a reír. Incluso Kimberly no lo reprendió, sino que escondió una risita detrás de su mano. Increíbles beneficios, HMMM. Melissa dijo con una ceja levantada. Parece que te hizo estúpido, o algo así, para mí. No pudo contener la mirada en su rostro y también esbozó una sonrisa. La risa sonrió mientras despertaba a Eric. Eric se sentó, totalmente alerta en un instante, y después de mirar alrededor brevemente, gruñó antes de tomar su posición habitual de pie en la parte de atrás. El grupo salió de la enfermería, Raven caminando de una manera que parecía exageradamente lenta, pero no tuvo problemas para seguir el ritmo de sus amigos. Voy a tener que trabajar para acostumbrarme a mis nuevas estadísticas, pensó. Prácticamente hice el ridículo allí atrás. Melissa, gritó Raven mientras salían de la enfermería, ¿cuántos niveles de afinidades hay? Hay cuatro niveles de afinidades, pero algunos académicos especulan que podría haber más. ¿Por qué? Dijo Melissa. Se cepilló el cabello detrás de la oreja mientras miraba a Raven. Bueno, supongo que puedo confirmar que hay cinco, entonces, dijo Raven tímidamente. ¿Alguna vez has oído hablar de la afinidad verídica? ¿Verídico? ¿Verdad? Melissa negó con la cabeza. No, así se llama tu quinto nivel de afinidad. Sí, dijo Raven. Obtuve un logro de que la recompensa era abrir el quinto nivel de afinidades, y Veridical era el nombre de la afinidad que desbloqueé. No hay razón para mencionar la afinidad abisal. Si eso salía a la luz, traería más problemas de los que valía, pensó Raven. HMMM, solo puedo especular basándome en el nombre, pero parece que es el verdadero elemento o algo así, Melissa se tocó la barbilla mientras pensaba. Eso es interesante. Tal vez puedas ayudarnos a Larisa y a mí a desbloquear la afinidad de alguna manera. Oh, claro, respondió Raven. Solo tengo que descubrir cómo fabricar de manera segura un escenario similar primero, así que no tengo idea de cuándo será. No tengo prisa. A parte de la especulación, nunca he oído hablar de alguien que realmente tenga una afinidad de quinto nivel. Todos somos jóvenes. Con el precedente de que usted obtuvo la afinidad, estoy seguro de que podemos darnos cuenta saber cómo hacerlo. HMMM, por lo que me dijo antes, absorber la sopa medicinal es lo que creó la interacción con el otro reino. Habrá que ver si absorber un poco en pequeñas dosis tiene efecto. ¿Por qué nos dirigimos hacia el calabozo? Raven preguntó cuando notó la dirección en la que se dirigían. Oh, nos saltamos la inspección para todos nosotros debido a la situación de emergencia. Le prometimos al sacerdote que volveríamos tan pronto como pudiéramos, dijo Melissa. Sí, no sé tú, pero yo no quiero nada de esa porquería en mi sistema, agregó Taylon. Y ofrecen purificación gratuita con las inspecciones, así que no hay razón para no hacerlo. Originalmente pensamos que habías sucumbido a demasiada corrupción, pero el sacerdote dijo que no había corrupción en ti, Melissa lo miró por el rabillo del ojo con una ceja levantada. Sí, uno de los increíbles beneficios, dijo Raven. Raven. Obtuve otro logro que decía que ya no me afectará. Estoy bastante seguro de que en realidad tengo algo de corrupción dentro de mí, pensó Raven mientras hacía una inspección interna. Simplemente ya no está en conflicto conmigo. Es interesante que el sacerdote que me inspecciona no pueda saberlo. Debe tener algo que ver con la forma en que nuestro sistema interactúa con él, más que con sus características inherentes. El grupo se acercó al equipo de inspección que estaba en espera y, después de una breve explicación, recibieron la purificación. Ah, refrescante, dijo Taylon estirando los brazos por encima de la cabeza. Bueno, esto fue divertido y todo eso, y sé que nos acabamos de despertar, pero voy a volver a la casa y relajarme. No estoy preparado para ningún entrenamiento o combate hoy, Taylon miró a Raven con sospecha. Claramente esperando que él proponga tal cosa. Raven se rió entre dientes, sí, sí. De hecho, tengo muchas cosas en las que pensar, además necesito acostumbrarme a algunas cosas. Raven se aclaró la garganta. Tú y Kimberly también tienen suficiente experiencia y habilidades que no me preocupa entrenar en este momento. Iré a la taberna mañana para hablar más sobre las afinidades y demás. Raven se volvió y se dirigió a Melissa y sus dos acompañantes mientras el grupo de seis se dividía en dos grupos distintos. Claro, Melissa asintió con la cabeza. Me alegro de que estés bien, dijo Larissa con una sonrisa. Ella hizo un pequeño saludo con la mano y Eric agregó su habitual gruñido y asentimiento. Gracias, dijo Raven. Te veré mañana. Los dos grupos se despidieron y se dirigieron hacia sus respectivos alojamientos. Está bien, supongo que tú y Kimberly harán lo que quieran durante los próximos días, dijo Raven mientras regresaban a la casa. De todos modos, necesito algo de tiempo para resolver algunas cosas por mi cuenta. ¿Supongo que obtuviste un gran impulso en tus estadísticas? Preguntó Taylon. Raven simplemente asintió con la cabeza. Sé que dijiste que no recordabas nada, y te creo, pero fue malo. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí para escuchar. Taylon agarró el hombro de Raven mientras ponía una expresión seria. Te lo agradezco, dijo Raven. Las cosas en las que necesito trabajar y pensar no son así, en este momento, pero lo recordaré. Bien, Taylon volvió a bajar la mano y el trío se dirigió a su hogar temporal. Oh, veamos acerca de esta nueva afinidad. Raven estaba sentado en su posición habitual con las piernas cruzadas en su cama. Extendió su mano y deseó una bola de maná en su mano. Respiró hondo y luego recurrió al nuevo Veridical Element y lo infundió en su orbe de maná. Raven frunció el ceño porque no podía percibir ningún cambio en el maná. Todavía parecía maná puro. Tampoco sintió nada diferente al respecto. Quizás aparezca algo con maná SIG. Raven activó su habilidad y miró el maná que se arremolinaba en su palma. Todavía no había una diferencia perceptible. Simplemente parece maná puro. Puedo decir que infundí el elemento, pero no parece tener ningún efecto. La notificación decía algo acerca de que este es el reino Veridical, así que tal vez sea maná puro. ¿Es el componente básico del mundo? Eso tendría sentido, pero plantea la pregunta. ¿Cómo se supone que debo aumentar mi nivel de afinidad? Raven reflexionó sobre el problema, pero ni siquiera sabía cuál era el primer paso para moverse en la dirección correcta. Quizás mamá sabrá algo. Puedo preguntarle cuando llegue a casa. Raven terminó su sesión experimentando con el nuevo elemento de forma prematura. No había forma de que intentara manipular el elemento avisal al aire libre. Ya había planeado intentar una carrera en solitario la próxima semana y no veo ninguna razón para cambiar de planes ahora. Especialmente con mi aumento en las estadísticas. Puedo probarlo en el calabozo. Raven reanudó su entrenamiento de afinidad y habilidad de maná. Tenía las estadísticas para una buena clase de nivel 3 ahora, tenía los medios para acceder a la academia donde podía iniciar el cambio de clase, pero quería estar 100% seguro de que cumplía con todos los requisitos. Incluso si no estuviera planeando obtener una clase de nivel 3 anticipada, seguiría trabajando en estas habilidades, de todos modos, así que nada ha cambiado realmente. Acabo de quitar una preocupación. Raven balanceó su espada en las formas básicas una y otra vez, el sudor goteaba por su rostro. Había pasado las últimas semanas enfocándose en poder ayudar a sus amigos a atravesar el segundo piso del calabozo y no tanto en entrenamiento físico o combate, por lo que casi había olvidado lo caluroso y húmedo que era. Juro que está empeorando cada día, pero Taylon y Kimberly nunca dicen nada al respecto. He visto a Melissa y Larissa abanicarse de vez en cuando, ya algunos de los transeúntes caminando, así que sé que no soy solo yo. Sin embargo, realmente necesito adaptarme a mi nueva condición física, así que solo tengo que entrenar. Raven apretó los dientes mientras continuaba su práctica a pesar de la incomodidad. Realizó sus formas de espada durante varios minutos antes de cambiar a su lanza. Los movimientos del cuerpo asociados con el trabajo con la lanza eran lo suficientemente diferentes como para que pudiera trabajar varios otros grupos musculares y continuara ganando dominio sobre su cuerpo. Sin embargo, esto no terminará en un día, así que espero con ansias varios días de esta tortura. Raven terminó con la lanza y luego sacó su Tessen. Lo bueno del Tessen es que puedo intercalar el entrenamiento con abanicarme para refrescarme, Raven se rió entre dientes. El Tessen era una forma única de combate, y no había tanto movimiento corporal asociado con él como con las otras formas de combate, por lo que Raven incluyó estilos desarmados en su rutina mientras empuñaba el abanico de batalla. Después de varias sesiones de trabajo con todo su armamento actual varias veces, Raven estaba empapado en sudor y sin aliento. En realidad no estoy tan cansado, pensó. Es tan difícil respirar en esta humedad. Raven tomó una larga calada de su odre de agua mientras descansaba, y descargó un poco sobre su cabeza para ayudar con el calor. Muy bien, solo un poco más, y luego puedo llamarlo un día por ahora. Ejercicios de agilidad aquí en el patio, y luego una manada corriendo por la ciudad. Raven se mentalizó antes de ponerse a trabajar corriendo de un lado a otro en el patio, trabajando en cambiar de dirección lo más rápido posible y controlar su impulso correctamente. Vaya, esto va a apestar. Raven corrió por las calles de regreso a la casa después de terminar su sesión de resistencia a lo largo del perímetro de la empalizada. Observó a las otras personas en la ciudad mientras se ocupaban de sus asuntos. Notó que muchas personas también luchaban contra el calor, pero no todos. ¿Supongo que somos más sensibles a la temperatura? Raven pensó para sí mismo cuando vio a un grupo de aventureros en su mayoría ignorando el calor. El grupo que vio tenía varias personas moviéndose con su armadura completa y equipo, y no mostraban signos visibles de incomodidad, sin embargo, un par de sus miembros estaban claramente afectados ya que no usaban una sola pieza de armadura, optando por para prendas holgadas y sueltas. Bueno lo que sea. Supongo que solo somos los desafortunados, Raven puso los pensamientos en el fondo de su mente mientras disminuía la velocidad antes de llegar a la casa. Se lavó con agua de un barril de lluvia y se puso ropa limpia que había preparado de antemano antes de entrar. Taylon y Kimberly se reían y bromeaban cuando entró. ¿Cómo estuvo la carrera? Taylon dijo cuando vio a Raven entrar a la casa. Caliente, respondió Raven mientras se dejaba caer en un asiento libre. Se reclinó y se relajó con un suspiro. Bueno, Kimberly y yo tenemos buenas noticias, dijo Taylon. Raven levantó la cabeza y le dio a su amigo toda su atención. Cuando salimos de la mazmorra, después de comprobar la experiencia que obtuvimos, nos dimos cuenta de que solo nos faltaban un par de miles de experiencia para alcanzar el nivel máximo en el nivel 30, así que decidimos usar un par de cristales de experiencia. ¿Estás viendo dos tierdos nuevos? Taylon levantó la barbilla con orgullo, con una sonrisa en su rostro. ¡Felicidades! Dijo Raven. ¿Qué clase elegiste? Déjame adivinar, déjame adivinar, Raven extendió la mano para adelantarse a su amigo. Kimberly eligió a Fighter y tú elegiste, Raven chasqueó los dedos. Pícaro. Ja, ja, Taylon soltó una risa poco divertida. Sé que me dedicaba a robar esos pasteles, pero eso fue hace mucho tiempo. Soy un aventurero adecuado, ahora. Taylon colocó su mano sobre su pecho con fingida indignación. Bueno, tienes razón en que elegí a Fighter, agregó Kimberly. Tenía más sentido. Puedo darte algunos consejos y mostrarte las vías de circulación de Mana más tarde, dijo Raven con una sonrisa y un asentimiento. Gracias, te lo agradezco, Kimberly le devolvió la sonrisa. Oh, oh, suficiente sobre otras personas y más sobre mí, dijo Taylon. Kimberly y Raven pusieron los ojos en blanco al unísono. No elegí rogué, aunque tenía algunos beneficios interesantes para mi estilo de combate. No, obtuve algo nuevo disponible después de esta última exploración de Dungeon. Elegí una clase llamada Fantasma, dijo Taylon. Raven no pudo contenerse y se echó a reír. Hola. Sé que el nombre realmente no le hace justicia, pero es una clase rara de nivel 2, y tiene mucha utilidad para mi forma de pelear. Ah. ¿Cómo qué? Raven se inclinó hacia adelante en su asiento, con una expresión expectante en su rostro. Se enfoca en disminuir mi presencia, y me otorga bonificaciones y habilidades de clase que aumentan mi velocidad y destreza mientras me muevo en las sombras o sin ser visto, cualquiera de los dos. No necesariamente tengo que estar en las sombras, y no tiene que ser completamente invisible para los demás, es como una versión mejorada de lo que obtiene un rogué. Hay muchas menos limitaciones. Oh, eso realmente suena como que beneficiaría tu estilo, Raven asintió con seriedad. Tendremos que conseguirte algo de tiempo de entrenamiento con Erick y las chicas pronto, para que tú y ellas puedan adaptarse a los cambios. Taylon echó la cabeza hacia atrás y gimió. ¿Por qué tienes que arruinar el buen humor con la temida palabra entrenamiento? Taylon se quejó. También noté que no te incluyeste a ti mismo en esa declaración. Taylon miró a Raven por el rabillo del ojo. Sí, planeo hacer una carrera en solitario la próxima semana, dijo casualmente Raven. ¿Un qué? Taylon se sentó derecho. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? Kimberly preguntó con una mirada de preocupación en su rostro. Sí, ¿cuál es el problema? Raven miró de un lado a otro entre sus dos amigos. Taylon y Kimberly compartieron una mirada antes de que Taylon dijera. Quiero decir, acabas de pasar por todo ese calvario, ¿y ahora quieres volver a entrar sin ningún respaldo? Confía en mí, estoy bien, dijo Raven. Sacudió la cabeza. Realmente estaba bien. No estoy diciendo que voy a bajar y desafiar al jefe del segundo piso por mi cuenta. Eso es un alivio, dijo Taylon. Se secó el sudor imaginario de la frente. Sí, dependerá de que también pueda manejar a los Revenants por mi cuenta, agregó Raven. Taylon miró hacia el techo y suspiró. Solo prométeme que no te arriesgarás, miró a Raven con una expresión sobria. Kimberly asintió con la cabeza. Sí, no voy a tirar mi vida por la borda, dijo Raven. Obtuve un pseudo logro hace mucho tiempo por matar al ogro yo solo, pero no despejar todo el primer piso solo, así que sé que existe un logro para eso. Sé en lo que me estoy metiendo, y sé que al menos puedo manejar eso, así que quiero ir a buscarlo. Bueno, exploraré el segundo piso un poco después, y solo pasaré a la sala del jefe si puedo manejar a los Revenants con facilidad. Por lo que me dijeron sobre la sala del jefe, no parecía tener ningún problema y mis estadísticas han mejorado significativamente. La única razón por la que estoy sufriendo por el calor es para aclimatarse a mis nuevas estadísticas lo más rápido posible. Está bien, hombre, si estás seguro, dijo Taylon. Todo estará bien, aseguró Raven. Ahora, hagamos algo divertido por una vez. ¿Más entrenamiento? Taylon puso los ojos en blanco. No, dijo Raven. Sacó una pequeña caja del bolsillo del pecho. Tarjetas. Capítulo 47 Sorteo de la suerte. Taylon colocó sus cartas sobre la mesa y levantó los brazos en señal de triunfo. Ah. Finalmente te gané, exclamó. Sí, sí, solo tenías que unirte a Kimberly para hacerlo, sonrió Raven. ¿Desde cuándo tienes tanta suerte? Preguntó Taylon mientras recogía las cartas. No sé de qué estás hablando, se encogió de hombros Raven. Obviamente soy un jugador de cartas superior. Taylon puso los ojos en blanco mientras comenzaba a barajar la baraja. Sin embargo, de repente frunció el ceño y detuvo sus manipulaciones. Eh, acabo de obtener un logro, dijo Taylon distraídamente. En realidad, Raven se centró en su amigo. Sintió un hormigueo en el fondo de su mente, por lo que activó Mana Sig por instinto. Hubo una extraña distorsión con el maná ambiental. No podía describir cuál era la diferencia, pero parecía que el maná alrededor de Taylon estaba más emocionado. Sintió, más que parecía, que estaban vibrando a su alrededor, y pudo discernir débilmente el contorno de una caja frente a Taylon. Sintió una distorsión similar a unos pocos pies de distancia, miró hacia arriba y vio el mismo fenómeno frente a Kimberly. ¿Es esta la manifestación de la afinidad verídica? Raven contempló. Kimberly lo sacó de sus pensamientos al hablar. Yo también tengo uno, dijo Kimberly. Dice. Usando la estrategia y un poco de suerte, gana un partido amistoso contra probabilidades imposibles. Carisma y suerte más uno. Taylon y Kimberly compartieron una mirada antes de volver a mirar a Raven. No tengo idea de lo que estoy hablando, ¿eh? Taylon acusó. Obviamente estabas tramando algo. ¿Eres un tiburón de cartas o algo así? No, solo soy un poco lucky, eso es todo, Raven lo mantuvo deliberadamente vago. No se opuso a compartir su estadística de suerte con sus amigos, pero le resultó más divertido ver a Taylon retorcerse en la oscuridad. Se lo diré algún día, pero antes de eso, hay varios otros juegos de azar con los que puedo meterme con él. Necesito conseguir algunos dados. Raven sonrió para sí mismo, y sus dos amigos entrecerraron los ojos con sospecha. Obviamente ya tiene desbloqueada la estadística de la suerte, señaló Kimberly. Él solo está jugando con nosotros. Agua, no eres divertido, dijo Raven con cierta exasperación. Es solo un poco más alto que el tuyo, y ahora que has desbloqueado el stat, debería nivelarse. ¿Estás seguro de eso? Taylon preguntó mientras continuaba barajando. Sí, todo irá bien, le aseguró Raven a su amigo. Ni siquiera salió. Raven observó cómo el hombre formaba un rayo hecho del elemento tierra y lo lanzaba hacia el objetivo. Raven continuó observando las diferentes trenzas de maná que componían el Art Vault e intentó agregarlas a su repertorio. Raven había colocado un aviso en el tablero de la rama del gremio de aventureros que buscaba observar los hechizos básicos, y después de reunirse con varias personas interesadas en la caverna, había establecido un programa de entrenamiento. Usó su parte de la remuneración de los minerales que aún recolectaban para pagar a los hechiceros por su tiempo. Continuó yendo al mismo lugar al que fue por primera vez con su grupo fuera de la ciudad. Todos los aventureros estaban en el mismo barco con el tiempo que tenían disponible para profundizar en el calabozo, por lo que también estaban buscando cosas para aliviar su aburrimiento y encontrar algo que hacer. Algunos optaron por buscar otros recursos para los lugareños que construyeron la ciudad que se publicó en el tablón de anuncios, algunos entrenaron como Raven y su equipo, y algunos gastaron su moneda ganada con tanto esfuerzo en las tabernas. Debido a estas razones, los arreglos que Raven hizo con estos otros hechiceros no fueron costosos. Los lanzadores de hechizos no preguntaron por qué Raven quería verlos lanzar sus hechizos básicos. La mayoría de ellos habían hecho, o estaban haciendo, lo mismo de una forma u otra. Sin embargo, la mayoría de las personas no eran como Raven, y era raro que muchas personas tuvieran el mismo talento en las afinidades básicas, y mucho menos tuvieran un talento decente en las afinidades de nivel superior. ¿Así que estás tratando de descifrar la estructura de los hechizos de rayos básicos, eh? ¿En qué elementos estás trabajando? El hombre, Lorin, preguntó. Sí, me asocié con un par de lanzadores que me contaron que el sistema te recompensa por descubrir cómo lanzar los hechizos a mano alzada, así que he estado estudiando las trenzas para construir mi base. Hasta ahora, puedo lanzar descarga de fuego, descarga de hielo, descarga de agua y descarga de aire. La Tierra es la última que necesito aprender para los cuatro elementos básicos, y la única razón por la que ya se hielo es por uno de los lanzadores de mi grupo. Respondió Raven. Después de interactuar con Melissa, Larisa y varios otros caskers que habían respondido a su aviso, Raven había aprendido que hablar de afinidades entre caskers no era un estigma tan grande como había pensado al principio. Hablar de habilidades era una cosa, pero las afinidades eran universales. Lo único que la gente mantuvo en privado fue su nivel exacto, pero aún así revelaron libremente que estaban dentro de un cierto rango. Sin embargo, Raven no estaba segura de si eran completamente honestos con los números que proporcionaron, ya que ciertamente no lo era. Los números que escuchó de los otros casters le hicieron darse cuenta de cuánto más avanzado en su entrenamiento de afinidad estaba en comparación con otra persona en el mismo rango de edad. Lorin silbó por lo bajo antes de responder. Eso es bastante impresionante para alguien de tu edad. Tenía 16 años antes de tener las trenzas para los 4 elementos básicos, y tú tienes, ¿cuánto? ¿13? Raven se encogió de hombros sin comprometerse. Y ya tienes tu afinidad de nivel 2 también. ¿Para qué tipo de clase de nivel 3 estás trabajando? Me obligaron a participar en una clase marcial, es una larga historia, así que no tengo tantas oportunidades de trabajar en mis habilidades de caster aparte de entrenar, y la mayor parte de lo que he aprendido hasta la fecha tiene que ver con combate cuerpo a cuerpo, con algo a distancia. Me gustaría eventualmente combinar los dos métodos, pero creo que una clase caster pura para el nivel 3 sentaría una mejor base para el futuro, pero, Raven dejó claro que estaba entrenando en el nivel 2 para su nivel soporte de 3 clases. No había razón para entrar en detalles con cada persona con la que interactuaba. Del mismo modo, no había razón para desengañar al hombre de la idea de que solo tenía una afinidad de nivel 2 desbloqueada. Eso es cierto, dijo Lorin. Continuó formando el Eard Vault Spell y lo soltó mientras conversaban. Sin embargo, debe tener en cuenta que estará en el nivel 3 durante mucho tiempo. Mucho más tiempo que en el nivel 2. Tener acceso a 3 de sus habilidades de clase de su clase de nivel 2 a medida que se convierte en su secundaria ayudará. Los aventureros activos como nosotros, especialmente los que corren mazmorras, avanzan a través de los niveles anteriores a un ritmo mucho más rápido que las clases de estilo de vida y el ejército, por lo que no es como si estuvieras atrapado en el nivel 3 durante décadas o algo así. Solo haz asegúrate de equilibrar tu dieta de experiencia con tu entrenamiento de habilidades. No es común aquí, pero hay historias de personas talentosas que se confiaron demasiado y avanzaron demasiado rápido. Casi siempre se quedan atrapados en clases terribles en el nivel 4, y los realmente desafortunados obtienen una clase poco común y terminan su progresión prematuramente. Lorin miró a Raven por un segundo mientras dejaba que sus comentarios se asimilaran. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen que preocuparse por esas cosas, y las que lo hacen no se quedan en esta región. Si ves a una persona de alto nivel en esta región que no está en su ocaso, es probable que sea un talento que se topó con un obstáculo insuperable. Los padres de Raven le vinieron a la mente cuando pensó para sí mismo. Eso no es siempre el caso. Obviamente, mis padres no han llegado al final de su progresión. Tendré que preguntarles por qué eligieron establecerse en una región de tan baja densidad cuando llegue a casa. Sé que viajaban para llegar a algún lugar donde nadie supiera de su linaje y tratara de usarlos políticamente, pero aún así podrían haber elegido una región de nivel 2, o incluso de nivel 3. Gracias por el recordatorio, dijo Raven mientras se concentraba en el siguiente rayo. Casi tengo la trenza suelta, por cierto. Solo otros 10 minutos más o menos probablemente serán suficientes. Cosa segura. Continuaron practicando hasta que Raven sintió una especie de click mental mientras trenzaba sin esfuerzo el Eartbolts. No estaba proporcionando el hechizo completo y tampoco lo estaba liberando, por lo que la pérdida de su maná no fue tan mala en el transcurso de la sesión. Sin embargo, ahora tenía una reserva de maná considerablemente mayor. La cantidad de maná que le tomó tener éxito en trenzar cada uno de los elementos había sido más que su reserva de maná total original cada vez. Si hubiera tratado de aprenderse todas las trenzas antes de aumentar su estadística, le habría llevado mucho más tiempo. Gracias por tomarte el tiempo de mostrarme el hechizo, dijo Raven mientras le entregaba una pequeña bolsa de monedas. Fue un placer, dijo Lorin mientras aceptaba el dinero. Puede ser un poco aburrido esperar el reinicio, y hay muchos otros recorriendo el campo en busca de lugareños. La gente tiene que ir cada vez más lejos para encontrar algo que valga la pena. Apuesto a que alguien con autoridad intervendrá pronto y regulará para que las cosas no se salgan de control. Los dos continuaron su conversación ociosa mientras caminaban de regreso a la ciudad. Bueno, nos vemos, dijo Lorin con un pequeño saludo mientras él y Raven se separaban. Nos vemos. Todos los preparativos están hechos. Todo lo que me queda por lograr aquí es la inmersión en solitario. Raven se llenó de emoción al pensar en su próxima excursión que se acercaba rápidamente. ¿Tienes una carta? Raven escuchó que Taylon lo llamaba mientras cruzaba la puerta. Agarró una toalla que había dejado cerca de la puerta y se secó el sudor de la frente. También lo pasó por el interior del cuello de su camisa. Taylon frunció el ceño al presenciar las acciones de su amigo. ¿Crees que tiene algo que ver con el maná corrupto o algo así? Preguntó Taylon. Sabes, eso es lo que yo también pensé al principio, pero no estoy tan seguro, dijo Raven mientras aceptaba el sobresellado de Taylon. Tomó asiento en el sofá y abrió la carta mientras hablaba. He estado atento a todas las personas que caminan y a los muchachos de la iglesia, pero no es consistente quien sufre por el calor. Casi ninguno de los muchachos de la iglesia parece estar afectado, y los sacerdotes siempre tienen sus túnicas puestas. En cuanto a los aventureros, seguro que muchos de los casters tienen una experiencia similar, pero no todos ellos, y hay muchos que no son casters que también sufren del calor. Realmente no sé qué está pasando, pero todavía no ha sido un problema. Raven sostuvo la carta en su mano mientras hablaba con Taylon. No quería ser grosero y comenzar a leer la carta en medio de una conversación. Está bien, si tú lo dices, dijo Taylon. Le hizo un gesto a Raven para que siguiera adelante y leyera la carta, y se fue a su habitación. Kimberly aparentemente estaba haciendo un mandado o pasando tiempo con la risa. Raven no estaba segura. Abrió el papel doblado y leyó la carta que vio que le había enviado su madre. Mi queridísima Raven. Espero que todo esté bien contigo en Dungeon Town. Según tu carta anterior, parece que has conocido nuevos amigos maravillosos con los que formar equipo. Tendrás que contarme todo sobre Melissa y Larisa cuando llegues a casa. Y supongo que Eric también suena bien, pero una madre se preocupa más por algunas cosas que por otras, si me entiendes. Raven puso los ojos en blanco ante las palabras en la página. Caray, mamá, solo tengo 10 años. Claro que pasé por la pubertad y todo eso, pero ¿no es un poco pronto? Resoplo divertido. Esto lleva al propósito principal de la carta. Hemos decidido mudarnos a la capital. Ya sabíamos que planeabas ir a la academia ubicada en la capital cuando terminaste con el calabozo, y aunque no habíamos dicho nada, obviamente íbamos a ir contigo. Todavía eres un niño, después de todo. Así que ella sabe que todavía soy una niña, y con el desarrollo de la habilidad de tus hermanas para fabricar objetos mágicos, pero con falta de motivación, no podemos dejarlas en paz por más tiempo. Hay una escuela complementaria para los niños más pequeños que aún no han llegado al nivel 2, incluidos los menores de 10 años, y vamos a inscribir a sus hermanas allí. Dependiendo de cuánto tiempo tengas que pasar en la academia, podrías terminar siendo su mayor algún día. ¡Qué interesante! Ya nos habremos ido para cuando te llegue esta carta, así que cuando envíes tu próxima carta, envíala por correo al gremio de aventureros en la capital, y tu padre irá a revisar cada día. Nos aseguraremos de enviarle la dirección de nuestro nuevo hogar una vez que lleguemos allí. Tampoco tienes que preocuparte por el empleo de tu padre. Recibió una muy buena recomendación del señor Heinrin, quien tiene algunas conexiones en la capital. También hemos sido bastante frugales con nuestro dinero a lo largo de los años, así que estaremos perfectamente bien. Tus hermanas se están quejando un poco, pero afortunadamente no hemos estado aquí el tiempo suficiente para que se encariñen con nuevos amigos, y podrán volver a ver a Taylon y Kimberly cuando ustedes también se muden a la capital, si tu indicación de que están interesados en asistir a la academia de caballeros es cierta y vienen contigo, eso es. Sé que esta carta es corta y va al grano, pero prometo regalarte las historias de nuestros viajes y cómo es la capital en nuestra próxima correspondencia. Mantenerse a salvo. Con amor. Madre. P.D. No habíamos pensado que sería un problema, ya que pensamos que definitivamente nos reuniríamos antes de que alcanzaras oficialmente el nivel 2, es decir, ninguno de nosotros esperaba que la experiencia ganada en el segundo piso fuera mucho más alta que la primer piso. O en su defecto, al menos podríamos ayudarte a través del correo, pero como estaremos de viaje, necesito decirte un último detalle importante, si tus nuevos amigos no han mencionado ya lo está. Disminuya la velocidad al subir de nivel una vez que se acerque al umbral del nivel 2. Sé que te aconsejé que podías forzar una clase incluso después de aceptar tu clase de nivel 2, pero no puedes pasar del nivel 10. Con los mayores requisitos de experiencia y la naturaleza menos emocionante de vivir en una ciudad e ir a una escuela, debería estar bien siempre y cuando no ganes demasiados niveles en el nivel 2. De nuevo, mucho amor. Reivin bajó la carta mientras pensaba en el contenido. Sabía que mis hermanas tenían un talento inusual, las coronas de flores son prueba de ello, pero parece que es incluso más de lo que pensaba. Esto funciona bastante bien, en realidad. Nada ha cambiado en el gran esquema de las cosas por lo que parece. Solo están asegurando algo de capacitación y educación para Kylie y Rilei un poco antes de lo planeado originalmente. Ellos no saben acerca de mi habilidad de sifón de experiencia, así que no tengo nada de que preocuparme en ese frente. Reivin volvió a poner la carta en el sobre y se la llevó a su habitación. Lo colocó en su cómoda junto a las otras dos cartas que había recibido, y recogió la carta que había comenzado a escribir que contenía un breve resumen sobre sus ganancias de stat. Sin embargo, no entró en los detalles espeluznantes, pero confiaba en que sus padres lo exprimirían algún día de todos modos. HMMM, no hay razón para apresurarse y terminar esta carta ahora. Ya es demasiado tarde. Lo agregaré después de la exploración individual y lo enviaré la próxima semana. Estarán ocupados con la mudanza durante la próxima semana más o menos, y aunque ahora tiene que viajar mucho más, los mensajeros del correo cubren el terreno mucho más rápido que las personas que mueven todas sus pertenencias. Reivin se sentó en su cama y abrió su página de habilidades antes de decidir en qué habilidades de mana y afinidades trabajar. No había estado prestando tanta atención a sus habilidades como antes. Todavía tengo una sensación de satisfacción por el logro del aumento de habilidades, pero trabajar en las trenzas de mana y saber que estoy progresando en ese frente es mucho más emocionante. Puedo sentir la anticipación creciendo porque sé que el sistema pronto me dará una gran notificación sobre todo el trabajo que estoy haciendo en ellos. Dicho esto, también podría tomarme el tiempo para ver lo que obtuve mientras hago un plan sobre en qué trabajar. Habilidades mejoradas. Tier 1. Deportividad, 44-45. Saldo, 44-45. Armadura media, 34-35. Minería, 15-18. Observación, 40-41. Escudos, 45-47. El nivel 2. Evasión, 36-37. Absorción de mana, 47-49. Resistencia al dolor, 36-42. Estrategia, 13-15. Tácticas, 23-24. Nivel 3. Conciencia del campo de batalla, 12-14. Comando, 8-11. Sentido del peligro, 9-11. Inspirar, 10-13. Conjuración de mana, 25-28. Manipulación de mana, 26-30. Escudo de mana, 18-20. Vista de mana, 30-31. Fortaleza mental, 31-38. Nivel 4. Sueños del pasado, 14-15. Voluntad de hierro, 8-13. Arma de mana, 22-24. Conciencia espacial, 19-20. Nivel 6. Maestro de armas, 57-59. Las cejas de Raven se dispararon mientras examinaba sus habilidades ganadas. Wow, supongo que realmente fue una situación terrible. No he visto ganancias como esa en la resistencia al dolor desde mi encuentro con Ren, y eso fue en un nivel de habilidad mucho más bajo. Y supongo que el pequeño viaje al espacio del alma contó para mi habilidad sueños del pasado. No recuerdo ningún otro sueño. Parece que mi habilidad maestra de armas en realidad llegó a un pequeño cuello de botella, simplemente llegó a un nivel inesperado. ¿Significa esto que estoy a punto de alcanzar el nivel de maestría a los 60? Ya veremos. También hay varias otras habilidades atascadas en 24 y 49. No todos estaban en la lista, y han estado sentados allí por un tiempo. Aunque no me preocupa demasiado. Si no han hecho ningún progreso para cuando llegue a la capital, podría pensar en centrarme especialmente en ellos por un tiempo. Parece que mi absorción de maná ha alcanzado el cuello de botella de 49, y la circulación de maná y el arma de maná han estado en 24 durante varias semanas. Seguiré trabajando en la circulación de maná por las tardes, porque tiene una función real, pero parece que mi enfoque a corto plazo debería estar en las habilidades de maná de nivel 3. Melissa había explicado que la purificación de su maná a través de la manipulación de maná era necesaria para que el sistema activara hechizos de clase más complicados. Su madre probablemente se lo habría dicho en poco tiempo, pero no tenía la costumbre de tirar todo en su regazo de una sola vez. Bueno, ya no, de todos modos. Melissa le había dicho que podía encontrar cuál era su nivel de purificación de maná en la pestaña de maná en la página del sistema. Realmente no lo había considerado antes, así que no le había prestado atención. Todavía estaba lidiando con lo básico de lo básico cuando se trataba de hechizos, por lo que su nivel de purificación de maná no entraría en juego durante algún tiempo. No tengo idea si es necesario para el desbloqueo de clase, pero si lo es, probablemente no sea relevante por debajo de las rarezas más altas del nivel 3 y los niveles más altos. Aún así, algo en lo que seguir trabajando para no dejarme accidentalmente fuera de una buena clase sin saber por qué. Rápidamente levantó la pestaña para echarle un vistazo rápido. Maná. Gas nublado. Reivin no tenía idea de lo que eso significaba, y Melissa había dicho que no podía soportar más ataques a su talento, por lo que se negó a escucharlo sobre cuál era su nivel o explicarle más. Ella dijo que podía preguntarle a su madre o esperar hasta que se inscribiera en la academia. Reivin solo se rió entre dientes y se encogió de hombros. Sabía que ella se lo explicaría si fuera realmente importante para él en este momento, así que no se lo tomó en serio. Reivin cerró su cuenta y asumió su meditación. Es hora de ponerse a trabajar. Sí, tengo todo lo que necesito, dijo Reivin con los ojos en blanco. Sus amigos continuaron molestándolo con cada pequeña cosa que necesitaría para su excursión en solitario, especialmente Taylon. Incluso traje algunos frascos de vidrio para guardar la esencia de la experiencia en caso de que termine yendo al segundo piso. Definitivamente voy al segundo piso. Está bien, hombre. Sabes que solo estamos preocupados, dijo Taylon con una sonrisa. Lo sé y lo aprecio, dijo Reivin. El grupo se dirigió al frente del Dungeon, pero esta vez Reivin no era miembro del grupo. Oh, bueno, no hay razón para demorar más, así que los veré más tarde hoy, o tal vez incluso mañana temprano. Ten cuidado, dijo Melissa mientras saludaba. Todos los miembros del grupo dieron su propia versión de una despedida. Taylon le dio un abrazo de oso, Kimberly simplemente sonrió y saludó, la risa saltó mientras le deseaba suerte y a Reivin no. Reivin se separó del grupo y se dirigió al Dungeon delante de ellos. A pesar de que estaban en partes separadas, si entraron exactamente al mismo tiempo, aún era posible ingresar a la misma instancia. Era poco probable, pero había precedentes de que tal cosa sucediera antes. Como tal, hicieron costumbre, en todas partes, no solo en esta mazmorra, esperar un minuto entre las personas que ingresan a la mazmorra. Reivin se dirigió rápidamente a la cueva e inmediatamente notó una diferencia en sus estadísticas. Ni siquiera he entrado en la cueva todavía, y ya puedo escuchar los débiles rastros de esa primera patrulla de goblins. Realmente no había notado un cambio en su estadística de percepción hasta este punto. Probablemente debido a todo el ruido de fondo. Estoy acostumbrado a filtrarlo subconscientemente, y parece que mis estadísticas mentales aumentadas me ayudaron a mantenerme al día con la percepción aumentada. Ahora que estoy solo y todo ese ruido se ha desvanecido, ahora puedo notar la diferencia. Afortunadamente, percepción no fue solo un aumento general en los sentidos, sino más bien en la línea de lo que pudo captar de ella. Sus sentidos mejoraron en un nivel fundamental, pero no tanto como para quedar prácticamente sordo o ciego por haber sido dominado por ellos. Parece que obtuve una mejora decente en mis sentidos, pero también estoy operando con una eficiencia mucho mayor. Reivin estaba listo para entrar en las cuevas muy animado, pero primero sacó algunos pergaminos y barras de tinta. Ahora que estoy solo y puedo tomarme todo el tiempo que quiera, voy a trazar un mapa de toda la mazmorra que hemos explorado hasta ahora. Con un floreo de su pluma, Reivin comenzó su exploración en solitario. Capítulo 48 Demasiado fácil. La pequeña garra se estrelló contra el escudo de Reivin, sin moverse ni una pulgada. Apenas sintió el golpe del débil Wende, y solo el sonido de la colisión fue digno de mención. El ataque fue seguido por un barrido de la espada de Reivin, cortando a través de múltiples goblins que lo habían invadido con facilidad. Reivin estaba ligeramente inclinado con la espalda y el costado contra la pared izquierda del corredor que conducía a la litera de los goblins. Había avanzado constantemente por la mazmorra, y había probado varios enfoques diferentes para abordar estas habitaciones por sí mismo. Su primer intento había sido un desastre. En retrospectiva, fue un desastre hilarante, pero dejó a Reivin sin aliento y molesta. Había entrado en la primera habitación con su onda e intentó correr en círculos alrededor de los goblins más lentos mientras los apartaba del alcance. Nunca estuvieron cerca de alcanzarlo, pero el constante giro para utilizar su arma había sido una gran molestia que no había considerado antes de emplear la estrategia. Aunque sabía que no era lo óptimo, Reivin había persistido en despejar la habitación de esa manera. Aunque puedo usar casi cualquier cosa, incluido mi propio cuerpo, como arma, eso no se traduce universalmente. Todavía soy diestro y no tengo suficiente coordinación con mi mano izquierda para usar efectivamente la onda como arma en esta situación. Si hubiera girado a la derecha y corrido alrededor de la habitación con mi brazo de lanzamiento en el exterior, permitiéndome cruzar mi cuerpo, eso habría sido una cosa, pero elegí correr a la izquierda sin darle demasiada consideración. Dado que su primera decisión repentina fue un fracaso, pero no particularmente peligrosa, Reivin estaba decidido a fallar hasta el final. Algunas de las mejores lecciones se aprenden a través de la adversidad y estropeando las cosas. Reivin había vuelto a intentar el mismo método, pero corrió hacia la derecha para usar su brazo dominante y las cosas resultaron considerablemente mejor. Todavía era completamente innecesario, en su opinión, perder tanto tiempo y recursos evadiendo a las criaturas débiles, pero obtuvo una buena práctica. Las siguientes salas que Reivin usó para considerar varios problemas con sus habilidades y combate. Se centró principalmente en tratar de descubrir el mecanismo que empleó el sistema para usar su resistencia para potenciar su cuerpo con las habilidades de clase. El mana es una fuerza tangible que puedo sentir y controlar. La resistencia funciona de manera similar con la forma en que se puede usar como combustible para alimentar el cuerpo, por lo que debe haber alguna forma de manipularla directamente. El único problema es que, hasta ahora, ha sido completamente intangible e invisible hasta que realmente se usa. Reivin sabía por el sistema mismo que era posible aprender habilidades de clase de forma permanente, y se estaba acercando al umbral del nivel 100 para su golpe devastador, y sus otras habilidades de clase no se quedaban atrás. Siempre usó sus habilidades de clase en combate cada vez que tenía resistencia de sobra o en una emergencia, pero mantuvo un estricto control sobre el uso para no sumergirse nunca en una peligrosa reserva de resistencia. Podría mantener tres de sus habilidades de clase secundaria cuando alcanzara el nivel 2, pero una de ellas definitivamente era Flame Blade. Su estilo de combate actual incorporó sin problema sus habilidades de clase de tal manera que era casi una segunda naturaleza, y tendría que elegir dos de los otros tres para mantener. El cargo definitivamente se queda. Tiene mucha más utilidad que mis otras habilidades de clase y puede usarse para mucho más que simplemente acercarse al enemigo. Eso deja Kid Draw, Cleave y Devastating Strique. Cleave puede parecer una habilidad inútil en la superficie, pero elimina en gran medida cualquier abertura que pueda dejar atrás si necesito extenderme demasiado en ciertas situaciones. Sin la habilidad, sería mucho más conservador en mi estilo de combate, y me permite moverme y golpear mucho más libremente de lo que podría hacerlo de otra manera. Devastating Strique, especialmente cuando se combina con Flame Blade, realmente me permite diezmar a los Revenants en el segundo piso, e imagino que desempeñará un papel contra el ogro en la sala del jefe del primer piso. Kid Draw, aunque inmensamente práctico desde la posición inicial de una pelea o cuando intenta sorprender a un enemigo, es probablemente la más débil de las tres habilidades restantes. Hasta ahora, a menos que vea una mejora notable al alcanzar el nivel 100 en Devastating Strique, me inclino por Cleave, ya que permite el combate de forma más libre de cualquiera de mis habilidades. Raven no sabía si podría cambiar sus habilidades secundarias una vez que hiciera su selección, y si desaparecieran de su lista, sería una gran pérdida si tuviera la oportunidad de desbloquear la habilidad de forma permanente pero no lo hizo. Captarlo. Raven se concentró en la forma en que sus músculos se contraían y movían mientras golpeaba el caneo de un goblin y al mismo tiempo mantenía a raya a los demás con su espada mortal. Alternó entre enfocarse intensamente en el verso de habilidades solo en su propio cuerpo. Todo lo que necesito es agarrar la cuerda que los conecta, y si construyó mi comprensión de las diferencias entre ellos, debería ser más fácil. Siento que estoy en el camino correcto con este método, pero todavía tengo mucho trabajo por hacer. Raven terminó la habitación y continuó más adentro de la mazmorra sin siquiera echar un vistazo a la habitación que acababa de despejar. Nunca se encontró nada de valor en las viviendas de los duendes o los orcos, e incluso si su suerte jugó un papel y encontró algo, era probable que fuera menos valioso que cualquier cosa que pudiera encontrar en las profundidades de la mazmorra. La siguiente habitación es la sala de minería. Limpiaré la habitación de monstruos y luego haré algo de minería antes de tomar un descanso. Dejaré los minerales aquí por ahora y los tomaré al salir. Puedo comer algo mientras reviso los mapas que he dibujado hasta ahora y puedo empezar a hacer una copia maestra que es mucho más grande y contiene los mapas más pequeños que he hecho. El truco será mantener la balanza igualada. Mis experimentos pausados con los goblins han terminado. Debería poder continuar contra los orcos, pero lo mantendré a salvo y no lo consideraré hasta que comprenda mejor mis nuevas capacidades contra ellos solo. Los orcos, con el nuevo aumento de estadísticas de Reivin, demostraron ser más fáciles de manejar que los goblins antes de que ganara su fuerza explosiva. Mientras salía del combate, todo parecía normal como siempre, pero una vez que se centró realmente en el combate con su primer encuentro con los orcos, notó que un aumento en el rango de su percepción no era el único beneficio. Se mueven casi a cámara lenta. No sé si el aumento en mis estadísticas mentales juega un papel en cómo soy capaz de interpretar mi percepción, o si todo está en una estadística, pero siento que podría bailar a voluntad. Sé que si no consiguiera un aumento en mis estadísticas físicas, no sería capaz de aprovechar tanto la nueva situación. No lo había notado previamente cuando luchaba solo contra los goblins, ya que había estado casi completamente concentrado en tratar de averiguar cómo funcionaba la resistencia en conjunto con las habilidades, y había estado demasiado ocupado y molesto mientras actuaba como un combatiente a distancia, pero incluso si no se concentraba completamente en la batalla, todavía se movía y reaccionaba mucho más rápido. Reivin logró mejorar su comprensión de estamina por un pelo mientras se dirigía a la sala del jefe donde tomó otro breve descanso. Og, pensó Reivin mientras aflojaba su cuerpo, se movía fuerte y rápido, y eliminaba al ogro lo más rápido posible. Entraré corriendo, cargaré tan pronto como vea al ogro, y usaré flamebla de más devastating streak para matarlo. Reivin sacó su espada y su escudo, saltó arriba y abajo varias veces para que la sangre y la adrenalina fluyeran, y luego corrió hacia la sala del jefe a toda velocidad. Reivin nunca antes había entrado en la sala del jefe a tanta velocidad, por lo que se sorprendió al descubrir que el posicionamiento inicial del ogro estaba mucho más cerca del resto de los orcos de lo que había pensado originalmente. Sin embargo, no vio ninguna razón para cambiar de estrategia, así que activó cargar tan pronto como vio al ogro arrastrando a los dos orcos con cadenas. La velocidad de Reivin se duplicó inmediatamente y cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno de los monstruos pudo reaccionar ante el cambio repentino, y Reivin sin esfuerzo bombeó su habilidad flamebla de llena de maná para extender la espada mientras activaba devastating streak para iniciar el golpe. Un borrón rojizo anaranjado recorrió la habitación, casi a la altura del techo, y antes de que notara el efecto de su maniobra, Reivin saltó mientras cargaba para llevar su impulso, y giró rápidamente mientras navegaba por el aire, manteniendo su flamebla de extendida. Mientras lo convertía en un mini tornado de muerte ardiente. Atravesó una gran cantidad de maná, una mirada rápida mostró que le había costado 170 puntos de su reserva de maná, pero tuvo un efecto tremendo. Cuando Reivin se detuvo en la posición de guardia, con el escudo levantado y la espada lista para atacar, el silencio llenó la habitación. Miró a izquierda y derecha para identificar rápidamente cualquier amenaza que pudiera estar acercándose, pero el grupo de orcos y un ogro se quedaron allí en un silencio atónito con los ojos desorbitados. Después de un breve par de segundos, todos los monstruos en la habitación se derrumbaron en el suelo. Había matado a todos los enemigos en un instante. Esta sala del jefe del primer piso ya no es un gran obstáculo. Me habría sorprendido más si hubiera tenido que luchar. Aunque el ogro es un nivel 3, está severamente restringido con el techo bajo, y si nunca se le permite ganar impulso, es sólo una gran esponja de daño. Parece que mi daño se ha vuelto un poco alto, se rió para sí mismo. Raven desactivó su flame blade, y después de caminar hacia donde ya no podía ver los cadáveres, se sentó para comer otro bocado rápido. Si bien no estoy nada cansado y ahora tengo mucho más maná, que la primera vez que atravesé el segundo piso, todavía me sentiría mejor con el maná completo antes de ir allí. Terminaré los mapas del primer piso mientras estoy en eso. Raven se inclinó sobre los mapas que había desplegado ante él, haciendo correcciones y alteraciones con su pluma, un trozo de cecina sobresaliendo de su boca mientras masticaba distraídamente. Estoy progresando mucho más rápido de lo que había imaginado, pensó Raven mientras se acercaba a las primeras habitaciones que contenían a los Revenants. Las patrullas de esqueletos apenas habían sido un parpadeo, ya que no pusieron más resistencia que los Goblins. Podría salir de aquí incluso antes de que Taylon y su grupo completen su excursión. Raven miró la puerta que conducía a la primera sala de alquimia y consideró las formas en que podría abordar las peleas con múltiples Revenants que pronto enfrentaría. No puedo contar con ninguna forma de control de multitudes u obstáculos de movimiento como podía hacerlo cuando estaba emparejado con Melissa. Tendré que usar el mismo método que usé con el ogro. Muévete rápido y fuerte para matar al primer Revenant, y una vez que tenga la iniciativa, puedo dirigir el flujo del combate y evaluar la situación. Con su mente tomada, Raven respiró hondo antes de abrir la puerta. Sabía que los Revenants no se activarían de inmediato solo con la apertura de la puerta, por lo que entró en la habitación antes de adoptar una postura para cargar a los muertos vivientes sentados al otro lado del caldero en ruinas. No hay tiempo como el presente. Raven inició su carga antes de que el Revenant hubiera comenzado a activarse, y descargó su espada, cubierta de llamas, sobre su cráneo. Atravesó los huesos, e incluso la silla en la que estaba sentado, hasta que su espada golpeó el suelo debajo. Las dos mitades del esqueleto de nivel 3 se desmoronaron y Raven se sorprendió momentáneamente de lo fácil que había sido. Se quedó allí en la posición con su cuerpo inclinado hacia adelante y la punta de la espada penetrando la parte superior del piso por un segundo mientras se recuperaba. Todavía aún no más de qué preocuparse, ahora que he comenzado la pelea. Raven salió rápidamente de la habitación y asumió una posición lista, de espaldas al camino por el que había venido. Había despejado la primera habitación tan rápido que el otro Revenant no tuvo tiempo de activarse por completo y acercarse sigilosamente a él. Raven observó como el Revenant de la habitación opuesta salía arrastrando los pies al pasillo, inmediatamente vio a Raven y se movió hacia él. Se paró con su escudo levantado y esperó a que el Revenant hiciera el primer movimiento, planeando evaluar la fuerza del golpe. El Revenant rápidamente lo alcanzó y lanzó un poderoso golpe. En realidad puedo verlo. Raven vio el golpe venir hacia él, pareciendo no más rápido de lo que hubiera sido un golpe de uno de los orcos antes de que sus estadísticas aumentaran. Una idea se formó rápidamente en la mente de Raven, y desactivó las llamas que cubrían su espada. Sin embargo, todavía envainó su arma en mana, ya que de lo contrario sería completamente inútil. La idea de Raven había sido trabajar en su manejo de la espada con el enemigo superior, ahora que podía mantenerse al día, y pasó varios minutos tratando a su oponente como un sparring, excepto que en realidad asestaría los golpes correctamente. La infusión de mana hizo su trabajo, y después de aproximadamente 6 minutos, el cuerpo del Revenant ya no pudo soportar el daño que había sufrido y colapsó en un montón. Nada mal. Podría alcanzar el nivel 60 con el maestro de armas contra estos oponentes. Las habitaciones adjuntas a la escalera pueden ser problemáticas, ya que tendré que luchar contra 6 a la vez, básicamente, si no elimino una o dos de inmediato, lo que definitivamente debería hacer, y lo bien que lo haga contra esas habitaciones dependerá. Determinar si continuó con la última patrulla antes de la sala del jefe o no. Raven rápidamente buscó en los calderos su premio, pero los dos primeros quedaron vacíos. Ve, todavía hay muchas oportunidades para crystals más adelante. Raven continuó su exterminio de un solo hombre de los no muertos. Raven se sentó con las piernas cruzadas, su bolígrafo sostenido entre dos dedos con el otro extremo entre los dientes mientras revisaba sus mapas. Los cadáveres de los seis Revenants yacían esparcidos por las habitaciones y pasillos. Las habitaciones finales habían resultado ser más fáciles de lo que había previsto. Raven se había precipitado a la primera habitación a la izquierda, y rápidamente había despachado a los dos Revenants en reposo antes de regresar rápidamente al corredor. Con sus ojos capaces de abarcar las dos habitaciones que quedaban al mismo tiempo, no tenía que preocuparse por los movimientos repentinos de sus enemigos. Mantuvo su flamme blade activo durante el comienzo de la pelea, ya que no quería correr riesgos innecesarios mejorando sus habilidades sin respaldo. Si no estuviera profundizando solo, podría aprovechar la oportunidad para seguir tratando a los Revenants como compañeros de entrenamiento en tal situación para esforzarse. Pero sin nadie que interviniera en caso de que las cosas salieran terriblemente mal, Raven no estaba dispuesta a correr el riesgo. El primer Revenant había salido a trompicones de la sala central con su paso extraño y entrecortado, y Raven se había lanzado hacia adelante mientras aumentaba la producción de su maná para perforar rápidamente un agujero en su cráneo y sacarlo de la pelea de inmediato. Con solo tres Revenants con los Gelidiar, había adoptado su método tradicional de bloqueo y contraataque mientras retrocedía por el pasillo. Con su flamme blade y estadísticas mejoradas, los Revenants no representaban ninguna amenaza, y mató a los tres restantes en menos de un minuto. Puede que ahora sea demasiado fuerte para los dos primeros pisos, pensó Raven. Eso todavía no significa que esté dispuesto a revisar el tercer piso, si esa escena a través del puerto de observación es una indicación de lo que se puede encontrar allí. Realmente me gustaría pelear contra uno de estos muchachos con toda su fuerza, pero no si está acompañado por otros 100 más o menos. Raven rápidamente dibujó un mapa del piso. A medida que practicaba su habilidad, se hizo cada vez más fácil mantener la escala adecuada sin tener que concentrarse intensamente o hacer varias revisiones. Se quitó la punta de la pluma de la boca y se golpeó los labios cerrados con ella mientras consideraba el pergamino. Estos se ven bien para mí, echó un vistazo rápido a su página de estado, y mi resistencia y maná están alrededor del 95%. No hay motivo para quedarme, así que seguiré adelante. ¿Cuánto tiempo he estado aquí abajo, ahora? Raven abrió el reloj interno de su sistema y miró la hora. ¿Seis horas? Sí, estoy ardiendo a través de este lugar. Definitivamente venceré a los demás en la superficie, especialmente si decido no abordar la sala del jefe. Todavía no había tomado una determinación sobre si intentaría o no derrotar al jefe de piso o no. Se estaba absteniendo de tomar la decisión hasta ya menos que peleara con los 14 Revenants que patrullaban los pasillos de antemano. En este momento, sin embargo, parece que debería intentarlo. Se levantó y se dirigió al siguiente piso. Raven retrocedió bailando para evitar el golpe del Revenant a su derecha antes de saltar hacia adelante, con el escudo levantado para recibir el golpe del Revenant a su izquierda, y golpeó al primero contra el suelo con su abrumadora fuerza. Lentamente había disminuido la cantidad de Revenants que mataba antes de enfrentarlos a todos mientras descendía por las escaleras hasta que luchó contra todo el grupo a la vez contra el piso que tenía 7 Revenants. Había demostrado que estaba a la altura de la tarea, por lo que había decidido abordar la patrulla final. Dejó su mochila al pie de la escalera. Estaba lleno de cristales de experiencia agrietados y botellas que contenían esencia de experiencia. Su viaje le había dado un botín decente con 20 cristales y 6 frascos llenos. Raven había cargado contra la patrulla final sin dudarlo y comenzó a arrasarlos antes de reducir la velocidad y controlar el flujo de la batalla mientras retrocedía lentamente. Ya no era completamente necesario, pero mantuvo su equilibrio libre de obstáculos ya que los huesos, después de que los Revenants murieran, ya no tenían nada que los mantuviera unidos. A veces mantenían el impulso de los muertos vivientes que se derrumbaban y rodaban para provocar un peligro de tropiezo. Raven mantuvo su enfoque en el combate, esquivando y zigzagueando de manera experta, y bloqueando y parando a su vez, para demoler el último encuentro antes de la sala del jefe. Los Revenants no pudieron hacer pleno uso de su superioridad numérica en el estrecho pasillo, por lo que Raven los redujo hasta que todos estuvieron muertos. Se secó el sudor de la frente mientras su cuerpo se relajaba una vez que cayó el último enemigo. Vaya, no estoy ni cerca de alcanzar niveles peligrosos de resistencia o maná, pero aún así sudé bastante. Por lo que Melissa y ellos me dijeron sobre la sala del jefe, en su mayoría es más de lo mismo. Debo cargar a través del primer grupo y asegurarme de que mi línea de visión esté siempre hacia el centro de la habitación, con la entrada en el fondo debido a los enemigos ocultos, y luego puedo guiarlos en un círculo y desgastarlos lentamente. Como aquí. El único peligro será que puedan desplegarse y rodearme, así que tendré que ajustar continuamente mi posición para evitar que eso sea efectivo. El espectro no podrá poseerme mientras mantenga el maná fluyendo a través de mi cuerpo en todo momento, por lo que si se prolonga demasiado, o calculo mal y uso demasiado maná, ese será el factor decisivo en si me retiro o no. Reivin se dejó caer a una corta distancia de la carnicería de huesos y descansó. Tenía un plan y tenía las capacidades, por lo que iba a desafiar a la sala del jefe. Debería ser un logro bastante bueno para sólo los dos primeros pisos por completo. Reivin superó rápidamente su resistencia y maná hasta el 100%, de ninguna manera voy a la sala del jefe sin que me falte ni un punto porcentual, y se dirigió al umbral. Miró la puerta abierta por un momento. Todo esto todavía me resulta familiar. Sin embargo, mis recuerdos se desvanecen en este punto, y todo más allá de este punto será nuevo. Reivin sólo contempló por un momento antes de cruzar con decisión el umbral de la habitación. El diseño era fácilmente reconocible por las descripciones que Melissa había dado, y Reivin marchó con confianza hacia el centro de la habitación. Sin embargo, un ceño cruzó su rostro cuando la escena en el centro de la habitación entró en su visión. No era como lo que habían descrito en absoluto. En lugar de un gran pozo lleno de una mezcla alquímica roja burbujeante y espumosa, había un estrado ligeramente elevado con un gran caldero más grande, más intrincadamente tallado. No pudo ver ninguna luz proveniente del interior, ni ningún otro indicio de que estuviera lleno de líquido. Los monstruos que rodeaban el caldero también estaban muy lejos de lo que se había descrito. En lugar de un espectro en el centro con varios Revenans cantando a su lado, había tres espectros flotando en la asistencia. Los tres fantasmas inmediatamente notaron que Reivin se acercaba, y con un chillido de otro mundo, su semblante cambió de hombres de mediana edad borrosos a caneos aterradores mientras cargaban sin ceremonias hacia Reivin. HMPH, ustedes se están sobreestimando. Reivin explotó con maná cuando se acercaron rápidamente, y cuando retrocedieron vacilantes, Reivin cortó con su flame blade. Pasó por los tres a la vez. Gritaron de agonía y se alejaron corriendo hacia el centro de la habitación. Sus gritos continuaron, incluso después de que dejaron de moverse, y Reivin sintió que el maná ambiental se acercaba a los tres. Mientras esto sucedía, Reivin no se olvidó de la posibilidad de que otros enemigos estuvieran al acecho, por lo que mantuvo la cabeza en un giro. Después de no ver aparecer ningún monstruo adicional, una vez más se volvió hacia los tres espectros y se dirigió hacia ellos. Sin embargo, solo dio un par de pasos antes de detenerse. El maná ambiental alcanzó un crescendo, y los tres espectros se fusionaron en un espectro mucho más grande. La aparición vio a Reivin con puro odio, pero cuando Reivin estaba anticipando otro ataque, retrocedió y se desvaneció en la nada. Podría pensar que tiene la oportunidad de poseerme ahora que se ha vuelto más fuerte, así que necesito mantener mi maná bombeando a través de mí y estar alerta a los alrededores. Reivin permaneció en su lugar, listo para recibir un ataque sorpresa, mientras examinaba la habitación. Un sonido sordo de golpes desde la distancia a la que se había movido el espectro llegó a sus oídos. Reivin miró hacia la oscuridad, tratando de ver qué había causado el ruido, pero no pudo discernir nada. Otro sonido de golpes llegó poco después del primero, y Reivin vio caer polvo del techo a una corta distancia por el rabillo del ojo. Reivin bajó su centro de gravedad, levantó su escudo y sostuvo su espada en posición de preparación. Otro golpe sordo resonó en la habitación vacía. De repente, los sonidos de golpes ya no se intercalaron con varios segundos de diferencia, sino que llegaron a una velocidad tremenda, haciéndose más fuertes al mismo tiempo. El sentido del peligro de Reivin le gritó que se moviera, y cargó hacia un lado con uno de los pilares como objetivo. Inmediatamente después, una forma enorme salió disparada de la oscuridad y se estrelló contra uno de los otros pilares. La habitación entera tembló tan violentamente que Reivin cayó al suelo a pesar de su alta habilidad de equilibrio. Se dio la vuelta y se puso de pie listo para pelear, y pudo ver por primera vez al nuevo enemigo. Una figura gigante y corpulenta se enderezó lentamente desde donde se había estrellado contra un pilar. El pilar ya no estaba recto y tenía una abolladura muy grande y muy notoria que lo hacía parecer un codo doblado. La figura finalmente se puso de pie y el estómago de Reivin se hundió. Fácilmente era la mitad del tamaño del ogro en la sala del jefe del primer piso, pero el techo de esta sala era mucho más alto. No estaba restringido en absoluto. Estaba completamente blindado con placas pesadas, y Reivin notó que no había ninguna cabeza adornando sus hombros cuando se volvió para mirar a Reivin. Su cabeza, que también estaba completamente blindada, estaba sostenida en el hueco de su brazo izquierdo, y miraba a Reivin con el mismo odio que el gran espectro. Una bola cubierta de púas, del doble del tamaño de la cabeza de Reivin, cayó al suelo, y Reivin vio que estaba conectada a un poste que el monstruo sujetaba con una gruesa cadena en la mano derecha. El palo habría sido un bastón en las manos de Reivin, pero era simplemente un mango para el gigante. Levantó su brazo derecho y la bola con púas comenzó a girar en círculos mientras el monstruo daba un paso hacia Reivin. ¿Cómo diablos se supone que debo luchar contra esta cosa? Su sentido del peligro una vez más le gritó, y se lanzó hacia un lado en una voltereta cuando sintió, más que vio, la sombra de la bola con púas pasar a su lado. El alcance de su arma es increíble. Reivin se puso de pie de un salto y comenzó a correr hacia el gigante cuando su arma había sido lanzada y presentaba una oportunidad, pero rápidamente patinó hasta detenerse y una vez más se lanzó al suelo. El gigante retrajo fácilmente el arma casi al instante y lanzó otro barrido hacia Reivin. Reivin sabía que aún no estaba fuera de peligro, y una vez más se puso de pie de un salto, pero esta vez no avanzó hacia el enemigo. Se dio la vuelta y corrió más adentro de la habitación para tratar de distanciarse un poco. Necesito tiempo para pensar en una contramedida. Reivin escuchó el golpeteo entrecortado que venía a un ritmo rápido, por lo que una vez más activó cargar hacia otra columna. La habitación una vez más lo sacudió cuando el gigante se estrelló contra otro pilar. HMM, los pilares. Reivin examinó el pilar al que había corrido mientras se ponía de pie. Rápidamente se le ocurrió un plan y esperó a que el gigante se volviera una vez más y lo enfrentara. El gigante giró y agitó su arma de nuevo, y el corazón de Reivin latió tan fuerte en su pecho que se sorprendió de que el gigante no pudiera oírlo. Observó al enemigo mientras daba dos lentos pasos hacia él. Ahora. Reivin se arrojó al suelo y rodó fuera del camino cuando el gigante lanzó otro ataque directo. Reivin se puso de pie de un salto, pero en lugar de avanzar hacia el monstruo descomunal, retrocedió varios pasos mientras observaba al gigante tirar hacia atrás de la bola de puñas. Con un movimiento de su muñeca, lo envió a toda velocidad hacia Reivin una vez más en un gran movimiento de barrido. Reivin cargó hacia otro pilar cercano, y observó con satisfacción como la cadena entraba en contacto con el pilar que acababa de estar cerca y lo envolvió varias veces. ¡Ja! Toma eso, grande y tonto no muerto. Reivin no tenía idea de cómo se llamaba realmente esta cosa. El gigante vio que su arma de cadena estaba fuera de servicio, por lo que inmediatamente dejó caer el palo y buscó detrás de su hombro. Reivin notó la enorme espada atada a su espalda por primera vez mientras sacaba la nueva arma de la vaina. La hoja de la espada en sí era más larga que la altura de Reivin, y era aproximadamente la mitad de ancha que él. El gigante bajó el hombro y corrió hacia Reivin, cubriendo terreno mucho más rápido de lo que Reivin había anticipado. Había asumido que estaba utilizando una habilidad de carga antes y que no sería tan rápido cuando no la usara, pero aún así se movía a una velocidad increíble. No tengo tiempo para esquivar este ataque. Reivin inyectó mana en su habilidad escudo de mana y se preparó para el impacto. El gigante se acercó y cortó con su enorme espada a la velocidad del rayo. La fuerza del golpe levantó a Reivin del suelo y lo arrojó varios metros hacia atrás. Tosió una bocanada de sangre mientras navegaba por el aire, y su visión se volvió borrosa por un breve momento. Ese corte, que bloqueé con éxito con mi escudo y mana shield, me quitó una cuarta parte de mi salud total. Un vistazo rápido a su estado reveló que tenía 1497-2000 de salud desde ese ataque. Solo puedo tomar uno más de esos para estar a salvo, pensó Reivin mientras se levantaba una vez más. El gigante dobló sus rodillas y se lanzó hacia Reivin con su habilidad de carga. Reivin identificó rápidamente un pilar cercano y usó su propia carga para esquivar el ataque. El gigante solo está desorientado durante unos 3 segundos después de chocar contra un obstáculo, y pasó la mayor parte de ese tiempo volviendo a ponerme de pie, pensó Reivin más rápido que nunca mientras buscaba una manera de ganar. La única forma de luchar contra esto es si puedo aprovechar esa pequeña ventana. ¿Cómo evito que me tiren al suelo? Tranquilo, no te pongas de pie, Reivin saltó en el aire mientras aún se precipitaba por la habitación hacia su objetivo. La habitación tembló cuando el gigante hizo contacto con su columna y Reivin no fue derribado. ¡Ja! Ahora la parte difícil. No he hecho algo como esto en mucho tiempo. Sacó hasta el último vid de su habilidad de acrobacias de sí mismo mientras convertía su carga en una voltereta. Aterrizó de costado sobre la columna y absorbió el golpe con las piernas, pareciendo brevemente estar de pie horizontalmente sobre la columna. La única forma de aprovechar la situación es usar otra carga, pero es casi imposible hacerlo justo después de completar una anterior. Tengo que forzarlo. Reivin convocó toda la experiencia que había adquirido en la comprensión de cómo interactuaban sus músculos y su resistencia desde el primer piso, y con un chasquido mental, logró controlar su resistencia a su voluntad mientras activaba manualmente la habilidad de carga con el gigante como el objetivo. Una vez más se lanzó a través de la habitación. La diferencia de tiempo entre alcanzar su primer objetivo y activar una segunda habilidad de carga fue tan rápida que parecía que simplemente había rebotado en el pilar con la misma velocidad. Bombeó su flame blade, que había estado drenando lentamente su maná todo este tiempo ya que nunca lo desactivó, lleno de maná y lo balanceó hacia adelante con todas sus fuerzas. La hoja hizo contacto con la parte posterior del casco en la cabeza del brazo del gigante no muerto. La cabeza salió disparada del hueco en el que había estado sentada cuando el gigante se puso de pie en toda su altura y comenzó a rebotar más lejos. El gigante inmediatamente dejó caer su espada una vez que notó que había perdido el contacto con su propia cabeza y lo persiguió como alguien que persigue a un pollo con los brazos extendidos mientras perseguía el objeto en movimiento impredecible. Si la situación no fuera tan peligrosa, y si cada segundo no contara, Reivin podría haberse reído de la inesperada escena cómica. Necesito mantenerlo alejado de su cabeza. Reivin activó su habilidad de arma de maná de manera similar a como su enemigo había usado la bola y la cadena con púas, usando la hoja de su espada de maná como empuñadura, y debido a su habilidad de maestro de armas, fue capaz de crear y utiliza una cadena de fuego. Su látigo de fuego se había mejorado. El nuevo ataque que lanzó estaba más cerca de una cadena infernal. La cadena voló por el aire y se envolvió alrededor del tobillo del gigante mientras corría con los brazos extendidos tratando de atrapar su cabeza, y con todas sus fuerzas, Reivin agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y tiró, haciendo tropezar la espada. Gigante. El uso consecutivo de charge de Reivin había causado un tremendo estrés en su cuerpo. Le dolían los músculos, los huesos, las articulaciones y los ligamentos. No pudo lanzar otra carga de inmediato, por lo que tuvo que correr a la antigua usanza hacia la cabeza que había dejado de rebotar pero seguía rodando. Los primeros pasos que dio fueron inestables, pero rápidamente aumentó la velocidad y pasó al gigante. El gran no muerto no era lo suficientemente inteligente como para volver a levantarse y seguir corriendo, y en su lugar se arrastraba por el suelo para tratar de llegar a la cabeza. Reivin alcanzó fácilmente la cabeza con casco primero, y mientras rodaba hacia donde estaba la cara descubierta, clavó su espada en el centro de su cráneo. La boca de la cabeza se abrió cuando soltó el gemido agonizante del espectro empoderado, y mientras intentaba huir de los confines de la cabeza a través de la boca abierta, Reivin manipuló la llama que cubría su espada para envolver y contener al espectro. Gritó durante varios largos momentos, incapaz de huir del infierno de fuego en el que se encontraba, y finalmente se desintegró en ectoplasma. El espectro, y el gigante que había poseído, estaban muertos. Reivin estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente, por lo que simplemente colapsó mientras jadeaba para recuperar el aliento. ¡Maldita sea! Yo estaba complacido. Capítulo 49. Solo Ranhet. Reivin gimió cuando se dio la vuelta y se puso de pie lentamente. Le dolía todo el cuerpo. Sintió como si sus entrañas se hubieran movido por el golpe que recibió del gigante, y toda la parte inferior de su cuerpo iba a estar adolorida durante varios días por el estrés de activar Charge en una sucesión tan rápida. Hablando de, Reivin abrió su ventana de notificación. Logro. Activa manualmente una de tus habilidades de clase. El cargo está permanentemente disponible para usted independientemente de la clase. Era una habilidad de mi propia clase, por lo que no se obtienen beneficios adicionales al aprender manualmente la habilidad. También seguirá estando disponible para mí siempre que tenga a Fighter en la lista como mi clase secundaria o terciaria. El beneficio real de esto sería si tengo una habilidad en otra clase que realmente quiero, pero está bloqueada para que yo elija libremente, pero quiero cargar en lugar de cualquier otra habilidad que esa clase tenga para ofrecer. También aprendí cómo hacerlo sin la ayuda del sistema. Realmente no estaba en condiciones de notar la diferencia en el costo de resistencia, pero podía sentir una cantidad sustancial de energía drenada en comparación con las otras veces que usé la habilidad. Raven se puso de pie y miró la cabeza blindada. Era fácilmente tres veces más grande que el suyo, y el rostro estaba para siempre encerrado en el semblante retorcido de odio y agonía. Tenía pedacitos de carne podrida desprendiéndose en varios lugares, y la piel parecía haber sido arrojada sobre el caneo en lugar de ser una parte real de la cabeza. En general, fue bastante desagradable. Raven se inclinó e inspeccionó el casco gigante. No había manera de que fuera práctico para Raven saquearlo por equipo, pero podría estar hecho de un material que podría ser reutilizado. Raven extendió la mano y lo golpeó con el puño. Este, y la cabeza que contenía, se desmoronaron en polvo. Bueno, ahí va esa idea. ¿Es porque es un monstruo de mazmorra y su equipo no se puede saquear? Nunca antes había intentado quitarle el equipo a ninguno de los otros monstruos. ¿O es porque ya no tiene la chispa de la no vida, o lo que sea, que lo alimenta, por lo que se convirtió en chatarra? Raven no sabía las respuestas, pero de cualquier manera, no iba a arrastrar la enorme armadura de placas fuera del calabozo. Raven miró el ectoplasma en el que se había convertido el espectro. Parece un moco brillante. No estoy tocando eso. Ni siquiera voy a tratar de encontrar una manera de almacenarlo sin tocarlo. No me importan los beneficios que pueda traer, alguien más puede conseguir esto. Raven se estremeció de disgusto. Dio media vuelta y caminó hacia el cadáver del gigante sin cabeza. Todavía estaba estirado en la posición de arrastrarse hacia la cabeza que le había sido arrancada del brazo. ¿Por qué se volvió tan estúpido allí al final? ¿La cabeza y el cuerpo no están en coordinación entre sí si están separados? ¿El espectro solo poseía realmente la cabeza? De cualquier manera, por suerte para mí sucedió de esa manera. Raven negó con la cabeza mientras pateaba el cuerpo. No estaba completamente seguro de la mecánica del saqueo de cadáveres en el calabozo, pero podría quedar algo valioso después de que el cuerpo y el equipo se desintegraran. Raven se reclinó y se protegió la cara subiéndose el cuello de la camisa sobre la boca y la nariz mientras el enorme cuerpo levantaba una nube y se convertía en polvo. Raven no tenía ningún interés en tener copos de gigante muerto en la boca o la nariz. Una vez que se asentó, Raven pasó el pie por la pila para ver si quedaba algo. Su corazonada dio sus frutos cuando sintió que su pie entraba en contacto con algo sólido. Se inclinó y tamizó el polvo con la mano hasta que vio algo brillante, y lo limpió con cuidado mientras lo levantaba para inspeccionarlo. El objeto era un medallón dorado de tamaño normal y una cadena con el símbolo de la iglesia de la luz inscrito en él, aunque estaba tachado. Símbolo corrupto de la luz. Esta es la marca de un campeón de mierna, aunque a este se le ha atenuado la luz. Consejo útil. Este es el botín de la mazmorra. No tiene relación con el mundo real, por lo que incluso si lo devolvieras a la iglesia de la luz, no tendría ningún significado real para ellos. No era propiedad de una persona del mundo real. Me di cuenta de que el sistema no dijo nada acerca de que no fuera un objeto mágico real, solo que la iglesia no estaría buscando el conocimiento del destino de la persona que una vez lo llevó. Apuesto a que si pudiera conseguir que la luz no se atenuara, o lo que sea, ya no estaría corrompida y tendría algunas propiedades mágicas. Raven se guardó el medallón. Sin embargo, no sé si hay un estigma con el uso de uno de sus símbolos sin su permiso o algo así, y han resultado ser gente bastante decente, considerando todas las cosas. Se los llevaré y les preguntaré. No es una gran pérdida si tienen un problema con eso. En cuanto a la presencia de este medallón en esta mazmorra, supongo que con cualquier realidad de la que se saque esta mazmorra, ese gigante era un cruzado. Los cultistas de aquí abajo le quitaron la cabeza por sus esfuerzos. Raven miró alrededor de la gran sala del jefe. La integridad de la habitación seguía siendo sólida a pesar de todo el daño que el gigante había hecho a las columnas, probablemente más decorativas que de apoyo, pero todavía había muchos escombros esparcidos por la caótica pelea. La visión de Raven aterrizó en la plataforma elevada con el calderón más grande y más intrincado, así que se dirigió hacia él primero. Sé que hay otras salas ocultas adjuntas a la sala del jefe, pero las revisaré después de verificar qué hay en el bote. Podría ser un cristal de experiencia intacto. Llegó al caldero y miró dentro. En lugar de un cristal brillante o un brebaje burbujeante, había algunas plantas secas sentadas en el fondo del caldero. ¿Entonces son reactivos? ¿Esa es la recompensa por la sala del jefe? Raven frunció el ceño mientras miraba las diferentes plantas, pero se congeló cuando vio lo que parecía una raíz roja como la sangre. Parecía ser un yinseng, pero todos los pensamientos de tratar de averiguar qué era abandonaron su cerebro tan pronto como lo vio. Un hambre voraz lo asaltó, pero venía de su corazón, y no de su estómago. Sin siquiera pensarlo, su cuerpo se movió por sí solo, lo agarró y se lo metió en la boca. Masticó un par de veces y pareció disolverse en pura energía cuando llegó a su garganta. ¿Qué demonios estoy haciendo? Raven salió de su estado de fuga y casi entró en pánico mientras se inspeccionaba mentalmente. No podía sentir nada extraño, pero sí sentía un curso ardiente a través de sus venas. Sin embargo, no era incómodo y, de hecho, lo hacía sentir bastante enérgico. El hambre vino de mi corazón, que es el núcleo de mi linaje, así que veamos qué pasa con eso primero. Sacó su línea de sangre de su página de estado. Linaje. Desconocido 2, 781, 681, 10, 00, 00, 00. Vaya, esa pequeña raíz me dio 250,000 de experiencia para mi línea de sangre. Así que actualizar Bloodline no es una habilidad exclusiva que tengo, solo el hecho de que puedo drenar experiencia directamente en él. Parece que la raíz era un componente clave en una receta de alquimia para aumentar el linaje de uno. Mi conjetura es que el pico de hambre y el impulso incontrolable se produjeron porque tengo mi sifón funcionando en segundo plano. Anteriormente obtuve ganancias de estadísticas por cada 100,000 de experiencia que vertía en mi línea de sangre. ¿Eso todavía se aplica al usar un tesoro natural? Abrió su estado completo. Estado nombre. Raving clase. Luchador LVL 30 edad. 10 salud. 1,497, 2,000 resistencia. 2,234, 3,800 maná. 3,18, 1,670 estadísticas físicas estadísticas mentales STR. 186 int. 179 bit. 206 MAC. 179 DEX. 186 KLA. 115 CHA. 34 PER. 132 LUC. 40 linaje. Desconocido 2, 781, 681, 10, 00, 00, 00. Experiencia. 0, 3, 000. Raving notó primero su salud, resistencia y maná. Wow, esto es lo máximo que he sufrido en una sola pelea antes. Claro, Ren me hizo más daño porcentual, pero ese ataque del jefe hizo más que toda la prueba con Ren. Ya he recuperado gran parte de mi resistencia después de descansar, y todavía está por encima del 50%. Mi gasto de maná también estaba entrando en territorio peligroso. Reiving bajó la vista para observar sus estadísticas. Sí, gané 6 en todas mis estadísticas regulares y 2 en carisma y suerte. Entonces, los tesoros naturales son otra fuente para mejorar mi línea de sangre, y eso incluye todos los aspectos asociados con ella. Apuesto a que eso era otra cosa que mis padres me habrían dicho una vez que llegáramos a la capital o antes de que me dirigiera hacia una región de nivel superior. Madre dijo que los tesoros naturales eran extremadamente raros en las regiones de nivel 1. Entonces eso plantea la pregunta. ¿De dónde vino este? Estos muchachos probablemente emigraron a esta cordillera, y en realidad no son nativos. A menos que esta región haya sido una vez un nivel superior hace muchos, muchos años. Sin embargo, realmente no importa. Reiving extrajo cuidadosamente los reactivos restantes. No sabía si era una peculiaridad de Dungeon, Sistema o lo que sea, pero no estaban envejecidos en absoluto, y todos eran perfectamente capaces de seguir usándose. Sin embargo, no tenía idea de lo que ninguno de ellos hacía. Lanzó un inspecta una de las plantas mientras las guardaba. Hierba brillante. Útil para la alquimia. Consejo útil. Se requiere una habilidad de alquimia más alta para saber más. Sugerencia útil de hecho. Terminado con su tarea, Reiving juntó las manos mientras se giraba y miraba en la dirección que Melissa había dicho que estaban ubicadas las habitaciones selladas. Caminó hasta la pared del lado derecho de la entrada y rápidamente vio el lugar donde obviamente había una habitación tapiada. El color y la forma de los ladrillos eran ligeramente diferentes al resto de los ladrillos que componían la habitación. Puedo ver por qué no lo notaron antes. A menos que uno lo mire directamente, es fácil pasarlo por alto, pero si lo mira directamente, y no solo sobre él, es bastante fácil de ver. Reiving no tenía ninguna herramienta o arma diseñada para romper una pared de ladrillos, pero eso no lo detuvo. Formó un mazo con una cabeza de elemento tierra. Con su conocimiento de las trenzas de maná y el aumento de habilidad, era un objeto mucho más resistente de lo que había podido hacer anteriormente, aunque costaba una cantidad de maná sustancialmente mayor. Bloqueó su maná en su lugar para continuar alimentándose en su herramienta improvisada, y la estrelló contra la pared de ladrillos. No había ningún soporte en su lugar para el sello, y estaba hueco detrás de él, por lo que fácilmente desmanteló la pared de ladrillos que sellaba la habitación. Mantener el mazo de tierra costó mucho menos que formar uno nuevo, por lo que Reiving no lo disipó cuando entró en la habitación. Reiving suspiró decepcionado mientras miraba a su alrededor. Era solo una habitación vacía sin nada en ella. No sé si esto sirvió para un propósito real o si son solo travesuras del sistema para la pelea del jefe. Sea lo que sea que haya sido originalmente, ahora parece ser solo un escenario para una emboscada. Reiving salió de la habitación y caminó hacia el otro. Fue recibido exactamente por la misma escena que la primera. Si hay habitaciones ocultas aquí, puede haber habitaciones ocultas en otros lugares. Comprobaré el perímetro del resto de la habitación. Reiving llevó su mazo sobre su hombro mientras se alejaba de la entrada central e inspeccionaba la pared mientras caminaba por la habitación. No encontró ninguna habitación sellada adicional, pero sí vio una habitación vacía que era idéntica a las otras dos. Aquí es probablemente de donde los Revenans arrastraron al duende. Sin embargo, no tengo idea de más sacrificios. Debe haber sido algún tipo de evento desencadenado por el sistema. Reiving continuó su inspección, pero no encontró más habitaciones. Llegó al otro extremo de la habitación y finalmente vio una anomalía. Había una escalera que bajaba aún más a las profundidades, obviamente la entrada al tercer piso, y junto a ella había un cofre. Este cofre era completamente diferente a cualquiera de los otros que había visto en el calabozo. Estaba en perfectas condiciones y parecía tener un débil halo de luz dorada que emanaba de él. Este debe ser uno de los cofres mencionados como recompensa por derrotar a la sala de un jefe. Todos dijeron que las posibilidades de ver uno de estos eran menos del 1% en una mazmorra de recursos. Los reactivos en el caldero son obviamente los recursos de esta sala. Los cristales de experiencia y la esencia son los recursos para el resto del piso. Esta es la recompensa real por derrotar al jefe. Raven se frotó las manos antes de levantar la tapa del cofre. El halo se apagó, debe estar allí para llamar la atención de quien despeje la habitación, y Raven inspeccionó el contenido del cofre. Abajo, en el fondo del cofre, varias piezas de armadura yacían en una pila ordenada. Raven metió la mano y lo sacó uno a la vez. Una coraza, hombreras, brazales y guanteletes. Estaban hechos de un metal plateado brillante, y tenían filigranas doradas en patrones intrincados decorándolos. La coraza incluía el cuero subyacente que cubriría toda la parte superior del cuerpo y los brazos como una sola pieza. Un conjunto completo de armadura para la parte superior del cuerpo. ¿Eso significa que existe la posibilidad de encontrar un conjunto a juego para la parte inferior del cuerpo o la cabeza? Inspeccionémoslo y averigüemos exactamente qué es. Quiras. Defensor de la luz. Una pieza de armadura pesada infundida con la protección divina de la luz. Fuerza más 3. Vid más 5. Proporciona una protección menor contra el mal. Un séptimo set piece. Defensor de la luz. Requisitos. Sólo los habitantes de la luz pueden usar esta armadura. Uno nunca debe haber sufrido miseria a menos que sea perdonado por una iglesia ordenada. Miserie es lo opuesto a euporía, por lo que básicamente los malos no pueden usar esta armadura. No dice que uno tiene que ser miembro de una iglesia, sólo que si un tipo malo es perdonado, entonces también puede usarlo. Esto probablemente esté en línea con la historia de fondo, o lo que sea, del gigante no muerto. No estoy seguro de que es exactamente protección menor contra el mal, pero estoy seguro de que tiene algo que ver con los cultistas y barra o muertos vivientes de la mazmorra. Espaldares. Defensor de la luz. Una pieza de armadura pesada infundida con la protección divina de la luz. Fuerza más 3. Vid más 5. Proporciona una protección menor contra el mal. Un séptimo set piece. Defensor de la luz. Requisitos. Sólo los habitantes de la luz pueden usar esta armadura. Uno nunca debe haber sufrido miseria a menos que sea perdonado por una iglesia ordenada. Abangrazos. Defensor de la luz. Una pieza de armadura pesada infundida con la protección divina de la luz. Dex más 3. Vid más 5. Proporciona una protección menor contra el mal. Un séptimo set piece. Defensor de la luz. Requisitos. Sólo los habitantes de la luz pueden usar esta armadura. Uno nunca debe haber sufrido miseria a menos que sea perdonado por una iglesia ordenada. Guanteletes. Defensor de la luz. Una pieza de armadura pesada infundida con la protección divina de la luz. Dex más 3. Vid más 5. Proporciona una protección menor contra el mal. Un séptimo set piece. Defensor de la luz. Requisitos. Sólo los habitantes de la luz pueden usar esta armadura. Uno nunca debe haber sufrido miseria a menos que sea perdonado por una iglesia ordenada. Esos aumentos de estadísticas pueden parecer pequeños a primera vista, pero suman. Las 4 piezas de armadura juntas otorgan 20 vitality por sí mismas. Eso es el valor de varios niveles, y eso es un aumento en 200 de salud y 200 de resistencia. Tendré que trabajar en mi habilidad de armadura pesada desde cero para obtener todos los beneficios de cambiar a esta armadura, pero eso no debería ser un problema. Debería seguir adelante y ponerme esta armadura ahora. Reivin rápidamente se quitó la armadura mediana maltratada y llena de cicatrices de la parte superior del cuerpo. Casi todas las cicatrices procedían de la reparación de rasgaduras y rasgaduras en el cuero subyacente sufridas durante el entrenamiento, y las pocas abolladuras en el metal procedían de la misma fuente. Reivin ocasionalmente dejaba que su armadura recibiera golpes de los duendes y esqueletos más débiles, pero en su mayoría evitaba los golpes en su cuerpo e interceptaba los ataques con su escudo y su arma. Mirando las reparaciones que he hecho en mi propia armadura, uno puede decir que no soy hábil en absoluto en esas cosas. Debería tomarme el tiempo para aprender, especialmente si me mudo a Heavy Armor. También imagino que estas piezas requerirán trabajo de maná si sufren un daño sustancial. Más cosas para mí para aprender. Se puso la nueva armadura y, a pesar de los pequeños números en comparación con sus estadísticas generales, Reivin inmediatamente se sintió un poco más enérgico. Retorció su cuerpo para tener una idea de cómo podía moverse en él. A pesar de lo que pensaba sobre la armadura pesada, en realidad no obstaculiza mis movimientos más que la armadura media, y ni siquiera tengo la habilidad para ayudarme a maniobrar adecuadamente con ella. Probablemente sea el plato completo lo que causaría restricciones significativas, y realmente no puedo verme necesitando eso. Reivin se acomodó y siguió caminando por la sala del jefe, buscando cualquier otra cosa que pudiera haberse perdido. Parece que esto es todo. La verdad es que estoy bastante satisfecho con los resultados. No esperaba obtener un cofre del sistema en absoluto, por lo que esta es una agradable sorpresa además de todo lo demás. Bueno, Reivin miró a su alrededor antes de mirar hacia la entrada, de ninguna manera voy a ir al tercer piso, así que es hora de regresar a la superficie. Recogeré mi mochila de donde la dejé, tomaré algunos minerales de la mina que aparté anteriormente y luego seguiré mi camino. Reivin verificó dos veces para asegurarse de que tenía todo. Todavía llevaba su otra armadura con él, ya que todavía tenía algún valor. Una vez que estuvo seguro de que no estaba olvidando nada, comenzó su viaje hacia la superficie. Salir de la mazmorra. Calculador. Primer piso. Completo. Experiencia de combate. XMAS 1200. Jefe derrotado. XMAS 1200. Bonificación por completar el primer piso. XMAS 500. Calculador. Segundo piso. Completo. Experiencia de combate. XMAS 15,000. Jefe derrotado. XMAS 30,000. Bonificación por completar el segundo piso. XMAS 5,000. Experiencia total. 52,900. Esos números son absolutamente repugnantes. 52.000 experiencia total para solo INDE DUNGEON. 30.000 solo del jefe del segundo piso. Eso parece mucho. Esos 52,900 también me colocan sobre otro hito de BLOODLINE. Había más notificaciones para pasar, por lo que siguió desplazándose mentalmente. Logro. Primer piso terminado solo. Más 1 a las estadísticas físicas y mentales. Logro. Segundo piso terminado solo. Más 5 a las estadísticas físicas y mentales. Logro. Jefe del modo difícil del segundo piso derrotado. Logro auxiliar. Solo completado. Más 3 a las estadísticas físicas y mentales. Más 7 a las estadísticas físicas y mentales. Logro. Derrota a un enemigo de nivel 4 mientras estás en el nivel 1. Más 10 a todas las estadísticas. Ese jefe gigante no muerto era de nivel 4. Teniendo en cuenta que todo estaba restringido en los dos primeros pisos, lo que hacía que el jefe fuera increíblemente poderoso pero estúpido al mismo tiempo, eso tiene sentido para mí. Estas ganancias de estadísticas están comenzando a afectar los requisitos para mi clase de nivel 4 en el futuro. Bastante seguro de haber eclipsado sólidamente cualquier requisito de estadísticas para el nivel 3. ¿Cómo se ven mis estadísticas ahora? Reibin sacó sólo sus estadísticas de su página de estado. STR 215-6-INT 208-BIT 235-20-MAC 208-DEX 215-6-CLA 144-CLA 45-PER 161-LUK 51. Incluso si todos esos logros no redujeran los requisitos de estadísticas para una clase rara de nivel 3, aún sería elegible. Tal como están las cosas, probablemente esté cerca de tener las estadísticas requeridas para una clase épica de nivel 3, especialmente si es una que requiere 200 en múltiples estadísticas versus sólo una estadística. Reibin asintió con la cabeza mientras devolvía su atención al presente. Se había hecho a un lado para permitir que el tráfico dentro o fuera de la mazmorra fluyera sin obstáculos, y ahora era el momento de partir. Buscó entre la multitud de personas que se arremolinaban cerca de la entrada y vio al equipo de inspección de la iglesia antes de dirigirse hacia allí. Acabo de salir de la mazmorra y necesito que me inspeccionen, se ofreció Reibin. El hombre a cargo de los sacerdotes asintió con la cabeza y le indicó a Reibin que se hiciera a un lado. Está bien, vacía tus pertenencias y espera a que el sacerdote te revise. Sólo será un minuto y te tendremos en camino. Reibin siguió las instrucciones. Nunca había notado que ninguno de los sacerdotes confiscara nada de la mazmorra, por lo que no entendía muy bien por qué siempre querían revisar los paquetes. ¿Qué están buscando de todos modos? Finalmente decidió simplemente expresar la duda. Objetos malditos. Casi todo lo que sale de la mazmorra está realmente bien, pero algunas de las cosas que se encuentran en los pisos inferiores podrían ser peligrosas si circulan en la sociedad sin control. Por ejemplo, hay cristales de experiencia que se pueden encontrar en el segundo piso. Contienen un poco de corrupción en ellos. Si bien está bien que ustedes, los aventureros, los usen en pequeñas dosis aquí. Podría ser bastante problemático si alguien vendiera una gran cantidad en la capital y alguien se corrompiera sin darse cuenta. Si usted los chicos los usan aquí, será atrapado y limpiado por la inspección de rutina, el hombre fue bastante comunicativo con la información. Oh, entonces, ¿qué haces con los cristales que encuentras aquí durante la inspección? Preguntó Raven. Ofrecemos limpiarlo por una tarifa. ¿Una tarifa? 10%. Un cristal donado generosamente a la iglesia por cada 10 cristales limpiados, respondió el hombre. Miró a Raven por el rabillo del ojo y continuó. No confiscamos ninguno si tienes cuatro o menos, pero mantenemos registros de las personas y sus grupos, por lo que desaconsejaría intentar engañar al sistema. Trayendo solo cuatro a la vez. Si tienes alguno, claro. De hecho, lo hago, dijo Raven. Sacó su bolsa con los cristales. Él y sus amigos habían planeado vender la mayoría de su parte de cristales, y si solo costaba uno de cada 10 hacerlos legítimos, eso no era tan malo, en su opinión. Las cejas del hombre se levantaron en agradecimiento. Ya veo. Ya que estás aquí solo, ¿eso significa que tu grupo todavía está adentro? Técnicamente, sí, dijo Raven. Sin embargo, no estoy agrupado con ellos esta vez. Entré solo. Impresionante, asintió el hombre. No mucha gente está dispuesta a explorar el piso inferior por sí mismos, y la mayoría de los que lo hacen son mucho mayores que tú. Solo tengo suerte de poder usar habilidades de maná y tengo una madre con una clase caster que podría enseñarme, Raven minimizó su logro. Aún así, eres mucho más fuerte que la mayoría de la gente de aquí. Sin embargo, eso cambiará una vez que se difunda la noticia de lo que se puede encontrar en el Dungeon y los equipos de nivel superior lleguen. Oh, también encontré esto en uno de los monstruos, Raven sacó el medallón que había robado de los restos del gigante. No sabía si era apropiado mantenerlo debido a la naturaleza del artículo o no, ni si ustedes podrían arreglarlo. El hombre tomó el medallón y lo miró fijamente durante varios largos segundos. Cuando volvió a mirar a Raven, sus ojos estaban muy abiertos por el asombro. ¿Limpiaste el segundo piso? El hombre casi tartamudeó. Oh, así que sabes de dónde es. Supongo que lo has visto antes, entonces. Oh, seguro. El Sword Bishop ha tomado un equipo para despejar el segundo piso un par de veces. No es demasiado difícil para él derrotar a tres espectros y ese torpe tonto de Dudyan. ¿Papá torpe? Cuestionó Raven con una inclinación de cabeza. Sí, peleaste con él. Mata a los tres espectros y luego este tipo grande tropieza e intenta golpearte con su espada demasiado grande, se rió el hombre. Encuentro bastante fácil para una pelea de jefes en el segundo piso, sinceramente. Sí, dijo Raven con tos. Casi demasiado fácil. Parece que se suponía que no debía dejar que los espectros se combinaran y luego poseer él, ¿cómo lo llamó? Dudyan. Supongo que hay diferentes niveles de dificultad y recompensa en función de cuántos espectros lo posean, y dejo que los tres lo hagan. No es de extrañar que fuera de nivel 4 y realmente ridículamente fuerte. En cuanto a tu pregunta, claro, puedes quedártela. Sin embargo, arreglarla y recargarla tendrá un costo. Tendrás que hablar con el Sword Priest, Hosn, para averiguar cuál será. Eres la primera persona en traernos uno de fuera de nuestras filas buscando arreglarlo. Está bien, gracias, dijo Raven mientras lo retiraba. También entregó dos de los 20 cristales que había adquirido para pagar la limpieza mientras el sacerdote lo revisaba. El hombre puso una mirada de sorpresa en su rostro por un momento antes de decir, ¿Estás listo para irte? Sin corrupción. Raven ya sabía que ese iba a ser el caso, pero tenía que mantener las apariencias. Disculpe, ¿pero usted sería el aventurero, Raven? Otro sacerdote de la espada se acercó con un séquito. Raven frunció el ceño mientras los evaluaba. No creo que les haya dicho nunca mi nombre ninguno de ellos antes, ¿y por qué me estarían buscando? Sin embargo, no hay razón para mentir y posiblemente ponerse en su lado malo, así que veré que quieren. Así es, asintió Raven. ¿Qué puedo hacer por ti? Si quieres, el sword sacerdote Hoss nos ha ordenado que te escoltemos hasta él, el hombre dio un paso atrás e hizo un gesto hacia el centro de los otros hombres que lo habían seguido. Toma tu equipo y luego ven con nosotros. Raven compartió una mirada con el otro sacerdote espadachín con el que había estado charlando alegremente. El hombre se encogió de hombros, por lo que Raven agarró sus cosas y permitió que lo escoltaran hacia los terrenos de la iglesia. ¿Qué demonios está pasando ahora? Capítulo 50 Valiente, valiente sí Raven. Raven caminó con los sacerdotes espada mientras marchaban hacia el recinto de la iglesia. Se dio cuenta de que su cuerpo coincidía inconscientemente con los pasos de los miembros de la iglesia, pero se encogió de hombros y siguió haciéndolo. Debido a que había cambiado su armadura superior, casi igualaba a los demás, y para aquellos que no sabían, casi parecía que él era el comandante de la tropa. Esto dio lugar a que casi nadie se fijara en él en la procesión. Estos tipos siguen siendo bastante educados, a pesar de la forma en que vinieron y me ordenaron que los siguiera. Aún así, no hay razón para amargar la relación que hemos formado sólo por eso. Tal vez este tipo simplemente no tiene tacto. A Raven no le preocupaba demasiado porque alguien con autoridad preguntaría por él. Estaba bastante seguro de que nadie relacionaba su nombre con los jóvenes que hablaron con la organización en el camino hace varias semanas, e incluso entonces nunca había hecho nada malo. Ni siquiera he practicado mis habilidades de carterista y robo con mis amigos desde hace mucho tiempo, y mucho menos he causado problemas a los demás. A pesar de que todavía había una gran cantidad de espacio vacío dentro de los límites de la ciudad, debido a la planificación por delante, todavía no era tan grande. El grupo se dirigió rápidamente a un pequeño campamento fuera de la empalizada. Raven observó el orden militar y las filas ordenadas de tiendas de campaña y se sintió como en casa. Observó a un grupo de albañiles que ponían los cimientos de unos edificios bastante grandes. Parece que van a estar aquí por mucho tiempo. 10% de experiencia cristals por limpiarlos además de lo que pueden acumular de sus propias excavaciones, puedo ver por qué. Incluso si no se sintieran obligados a proporcionar servicios para mantener la contaminación, bueno, avisal mana, bajo control, lo más probable es que establecieran una presencia permanente aquí. Apuesto a que ya han enviado misivas a la capital para solicitar que cualquier cristal sin limpiar se designe como contrabando fuera de Dungeon Town. Este lugar es probablemente un mejor recurso para la iglesia de la luz que incluso para el conde. Apuesto a que habrá muchas maniobras políticas para el conde, y el duque bajo el que está, para obtener un pedazo de ese pastel. Sin embargo, nada de eso tenía nada que ver con Raven, así que centró su atención en observar a los hombres y las pocas mujeres que se ocupaban de sus asuntos. Hay un mayor porcentaje de mujeres que componen los sacerdotes con túnica que los sacerdotes con espada, pero veo algunas aquí y allá. Fue la misma situación con el séquito del señor. Supongo que la mayoría de las mujeres por estos lares simplemente gravitan hacia las profesiones menos violentas cuando se les da la opción. Raven vislumbró a través de la solapa de una de las tiendas más grandes y vio filas de personas acostadas en catres. Estaban siendo atendidos por varios sacerdotes, pero la mirada rápida que vio Raven le mostró una escena de cuerpos disecados que apenas aguantaban. ¿Qué está pasando allí? Pensé que ustedes no tenían sus propios sanadores, dijo Raven con un movimiento de cabeza hacia la tienda. El hombre a cargo siguió la dirección antes de volverse y dirigirse a Raven. Raven. Esos son los aventureros que excavaron en la mazmorra durante varios meses antes de que llegáramos a la escena. Técnicamente no los estamos curando. La contaminación se ha acumulado tanto que está descomponiendo sus cuerpos. Lo que puedan para darles una oportunidad de luchar, y estamos purgando lentamente la corrupción de sus cuerpos, el hombre negó con la cabeza. Varios de los primeros partidos ya han sucumbido, pero a pesar de lo terrible que se ve ahora para los que están en la enfermería, la mayoría de ellos deberían salir adelante, ya que no están tan mal como los más afectados. U, estaba con los militares que resolvieron el reclamo, y recorrimos el Dungeon varias veces antes de irnos. Menos mal que no nos quedamos, dijo Raven. Oh, sí, eras parte del séquito local. La forma en que funciona la corrupción es que se disipa lentamente a menos que llegue a un punto de inflexión. Tendrías que entrar como ocho o más veces sin dejar que se disipe o recibir una limpieza por ello. Ser un problema, continuó el hombre. Los peores que estaban allí en este momento habían estado allí como diez o más veces antes de recibir una limpieza. Está bien, hemos llegado. Anunciaré tu presencia, continuaron caminando mientras conversaban, y el campamento no era tan grande. El hombre asomó la cabeza por la puerta de la tienda e informó a quienquiera que estuviera dentro. Raven no estaba activando activamente su habilidad de espionaje, por lo que no captó ninguna de las palabras. Él solo sonrió y asintió con la cabeza a los dos sacerdotes de la espada que estaban parados fuera de la tienda. Obviamente no respondieron, pero Raven no se molestó porque entendió que estaban de servicio. Está bien, entra, dijo el hombre después de volverse hacia Raven. Raven. Raven asintió y se dirigió al interior de la tienda, y los hombres que lo habían escoltado simplemente se fueron para atender sus deberes. Raven entró y vio a un hombre de aspecto familiar sentado detrás de un escritorio con papeles esparcidos de manera ordenada. Seguro que me trae recuerdos, reflexionó. Raven entrecerró los ojos mientras recordaba lentamente por qué este hombre le resultaba familiar. Es ese oficial demasiado entusiasta de la carretera. Seguramente no relacionó mi nombre aquí con lo que pasó en el camino. Nadie más debería saberlo, así que no es como si él pudiera haber investigado. El hombre levantó la vista y le hizo un gesto con la cabeza a Raven antes de señalar un asiento frente a él. Gracias por venir, tome asiento, dijo el hombre. Raven estaba un poco confundida por la naturaleza cordial. Gracias por venir. Bueno, realmente no diría que tengo muchas opciones, dijo Raven mientras se sentaba. El hombre inclinó la cabeza con una expresión de perplejidad en su rostro antes de que la comprensión invadiera sus rasgos. Debo disculparme. Les dije a mis hombres que te pidieran que vinieras. A veces pueden olvidar que otros no están bajo nuestro mando, explicó el hombre. Raven asintió con la cabeza ante la explicación. Bueno, estuve con el séquito del señor, así que he visto situaciones similares antes. No es gran cosa. Raven se encogió de hombros. Bueno, las presentaciones están en orden. Soy el sacerdote espadachín Hosn, y ya sé que tú eres el aventurero Raven. Ahora también sé que tienes antecedentes de veterano, así que puedo agregar eso al archivo. Debes ser preguntándome por qué solicité su presencia, era más una declaración que una pregunta. ¿Honestamente? Me imaginé que alguien en tu equipo estaba tratando de molestarme por el encuentro en el camino o algo así, dijo Raven casualmente. Hosn frunció el ceño ante la declaración mientras trataba de pensar a qué se podría estar refiriendo Raven. Raven observó cómo el reconocimiento amanecía lentamente en su rostro. O, fuiste uno de los aventureros con los que hablé en el camino hace varias semanas. Parece que se necesita otra disculpa. Espero que sepas que no fue nada personal. No sólo eliminamos a los herejes, sino también a los criminales. Cuando vemos algo inusual, y hay que admitir que tres jóvenes aventureros con coronas de flores mágicas en la cabeza son inusuales, entonces investigamos. A veces usamos métodos para desconcertar a las personas con las que hablamos, y a aquellos con una conciencia culpable. A menudo se desmoronan con sólo un poco de presión y admiten haber actuado mal. Agua debajo del puente, dijo Raven. No sufrimos ninguna dificultad ni nada por el encuentro, por lo que no se necesitan disculpas. Raven en realidad estaba un poco sorprendida de lo educado que estaba siendo el hombre. Ahora no tengo ni idea de lo que estoy haciendo aquí. La verdadera razón por la que te pedí que vinieras es que me di cuenta de que tenías una situación en la que no tenías nada de la corrupción cuando saliste de la mazmorra. Tenía a algunos hombres en espera observando, y una vez que el sacerdote determinó que no tenías ninguna mancha por segunda vez, dieron un paso adelante. Oh, ya veo. Entonces estabas esperando la confirmación. Así es, Josna sintió con la cabeza. ¿Es eso un problema o algo así? ¿Sospechas que estoy usando algún tipo de artefacto asociado con tu iglesia? Raven todavía estaba confundida. Josn juntó los dedos y miró a Raven durante un par de segundos. No fue lo suficientemente largo como para hacerlo sentir incómodo, pero Raven estaba a punto de inquietarse bajo el intenso escrutinio cuando Josn finalmente abrió la boca. ¿Alguna vez has considerado unirte a la iglesia? Raven se sorprendió. Eso salió de la nada. Espera. Déjame aclarar esto, Raven colocó su mano en su frente mientras miraba hacia abajo pensativo. ¿Estás tratando de reclutarme? Exactamente, dijo Josn. Entendemos que hay otras religiones por ahí, y podría haber una serie de razones para su aparente inmunidad a la corrupción, no solo la fe en Mierna, la diosa de la luz. Pero nada de eso importa. Su resistencia a la corrupción es única. Lo califica para ser un miembro poderoso de la iglesia. La iglesia puede ofrecer muchos recursos y oportunidades, y puedo prever que llegará lejos en el futuro. La iglesia abarca todo el reino, no solo en este reino. Puede acceder fácilmente a regiones superiores con las contribuciones que pueda rápidamente adquirir. Raven se frotó la barbilla mientras consideraba al hombre que tenía delante. ¿Qué obtienes de eso? Preguntó finalmente Raven. Josn se recostó en su silla mientras consideraba la pregunta. No te mentiré. Obtendré algo de mérito al encontrarte y replutarte con éxito, y cuanto más vayas, más lejos podré ir yo también. Josn le dirigió a Raven una mirada nivelada. Siendo ese el caso, no es mi motivación. Soy un verdadero creyente, y sería de gran beneficio en la lucha contra la herejía y el mal si alguien con sus capacidades se uniera a nosotros. ¿Unirse a la iglesia? El capitán caballero Reifold aparentemente era un escudero en una iglesia, probablemente este ahora que lo pienso, y obtuvo una clase bastante decente, por lo que no necesariamente obstaculizaría mis objetivos. Raven negó con la cabeza. No sé lo suficiente sobre las oportunidades, pero si se trata de todo el reino, obviamente debe haber algunas clases poderosas únicas para la organización. Pero no estoy interesado en encadenarme a la iglesia. De nada. Raven eligió sus palabras con mucho cuidado cuando respondió. No estoy en contra de que me asocien con la iglesia. He visto lo que han estado haciendo aquí, y debo decir, especialmente después de aclarar las cosas entre nosotros, que tengo una impresión positiva. Josn tenía una sonrisa de esperanza en su rostro mientras escuchaba las palabras. Pero realmente no tengo ningún interés en ser un miembro de pleno derecho. Tengo otras cosas y otras personas que considerar. Bueno, no tomes ninguna decisión, todavía, dijo Josn, sin inmutarse. Hay muchas maneras de contribuir a la iglesia sin ser un miembro oficial. Sería mejor para la iglesia, y para mí, personalmente, si fuera un miembro de pleno derecho, pero también puede optar por ser un amigo de la iglesia. Estoy seguro de que tendremos muchas oportunidades para convencerlos del camino correcto en el futuro. No me opongo a establecer una relación, dijo Raven. Excelente, Josn metió la mano en un cajón y sacó una ficha de bronce. Toma, toma esto. Esta es la marca de un amigo de la iglesia. No es como tu token de aventurero, ya que no registra ninguna información o acción aparte de estar en sintonía contigo, pero te identificará como alguien que tiene una buena relación con nosotros. Con esto, puedes hacer misiones y asignaciones para la iglesia donde sea que tengamos presencia, y puedes usar tus puntos de contribución para obtener muchas cosas. Un miembro pleno tiene acceso a mucho más que un simple asociado, pero puedes obtener algunas recursos, capacitación y conocimiento a cambio de sus esfuerzos. Raven extendió la mano y tomó la ficha. Era una simple medalla de bronce con el símbolo de la iglesia de la luz, muy similar al medallón que había conseguido en el calabozo. Eso significa que hay misiones que puedo completar aquí. Dijiste, en cualquier lugar donde tengas una presencia, preguntó Raven mientras sintonizaba la ficha consigo mismo y la guardaba. Claro, tenemos misiones. La variedad no es tan grande, en este momento, ya que la mayoría de las cosas están cubiertas, y es posible que no puedas hacer la misión principal. Limpiar cualquier mancha que encuentres. Pero hay otras cosas, como información sobre la mazmorra. Tengo algo de información sobre el calabozo, en realidad, dijo Raven. ¿Qué sabes sobre la habitación del jefe del segundo piso? Son tres espectros y un dú ya han debilitado, respondió rápidamente Hosn. Yo mismo nunca he estado tan lejos, ya que voy con algunos de los sacerdotes de la espada de nivel inferior para supervisar su progresión, pero eso es lo que han dicho todos los que han estado allí. ¿Por qué? ¿Hay algo más? MMMM, asintió Raven. La primera vez que mi grupo llegó allí, la pelea del jefe no era de tres espectros y un dúlán. Era un espectro más una horda de revenants. Estaban haciendo una especie de sacrificio ritual de goblins, y había un gigante. Hoyo lleno de líquido burbujeante. ¿Sabes de los eventos que ocurrieron aquí durante la campaña de reclamación? Raven de repente cambió de dirección. ¿Sé sobre los revenants y el demonio? Sí, respondió Hosn. Entré en contacto con ese líquido, que es lo que me puso en esa situación en la que los miembros de mi partido me llevaron a la superficie para ver si la contaminación me estaba venciendo, y por las notificaciones que recibí después de despertarme, estoy bastante seguro de que esa era la fuente del demonio. ¿Parecería que alguien se había colado allí, y fueron forzados por otra persona o eligieron voluntariamente convertirse en ese demonio? Hosn sacó un pergamino y registró la información proporcionada por Raven. Entonces, lo que estás diciendo es que este líquido tiene la capacidad de convertir a alguien en un demonio. ¿Cómo sobreviviste? Hosn hizo una pausa mientras miraba a Raven. Tuvo algo que ver con mi inmunidad, se encogió de hombros Raven. No iba a entrar en más detalles que eso. Está bien, todos tienen secretos. No somos tan cerrados de mente como para necesitar saber todo sobre ti, especialmente si el resultado final es el que es, respondió Hosn con una sonrisa. Continuó escribiendo en el pergamino. Oh, entonces existe la posibilidad, aún no sabemos qué, de que el encuentro en la sala del jefe del segundo piso sea un ritual con alquimia demoníaca. Nota especial. No entres en contacto con el líquido. Probablemente informaremos a todos para ver, con mucho cuidado, adquirir una muestra si alguien más tiene ese encuentro, dijo Hosn después de que terminó de grabar, dejando su pluma. ¿Algo más? Sí, en realidad, dijo Raven. Hosn se sorprendió un poco cuando recogió su utensilio de escritura y se preparó para escribir de nuevo. Hay un modo difícil asociado con el jefe del segundo piso. ¿En realidad? Hosn dijo con algo de emoción. Sí, no sabía que se suponía que debías matar a los tres espectros de inmediato, y dejé que se combinaran en uno solo. Luego poseyó al Dullan, y fue mucho más fuerte y letal para luchar en comparación con lo que algunos de tus hombres describieron. Supongo que hay diferentes niveles de dificultad, con el aumento correspondiente en las recompensas, con la cantidad de espectros que dejas con vida para combinar y poseer el Dullan. Tres obviamente sería la versión más difícil. Hosn escribió todas las palabras, claramente emocionado de poder compartir esta información con sus asociados. Me aseguraré de informarle al Sword Bishop de inmediato. Es un nivel 3 bastante alto, probablemente cercano al Kning Captain Rayfold, su comandante anterior. Sin embargo, es mucho mayor, por lo que es de esperar. Diría que esta información probablemente sea suficiente para ser considerada bastante valiosa. No la compartiremos con extraños, por lo que probablemente puedas obtener el doble de méritos si llevas esto a la rama de aventureros, Hosn le guiñó un ojo a Raven. Raven se sorprendió un poco por la acción amistosa. No esperaba que alguien como él me guiñara el ojo. Parece que es bastante similar al caballero Teniente Brand en algunos aspectos. Estricto con sus subordinados y extraños, pero amable con aquellos a los que ve como iguales, o casi iguales, en rango. Esa no es una mala idea. Realmente no lo había considerado antes de que mencionaras que el conocimiento se considera una contribución. Feliz de ayudar, dijo Hosn. Oh, una vez más, ¿hay algo más? Raven miró hacia arriba y hacia un lado mientras pensaba en sus experiencias con el calabozo. No lo creo. Al menos no en la parte superior de mi cabeza. Está bien, bueno, déjame escoltarte fuera del campamento, Hosn se puso de pie y le tendió la mano, haciendo un gesto a Raven para que lo precediera y saliera de la tienda. Los dos hombres salieron de la tienda y se dirigieron hacia la salida del campamento. Hicieron una pequeña charla mientras caminaban. El tema de conversación fue principalmente sobre el estilo militar del campamento y la experiencia de Raven en el séquito del señor. Raven se detuvo por un momento mientras caminaban cerca de la enfermería. ¿Te importa si miro dentro? Preguntó Raven. Había un grupo de aventureros que me ayudaron durante la batalla de reclamo con las fuerzas del otro conde. No se quedaron para profundizar en la mazmorra después, pero es posible que hayan regresado más tarde, y quiero ver si están ahí. Claro, no podría negarme una muestra de lealtad en buena conciencia, respondió Hosn mientras lo conducía a la enfermería. Raven entró con Hosn pisándole los talones, pero no reconoció a ninguno de los aventureros que estaban tirados cerca de la entrada de la tienda. Nunca vi sus rostros porque tenían las viseras bajadas o las capuchas puestas, pero definitivamente reconocería su constitución, especialmente el tipo grande con armadura. Lo más probable es que también estén juntos. Raven se dirigió a la parte de atrás, pero nunca vio a nadie familiar. No parece que estén aquí, dijo Raven. Los dos hombres dieron media vuelta y salieron de la enfermería temporal. De repente, mientras pasaban junto a algunos aventureros que gemían, Raven sintió un destello de calor y un pequeño aumento en la humedad. Instintivamente activó su mana Sigrid cuando se volvió hacia el lugar de donde provenía la sensación. Se quedó en un silencio confuso durante un rato mientras veía lo que estaba sucediendo. Podía ver motas de maná rojo oscuro flotando fuera de los cuerpos de los aventureros corruptos. Flotaron hacia arriba y lejos, y luego reaccionaron al maná ambiental. Las dos formas diferentes de maná se fusionaron antes de fusionarse con un pop, y esa fusión provocó una pequeña liberación de calor a medida que la densidad del maná aumentaba infinitesimalmente. Entonces es el maná. El calor proviene de la combinación de las dos formas de maná, y la sensación de humedad proviene del aumento de la densidad del maná debido a la interacción. ¿Ocurre algo? Hosn sacó a Raven de sus contemplaciones. Acabo de notar algo, respondió Raven. ¿Alguno de tus casters, o aquellos sensibles al maná, se han quejado del calor y la humedad? Sí, algunos lo han hecho. Incluso el Sword Bishop ha comentado al respecto. Sin embargo, no sabemos la razón exacta. Creo que me acabo de dar cuenta, dijo Raven. Hosn le dedicó toda su atención. Noté un aumento en el calor y la humedad mientras caminábamos junto a estos tipos, y activé manas y gps. La corrupción que emana de ellos se está fusionando con el maná ambiental local, y esa fusión está causando el calor al mismo tiempo que asimila y aumenta. La densidad de maná. Eso tiene sentido, dijo Hosn con una mirada contemplativa. Sin embargo, si el maná corrupto se está asimilando, ¿debería estar bien? Le pasaré la palabra al obispo espadachín, Hosn palmeó a Raven en el hombro. Mírate, ya agregando más contribuciones. Sigue así y el Sword Bishop podría tomarte más en serio que a mí. Hosn se rió entre dientes. HMM, no sé nada de eso, dijo Raven. Si sucede algo fuera de lo común, cualquier cosa que no parezca estar del todo bien, debes prometerme que abandonarás tus objetivos en ese dungeón y regresarás a Magrón o a Luville, las palabras de su padre resonaron en su mente. Creo que voy a conseguir mi grupo y regresaré a Magrón. De todos modos, hemos logrado prácticamente todo lo que queríamos. Raven se volvió hacia Hosn y lo miró fijamente. Les recomendaría que consideren mudarse más lejos también. No solo ustedes, sino todos. Ya han sucedido muchas cosas extrañas y peligrosas alrededor de esta mazmorra, por lo que no estaría de más ser cauteloso. Hosn sintió con la cabeza y respondió. Bueno, no depende de mí, pero me aseguraré de transmitir su advertencia al obispo de la espada y al capitán de la milicia. Eso es bueno, dijo Raven. Volvieron a salir al sol menguante de la tarde, y Raven entrecerró los ojos con su vista de maná en dirección a la mazmorra. Con una intensa concentración, apenas podía distinguir lo que parecía una columna de humo que se elevaba en el aire antes de disiparse. Era un flujo constante de abisal maná que se fusionaba y se asimilaba con el maná ambiental. Sí, creo que es hora de irse, pensó Raven mientras regresaba a la ciudad propiamente dicha. Lo viste en Guns Audio Novelas.